Juan Pérez Foncea. El héroe del Caribe. La última batalla de Blas de Lezo. Pocos hombres en la historia de España han hecho tanto por su patria y, sin embargo, han caído en tan triste e incomprensible olvido, como el almirante Blas de Lezo. Un hombre con una vida épica como pocos que nada tendría que envidiar a la de los protagonistas de las más trepidantes superproducciones de Ollegú. La clarividencia y el arrojo de Blas de Lezo, Manco, Tuerto y Cojo, con sólo seis navíos a su disposición, conseguiría salvar a su país del mayor desembarco conocido hasta entonces, sólo superado por el de Normandía, doscientas años después. Sin embargo, ni siquiera se sabe dónde está enterrado. Este libro es un intento por contribuir a rescatar la memoria de un hombre admirable, injustamente olvidado por la historia y maltratado por los suyos, al admirante Blas de Lezo. El héroe olvidado. Con toda mi admiración y agradecimiento. Primera parte. Lúpes de tormenta y las negras cejas de Sir Robert Walpole resaltaban por contraste con la cuidada y exuberante peluca blanca con que acostumbraba a cubrir su incipiente calva. Tampoco pasaba inadvertida su natural obesidad, propia de quien lleva sesenta y dos años alimentándose bien y sin parecer necesidad. Walpole, hombre pragmático donde los hubiera, basaba toda su filosofía en el poco recomendable principio de que todo hombre tiene un precio. A pesar de la ruindad de tal esquema moral, no le había ido mal en la vida. Había logrado encumbrarse hasta las alturas de los más influyentes estadistas del momento. De hecho, era considerado el primer ministro de Gran Bretaña, aún sin ser llamado formalmente así. Perteneciente a los Wicks, el partido liberal británico de aquel entonces, su buena estrella comenzó a debilitarse a raíz del fallecimiento de la reina Carolina el año precedente, en 1737. Las circunstancias le estaban conduciendo a una situación tal que, como único medio de relanzar su posición, se veía en la tesitura de tener que apoyar, siquiera a regañadientes, a los partidarios de declarar la guerra a España. En cuestión de muy pocos días los acontecimientos se precipitaron. Los partidarios de romper el Tratado de Paz con la Potencia del Sur, la alta nobleza y los comerciantes, consiguieron que la Cámara de los Comunes se aviniera a escuchar el relato de un capitán, de nombre Jenkins, que estaba dispuesto a declarar las atrocidades que había debido padecer a manos de los españoles. Llegado el día, el tal Jenkins realizó una parsimoniosa entrada hasta el estrado desde donde debía dirigirse al auditorio, en medio de una sala abarrotada y deseosa de conocer de primera mano su declaración. A nadie se le escapó el detalle de que llevaba un misterioso su frasco de cristal entre las manos. Al descubrirse y alzar el sombrero, evidenció que le faltaba una oreja, la oreja izquierda. Su mentor apenas tardó unos instantes en comenzar el interrogatorio, y en dirigirlo hacia el terreno que a todos interesaba. —¿Capitán Jenkins? —Sí, señor. —¿Podéis decir ante esta Cámara por qué habéis accedido a venir a declarar? —Oh, sí, señor. Porque considero un deber patriótico que sus señorías conozcan de primera mano el maltrato que los españoles nos infligen a nosotros, honrados hombres de mar que trabajamos al servicio de su majestad. Veo que carecéis de una oreja, ¿podéis explicar a la sala desde cuándo os falta ese miembro, o es acaso una tara de nacimiento? —No señor. Me la arrancaron. Se produjeron algunos leves murmullos en los escaños. —¿Os la arrancaron? ¿Podéis decirnos quién tuvo semejante osadía? —¿Los españoles, señor? Esta vez el murmullo subió de tono, alcanzando en algunos casos un punto de indignación. —¿Los españoles? ¿Quieres explicaros un poco más? Es decir, ¿podéis detallar cómo se produjo semejante atropello, más propio de salvajes que de un pueblo que se dice a sí mismo civilizado? —Sí, claro. Lo recuerdo como si fuese ayer. Navegábamos a bordo del Rebeca por aguas de las Antillas, cuando un guardacostas español, a cuyo mando iba un capitán llamado Fandiño, nunca olvidaré ese nombre, nos atacó y nos obligó a detenernos. Esos papistas registraron nuestra embarcación a conciencia. No pudieron encontrar ninguna mercancía de contrabando, no señor. Pero se desquitaron maltratándome a mí, el capitán. Y, por si fuera poco, como colofón, me cortaron la oreja izquierda. Aquí la tengo todavía. Dijo casi entre lágrimas, con un gesto teatrero, mientras mostraba el amputado miembro que, al parecer, aún conservaba en el interior del pequeño frasco que a muchos había intrigado a su entrada. El efecto buscado no se hizo esperar. Un bramido de cólera invadió la sala, prolongándose durante largo rato. Tan pronto como los gritos se hubieron acallado lo suficiente, Jenkins añadió. Y el tal Fandiño no sólo me humilló a mí, sino que también se atrevió a amenazar a su majestad del rey, al que prometió hacer lo mismo si se atrevía a navegar sin autorización por aguas españolas. Este comentario fue la gota que desbordó el vaso. Los partidarios de atacar a España supieron desde ese mismo instante que tenían ganada la partida. O que, al menos, habían dado un paso de gigante que no debían desaprovechar. Tenían en sus manos a la opinión pública que, convenientemente azuzada, sería imparable. No importaba que el relato del capitán fuese la versión unilateral e incontrastada de un solo hombre, ni que los hechos denunciados se hubiesen producido en todo caso siete años atrás. Era la excusa perfecta para atacar las posesiones españolas en América y hacerse con ellas. Gran Bretaña debía dominar los mares, y para ello debía desalojar a España de América. Si la mañana había sido tibia para la época del año, al atardecer había comenzado a refrescar y al anochecer el aire era cortante. La humedad que emanaba de las frías aguas del Támesis penetraba hasta los huesos. Un hombre alto y enjuto, de tez pálida y pelo muy negro, penetró en Yorshan de Dragón, una de las cavernas más concurridas al sur del río. Tenía unos 35 años e iba envuelto en un elegante abrigo entallado. El establecimiento se hallaba débilmente iluminado por pequeños quinques de aceite que pendían de las paredes. El abundante humo en suspensión proveniente del tabaco, unido al penetrante olor a alcohol y a las constantes y entremezcladas voces y risotadas de las conversaciones, a menudo a gritos entre mesa y mesa, conferían al lugar una singular atmósfera que lo hacía particularmente apetecible para sus parroquianos. Tal y como se lo esperaba, se encontró con que el establecimiento estaba lleno hasta los topes. Sin arredrarse por la cantidad de gente a la que tuvo que sortear empleando un igualmente elevado número de disculpas y perdones, se dirigió derecho hacia una de las esquinas al fondo del local. Allí encontró una diminuta mesa en la que sólo había sitio para dos personas. Estaba ocupada. Sin embargo, tan pronto como el recién llegado estuvo a la vista, uno de los ocupantes se levantó y, saludándolo con una ligera inclinación de cabeza, le cedió el puesto. El que permanecía sentado, un individuo calvo de cara regordeta y mejillas sonrosadas, le saludó con confianza. No lo hizo en inglés, sino en un perfecto español. Buenas tardes, Lázaro, ¿cómo te ha ido? A mí muy bien, he recabado una buena información, de primera mano, pero a Walpole, francamente mal. ¿Mal? ¿Qué quieres decir? ¿No me querrás hacer creer que ese petimetre de Jenkins ha conseguido meterse a los comunes en el bolsillo? No sé si será un buen marino, pero como actor no tiene rival. Si Walpole no termina cediendo esta vez, tarde o temprano tendrá que hacerlo. No le queda otra salida, si quiere conservar el pellejo político. Pero, es absurdo. Es absurdo declararnos la guerra por semejante idiotez. Por una oreja. Es lo menos que se le podía hacer a un contrabandista. Además, el suceso ocurrió hace nada menos que siete años. Esto es simplemente ridículo. CHSSST. No levantes la voz. El ruido en la taberna hacía difícil sostener una conversación en un tono normal, y mucho menos escuchar la voz del vecino, pero Lázaro quería extremar las precauciones. Mira, Carlos, es inútil darle más vueltas. Hay que aceptar las cosas como son. Es inútil tratar de endulzar la realidad cuando, de por sí, es amarga. ¿Qué es lo que quieres decir? Que debemos abrir los ojos a la terca realidad y no seguir empeñados en poner remiendos que de nada sirven. Ha llegado el momento de informar al embajador de que, por mucho que los ingleses se finjan agraviados y ofendidos por el caso de Jenkins, o por un insatisfactorio cumplimiento del Tratado del Pardo, o por mil zarandajas más, el motivo de la guerra será siempre muy otro. España ya no tiene el poderío de antaño. Tenemos un vasto imperio, es verdad, pero precisamente eso es lo que codician las naciones grandes. Quieren su parte. Los ingleses no quieren las migajas. No quieren depender de las concesiones que les hagamos nosotros, de mejor o peor gana. Quieren lisa y llanamente expulsarnos y hacerse con todas nuestras tierras de ultramar. Lázaro marcó con gran énfasis la palabra todas. Pero, eso no es justo. Forman parte de España desde hace más de dos siglos, estoy de acuerdo contigo. No es a mí a quien tienes que convencer. Desgraciadamente, el derecho internacional lo dicta el más fuerte. Siempre ha sido así. Si has de transmitir a la embajada mi opinión, es esta. La guerra es inevitable. Cuestión de meses. Con suerte, de un año. No más. Vernon es lo suficientemente osado y astuto como para poner a Walpole contra las cuerdas. Y no está solo. El clamor popular contra España es cada día mayor. Lo de hoy no hará sino aumentarlo desproporcionadamente. De cualquier forma, te confortará conocer que su majestad ha comenzado ya a enviar refuerzos a las indias. Sé que el almirante Blas Terezo ha partido ya hacia allá. Lo sé. Es un gran militar y un gran marino. Pero no bastará con un hombre por muy valeroso que sea. Además, tengo entendido que está lisiado. Sea como fuere, insisto. Hasta ahora se barajaba la posibilidad de un ataque británico. Creo que a partir de hoy la corona debe darlo por hecho. Es solo cuestión de tiempo. Entregaré al embajador tus informes. Y le apremiaré para que los haga llegar a la corte con el primer correo. Gracias Carlos. Supondrán un duro mazazo. Qué duda cabe de que las noticias son malas, pero como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Y aquel día de principios de 1737, el 3 de febrero, Don Blas Terezo cumplía la respetable edad de 48 años. Pero esa fecha constituiría además un hito destacado en su rica biografía por un motivo añadido, pues con la siguiente marea partiría rumbo a Nueva Granada, a bordo del navío de guerra conquistador. Atrás dejaría una dichosa estancia en Cádiz. En el puerto de Santa María había residido todo un feliz año con su esposa Doña Josefa Pacheco, conocida cariñosamente como la gobernadora, y con su hijo Blas, de 10 años, y las pequeñas Josefa y Agustina. Junto al conquistador zarparían el fuerte y una flotilla de siete baleones de mercancías. Don Blas acababa de acomodar a su familia a bordo y realizaba ahora las últimas tareas de supervisión en cubierta. La mañana se presentaba muy fría. Tanto, que Cádiz no parecía Cádiz. Una brisa muy fina y penetrante soplaba racheada desde tierra adentro. El bravo almirante se estremeció. Hizo a demanda cubrirse la garganta subiendo el cuello de su capa. La gélida impresión le trajo a la memoria su pasaje es natal, cuando en las mañanas de invierno, en los días de infancia, salía hacia la escuela envuelto en su abrigo, fuertemente agarrado a la mano de su buena madre. ¡Qué lejos quedaban ya aquellos felices días! ¿Cuántas cosas habían pasado desde entonces? No fue capaz de evitar que se le escapase un ligero suspiro de nostalgia. Hacia el este comenzaba a adivinarse la tenue luz del amanecer. Se presenta el teniente de navío Fernando de Castro. El almirante se sobresaltó visiblemente. No había advertido la sombra que se había acercado hacia él, desde la pasarela del puente, hasta que ésta hubo hablado. ¿Ha dicho teniente de Castro? Sí, señor. A sus órdenes. Estas son mis credenciales, dijo mientras le extendía un sobrecerrado. Se trataba de un hombre joven. Sin ser alto, era ancho de espaldas, y sus facciones, sobre todo la barbilla cuadrada y firme, parecían haber sido esculpidas a cincel. Todo ello causó una favorable impresión en lezo. ¿Puede bajar la mano, teniente? ¿Y, dígame, nos conocemos? No señor. He sido destinado para asistirle en su nuevo puesto en Cartagena de Indias. ¿Asistirme? ¿Qué quiere usted decir? Ha parecido oportuno a la corona que navegue a su lado, y le sirva de colaborador inmediato en Nueva Granada. Para mí será un gran honor. Creo que en ningún lugar podré aprender más que junto a un hombre de su trayectoria, si me permite el comentario. Tom Blas era hombre de carácter. Sólo así podía haber llegado hasta donde lo había hecho, y sólo así podía haber cosechado el sinfín de victorias que llevaba ganadas hasta entonces. Ciertamente, el almirante era un hombre de corazón, y de elevados principios, pero ocultos bajo unas formas duras y directas. Su recio temple de marino vasco se había venido aquilatando desde niño. Detrás de las palabras de un hombre que se presentaba dispuesto a aprender de su experiencia, creyó ver a una especie de lazarillo. A alguien que se le enviaba para socorrerle, como se auxilia a un inválido, o a un tuyido. No en vano, Lezo sabía que en algunos ambientes era conocido como patapalo o incluso medio hombre, pues a lo largo de su dilatada carrera, en la misma medida en que había ido combatiendo y expulsando a los enemigos de España de medio mundo, había ido perdiendo sus miembros como prueba tangible de su valentía y arrojo en el combate. A sus 48 años, carecía de un brazo, una pierna y un ojo. De ahí el molesto mote que, aunque las más de las veces con cariño, algunos le ponían. No le hacía ninguna gracia la presencia de un ayudante, pero como militar que era, estaba habituado a obedecer. Además, aquel joven teniente carecía de culpa. Tal vez por este motivo, trató de suavizar su respuesta. Mira, hijo, no necesito asistencias de ningún tipo. De todas formas, acomódate a bordo. Una vez que hayamos zarpado, ya hablaremos. Algo contrariado, de Castro se despidió. A sus órdenes, señor. Cuando se hubo alejado un poco, le zomusitó entre dientes. Un ayudante. Lo que faltaba, un par de horas más tarde, tan pronto como llegó la marea, el almirante comenzó a dar las órdenes de partida. La pequeña flota emprendía la larga travesía que la llevaría hasta el otro lado del Atlántico, hasta las costas caribeñas de Cartagena de Indias. Hacía ya un buen rato que había amanecido. Se anunciaba un día claro y soleado. Las gaviotas revoloteaban bulliciosas en torno a los barcos. Un nutrido grupo de espectadores observaban entre asombrados y curiosos la maestría y autoridad con que aquel hombre dirigía las operaciones, mientras se paseaba de un lado a otro, de cubierta arrastrando su pata de palo. Entre los mirones se encontraban dos marineros franceses. Habían llegado hacía dos días desde Marsella, a bordo de un buque mercante. Uno de ellos comentó divertido. ¿Has visto, Mercier? ¿Quién diría que semejante ruina de hombre sería capaz de manejar toda una flota él solito? Y no lo hace mal, el muy bellaco. Pues resulta, mi buen amigo Boignon, que ese al que tú te atreves a calificar de ruina, es el mejor capitán que haya surcado las aguas en nuestro siglo. ¿Ese tullido? ¿Quieres reírte de mí? En absoluto. Lo único que pretendo es sacarte de tu profunda ignorancia. ¡Gah! No puedes engañarme. No soy tan botarate como para creerme una tontería tan grande. Estoy dispuesto a apostar lo que quieras para demostrarte que lo que te digo es verdad. Incluso una ronda de Jerez. Incluso todas las rondas de vino que seas capaz de meterte en el gaznate. El tal Boignon volvió a contemplar el lamentable aspecto físico de Lezo. Viéndole tan mal parado, se convenció de que su compañero se estaba marcando un farol. Sin duda estaba buscando un modo de reírse de él a costa de su inexperiencia. Sonrió y, poniendo cara de quien no es tan tonto como para dejarse engañar fácilmente, respondió. Acepto. Vengan esas jarras de buen vino de Jerez. Pero a condición de que sea Villarouge quien dirima nuestra disputa. Nadie conoce la mar y a sus hombres mejor que él. Trato hecho. Que Villarouge sea nuestro árbitro. Los dos sabían muy bien en dónde podrían encontrar a su sabio experto de los mares. En una cercana caverna regentada por un compatriota y, por ese motivo, preferida de los franceses. Había muy poca gente bebiendo a esas horas, sólo un par de borrachines del puerto. Afortunadamente, tal y como habían previsto, con ellos se hallaba también Villarouge. Todavía no estaba ebrio, aunque sí un punto achispado. En cuanto vio entrar a sus dos camaradas por la puerta, se le iluminó el rostro y les invitó a sentarse junto a él. Venid aquí, mis buenos amigos fue Ignon y Mercier. Precisamente te estábamos buscando, Villarouge. Verás, queríamos dirimir una duda que ha surgido entre nosotros en el muelle, y de común acuerdo hemos decidido que tú seas nuestro juez. El hombre, ya de por sí jubiloso, se sintió muy halagado. Juez. Ja, ja. Esta sí que es buena. Decidme en qué os puedo ayudar. Si está en mi mano, lo haré con gusto. Pero antes necesitaré beber algo. Hoy me he levantado con una sed de beduino. No te preocupes, pide todo el vino que quieras. Pagará uno de nosotros, tú decidirás quién. Yo. ¿Para eso es para lo que necesitáis un juez? No, no. No te inquietes. No tendrás que decidir quién de los dos habrá de pagar. Bastará con que nos des tu opinión respecto a una cuestión que queremos someter a tu conocimiento. Es una apuesta, ¿sabes? Una apuesta, ¿eh? Eso ya me gusta más. De acuerdo. Contad conmigo. Pidieron una ronda de vino, que Villarouge se apresuró a catar, mientras Mercier y Poignón le describían el aspecto del almirante español al que habían visto en el puerto, así como su autoridad y pericia a la hora de dirigir las operaciones previas a hacerse a la mar. Ese debe ser el almirante Don Blas de Lezo, no hay duda. No hay otro con esas características, y mucho menos con esas dotes de mando. ¿Decís que se va de Cádiz? Preguntó apenado el oráculo de los mares. Sí. Si es él, como dices, está zarpando en este mismo momento al mando de toda una flota. Pues sí, no me cabe ninguna duda de que tiene que ser él. Lástima, me hubiera gustado saludarle. ¿Tú, le conoces, personalmente? Preguntó Mercier asombrado. Por supuesto. El viejo Villarouge tuvo el honor y la suerte de acompañarle en unas cuantas ocasiones. Y ese Blas de Lezo, preguntó tímidamente Poignón, que comenzaba a intuir que iba a perder la apuesta, ¿es un tipo, con arrestos? ¿Con arrestos? Es el mejor hombre que tiene la Armada Española. Y no sólo la Armada Española, probablemente sea el mejor marino que conocen los siete mares, al menos de los que están vivos, que a los muertos no los he conocido a todos. ¿Pero qué digo probablemente? Sin ninguna duda proclamo que es el mejor. Estudió en Francia. Añadió Villarouge con orgullo. Y sirvió por primera vez en la flota del conde de Toulouse. Ahí fue donde le conocí yo. Veréis, participó en la batalla de Málaga, en agosto de 1704, con sólo 15 años. Siendo tan joven, luchó con un valor admirable, hasta que una bala de cañón le arrancó la pierna izquierda. Íbamos a bordo del Foudroyant. Durante la brutal operación para amputarle la pierna no profirió ni un solo lamento. El doctor nos dijo que jamás había visto algo igual. ¿Os imagináis lo que podía significar eso para un chiquillo de 15 años? El dolor físico, al que se añadiría el moral, de ver cómo te cortan la pierna justo por debajo de la rodilla. El dolor de pensar que pierdes un miembro tan necesario, y para siempre. Aguantó la cauterización de la herida, al introducir el muñón en aceite hirviendo, con el mismo temple con el que había soportado toda la operación. Y con un trago de ron como todo calmante. ¡Ga! Ya no hay jóvenes como los de antes. Baste decir que su valiente actitud le valió el ascenso al Cérez de alto bordo, concedido personalmente por nuestro rey Luis XIV. Mercier y Poinon escuchaban asombrados. El último daba ya por perdida la apuesta. Pero con el aliciente de que Villarouge conocía de primera mano al personaje, ambos continuaron escuchando con gusto el vivo relato. El resuelto orador, a causa del vino y del interés que mostraba su exiguo auditorio, también se iba creciendo. Debido a las greps heridas que os acabo de contar, se le ofreció ser ayuda de cámara en la corte de Felipe V de España. Pero su valeroso corazón no estaba hecho para las blanduras de la corte. No dudó en volver a bordo. Al poco de hacerlo, derrotó al navío inglés Resolution, que no sería más que el primero de una larguísima lista. Fue tanto su valor que, como premio, se le permitió llevar los buques británicos apresados hasta su pasaje natal, al norte de España, en el País Vasco. Pero lo que roza ya la leyenda fue su actuación, en 1706, frente a las costas de Barcelona. ¿Qué fue lo que hizo allí? Se apresuró a preguntar Mercier. Veréis, allí se le ordenó abastecer la ciudad. Como los ingleses tenían cercado el puerto, inventó un ingenioso árbit. Prendiendo fuego en gavillas de paja húmeda, produjo una humareda tan densa que consiguió burlar el bloqueo británico sin ser visto. Por si esto fuese poco, recubrió sus balas con un material inflamable que incendió la estructura de los barcos enemigos. Ahí comenzó a hacerse famoso entre los ingleses, el temido Don Blas como le llaman ellos. Conforme avanzaba el relato, también Mercier mostraba signos crecientes de admiración. En un momento dado, no pudo menos que exclamar. Había oído hablar de Lezo como de un gran hombre de mar, pero jamás le hubiese creído capaz de tanto. Poignón guardaba silencio. Sin embargo, parecía molestarse con la interrupción de su amigo. Estaba claro que quería seguir escuchando nuevas hazañas de su recién descubierto héroe. Villarouja dio un trago y, sin hacerse de rogar, continuó satisfecho. Pues aún no habéis escuchado nada. En la defensa de la fortaleza de Tolón frente a las tropas del duque de Saboya, una esquirla le dañó el ojo izquierdo. Perdió la vista por ese lado. Pero tampoco esa minucia le hizo desistir de continuar en la mar. Tan pronto como se recuperó, fue destinado a Rocheforbes. Allí entabló terribles combates contra los ingleses y, entre otros, apresó al célebre Estanope. Este le triplicaba en fuerzas. Pero cuando los británicos vieron que Don Blas conseguía asaltarles el abordaje, les entró un gran pavor y se vieron perdidos. Los ingleses siempre han temido el abordaje de los españoles. Villarouja había seguido bebiendo entre frase y frase. De repente, su entusiasmo entró en abierta lucha por vencer a la torpeza mental que le comenzaba a invadir. Ah, Don Blas. Podría, continuar hablando de él sin cesar. Pues continúa. Le acució Poignón, al que ya no le importaba una apuesta que, sólo con lo oído hasta entonces, sabía que había perdido. Haciendo un pequeño esfuerzo, el viejo marinero retomó la palabra. Recuerdo que al poco de ser ascendido a capitán de navío participó en la reconquista de Mallorca de manos de los ingleses. Después, nombrado general de la Armada y enviado a los mares del sur, sus victorias sobre británicos y holandeses fueron tantas, que limpió el Pacífico de Corsarios. ¿Queréis que siga? Pues sírveme otro vaso, Mercier, ¿cómo pretendes que hable con la boca seca? Echó un nuevo trago y siguió. Hace sólo tres o cuatro años, no lo recuerdo con total exactitud, Lezo volvió al Mediterráneo a reconquistar la ciudad de Orán para España. Lo consiguió, pero el pirata Bey Yacen logró escapar y aliarse con el Bey de Argel. Ambos jefes berberiscos organizaron una gran flota para recuperar la ciudad. Sin embargo, bastó con el regreso de Lezo al mando de siete navíos de guerra para que los musulmanes huyeran despavoridos. Don Blas persiguió a la nave capitana enemiga hasta el baluarte de Mostagán, en Argelia, cuya bahía se hallaba defendida por dos fuertes y unos cuatro mil hombres. Cualquier otro hubiera desistido, pero Lezo continuó hasta meterse de lleno en el avispero. Allí dirigió el fuego de sus barcos contra las dos fortificaciones, a las que literalmente arrasó. Con el asalto de la nave capitana, logró derrotar definitivamente a los africanos. Todavía continuó patrullando durante meses por aquellas costas, y con ello impidió que los argelinos recibieran refuerzos desde Estambul. Llegado a este punto del discurso, Villarouge inclinó la cabeza sobre la mesa y se quedó dormido como un niño. Mercier y Poignón se observaron mutuamente y, como si con el mero cruce de miradas hubiese bastado para comunicarse, salieron de la caverna a la carrera. —¡Eh! ¿Vosotros! ¿A dónde creéis que vais? ¿Quién paga el vino de vuestro amigo? Sin detenerse, Mercier respondió. Él mismo, en cuanto despierte. Querían volver a puerto y contemplar de nuevo con sus propios ojos, siquiera por un instante, al personaje de cuyas hazañas acaban de ser testigos a través de la elocuencia del inefable Villarouge. Pero era demasiado tarde. Las naves surcaban ya el mar abierto en la lejanía. Sólo los altos mástiles, con sus velas hinchidas al viento, eran visibles desde el muelle. Pronto se ocultarían de la vista en el horizonte. Se adentraban en las inmensidades del océano Atlántico. Y hay quien sostiene que no había en todo Cartagena una muchacha más linda que Doña Consuelo de Mairena. Cuando se paseaba a lo largo del espléndido marco de la puerta del reloj, acompañada por sus señoritas de compañía, la ciudad entera parecía engalanarse como para una fiesta. La joven criolla procedía de una notable familia andaluza. Su padre, Don Luis de Mairena, era por aquellos años un floreciente comerciante de la región. Su madre, Doña Leonor de Santullán, era mujer norteña y de muy recia voluntad, a lo que los largos años de residencia a disgusto en el trópico no habían hecho sino endurecer. Se decía que, en realidad, Doña Leonor era quien llevaba la voz cantante en aquella casa, limitándose Don Luis a actuar a los dictados de su decidida esposa. De un tiempo a esta parte, los más observadores entre los que frecuentaban los alrededores de la catedral o de la plaza de Santa Teresa, aseguraban que algo nublaba el bello rostro de Doña Consuelo. Algo muy penoso debía de ser, pues la joven era discreta y juiciosa y, a pesar de su aparente fragilidad, había heredado el indómito carácter de su madre. Hay quien decía que estaba enamorada. Los más audaces incluso se atrevían a aventurar el nombre del afortunado galán. Pero lo cierto es que entre estos no conseguían ponerse de acuerdo, pues unos atribuían los afectos de Doña Consuelo a este joven, y otros los dirigían hacia este otro. Pero la mayoría se inclinaba por Don Gonzalo de Oliveira, un adinerado caballero portugués que había hecho escala hacía algunos años en Cartagena y que, según decían otros autores, de esos que con algunos pocos datos cogidos al vuelo componen toda una fantástica historia, decidió quedarse el día en que sus ojos contemplaron por primera vez a Doña Consuelo. Sea como fuere, algo oprimía el corazón de la joven, y si bien no estaba claro del todo que se tratara de mal de amores, no era capaz de disimular su pesar. Aquel día de marzo de 1737 la comitiva de Doña Consuelo regresó a casa tras realizar el habitual recorrido alrededor de las murallas. En casa de los Mairena se acostumbraba a cenar a las 7. Después se recibían algunas visitas con las que se departía al frescor de la brisa nocturna, hasta bien pasadas las 10 de la noche. Nada más llegar a casa, Doña Consuelo se dirigió con inusitada presteza hasta su habitación. Quería estar sola. Su penoso esfuerzo por ocultar el dolor le había fatigado mucho y le hacía padecer un fuerte dolor de cabeza. Todavía quedaba más de media hora hasta la hora de la cena. Nada más entrar en su aposento, cerró la puerta con llave y se arrojó sin fuerza sobre la cama. Se sentía muy desgraciada. Pero apenas había tenido tiempo de desahogarse y de derramar alguna lágrima furtiva, cuando su madre llamó a la puerta. Consuelo. Consuelo, abre. Soy yo. Tu madre. La joven abrió. Su rostro denotaba una gran tristeza. Era imposible ocultar a su madre que había llorado. Consuelo, es la última vez que me haces esto. Hoy has dado un pésimo espectáculo en toda la ciudad. Hasta que no cambies de actitud, no volveremos a salir. No debes olvidar nunca tu posición. Eres una mairena. Se supone que sabes desenvolverte. Quiero que dejes esas maneras de niña malcriada y que me obedezcas. A partir de ahora vas a comportarte como sabes que me gusta. Esta noche vendrá don Gonzalo. Te presentarás con el vestido azul, y te mostrarás radiante. ¿Me has comprendido? Lávate la cara y sonríe de modo que nadie pueda sospechar que has estado llorando. Pero madre, yo no amo a ese hombre. Jamás podría amar a alguien así, amar. Ya estás con esas sandeces. ¿Qué sabrás tú de la vida? ¿Qué sabrás del matrimonio? ¿Quieres vivir toda tu vida como una pobretona? Tu puesto está donde te digan tus padres. Y no quiero seguir hablando de este tema. Ha quedado dicha ya la última palabra. ¿Estamos? Doña Consuelo no quiso o no pudo responder. Tampoco su madre esperó a que lo hiciera. Se dio media vuelta y salió con la misma solemnidad y seriedad con que había entrado. Pero durante toda la cena Doña Consuelo no se dignó abrir la boca. Desde luego, distaba mucho de presentar el aspecto radiante que su madre le había ordenado. Tomás, el Benjamín de la familia, de tan solo diez años, exclamó. Padre, a Consuelo le pasa algo. Está muy seria. Bastaron estas simples palabras para provocar una auténtica tempestad familiar. Pues Doña Consuelo, viéndose acorralada, podía llegar a encararse con su madre. De cualquier modo, y a pesar de haber sido educada en la más estricta obediencia a sus progenitores, era incapaz de aparentar una serenidad de la que parecía. En tales circunstancias, Doña Leonor hubo de transigir. Incluso Don Luis, en medio de su indolencia, se vio en la necesidad de interceder por ella. Desde luego, su hija no podía presentarse así en el café de sobremesa con los notables de la ciudad, a pesar de que entre ellos se encontrara el mismísimo Don Gonzalo. Este se mostró muy contrariado cuando se le informó de que Doña Consuelo estaba indispuesta y se había retirado a descansar, pues ahora que la cuestión del casamiento iba entrando por unos derroteros tan favorables, quería más que nunca estar cerca de su prometida, y acelerar el ansiado anuncio oficial del compromiso. El portugués era un joven de 28 años, alto y delgado, de estampa desgarbada y tez muy pálida, que no obedecía a una natural blancura de piel, sino a una naturaleza débil, sujeta a frecuentes achaques, impropios de su edad. Era, por lo demás, un hombre respetado y en extremo adinerado, lo cual constituía para Doña Leonor carta de presentación más que suficiente. El término empleado para aludir al cacete después de la cena, era un simple eufemismo, pues en casa de los señores de Mairena no faltaban los licores, y mucho menos en ese rato de amistosa conversación. Doña Leonor acostumbraba a tomar la bebida mezclada con alguna infusión. Era una manera sencilla de guardar las formas. Los hombres, por el contrario, la bebían sola. Don Luis, consciente de la tirantez del ambiente en aquella jornada, se apresuró a ofrecer una segunda copa a don Gonzalo. —¿Oh, sí? —Muchas gracias, don Luis. Creo que me vendrá bien. ¿Sabe? Padezco de una tensión muy baja. Estas bebidas contribuyen mucho a elevarme el espíritu. No en vano se las denomina bebidas espirituosas, añadió oportunamente el andaluz, sirviéndose él también una segunda copa. Compartían tan ilustre a velada el vicealmirante de Lerma, hombre entrado en años, viudo y ya retirado, íntimo amigo de don Luis, y don Pedro Martínez de Viedma y su esposa doña Beatriz. Oriundos de Asturias, descendían de una familia de ricos terratenientes que había amasado una gran fortuna con el comercio. Por descontado, hay que señalar que quien sabía proporcionar auténtica vida a aquellas tertulias era doña Leonor. Ella dirigía contacto exquisito cada reunión, entrepejiendo de modo admirable sus conversaciones con las fuerzas vivas de la ciudad, siempre con miras a la consecución de sus propios intereses. Y lo sabía hacer con tal maestría, que los asistentes ni siquiera se percataban de ello, saliendo de su casa siempre con plácidos. Por supuesto, la señora de Mairena había preparado aquella noche con especialísimo esmero. No en vano se proponía sellar el compromiso entre el adinerado portugués y su desdichada hija. Los demás asistentes, por así decir, harían el papel de testigos. Pero la ausencia de doña Consuelo lo trastocaba todo. Y esto irritaba de tal modo a doña Leonor, que no conseguía prestar la suficiente atención a los insulsos comentarios que, sin su habitual dirección, balbucían los presentes. Afortunadamente para todos, don Pedro Martínez de Viedma, hombre poco habitual en aquellas tertulias, era un ameno conversador. Dándose cuenta de que algo no terminaba de funcionar en la reunión, decidió tomar la palabra, y lo hizo con un tema que enseguida cautivó la atención de todos. Esta mañana ha llegado don Blas de Lezo a la ciudad. Dicen que es uno de los mejores almirantes que ha dado España, pero, la verdad, su aspecto deja mucho que desear. No se fíe usted de las apariencias, apostilló don Luis. Muchas veces, detrás de un rostro o un físico anodino puede esconderse una gran personalidad. Estoy de acuerdo con usted. Pero es que en este caso, vamos, que le falta una pierna, un brazo y un ojo. ¿Bromea? Preguntó doña Leonor súbitamente atraída por el tema de la conversación. No bromeo en absoluto. Es como les cuento. Pues estamos aviados, comentó doña Beatriz consternada, mientras se refrescaba la cara con un bonito abanico de las Islas Filipinas. Si esa es la gran figura que viene a protegernos, más nos valdrá que al inglés no se le ocurra pasarse por aquí. Los ingleses vendrán. Si hay guerra, que desgraciadamente la habrá, vendrán a Cartagena, como me llamo Pedro. ¿Qué le hace a usted pensar así? Le preguntó don Gonzalo. Muy sencillo. Cartagena es la llave del imperio español y eso los británicos lo saben muy bien. Si quieren hacerse con toda la América, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, no les queda otro remedio que pasar por aquí. Tomada Cartagena, tienen vía libre para conquistarlo todo hasta la Tierra de Fuego. No será tan fácil, apuntó una de las mujeres. Fácil o difícil, es lo que harán. No les quepa a ustedes la menor duda. Don Pedro tiene razón, subrayó don Luis con solemnidad y con ciertos aires de gran estratega. Precisamente hablaba yo ayer con el coronel ingeniero don Carlos de Snaux y así me lo hacía notar. Me aseguró que, si se declara la guerra, la corona teme en primer lugar por esta plaza. Precisamente por lo que ustedes acaban de oír de labios de don Pedro. Porque los ingleses conocen muy bien su vital importancia estratégica. De aquí parten las caravanas de galeones con rumbo a España. Su bahía es un puerto natural de los mejores del mundo. Si España perdiera Cartagena, colapsaría su comercio con América. Insisto, los británicos lo saben, y hacen sus planes. Como portugués que soy, creo que mi opinión es, en cierto modo, más neutra y, sin embargo, debo decir que comparto su apreciación. Quien tenga Cartagena tiene un gran trecho ganado en la conquista de la América del centro y del sur. Celebro que esté conmigo, pues, si me disculpa el atrevimiento, en caso de guerra entre los ingleses y nosotros, mucho me temo que su patria se pondrá del lado del inglés. Oh, vamos. ¿Me va a venir ahora con esa patraña de la tradicional amistad anglo-portuguesa? No es ninguna patraña, mi buen don Gonzalo, es la alianza diplomática más duradera en la historia de la humanidad. Viene nada más y nada menos que de 1386, si no me falla la memoria. ¿Se refiere al tratado de Windsor? Al mismo. Viendo doña Leonor que, por algún motivo, ante la insistencia de don Pedro, el rostro de su futuro yerno se demudaba, trató de echarle un capote. Ese tratado será todo lo antiguo que se quiera, pero los lazos de proximidad geográfica entre España y Portugal son aún más antiguos y no se pueden romper, porque pertenecen al orden de la naturaleza de las cosas. Durante la larga travesía la flota del Ezo se había encontrado con una terrible tempestad en medio del Atlántico, precisamente cuando más alejados se encontraban de tierra, y de toda posibilidad de buscar refugio en cualquier puerto seguro de Madeira, las Canarias o Cabo Verde. El viento soplaba huracanado y las olas de la impresionante mar arbolada desafiaban la estabilidad de los barcos, saltando a cada rato sobre cubierta, donde eran capaces de arrastrar con su inusitada fiereza cualquier cosa que encontraran a su paso. Los pasajeros debieron permanecer encerrados durante días, sin tan siquiera poder salir a tomar el aire. Mientras tanto, la tripulación, fuertemente amarrada a sus puestos, hacía frente como podía a tan adversas condiciones atmosféricas. Pero fue precisamente aquí, en medio de tan recia tormenta, donde Don Blas pudo apreciar las cualidades de Don Fernando de Castro, pues el peniente supo permanecer en todo momento en su puesto, allá donde más se le necesitara, demostrando ser un excelente hombre de mar. Nadie lo hubiera aventurado el día de la partida desde Cádiz, pero el buen carácter, la valentía y, sobre todo, la seriedad con la que el joven oficial se tomaba su trabajo, consiguieron hacerle acreedor de la estima del normalmente poco impresionable almirante. Fue a partir de este momento cuando el veterano Lezo comenzó a tomar aprecio a su auxiliar. Gracias a Dios, al atravesar la barrera de las pequeñas antillas, la borrasca comenzó a perder fuerza, amainando por completo al día siguiente. Por fin los maltrechos viajeros pudieron volver a respirar aire puro. El buen tiempo les acompañaría ya definitivamente hasta la entrada en la misma bahía de Cartagena. El día de la llegada a su nuevo destino, Don Blas se dedicó a instalar a su mujer y a sus hijos en la casa que se les había asignado, en la calle de la Ronda. Pero, sin tomarse un solo día de descanso, desde la mañana siguiente, se propuso comenzar a inspeccionar las defensas de la ciudad. De igual modo actuaría durante las sucesivas jornadas, sin concederse el más pequeño respiro hasta no haberse formado una idea cabal del estado de conservación y necesidades de mejora de la artillería e instalaciones de los diferentes baluartes. Don Fernando no se separó de él ni un solo instante, acompañándole a todas partes durante todas y cada una de aquellas extenuantes visitas. Recorrieron por tierra o en barco la entera bahía, de más de 15 kilómetros de longitud, así como la isla de tierra bomba y todos y cada uno de los castillos, baluartes o baterías de cañones que defendían los alrededores de la ciudad. Partiendo desde el principal, el de San Felipe de Barajas, se dirigieron hasta los más alejados de San José o San Luis, al otro lado de la bahía, custodios de la entrada de Boca Chica. Tampoco dejaron de examinar el cercano convento de la Popa, ubicado sobre el único punto elevado del territorio en varias leguas a la redonda. Se trataba por eso de un lugar estratégico desde el punto de vista de la defensa militar de la plaza. No dejó de impresionar al teniente, en esta su primera visita a tierras del trópico, la frondosa vegetación que, en medio de un clima tan húmedo y caluroso, crecía exuberante por doquier. Incluso en la propia isla de tierra bomba, a pesar de que las aguas de sus 45 kilómetros cuadrados de tierra baja eran todas salobres. Pero sobre todo le impresionaron las bongas, un tipo de árbol que podía adquirir proporciones gigantescas, tanto en el grosor de sus troncos y raíces como en la altura y extensión de sus copas, que parecían ideadas para proteger con su generosa sombra a los habitantes de unas tierras que eran tórridas durante los 365 días del año. Al final de tantos días de inspección, ya cansado, Don Blas se sentó en su gabinete de trabajo e indicó a su ayudante. Fernando, toma la pluma y escribe lo que te voy a dictar. Estas van a ser nuestras tareas para las semanas que vienen. Las defensas de la ciudad de Cartagena se hallan en un estado calamitoso, hay poca artillería y está en mal estado de conservación. Faltan municiones y escasea la pólvora. Según mis estimaciones, hay apenas 3.300 libras. Será necesario abastecer a la ciudad y reforzar los baluartes. Además, para obligar a toda embarcación que llegue a Cartagena a penetrar por un único lugar y defender la bahía de incursiones enemigas, debemos proceder a verificar el estado del dique submarino de Boca Grande, deberá ser cegado allá donde se hayan abierto vías de paso entre la arena. Por otro lado, en Boca Chica se instalarán cadenas que abran y cierren el paso según sea necesario. ¿Unas cadenas para cerrar la bahía? Fernando levantó la vista, llevado de su asombro. Sí, eso es lo que debemos hacer. No creas que es una idea tan descabellada. Esas cadenas existen en otros lugares. Yo las he visto en pasajes, mi aldea natal, donde desde antiguo se utilizan para cerrar el paso al puerto por la noche, y en casos de peligro, ante posibles ataques enemigos. Pero, a pesar de su nombre, Boca Chica es muy ancho. No será un problema. La cadena se hará de la longitud precisa y se levantará o hundirá a voluntad, mediante la ayuda de bueyes, mulas o cualquier otra bestia de carga. Después de meditarlo un poco, al joven teniente se le iluminó el rostro. Sí. Es una gran idea. Supondrá un obstáculo insalvable, incluso para una gran flota. De eso se trata, Fernando. Por desgracia, mucho me temo que de aquí a pocos meses tendremos ocasión de medir su eficacia. ¿Vos creéis que los ingleses atacarán? Como me llamo Blas que lo harán. Y no solo eso, sino que vendrán con toda la fuerza de la que sean capaces. Pero para eso estamos aquí tú y yo. Para impedirles el paso. Y lo conseguiremos. Te aseguro que no pasarán. No lo harán si somos capaces de mantener alta la moral. Trabajo y moral de victoria, eso es lo único que precisamos. Si ponemos todo de nuestra parte y mantenemos la confianza en nuestras propias posibilidades, no habrá enemigo exterior que nos pueda vencer. Recuérdalo siempre. El peor enemigo es el interior, el que corroe desde dentro, como la polilla, el que socava la unidad de las propias fuerzas. De repente, don Blas, poco amigo de discursos, dándose cuenta de que estaba pronunciando uno, se detuvo un instante. Perdona, Fernando. Creo que me estoy haciendo mayor. A veces me pongo a hablar y hablar, casi sin darme cuenta. Retírate ya si quieres. Hemos terminado por hoy. Necesitarás descansar. Mañana tendremos un largo día por delante. Habrá que empezar a poner por obra cuando hemos anotado en la lista. ¿Necesita algo? ¿Quiere que le acompañe a casa? No, gracias. Estoy cojo, pero todavía puedo valerme por mí mismo. Anda, Fernando, no te preocupes por mí. Mañana nos veremos. A sus órdenes. Fernando vivía en las dependencias militares ubicadas en el mismo edificio en donde acababa de despachar con el almirante, no muy lejos de la casa de éste. Aún era pronto, quedaba una hora hasta el anochecer, que en latitudes tan próximas al Ecuador se produce todo el año a las seis de la tarde, poco más o menos. Decidió salir a recorrer la bella ciudad a caballo, en dirección hacia el convento de la Popa. El día era espléndido. Aún estaban en marzo y, por tanto, faltaban algunas semanas para que llegara la temporada de lluvias. El calor apretaba, pero eso era inevitable en el Caribe. Además, dada la hora, el sol estaba ya muy bajo en el horizonte y la brisa marina atenuaba un poco el bochorno, hasta hacerlo muy llevalero. El joven teniente, que había llegado a Cádiz en febrero directamente desde el frío norte, sintió en su pecho una súbita emoción propia de quien, después de un largo y desapacible invierno, se reencuentra repentinamente con la primavera. Tras la prolongada travesía, y las exigentes jornadas de trabajo impuestas por Don Blas, aquel era el primer momento que gozaba de un rato de asueto. Un rato en el que podía expansionarse a sus anchas. Recorría extasiado la bella ciudad, donde la esmerada arquitectura de sus casas le traía a la mente recuerdos de su paso por Extremadura y Andalucía. Solo había una diferencia. Aquí no existían los típicos enrejados en las ventanas. En su lugar, balcones y celosías eran de madera barnizada y pintada. El motivo era el clima. En el Caribe el calor y la humedad eran muy elevados durante todo el año. Y ambos factores, al aliarse, maltrataban duramente al hierro. Sin duda, esa debía de ser una de las causas por las que habían encontrado la artillería en tan mal estado. Otra gran diferencia estribaba en sus gentes. Una colorida variedad de razas se entremezclaba hasta conseguir todas las combinaciones posibles. Negros, blancos, indios, mulatos, cuarterones, zambos, las vestimentas, aunque más ligeras que en España, no diferían sustancialmente de las que allá se utilizaban en el verano. Cautivado por cuanto iba viendo el apuesto jinete, que nunca antes había viajado fuera de Europa, descuidó un tanto el gobierno de su montura. Incluso de una manera más o menos inconsciente, le dio rienda suelta para que trotara con mayor brío. Era agradable sentir en el rostro la brisa ligeramente refrescante. —¡Eh, cuidado! —Mire por dónde va. Le espetó con cierta brusquedad un grueso tendero desde la puerta de su establecimiento de frutas. El grito sirvió para que Fernando, que cabalgaba absorto, regresara a la realidad. Tiró de las riendas de su caballo, que comenzó a cortar el paso precisamente cuando cruzaba la esquina junto al convento en donde había vivido San Pedro Claver, el apóstol y esclavo de los negros, como le gustaba llamarse. Por desgracia, en el mismo momento en que esto ocurría, circulaba desde la calle de San Juan de Dios un distinguido carruaje en el que, a juzgar por el detalle de su acabado, iba montado algún personaje principal. La velocidad a la que marchaba era también superior a la que sería de esperar en el interior de la ciudad. El caso es que caballo y carruaje sufrieron un aparatoso encontronazo, de resultas del cual el animal se lastimó una pata. Por su parte, dos de los radios de la rueda trasera del coche se partieron por la mitad. Fernando salió indemne del lance, pero no así su orgullo, que se resintió ligeramente. Nunca hasta entonces había sufrido un accidente. Tan pronto como se hubo recuperado del susto, se acercó a auxiliar a los viajeros del vehículo. Todos estaban bien, desde el chofer hasta las dos mujeres que viajaban detrás. Doña Leonor fue la primera en salir, hecha una furia. Es que no puede usted mirar por dónde va. Mire, ha destrozado una de las ruedas. Ha dejado el coche inservible. Con lo tarde que es, ya no llegamos a tiempo a la cita. Señora. Yo, lo siento de veras. Me distraje un momento Y. Y nada. Lo que ocurre es que la juventud no tiene cabeza. Le pido mil disculpas. Soy el teniente Fernando de Castro. Vivo en la calle del cuartel. Si puedo hacer algo por ustedes, estaré encantado de reparar el daño que les he causado. Déjelo, no se preocupe. Ya no tiene remedio. Volviéndose a su criado, la mujer añadió. Eliezer. Vaya a reparar el coche. Nosotras regresaremos a casa caminando. Sí, señora. Consuelo. Baja, por favor. Volvemos a casa. Consuelo, que hasta entonces se había limitado a contemplar la escena y a escuchar asomada a la ventanilla, se dispuso a descender del carruaje. Fernando, ya totalmente dueño de sí, se apresuró a ayudarla alargando el brazo. Permítame, señorita. Muchas gracias, respondió la niña, sin ocultar su satisfacción por tan galante ayuda. Oh. ¡Qué magnífico caballo! Se habrá hecho daño. Exclamó al advertir la forzada postura de la pata del animal. No, no creo que haya sido nada serio. Se repondrá con un poco de ejercicio. Pero déjenme que las acompañe a casa, continuó Fernando. Al menos así podré reparar en algo el trastorno que les he causado. Además, a Lalo le vendrá bien. A esa pata no le conviene quedarse fría. Para sorpresa de Consuelo y de ella misma, Doña Leonor accedió al ofrecimiento. ¿Puedo preguntar el nombre de ustedes? Soy la señora de Mairena. Se limitó a responder la mayor, al tiempo que dirigió una severa mirada a su hija, con la manifiesta intención de que se abstuviera de contestar. ¿Viven ustedes lejos? Oh, no muy lejos, en la playa de la artillería, respondió esta vez Consuelo. Deben de tener unas vistas magníficas al mar desde allí. Sí, respondió la muchacha. Desde la terraza de casa gozamos de unas puestas de sol maravillosas. Y por la noche acostumbramos a reunirnos a charlar aprovechando el frescor de la brisa nocturna. ¿Lleva usted mucho tiempo en Cartagena? Por el acento se ve que es usted de la península. Sí, bueno, llevo apenas una semana. Llegué en el Conquistador, con Don Blas de Lezo. Soy su ayudante. Incluso Doña Leonor quedó impresionada con esta última afirmación. Le interesaba mucho conocer de primera mano qué se pensaba en España de lo que estaba ocurriendo con los ingleses. Y no le interesaba menos saber qué opinaba un militar también situado. Ayudante de Don Blas de Lezo. ¡Qué emocionante! Madre, ¿verdad que Don Fernando nos honraría mucho si viniera un día a contarnos su viaje desde España y lo que se dice en la corte acerca de la guerra? Fernando estuvo a punto de rechazar la invitación exhibiendo la falsa humildad de quien acaba de ser halagado por una bella muchacha. Pero tuvo los suficientes reflejos para callar a tiempo y esperar a que Doña Leonor diera su aprobación. Sin embargo, la señora de Mairena consideró que aquel soldadito congeniaba demasiado rápido con su fácilmente impresionable hija. Se disponía a aducir algún un pretexto amable, cuando una inesperada voz vino a interrumpir sus reflexiones. Leonor. Consuelo. ¿Qué hacéis aquí? Era Don Luis, que se asombraba de encontrar a su esposa e hija caminando en las proximidades de su casa, cuando él las hacía en la otra punta de la ciudad, visitando a Don Gonzalo. También le extrañó ver a su hija radiante, cuando apenas media hora antes, al salir, tenía el aspecto de quien iba a asistir a su propio funeral. Fue ella quien tomó la palabra para responder. Padre. Hemos tenido un pequeño accidente. Pero no ha sido nada. Estamos ilesas, gracias a Dios. Eliezer ha ido a reparar el carro y Don Fernando, este amable teniente de la armada, ayudante de Don Blas de Lezo, se ha brindado a acompañarnos a casa. ¿Verdad que sería una suerte que accediera a venir una tarde a acompañarnos a tomar el café? Doña Leonor vio impotente como su hija le ganaba la partida, pues Don Luis, con la rapidez de quien no se piensa mucho las cosas, respondió sobre la marcha. Claro. Que venga cuando quiera. ¿Qué le parece mañana? Para nosotros será un placer. Fernando no daba crédito a cuánto estaba sucediendo. Sin haber puesto nada de su parte, acababa de conocer a una lindísima muchacha, y a los pocos minutos su padre le invitaba a una tertulia en su casa. Verdaderamente, pensó, el caribe tiene cosas asombrosas, sin perder un instante acepto. Oh, ¿sí? Encantado. Allí estaré, venga a las ocho. Acostumbramos a iniciar la velada a las ocho. A las ocho, seré puntual. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Fernando acertó a despedirse en medio de un gozo que no le cabía en el cuerpo, pues tuvo la clara impresión de que estaba a punto de enamorarse o, tal vez, de que empezaba ya a estarlo, y en Londres las cosas iban tomando un cariz cada vez más negro para los intereses de España. El capitán Edward Vernon, el más firme partidario de la declaración de guerra, iba ganando posiciones sobre Walpole a ojos vista. Y no sólo en la Cámara de los Comunes sino, todavía mucho más, ante la opinión pública, que iba siendo cada vez más sensible a las bravatas de aquel irascible oficial de Marina. Además, Vernon tenía a su favor la experiencia de cuatro años en el Caribe, en la isla de Jamaica. Por eso, cuando hablaba de aquellos mares, lo hacía con un conocimiento de causa contra el que su contrincante Walpole nada podía oponer. Resultó paradigmático uno de sus discursos, en el que llegó a ridiculizar con cierta fiereza la pusilanimidad del primer ministro. Se ha llegado a decir ante esta sala que España es invencible en aguas del Caribe. Cuánta ignorancia encierran esas palabras. Cuánta necedad se ven obligados a soportar nuestros oídos a cada rato. Qué desgracia para la corona y para la patria que hombres de un entendimiento y unas ambiciones tan limitadas sean los que rijan sus destinos. Gran Bretaña podría ser la dueña de los mares de las Antillas y de los mares del sur. Y, por mi parte, estoy seguro de que, con el tiempo, lo será. Debe serlo. Está llamada a ello. A nuestro pueblo no le falta poderío ni grandeza. Tal vez sólo carezca de tales virtudes en sus representantes, pero, señorías, quien se haga con el dominio de estos mares, se hará con los destinos del mundo. España nos lo impide, dicen algunos. A esos timoratos he de responder que, después de cuatro años en aquel rincón del mundo, he podido acumular una experiencia que muy pocos tienen. Y yo os digo, donde España es precisamente más vulnerable, es allá. El día que su imperio sea herido en el corazón, todo él se vendrá abajo como una baraja de naipes. Los españoles realizan continuas depredaciones en los mares. Se ríen de nosotros y humillan a nuestros marineros, mientras nosotros permanecemos aquí, hablando y hablando, para finalmente, quedarnos siempre y de cualquier modo de brazos cruzados. Mientras tanto, ellos se ríen en nuestras barbas. Y yo pregunto. Pregunto a todo aquel que quiera responderme, al oro al pole, tal vez. ¿Cuánto tiempo más vamos a continuar permitiendo esta humillación? ¿Cuánto tiempo más vamos a permanecer de rodillas ante el orgullo español, que sigue pavoneándose a nuestra costa? Hay quienes piensan que Portobelo es inexpugnable, que Cartagena es inatacable. Pues yo digo, señorías, que tomados Portobelo y Cartagena, toda la América Central y del Sur, pasaría a nuestras manos. España quedaría aislada y su altivo imperio se vendría abajo. Y voy a decir más, aún a riesgo de ser tomado por estúpido y presuntuoso. Dadme seis barcos y tomaré Portobelo. Os demostraré con los hechos que no hay en toda América una sola fortaleza inexpugnable para nuestra armada. La entusiasta ovación que levantó en el auditorio fue la clara prueba del fervor que las palabras de Vernon levantaban entre sus compatriotas. Pero sería muy poco después, en julio de ese mismo año de 1739, cuando el mismo Edward Vernon tendría la oportunidad de repetir sus apasionados argumentos ante un círculo mucho más selecto. Esta vez lo haría ante una reducida reunión del almirantazugo. Su notable experiencia en el Caribe le hizo acreedor de una invitación para exponer su punto de vista, pues en dicho foro se estudiarían los pros y los contras y se decidirían las posibles acciones a tomar contra España, durante la conferencia, el capitán Vernon repitió con aplomo sus argumentos incidiendo en que con solo seis barcos podría tomarse Portobelo, y en que también Cartagena de Indias era vulnerable, y podría ser conquistada para la Gran Bretaña. Además, repitió una vez más, con una tal dosis de convicción y seguridad, que logró causar una profunda impresión entre las autoridades presentes, tomados por Portobelo y Cartagena de Indias, todo estará perdido para España en América. Terminada la reunión, un coche le estaba esperando para llevarle hasta su casa de Chatham, la aldea natal de su mujer, en Kent, a 37 millas del centro de Londres en dirección hacia el sureste. Hacía un calor impropio para Inglaterra, incluso para el mes de julio. Las tres horas de viaje se le hicieron especialmente pesadas. Estaba deseando llegar a su hogar, abrazar a su familia y olvidar por unos días el ajetreo de la corte. Pero cuando llegó estaba tan cansado que se retiró muy pronto a descansar. Sin embargo, durante la madrugada, una inesperada visita le sobresaltó y le despertó. No sólo a él, sino también a su mujer y a todo el personal de servicio. Los perros ladraban enfurecidos. El inoportuno visitante insistía en ver al señor de la casa. —Edward, ¿esperas a alguien? ¿Quién puede ser a estas horas? Preguntó su esposa Sara, entresomnolienta y asustada. —No lo sé, cariño. Quédate aquí, y ve a ver qué es lo que pasa. Vernon se levantó malhumorado. Se calzó las zapatillas, se ató su elegante matín de seda oriental y salió por la puerta de la habitación. Allí mismo, en el rellano de la escalera, se encontró a su mayordomo Stephen, de pie y con una lámpara en la mano. —Milord, es un emisario del gobierno. Insiste en que debe usted acompañarle a Londres. —Dice que debe presentarse en White a la primera hora de la mañana. En un primer momento, el aludido no supo si debía alegrarse o enfurecerse. Solo cuando se hubo despertado lo suficiente para poder razonar con claridad, optó por lo primero. Ser convocado por el gobierno era una gran noticia. —No podía significar más que una cosa. Alguien muy influyente le había tomado en serio, había tomado en serio sus recomendaciones. Se despidió de su mujer con la promesa de regresar cuanto antes, y partió al instante de regreso a la capital, en el mismo carruaje que había traído al emisario hasta su casa. A pesar de la fatiga acumulada y de la falta de sueño, el viaje de vuelta le resultó mucho más placentero que el de ida. También el aire era notablemente más fresco y agradable. Edward Vernon era consciente de que ese era el momento en que de verdad comenzaba el ascenso en su carrera política y profesional. No se equivocó. A su llegada al White a la fue informado de su fulgurante nombramiento como vicealmirante de la Armada y jefe del destacamento que debía zarpar inmediatamente con rumbo a Jamaica. Junto con el nombramiento, sus oídos fueron regalados con unas palabras que, ni en sus ensoñaciones más atrevidas se hubiera jamás atrevido a imaginar. Desde este mismo instante queda usted autorizado para hostigar a cualquier navío español de la manera que crea adecuada, pudiendo hundir, quemar y destruir barcos enemigos, e incluso atacar las ciudades de Cartagena o Portobelo, en las costas del Mar Caribe. Además, podrá y deberá estudiar las posibilidades reales para un desembarco en territorio de las colonias españolas, con el propósito de fundar establecimientos permanentes en nombre de su majestad el rey Jorge II de Gran Bretaña. El flamante vicealmirante casi no podía creer lo que oía. Tanta alegría no podía ser cierta. Después de tanto tiempo de intrigas, de lucha, de mil sinsabores, por fin su criterio prevalecía sobre el de Walpole. Por fin tenía vía libre para actuar. Ahora sí, ahora los españoles tendrían necesariamente que morder el polvo y reconocer la supremacía británica en los mares. Ya no habría más componendas ni intrigas entre ambas naciones. A partir de ahora quedaría claro de una vez por todas quien mandaba sobre las olas. V. Si el almirante Blas de Lezo había encontrado las defensas de Cartagena en pésimo estado, muy pronto se le presentaría un grave problema añadido. Entre las milicias llegadas de España las enfermedades tropicales hacían estragos. La mortandad era muy alta. Tanta, que en poco tiempo algo más de la mitad murieron. De seis mil hombres de guerra, tan sólo 2.600 consiguieron adaptarse al clima sin perder en ello la vida. Al drama humano que esto suponía debía añadirse el hecho preocupante de que, si el número de refuerzos había sido insuficiente desde un principio, ahora se veía drásticamente reducido. A pesar de todo, Tom Blas continuó trabajando de firme. Con su empuje, las defensas de la ciudad mejoraban a un ritmo lento pero constante. El viejo lobo de mar sabía transmitir a sus hombres toda la energía vital que emanaba de su vibrante espíritu. Con el tiempo, Fernando fue consiguiendo hacerse un sitio en los cafés de casa de los Mairena. Su facilidad de palabra, unida a su profundo conocimiento de las cuestiones bélicas que se debatían en las tertulias, así como su contacto directo con las cuestiones más importantes de política internacional entre España y la Gran Bretaña, hacían que se le escuchara con gusto y que su presencia fuese siempre bienvenida por Don Luis. Si éste era por lo general incapaz de contradecir a su mujer, había un único punto en el que sin embargo no transigía en su afán por estar informado de todo aquello que pudiese afectar a sus negocios entre Cartagena y España. Por eso es por lo que Fernando había conseguido ablandar un tanto las iniciales reticencias de Doña Leonor. Es preciso destacar que, muy pocos días después del memorable accidente en el que Fernando había embestido al carruaje y entablado amistad con su hija, la desdichada señora hubo de asistir, entre asombrada y furiosa, a la inesperada partida de Don Gonzalo. Ocurrió apenas una semana más tarde. El portugués desapareció de Cartagena de un día para otro, sin siquiera despedirse. Emprendió un misterioso viaje del que, en realidad, no dejó información alguna de interés. Nada indicó sobre cuál era su destino final, ni acerca de la duración estimada de su ausencia. Tan sólo envió una breve nota en la que se disculpaba alegando que debía solucionar algunos inaplazables asuntos de familia. Varios meses habían transcurrido ya desde entonces. Durante ese tiempo, exceptuando un par de lacónicas misivas recibidas en las primeras semanas de navegación, una desde Portobelo y otra desde la Habana, nada más había vuelto a saberse de él. Jamás doña Leonor se había visto tratada de una forma semejante. Conforme pasaba el tiempo, su enojo hacia el infame portugués, como comenzaba a llamarle despectivamente en su fuero interno, iba en aumento. Se sentía humillada, ofendida y engañada. Precisamente cuando el matrimonio con Consuelo estaba a punto de ser anunciado a los cuatro vientos, Don Gonzalo había dado la espantada por respuesta. Pero lo más extraño de todo era que estaba segura de que él había estado verdaderamente enamorado de su hija. Esas cosas no se le pasaban por alto a una mujer como Doña Leonor. Por eso no era capaz de comprender qué es lo que de verdad había podido ocurrir. ¿Acaso el tenientillo le había amedrentado? ¿Le habría amenazado? Porque desde luego, Don Fernando estaba loco por Consuelo, y lo que era peor, desde el día en que se conocieron ella no pensaba más que en él. Pero no. El tenientillo era demasiado noble como para haber hecho algo así. Sea como fuere, debía de haber algo que el portugués escondía. Algo muy poderoso que, y este era el punto que más le escocia a Doña Leonor, era más importante para él que Consuelo y su familia. En cualquier caso, también la partida de Don Gonzalo contribuyó a que Fernando pudiera entrar y salir de la casa de los señores de Mairena con mayor facilidad. Con el tiempo, la joven pareja había logrado encontrar algunos minutos para conversar a solas durante los raros momentos de descuido de Doña Leonor. Raros, pero suficientes para que los enamorados hubiesen podido declarar mutuamente sus sentimientos, y para que su amor se hubiera robustecido tanto como podía esperarse de una muchacha delicada y sensible, y de un noble y fogoso corazón militar. Pero de ahí a que Doña Leonor consintiera en conceder la mano de su hija a quien ella consideraba como un simple militar, iba un grandísimo trecho. Era cierto que la carrera de Fernando prometía. Tan joven, ya era teniente de navío y ayudante de ese almirante maltrecho que habían enviado para auxiliar a Cartagena. Pero a los ojos de Doña Leonor, ser militar significaba vivir y morir pobre. Y eso ella no estaba dispuesta a consentírselo a una hija suya. Una Mairena debía emparentar con alguien que le diera una posición. Y para Doña Leonor no había más posición que la que daba el dinero. El sábado 21 de noviembre de 1739 resultaría una fecha especialmente señalada en la ciudad. Una fecha de las que no se olvidan y quedan grabadas a perpetuidad en la memoria colectiva de un pueblo. El día había amanecido esplendoroso. La brisa marina parecía ejercer un misterioso efecto tonificante, pues todos en la ciudad se mostraban especialmente eufóricos y gentiles. Sin embargo, por la noche, durante el preciso rato del café en casa de los Mairena trascendería la noticia que, aunque esperada, no por ello resultaría menos dramática. Gran Bretaña acababa de declarar formalmente la guerra a España. Nadie lo sabía hasta ese momento. O, dicho de otra manera, todos en Cartagena se enteraron a la vez. Para ser más exactos, todos no. Don Blas había sido notificado apenas algunos días antes mediante un buque de aviso. Fernando estaba presente cuando su superior leyó la noticia. Recibió órdenes, sin embargo, de que no trascendiera por el momento. La declaración se había producido oficialmente el día 19 de octubre pasado. Era, por tanto, algo ya conocido entre la entera población de la península desde hacía semanas. El correo diplomático apenas había logrado adelantarse unos días al primer barco mercante que llegó con la noticia. En cuanto se supo en el muelle, comenzó a correr veloz, de boca en boca, como un reguero de pólvora, por toda la ciudad y por toda Nueva Granada. Ajena a una tan inquietante declaración, la pequeña asamblea en torno al café de los Mairena, había estado departiendo apaciblemente en su terraza situada sobre la llamada playa de la artillería, que, a pesar de su nombre, era una bonita calle cuyas casas asomaban al Caribe por encima de las murallas de la población. En aquella privilegiada atalaya, la proximidad del mar ayudaba a aliviar el húmedo calor reinante en la región durante los doce meses del año. Hasta aquel momento, durante la tertulia habían tratado el reciente nombramiento de don Sebastián de Eslava como virrey de Nueva Granada, con sede en Santa Fe de Bogotá. Pero muy pocos eran los datos que se tenían en Cartagena acerca del citado personaje, más allá de su origen navarro. Sin embargo, había trascendido un detalle alarmante respecto del tenor de la orden real de su nombramiento, pues en ella se hacía mención expresa de su especial mandato y obligación de defender la plaza de Cartagena de Indias frente a los más que posibles ataques ingleses que se avecinaban. La mayoría de los presentes se mostraban intranquilos. Sin duda, el hecho constituía un paso más que les acercaba hacia el peor de los desenlaces. La noticia no hacía sino presagiar la proximidad de un inminente e indeseado ataque a la ciudad. Un hombrecillo calvo cuyo nombre Fernando había olvidado, pero que se distinguía por su modo característico de pronunciar las R's, al estilo de los franceses, sostenía con gran seguridad que, el virrey, cuando llegara, se establecería en Cartagena. Tal y como están las cosas, quedarse en Bogotá sería una temeguidad. No se puede defender una ciudad marítima, como esta, desde el Interioc. Con la ausencia del portugués y la consiguiente falta de pretendiente oficial, Consuelo había perdido el miedo a manifestar ante los invitados sus simpatías hacia Fernando. Por eso no temió afirmar de un modo más o menos pueril. Con la presencia de hombres valientes como don Fernando y veteranos como don Blas, personalmente no temo a los ingleses. Aunque se presentara aquí la Gran Bretaña en pleno, con todos sus habitantes. Fernando trataba de no darse importancia y de disminuir los entusiasmos de Consuelo. Sabía que, mientras doña Leonor no diese su brazo a torcer, cualquier manifestación de entusiasmo entre ambos no haría sino empeorar las cosas. Don Luis, aparentemente ajeno a cuanto ocurriera entre su hija y el teniente, ya fuera por falta de interés o ya fuese por evitar verse en la necesidad de violentar el criterio de su enérgica esposa, hizo oídos sordos al comentario de Consuelo, y volvió a interrogar a Fernando por enésima vez acerca de si creía que se atacaría a Cartagena, cuando pensaba que llegaría el virrey, y de cómo era éste, si alto o bajo, si valiente o cobarde. Mientras esto ocurría en el terrado, desde las calles comenzaba a llegar un rumor de cierta conmoción. Doña Leonor, a lo que no se le escapaba un detalle, hizo una seña a su criado Eliezer para que se acercara. Cuando estuvo a su lado, le ordenó en voz baja que bajara al portal y se informara bien acerca del motivo por el que había tanto movimiento de gentes. Cuando el criado regresó con la noticia, Doña Leonor aguardó pacientemente a que la persona que se hallaba en el uso de la palabra terminase de hablar. Sólo entonces, lo contó con la dignidad y el aplomo que le eran propios. Señores, desde el 19 de octubre pasado estamos en guerra con los ingleses. Ese, y no otro, es el motivo por el que hay tanto revuelo en las calles. No, si ya decía yo, exclamó con gran indignación el hombrecillo calvo, que la guerra caiga inminente. Y se puede saber por qué no ha llegado todavía el Vigey a la ciudad. Valiente autoridad tenemos. Tal vez esté recibiendo instrucciones más precisas en la corte, le respondió Don Luis. Precisamente en esta hora es cuando más unidos debemos estar a nuestras autoridades civiles y militares. ¿No es así, Don Fernando? Sí, claro. Por supuesto. Pero si me disculpan, dadas las circunstancias, creo que mi deber es presentarme ante el almirante Don Blas. Tal vez se le ofrezca algo, vaya, vaya usted. El deber es lo primero, respondieron los presentes casi a coro. Haciendo una solemne inclinación de cabeza, el teniente se despidió y se dispuso a salir. Una vez en la calle, el ambiente que encontró era ciertamente de nerviosismo. Había un gran movimiento. La ciudad, a esas horas habitualmente semidesierta, presentaba un ajetreo que casi igualaba al del pleno día. Todos querían transmitir la noticia a sus amigos, a sus parientes, a las personas más allegadas. Muchos comentaban que abandonarían Cartagena. Otros decían que se contentarían con poner a salvo sus bienes. Los llevarían río arriba, hasta Monpox, como habían visto hacer en ocasiones similares a sus padres o a sus abuelos. Desgraciadamente, aquella situación no era nueva para sus familias. A su llegada a casa de Don Blas, Fernando se extrañó de encontrarla en silencio y en la más absoluta calma. Dudó si debía llamar y, eventualmente, despertar a sus moradores, o si, por el contrario, era preferible esperar hasta el día siguiente. No le fue necesario detenerse a razonar mucho tiempo, pues de un coche que llegaba por la playa del Triunfo se apeó el mismísimo almirante, que venía de dictar las instrucciones más perentorias en el castillo de San Felipe. Pero hombre, Fernando. ¿Qué haces aquí? Venía a ver si, pues sí, ha llegado la noticia. Tarde o temprano tenía que llegar, vengo de San Felipe. Todo está en orden. Hay cierto nerviosismo, pero nada más. No existe ningún riesgo de que se produzcan disturbios. De cualquier forma, una cosa es segura. Tardarán en atacar. Se podrán achacar muchas cosas a los ingleses, pero no se puede decir que no sepan comportarse como auténticos caballeros. Si apenas hace un mes que han declarado las hostilidades, es prematuro esperar un ataque para hoy mismo. Para ello tendrían que haber iniciado sus preparativos antes de manifestar sus intenciones, y eso no les es propio. Creo que lo mejor será que te retires a descansar. Mañana nos espera un día de mucho trabajo, a no ser que quieras subir a casa a echar un trago, en el tiempo que llevaba en Cartagena, a pesar de su cercanía con Don Blas, Fernando apenas había tenido ocasión de pisar la casa del almirante. Lo había hecho en muy contadas ocasiones. Fernando sabía que no era por falta de hospitalidad, sino porque el viejo lobo de mar trataba de mantener a su familia al margen de sus responsabilidades militares. Simplemente, no quería convertir su casa en una sucursal de San Felipe de Barajas, o de las baterías de cañones de la costa. Una invitación de esas características resultaba algo tan poco frecuente, que el joven teniente consideró que sería una descortesía rehusar. Además, tal vez Don Blas quisiera tener a alguien con quien charlar y desahogarse en tan difíciles circunstancias. Hasta que el recién nombrado virrey no tomase posesión de su cargo, la entera responsabilidad de la defensa de la plaza recaía única y exclusivamente sobre sus trabajados hombros. Bueno, pero serán sólo unos minutos. Anda, pasa. No tengas prisa, ya veremos después cuántos minutos han sido, los niños estaban acostados. La casa era sencilla, pero en el buen gusto con el que estaba arreglada y decorada se adivinaba la exquisita sensibilidad de la señora que la gobernaba. Doña Josefa de Pacheco, la esposa del almirante, recibió a Fernando con una amable sonrisa. Aunque la había tratado en otras ocasiones, esta vez, a la luz de los candiles, le impresionaron las arrugas que marcaban las comisuras de sus ojos. Comprendió que la buena mujer había debido padecer mucho en su matrimonio. No porque Don Blas la maltratara ni nada por el estilo, sino por sus frecuentes ausencias y dificultades en tan numerosas y peligrosas batallas. Por lo demás, saltaba a la vista que eran felices, y que se amaban de veras. Ella era criolla, de una familia notable de Árica, al norte de Chile. Se habían conocido y casado en Lima. ¿Qué se le ofrece Don Fernando? ¿Quiere tomar algo? Oh, algo de beber. Muchas gracias, un jugo de piña, si es posible. ¿Y tú, Blas? ¿Quieres también jugo? Sí, otro de piña. Hace un calor tremendo y vengo sediento. Doña Josefa ordenó las bebidas a Carmela, una de las criadas, y regresó enseguida a acompañar a su marido y a Fernando. He hablado con el castellano de San Felipe, mencionó Don Blas dirigiéndose a su mujer. Va a designar un destacamento que escoltará río arriba hasta Monpox a todas las familias que deseen abandonar la ciudad. Lo mejor será que los niños y tú os vayáis en ese barco. No quiero que corráis riesgos innecesarios quedándoos aquí. Doña Josefa, sin inmutarse, sonrió y respondió. Ay, Blas. ¿Te crees que cuando me casé contigo no sabía a lo que me exponía? Pues has de saber, continuó, con buen humor, que si tú te quedas aquí, aquí nos quedaremos nosotros. Puede ser peligroso, no más que para ti. Además, estando tú aquí, estoy segura de que no entrarán ni los ingleses, ni los turcos, ni nadie que lo pretenda. Así que no insistas. Nosotros nos quedaremos. Pero, ¿y los niños? ¿No te das cuenta, Josefa, de que puede no ser este un lugar adecuado para ellos? No hay lugar más adecuado para un niño que junto a sus padres, respondió la señora almiranta con un aplomo que no dejó de admirar a Fernando. Acostumbrado como estaba a ver que una sola mirada o gesto de Don Blas bastaba para imponerse ante los soldados más aguerridos, era asombroso comprobar que su mujer sabía dirigirle con la mayor serenidad, y sin mover un músculo de la cara. La sirvienta apareció en ese preciso instante con los zumos de piña. Fernando quiso saber cuál era la opinión de Don Blas respecto a los plazos de la contienda. Entonces, ¿no cree usted, Don Blas, que el ataque vaya a ser inminente? No, no es eso lo que he querido decir. El ataque se producirá más pronto que tarde. Los ingleses lo están deseando desde hace tiempo y, por lo que se ve, ya han encontrado la excusa perfecta para poder atacarnos sin que su diplomacia se resienta. O tal vez, lo que les mueva sea que haya algo que les haya hecho pensar que somos vulnerables. Sea como fuere, estoy seguro de que lo han pensado mucho, con sus pros y sus contras, y que una vez que han tomado tan delicada decisión, vendrán lo antes posible, y vendrán con todas las fuerzas de que sean capaces. Sin embargo, la caballerosidad exige no atacar a traición. Exige primero avisar y después atacar. Por eso te he dicho que no espero un ataque inminente. La declaración se hizo el pasado 19 de octubre. Apenas ha transcurrido un mes. Deben concedernos un tiempo para prepararnos. Pero ya hace tiempo que les esperamos, repuso Fernando. En efecto, hijo. Pero una cosa es prevenir una posible contingencia y otra muy distinta es tener la contingencia encima. En el primer caso, siempre existe la posibilidad de que el daño no llegue a producirse. En el segundo, el mal ya está ahí, y hay que defenderse, sin posibilidad alguna de evitarlo. Tiene usted mucha razón. Entonces, tardarán semanas en presentarse, incluso puede que algunos meses, vi. Pero esta vez Don Blas se equivocaba. A finales de octubre los barcos británicos habían atacado por sorpresa la Guaira y la Habana, afortunadamente con muy escasos resultados. Por si fuera poco, a la misma hora en que Fernando y él conversaban apaciblemente, el vicealmirante Vernon tomaba el puerto de Portobelo, en la costa atlántica de Panamá, a escasos 600 kilómetros de Cartagena de Indias hacia el oeste. Portobelo, o Puerto Bello, como se llamaba entonces, tenía una gran fama y reputación de ciudad estratégica por hallarse en la ruta de la flota de Indias. Hasta allá llegaban, atravesando el Istmo de Panamá por su parte más estrecha, las mercancías procedentes de los puertos del Pacífico. Y desde allí viajaban a Cartagena, donde se unían a los barcos procedentes del Atlántico Sur, con los que iniciaban la ruta de los Galeones Omar en Ostrum Español, pasando por La Habana y la Florida, con rumbo hacia España. El gobernador de la ciudad, don Francisco Javier de la Vega, había obrado con una desidia impropia de su cargo. Nada había hecho por reforzar las defensas de la plaza. Si bien es cierto que, casi con total seguridad, desconocía la declaración de guerra de la Gran Bretaña, no podía ignorar la creciente tirantez entre las dos naciones. Lo cierto es que los propios ingleses se asombraron de la facilidad con que lograron tomar la ciudad, en tan solo dos horas. Los escasos hombres que la defendían se mostraron a todas luces insuficientes, al igual que sus tres fuertes, cuyos cañones estaban en algunos casos inservibles o deficientemente colocados. Por si fuese poco, Octobelo carecía de fuerza naval, excepción hecha de un par de guardacostas, que nada podían hacer frente a los seis navíos de guerra comandados por Vernon. Pero era ya tarde para lamentarse por tanta incuya y dejadez. El daño estaba hecho. Al conocerse la noticia, el entusiasmo en la flemática Inglaterra alcanzó unas cotas de euforía rayanas en la exageración. En Londres las celebraciones y los homenajes en torno a la persona de Vernon se multiplicaron. En una cena en honor del nuevo héroe, a la que asistió el monarca Jorge II de Gran Bretaña, se entonó por primera vez en la historia el himno nacional God Save the King. También con motivo de esta victoria, se cantó por primera vez la célebre canción patriótica Rule Britannia cuyo estribillo repite, Rule, Britannia. Britannia, Rule the waves. Britons never never shall the slaves, domina, Britannia. Britannia domina las olas. Los británicos nunca nunca serán esclavos. Hubo dos calles, en Londres y en Dublín, a las que se bautizó con el nombre de Portobello Road. El vicealmirante Vernon, el mismo que apenas cuatro meses antes había sido llamado al Guaita con nocturnidad, era ya una auténtica leyenda en su patria. No es de extrañar que, sintiendo su ánimo crecido, llegara a atreverse a retar a lezo. Este era ya conocido por Vernon, pues su proverbial bravura en los mares era notoria entre los ingleses, hasta el punto de que, de algún modo, Don Blas era tenido como un icono de la voluntad española de hacer frente al creciente poderío británico sobre los mares. Vernon envió una carta a lezo a través del oficial Ávaros. Estaba fechada el 27 de noviembre. En ella le intimaba a rendirse y a entregar cartagena. Las palabras de respuesta del marino español no se hicieron esperar. Su tenor literal fue, si hubiera estado yo en Portobello, no hubiera su merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobello, me hubiera sobrado para contener su cobardía, ahora sí, las cartas estaban echadas. Vernon había arrojado el guante y lezo lo había recogido. A partir de ahora, el esperado y temido ataque se hallaba más cerca que nunca. Sería ya sólo cuestión de tiempo, de cualquier modo, la toma de Portobello no dejó de ser un espejismo para los ingleses. El clima del lugar era tan malsano, que desde tiempo atrás era conocido como la sepultura de los españoles. No lo sería menos para los británicos durante el tiempo que permanecieran allí. Además, lo cierto es que su importancia estratégica tampoco era tanta como se creía. La verdadera llave se encontraba en el fabuloso puerto natural de la bahía de Cartagena de Indias. Por eso, tan sólo cuatro meses más tarde, el 13 de marzo de ese mismo año de 1740, Vernon se presentaría desafiante ante las costas de esta última ciudad. Pero, contrariamente a lo ocurrido en Panamá, el almirante Don Blas de Lezo, cuya prudencia era encomiable, le esperaba prevenido y en guardia. Por si fuera poco, había recibido puntual información a través de los servicios de espionaje con base en Jamaica. Y éstos le habían anunciado que una gran flota con base en aquella isla se preparaba para atacar Cartagena. El virrey eslava seguía sin llegar y, muy recientemente, el día 23 de febrero, acababa de morir el gobernador de la ciudad. Correspondía por tanto a Don Blas la entera responsabilidad en la defensa de la plaza. Aquel día de marzo, desde los puestos de vigilancia se avistaron ocho navíos enemigos, acompañados de un paquebote, dos brulotes y dos bombardas. Trece naves en total. La flota no era todavía visible a simple vista, pero su presencia no tardó en trascender a la entera población. Se produjeron algunas escenas de cierto nerviosismo. Hubo gentes que comenzaron a apilar sus ensedes con intención de emigrar hacia el interior. Sin embargo, el comportamiento de la mayor parte de la ciudadanía resultó ejemplar, hasta el punto de que la vida continuó con la relativa normalidad que podía esperarse de una plaza que aguarda un ataque inminente desde el mar. Fernando acompañaba a Alezo y le asistía en todos sus desplazamientos y obligaciones al frente de las tropas. Tom Blas impartía sus órdenes con un imperio y aplomo que infundían ánimo y seguridad entre sus filas. Desde luego, estaba dotado para el mando. Sabía hacerse obedecer y sabía establecer una exigente disciplina, sin por ello dejar de ser apreciado por sus hombres. Durante las operaciones permanecía como abstraído y reconcentrado sobre sí mismo. Sin embargo, era evidente que no dejaba de prestar la máxima atención a cuánto acaecía en la batalla. Sabía mantenerse atento incluso a los menores detalles. Durante las primeras horas, los navíos ingleses se habían limitado a fondear a una distancia de unas dos leguas de tierra. Hasta ahora se contentaban con realizar tareas de reconocimiento de la costa. Evitaban situarse dentro del radio de acción de los cañones españoles. Fernando observaba a Tom Blas en silencio, sin atreverse a interrumpir el hilo de sus pensamientos. El almirante se asemejaba a ratos a un viejo halcón que escudriñara a su presa en el horizonte, mientras que en otros momentos recordaba más bien a un tigre agazapado, listo para saltar al menor descuido. Todo cambió cuando las bombardas enemigas se acercaron a una distancia suficiente para alcanzar la ciudad con sus proyectiles. Utilizaban balas de material incendiario. Muy pronto, algunas casas comenzaron a arder. El pánico cundió rápidamente por las calles. Las gentes corrían de un lado para otro buscando un lugar seguro, a salvo de las bombas, mientras que las víctimas afectadas por el fuego en sus viviendas trataban inútilmente de sofocarlo. Algunos civiles, afortunadamente muy pocos, perecieron carbonizados o asfixiados por la humanidad. Eran las primeras víctimas que se cobraba una guerra que aún en sus prolegómenos, daba ya sus primeros zarpazos. Los británicos sabían lo que hacían, pues la potencia de los cañones emplazados sobre las murallas era insuficiente para alcanzar la todavía lejana posición de las bombardas. El rostro de Tom Blas se pensó aún más, hasta padecer de acero. Meditaba la respuesta a los atacantes. Y muy pronto resolvería lo que debía hacerse. Ordenó desembarcar algunos de los cañones de mayor calibre de los navíos, cuyo fuego sí sería capaz de alcanzar no sólo el lugar donde se habían situado las bombardas, sino incluso la zona donde descansaba el resto de la flota enemiga. La admiración de Fernando hacia su superior había crecido a lo largo de cada día de trabajo que compartió con él. Pero en las presentes circunstancias, en medio de la violenta provocación británica, el joven tuvo ocasión de maravillarse todavía un poco más. Sobre todo por la capacidad inventiva del almirante. Ocurría que sólo algunos días antes, un artillero le había expuesto las enormes dificultades que encontraban a la hora de modificar el grado de inclinación de las enormes piezas de artillería. Lezo, lejos de desentenderse de la observación, comenzó a discurrir en posibles mecanismos de mejora. Tras reflexionar durante algún tiempo sobre el particular, en tan sólo una semana terminaría por concebir un revolucionario y simple sistema para mejorar el funcionamiento de la artillería. Encajando las culeñas de los cañones sobre rampas de madera, dentro de unas hendiduras abiertas a tal fin, se conseguiría corregir la inclinación de tiro de manera casi inmediata y sin apenas esfuerzo. De este modo se lograría graduar el alcance de las balas con facilidad. Tom Blas había encargado a los carpinteros la ejecución de su idea aquel mismo día. Ahora, ante el desafío enemigo, el admirante juzgó que la ocasión para poner a prueba su invento, era inmejorable. Fiel a su proverbial falta de ostentación, sin buscar darse importancia, ni querer atribuirse la mejora, se limitó a manifestar a su capitán de artillería, Agustín de Ibaola. Don Agustín. Fíjese en el funcionamiento de los cañones sobre las rampas y, si dan el resultado que espero, encárguese de introducir la mejora en cada batería. A sus órdenes, señor. Tan pronto como las piezas de la artillería estuvieron finalmente emplazadas en las troneras y operativas sobre las rampas, le zodió la ansiada orden. Fuego. La primera bala debió de sobrecoger a los tripulantes servidores de la bombarda más cercana, pues vieron con estupor cómo caía en el agua después de pasar a muy escasa distancia del trinquete, no sin antes rasgar el juanete de proa, que se abrió de arriba abajo produciendo un sonoro crujido. Un segundo disparo destrozó el velachó de la misma nave, dejándola sin rumbo. La invención del Ezo funcionaba a la perfección. Un segundo buque fue dañado en la cubierta, al ser alcanzado por un nuevo proyectil que, en su caída, destrozó las jarcias y aparejos. La tripulación sintió impotente cómo el cielo se les caía encima. Los ingleses no daban crédito a lo que veían. En cualquier caso, era suficiente. Vernon comprendió que había llegado el momento de batirse en retirada. Su asombro fue tal, que a la llegada a su cuartel general en Jamaica, escribió a Inglaterra. La plaza se halla en tan buen estado de defensa que podría resistir el embate de 40.000 hombres. En Cartagena, Don Blass fue literalmente ovacionado por las gentes más sencillas, que, de un modo espontáneo, jaleaban su nombre en medio de un auténtico entusiasmo. Se sentían seguras. Sabían que, con un hombre así al frente de la guarnición, no había nada que temer de los ataques enemigos. El virrey de Nueva Granada, Don Sebastián de Slava y la Faga, teniente general del ejército español, arribaría finalmente al castillo de San Luis de Bocachica el día 21 de abril, unas pocas semanas después del primer incidente con la marina inglesa. Se demoraría aún tres días en hacer su entrada al interior del recinto de Cartagena de Indias, al otro lado de la bahía. El tiempo que necesitaría la ciudad para preparar la recepción y toma de posesión con las formalidades requeridas. Tal y como había anunciado en casa de los Meirena el hombrecillo calvo que no sabía pronunciar las R's, el virrey no se asentaría en la lejana capital de Santa Fe de Bogotá, sino en la propia Cartagena. Los recientísimos ataques ingleses estaban aún muy vivos en la memoria de todos, y además, todo apuntaba a que no tardarían en repetirse. Tras la toma de posesión, el virrey ofreció un espléndido ágate en su residencia. Espléndido en cuanto a la generosidad del refrigerio y al número de invitados. Allá se dieron cita a las personalidades más notables de la ciudad, desde los principales oficiales del ejército, con don Blas a la cabeza, acompañado de su esposa, Doña Josefa, hasta el joven teniente de Navío don Fernando de Castro. Había asimismo numerosos representantes del mundo eclesiástico, encabezados por el señor obispo don Diego Martínez, hombre de gran talla humana e intelectual, amigo personal del almirante y muy querido por todos, en especial por los más humildes, a los que era sabido que se desvivía por su correr con admirable generosidad. Los invitados del mundo civil comprendían tanto los miembros de la nobleza de sangre como terratenientes y ricos comerciantes, de la nobleza de fortuna. Entre estos últimos se contaban los Mairena. ¿Cuál no sería la desazón que invadió a Fernando cuando, de repente, sin poder imaginarlo ni esperarlo de ninguna manera, reconoció no lejos de sí el rostro del mismísimo don Gonzalo de Oliveira? El desgarbado portugués departía amigablemente con el virrey. Lo hacía con tal naturalidad, que un testigo ajeno a los hechos hubiese creído que se trataba de una conversación entre dos buenos amigos que se conocieran desde muchos años atrás. El luso presentaba un aspecto más saludable que antaño. El cambio de aires le había sentado bien. Todavía no repuesto del duro golpe, el teniente se dio casi de bruces con doña Leonor y el resto de la familia. A consuelo se le iluminó el rostro al ver a Fernando, pero la primera en hablar fue su madre. ¿Usted por aquí? No esperaba encontrarle entre los invitados. Pero antes de que el aludido tuviera tiempo de contestar, Consuelo se adelantó a saludarle. Ella había padecido mucho durante el asalto enemigo, angustiada sobre todo por la suerte de Fernando. No habían podido verse durante los días que duró el ataque, y tampoco en los días posteriores. Por eso, en cuanto tuvo ocasión, le preguntó por lo que más le preocupaba. Fernando, ¿cree usted que los británicos volverán a Cartagena después del varapalo que sufrieron el otro día? ¿Verdad que no lo harán? El galante oficial, halagado por la confianza con la que Consuelo le pedía su opinión, no supo captar su angustia y, un tanto envanecido por la parte que había tenido en la acción de rechazo a los barcos enemigos, respondió con indudable falta de tacto. Desde luego se llevaron una buena. Pero como son tan tercos, vendrán a por más. Conozco bien a los ingleses, cuando se les mete una idea entre ceja y ceja, no hay modo de quitársela, como no sea a la fuerza. En mi opinión, lo del otro día fue poca cosa para que se les vaya de la cabeza regresar. Además, les contaré una cosa. Aquí el joven quiso marcarse un tanto ante Consuelo y su familia. Tom Blas recibió una carta provocativa del propio Vernon tras la toma de Portobelo. ¿Y quieren saber lo que le respondió nuestro almirante? Le llamó Cobarde y le dijo que si él hubiera estado en Portobelo el inglés, no hubiera podido cometer semejante fechoría. Creo que, después de recibir esa respuesta, Vernon no podrá conformarse con una escaramuza como la del mes pasado. Deseará volver armado con todas las fuerzas que sea capaz de reunir. Pero eso mismo será su ruina, pues Don Blas Terezo no es hombre que se deje amedrentar. Cuando los enemigos regresen, se encontrarán con la horma de su zapato. Serán expulsados para nunca más volver. De eso pueden ustedes estar bien seguros. Tan flanca respuesta no pudo por menos que aumentar las inquietudes de Consuelo. Pero eso no fue nada comparado con lo que se le venía encima a la pesarosa joven. Su madre acababa de cruzar casualmente su mirada con la de Don Gonzalo, de cuya presencia en Cartagena ninguno de los Mairena tenía aún la menor idea. El portugués salía eufórico de su breve charla con el virrey. Doña Leonor, como si de repente hubiera olvidado sus pasados enfados con el desgarbado caballero, exclamó complacida. ¿Qué ven mis ojos, si es Don Gonzalo? Y nos ha visto. Viene hacia aquí, Fernando y Consuelo quedaron consternados. ¡Qué agradable sorpresa, encontrarme con ustedes en el mismo día de mi regreso a Cartagena! Nadie puede saber lo feliz que me siento en este día. Doña Consuelo, está usted más bella que nunca. Pero, ¡qué maleducado soy! Lo primero que les debo es una disculpa. El portugués se llevó la mano al corazón. A Fernando el gesto se le antojó artificioso y falso. Hube de partir con tanta celeridad. Desgracias, todo desgracias, en Lisboa no me encontré más que con penalidades. Ah. Si hubiéramos estado ya casados, cuanto más llevadero hubiera sido mi dolor durante todos estos meses. Por no decir que hubiese desaparecido por completo, Consuelo no sabía a dónde mirar. Tenía ganas de echarse a llorar. Cuando creía que había perdido de vista para siempre a aquel hombre al que no amaba, cuando con ingenuidad había pensado que todos sus obstáculos se reducían a convencer a su madre de las bondades de Fernando, se le presentaba de nuevo ese extraño pretendiente, como una horrible aparición. Y lo hacía con un valor y un ánimo enormemente a crecidos. La muchacha miró con curiosidad a su madre. Tal vez ella no perdonara tan fácilmente la partida clandestina, sin ningún tipo de advertencia por su parte. En efecto, mientras escuchaba el alegato del portugués, doña Leonor había vuelto a ponerse seria. Tan pronto como aquel cesó en su perorata, la digna señora le interrogó. Pero, don Gonzalo, ¿por qué no nos ha escrito usted durante todos estos meses? Me creerían si les dijera que no me ha sido posible. Sé que es difícil, pero deben hacerlo. Si fuesen ustedes tan amables de recibirme en su casa, estoy seguro de que sería capaz de explicarme y de deshacer los malentendidos. Ustedes, en su bondad, seguro que sabrán comprenderme. Ah. He sufrido tanto. Han sido días tan difíciles. Pero todo ha merecido la pena con tal de poder regresar con el deber cumplido, y con la alegría de volver a ver a doña Consuelo, Fernando estaba atónito ante cuanto veía y oía. Se dijo que no se expresaba mal el portugués. Sabía interpretar bien su papel. Y qué duda cabía de que sabía tratar a las mujeres. Al menos a doña Leonor, a la que, era evidente, pronto volvería a tener en el bolsillo. ¿Quiere venir esta noche a casa? Aunque estará cansado, tal vez prefiera descansar hoy y venir mañana. De ninguna manera, doña Leonor, esta misma noche me honraré visitando su bonita casa. Nada me dará mayor placer que poder sincerarme ante ustedes, y volver a verme en ese marco incomparable, que es para mí como un segundo hogar. ¿Qué digo segundo? Será para mí como volver al verdadero hogar. Para nosotros será también un auténtico honor, añadió don Luis. Sin que ni Consuelo ni Fernando hubieran tenido oportunidad de abrir la boca, don Gonzalo volvía a abrirse las puertas de la casa de Osmairena con una facilidad tal, que no dejó de mortificar e inquietar grandemente al enamorado teniente. Una semana después de la toma de posesión del nuevo virrey, Fernando daba un paseo matutino, tal y como tenía por costumbre, antes de dirigirse hasta el gabinete de Don Blas. Una vez que había conseguido adaptarse al fuerte calor del Caribe, le era agradable pasear a primera hora, a la tenue luz del amanecer, y contemplar la rápida mudanza que se obraba en la tonalidad del cielo, desde las oscuras coloraciones azules de los inicios del alba hasta la blanca claridad del día, pasando por toda una gama intermedia de amarillos y naranjas. Cuando no estaba acuciado por la prisa, en lugar de caminar entre las pintores cascalles, prefería dar un pequeño rodeo y caminar por encima de las murallas. A su paso, los centinelas nocturnos le saludaban con marcialidad. El suave frescor de la brisa marina acariciándole en el rostro le hacía bien. Contribuía a levantarle el ánimo, que hacía días que tenía muy bajo, desde el mismo día y hora en que había contemplado con sus propios ojos el amenazante regreso del portugués. Había quedado impresionado de ver cómo, con dos sencillas frases, su competidor había sido capaz de abatirlas para él imponentes defensas que doña Leonor establecía en torno a su hija. Por si fuera poco, desde aquel mismo día no había tenido ocasión de volver a ver a Consuelo. Los eficaces servicios de espionaje con base en Jamaica habían enviado informaciones preocupantes que le mantuvieron atareado en sus ocupaciones junto al almirante. Nada sabía del resultado de las explicaciones que don Gonzalo habría dado ante los Mairena. Ni, sobre todo, del efecto que habrían podido tener sobre doña Leonor. Pero el pesimismo que le invadía le llevaba a plantearse lo peor. Una fuerte llamada proveniente del mar vino a sacarle de sus cavilaciones. A de la costa. Centinelas. Los ingleses se acercan. Una gran escuadra. Trece o catorce buques acompañados de una bombarda. Los que gritaban eran simples pescadores que, faenando por la noche, habían avistado las naves enemigas y se habían apresurado a dar la voz de alarma en la costa. Fernando echó de inmediato a correr en dirección a la casa de Don Blas. Al llegar, comprobó que éste ya había salido hacia su gabinete de trabajo. El teniente volvió a apresurarse en su marcha hacia la nueva dirección, hasta el punto de que llegó a las puertas del edificio al mismo tiempo que el almirante. Señor. Los ingleses están de regreso. Una flotilla de trece buques y una bombarda. Uno de los centinelas se acercaba también, trayendo la misma noticia. Esta vez les cogeremos por sorpresa. Fue la lacónica respuesta del almirante. Su rostro adquirió de inmediato aquella gravedad que le era propia en las grandes ocasiones. Inmediatamente comenzó a dar las primeras órdenes. Ante todo debía conocerse la posición exacta del enemigo, pues tan pronto como la mar y el viento lo aconsejasen, zarparían a su encuentro. En esta ocasión se adelantarían a Vernon. No se le permitiría acercarse tanto, debía evitarse a toda costa que volviese a abrir fuego sobre la ciudad. En cuestión de muy poco tiempo, los hombres de Lezo ocupaban sus puestos en las dos naves operativas con que contaban. Entre la población civil, algunas gentes tomaron el nuevo asalto casi como un mero acontecimiento más del día. Era como si, con la experiencia del ataque anterior, hubieran quedado vacunados. Otros, por el contrario, se vieron todavía más afectados que la primera vez, y optaron por seguir los pasos de los que entonces habían abandonado la ciudad en busca de posiciones más seguras, a algunas leguas tierra adentro. Los británicos se habían dirigido en esta ocasión hacia Barú, más allá de Bokáchica, al sur de la bahía exterior. Parecía evidente que, dado el tamaño de la flota enemiga, al igual que había ocurrido en la anterior expedición, tampoco esta vez se trataba del verdadero ataque, sino de una nueva salida de reconocimiento. Una exploración con vistas a preparar la agresión definitiva, con la que Gran Bretaña esperaba dar inicio a su invasión del entero subcontinente sur de América, o tierra firme, como era conocida por aquel entonces. Tom Blas subió a bordo de la Galicia, su nave capitana, con toda la gravedad que le permitía su pata de palo. Fernando le acompañaba, caminando a su lado. El admirante dio la orden de soltar amarras y de zarpar rumbo a Bokáchica. A pesar de la gran extensión de la bahía, en muy poco tiempo recorrerían las tres leguas que les separaban de su destino. Las aguas de la Ensenada, bien protegidas del mar abierto, serían muy rápidamente surcadas por la imponente nao de 70 cañones. A su derecha desfilaban los contornos de la isla de tierra bomba, donde a las cabañas de los indios les sucedían los distintos hitos defensivos, como la cantera del rey y los diferentes baluartes o baterías de cañones estratégicamente emplazados. De modo plenamente intencionado, fueron a colocarse ante la misma entrada del paso de Bokáchica, en una posición que resultaría fácilmente visible para el enemigo. El admirante había previsto que bastaría con ese gesto para poner en fuga a los ingleses. Allí se detuvieron a esperar su llegada, a pesar de la confianza que la presencia que Domblas inspiraba en sus hombres, los rostros estaban tensos y el silencio se podía cortar. Siempre ocurría lo mismo durante los minutos previos a una batalla. La valentía nunca ha estado reñida con el temor. Todavía hubieron de transcurrir algunos largos minutos antes de que los buques británicos asomaran por fuera del estrecho. Hubo entonces algunos segundos durante los cuales la tensión creció en intensidad. Ambas flotas parecían observarse mutuamente, como si una especie de artillería psicológica buscase intimidar al adversario, precediendo al fuego real. Sin embargo, tal y como había previsto el curtido almirante guipuzcoano, bastó con ese gesto. Ante la rápida respuesta española, perfectamente situada y dispuesta para el combate, los ingleses optaron por retirarse por el mismo lugar por donde había venido. Bernal hubo de contentarse con una mera visita de reconocimiento, una segunda travesía que finalmente resultó tan breve como pacífica. Gracias a la oportuna reacción del Ezo, esta vez los británicos se vieron privados de la oportunidad de disparar un solo tiro contra la ciudad. Por eso, nadie debió lamentar ni una sola baja, ni un solo herido. Poco a poco, las velas enemigas se fueron alejando rumbo hacia el norte, hasta perderse en la inmensidad del océano, más allá del cabo de Punta Canoa. El almirante de Ezo, satisfecho del resultado de la oportuna maniobra, ordenó poner rumbo a la ciudad. Regresaban a casa. El recibimiento a su regreso a puerto resultó ser todavía más entusiasta que durante la primera escaramuza. En opinión del pueblo, con su rápida reacción, la actuación del almirante había resultado superior si cabe a la de la anterior expedición enemiga. El inglés había sido ahuyentado esta vez sin posibilidad de disparar un solo tiro, y la ciudad había permanecido intacta. Viva don Blas de Ezo. Viva nuestro defensor. Hay quien llegó a decir que tanta aclamación hacia el marino guipuzcoano no resultaba del agrado del virrey, que podía sentirse un tanto desplazado en su papel de máxima autoridad de la plaza y del entero territorio de Nueva Granada. Billy transcurrieron varias semanas sin que nadie volviese a avistar ni rastro de los barcos británicos. En la ciudad, los más optimistas incluso comenzaban a olvidarse de ellos, y de la posibilidad de que regresaran en el futuro. No así Ezo y sus hombres, que continuaban recibiendo puntual información de los espías de Jamaica, en especial de uno que llegó a hacerse célebre, y que respondía al apodo del paisano. En el fondo, lo sabían, lo que había era una falsa calma. En los ambientes militares se esperaba que la próxima vez las cosas irían mucho más en serio. Tan en serio que, cuanto más tardarán los hechos en precipitarse, peor sería. Significaría que el enemigo lograba hacer acopio de un número mayor de barcos y de hombres. Una cosa estaba clara, la siguiente no sería ya una mera incursión de reconocimiento. La próxima vez los británicos vendrían con todo. Las informaciones secretas hablaban de que éstos habían recurrido por primera vez incluso a una gran leva entre los colonos de Norteamérica. No en vano, el propio Lawrence Washington, medio hermano de George Washington, el que llegara a ser el primer presidente de los Estados Unidos, era quien se había ocupado personalmente de realizarla entre los colonos de Virginia. Lo había hecho por encargo directo del almirante Vernon, a quien llegaron a unirle estrechos vínculos de amistad. El virrey eslava era tal vez la única autoridad en la plaza que discretaba. Él no creía que los ingleses fuesen a atacar de nuevo Cartagena. Era más bien de la opinión de que dirigirían sus hostilidades hacia Panamá, La Habana o Veracruz. Pero ya fuese por la insistencia de Don Blas, o por un mero sentido de prudencia, no por ello cejó en su obligación de continuar mejorando las defensas. De hecho, empleó una tan gran cantidad de recursos en las obras, que hubo de pedir un préstamo extraordinario a los habitantes del virreinato, lo cual le valió un auténtico levantamiento popular. De cualquier modo, en medio de la general incertidumbre, las últimas informaciones llegadas de Jamaica no auguraban que el ataque fuera a ser inminente. Uno de los hombres que mejor recibió esta última noticia fue sin duda Fernando, que, como consecuencia de ello veía ligeramente reducidas sus obligaciones junto al Ezo. Ahora podría dedicar algunas de sus energías a resolver el problema que, a causa de la creciente incertidumbre, le comenzaba a eminar por dentro. Ante las difícilmente superables barreras establecidas por la señora de Mairena, se armó de coraje y de valor, y tomó la decisión de hablar a hurtadillas a consuelo. Al menos, se dijo, saldría de dudas. Despejaría la incógnita que tanto le hacía sufrir. Se las arreglaría para conocer las nuevas disposiciones de Doña Leonor para con el portugués. Conociendo cuál era la habitación de consuelo, en el primer piso, Fernando forjó su plan. Saltaría al jardín sin ser visto y, desde allí, trataría de llamar la atención de la muchacha. Si conseguía que ella se asomara a la ventana, podrían al menos hablar durante unos breves minutos sin ser vistos. Lo suficientes para disipar unas dudas que ya duraban demasiado tiempo. Pensado y hecho. Ese mismo día, tan pronto como madre e hija regresaron de su diario paseo vespertino, Fernando saltó la tapia. Lo hizo desde una callejuela lateral muy poco concurrida. Esperó a que la muchacha hubiera tenido tiempo de llegar a su habitación, y lanzó una pequeña chinita a los cristales. No ocurrió nada. Se agachó a recoger una nueva piedrecita. Nada. Había que insistir. Al llegar a casa, Consuelo se había dirigido derecha hasta su habitación. Después del largo paseo diario en sociedad, sintiéndose curiosamente observada por unos y otros, cada vez le era más necesario retirarse a su habitación a descansar a solas durante un rato, antes de la cena. Nada más entrar, cuando apenas había tenido tiempo para cerrar la puerta, percibió el sonido del ligero golpeteo contra la ventana. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pues su femenina intuición le anunció con claridad de quién se trataba. Se arregló rápidamente el pelo, se alisó el vestido, y corrió a la ventana. Fernando se disponía a arrojar una tercera chinita, cuando la muchacha se asomó y respondió en un susurro. Fernando. Eres tú. Gracias a Dios que has venido. Estaba tan preocupada. Consuelo dime, ¿es verdad lo que se cuenta por ahí acerca de don Gonzalo? Ay Fernando. Mi madre vuelve a las demandadas. Quiere a toda costa casarme con él. Pero, gracias a Dios, que sea piada de nosotros, ahora es él el que, inexplicablemente, le da largas, dice que es todavía pronto para anunciar el compromiso, que prefiere esperar a que se aclare la situación prebélica que vivimos. Eso me armó de valor anoche, y me atreví a hablar de ti con mi madre. Se lo dije todo. Que te amo, que quiero ser tu esposa y regresar contigo a España, o marchar a donde tú seas destinado, el joven teniente quedó momentáneamente esperanzado. De repente, sus pesares se vieron transformados en un gran gozo. Consuelo de mi vida. Dime, ¿qué te respondió tu madre cuando le dijiste que me amabas? No solo se opuso sino que, ay, Fernando. La afligida muchacha hablaba ahora entre sollozos. Temo que mi madre te cierre las puertas de esta casa y que no te permita volver a verme. Pero, pero eso no puede ser. Si eso ocurriera, yo, yo, la próxima vez que vengas, debes fingir que ya no te importó, que ya no te preocupas de mí. Como si yo no existiera. Tal vez, mi madre, que se fija en todo, se tranquilice y te deje en paz. Pero, ¿y el portugués? Por ahora no es un peligro. Ya te he dicho que da largas. Es muy raro, pero es así. De repente, es él el que habla de calma, de no apresurar las cosas, no sé qué clase de hombre es, pero hay algo en él que no me gusta. Hay algo en él que, no sé por qué, me hace sospechar. Llevaban ya un buen rato charlando. Demasiado para no ser advertidos por alguien de la casa. De repente, Consuelo cayó en la cuenta de lo avanzado de la hora. Llegaría tarde a cenar. Guay. Es tardísimo, debo irme. Pero recuerda, a los ojos de mi madre, ya no te importo. ¿Serás capaz de hacerlo? Haré lo que sea con tal de volver a verte. Adiós, Fernando. Te quiero. Adiós, Consuelo. Hasta pronto. Tras la furtiva entrevista, el teniente quedó reconfortado en parte. El portugués daba largas. Si bien seguía suponiendo una grave amenaza, al menos, y en esto se asemejaba a los ingleses, no era un peligro que tuviera trazas de materializarse de manera inmediata. Pero al poco de saltar de nuevo a la calle desde el jardín, Fernando tuvo la mala fortuna de tropezar con un transeúnte que, a paso firme y rápido, caminaba por la estrecha y apartada callejuela. Era ya de noche y la penumbra de la calle había propiciado el involuntario encontronazo. A pesar del calor, el caminante llevaba el rostro semioculto bajo el reborde de un sombrero de ala ancha, y tras un amplio fular de seda. Mire usted por dónde va. Espetó encolerizado a Fernando. Iba tan ensimismado y recogido en los negocios que se traía entre manos, que pareció no haberle visto saltar desde la tapia. Lo siento, venía usted tan rápido, le ruego que acepte mis disculpas. Pero el extraño, sin siquiera detenerse por un instante, reanudó la marcha a un paso aún más rápido del que traía. ¿Dónde he oído yo antes esa voz? Se preguntó el teniente. No tardó mucho en identificarla. Además, el ligero acento extranjero era inconfundible. No cabía duda, era el mismísimo don Gonzalo. El fortuito encuentro avivó de nuevo las dudas en el ánimo del teniente. ¿Quién era, en realidad, aquel extraño personaje? ¿Y por otra parte, le habría reconocido? Segunda parte. Tres mil contra treinta mil. Y, a finales de ese mismo año de 1740, llegó desde España una escuadra de diez navíos, capitaneada por el general Rodrigo de Torres. Era todo un refuerzo. Estableció su base de operaciones en el cercano puerto de Santa Marta, a unas treinta leguas de Cartagena, hacia el norte. Eran muchos los que opinaban que su poderío no dejaría indiferente a Vernon. Confiaban en que, en cuanto el inglés tuviera noticias de su presencia, pospondría su ataque. Otros, más ingenuos, llegaron incluso a pensar que tal vez desistiera por completo. Pero las autoridades responsables de la defensa de la ciudad, con eslava y lezo a la cabeza, seguían puntualmente informadas de la marcha de los preparativos británicos en Jamaica. Era un hecho incontestable que los ingleses se estaban armando hasta los dientes. Iban logrando hacer un acopio tal de navíos y de tropas, que nunca antes en la historia se había visto una flota tan grande en batalla alguna en Europa o en América. De conceder crédito a las noticias que llegaban desde Jamaica, la escuadra que preparaban superaba con creces en tamaño a la célebre Armada Invencible 1. Parecía claro que ni tan siquiera la valiosa ayuda de don Rodrigo de Torres sería suficiente para disuadirles de atacar. Y cada vez estaba más claro que, con semejante ejército a bordo, lo que pretendía el enemigo era una invasión y conquista en toda regla. Solo faltaba saber el cuándo y el por dónde. Tanto el virrey como el almirante coincidían en lo ocioso de formular cualquier tipo de cálculo o conjetura respecto al cuándo. Por su propia naturaleza, aquel era sin duda el secreto mejor guardado de los británicos. Algo imposible de conocer, a no ser que alguno de los espías al servicio de la corona española lograra obtener directamente tan valiosa información, ya fuera de boca del propio Vernon, o de alguno de sus más inmediatos colaboradores. Sin embargo, a finales de enero de 1741 se produciría un hecho de la máxima relevancia para el futuro desenlace de los acontecimientos. Un hecho que Slava conocería de primera mano tan pronto como se materializara, y que sin embargo, mantendría en todo momento oculto a lezo. Y sin embargo, podía muy bien tratarse de un acontecimiento definitivo a la hora de determinar la previsible fecha del ataque por parte de los ingleses. Torres había debido abandonar Santa Marta. Había debido trasladarse con toda su flota a la Habana, también en peligro de ser atacada. Esa, y no otra, era la ocasión propicia esperada por Vernon. En cuanto a la cuestión de por dónde atacarían, los puntos de vista de las dos máximas autoridades diferían diametralmente. Don Sebastián mantenía que los ingleses tratarían de desembarcar y avanzar hacia la ciudad y hacia el alto de la popa desde la boquilla. Don Blas, sin negar que desembarcaran en aquel punto, sostenía que el verdadero ataque, donde se jugaría la verdadera batalla, sería probablemente en el paso de Gokachica, defendido por los castillos de San Luis y de San José. Aquel era el único punto de acceso a la bahía para los navíos ingleses. Por este motivo, opinaba lezo, era ahí donde verdaderamente convendría reforzar las defensas. Aquel día de primeros de febrero de 1741, cuando el almirante y el virrey se hallaban despachando en el gabinete de este último, llegados al espinoso tema de la estrategia defensiva, el virrey eslava manifestó de modo abrupto. Usted lo ve todo muy claro, Don Blas, pero el hecho de ser un hombre de mar, le inclina a pensar que todas las batallas han de realizarse en ese medio. Sin embargo, ha de saber que si los ingleses son nuestros enemigos, eso no significa que sean estúpidos. Si algo me ha enseñado mi larga carrera militar es a no despreciar nunca a un enemigo. Y menos a este que, si se confirman las informaciones que vamos recibiendo, nos superarán cumplísimamente en número. Ellos saben, al igual que nosotros, que Bocachica es inexpugnable. Tratar de penetrar por ese paso significaría un auténtico suicidio, una carnicería para sus tropas. Por eso es por lo que estoy completamente seguro de que atacarán por la boquilla. Eso, por no apelar a los informes recibidos del paisano. ¿O es que pretende usted que Vernon cambie sus planes a última hora solo por complacerle? Con todos los respetos, señor, no creo que los ingleses sean estúpidos, como tampoco creo serlo yo mismo. Una entrada desde la boquilla está llamada a encontrar greps dificultades para los asaltantes. Con las baterías de cañones ahí emplazadas, si establecemos una segunda línea de defensa atrás el caño del ahorcado podremos resistir por ese flanco con relativa facilidad. Y ellos sufrirán greps pérdidas humanas. Pero, además, tengo fundados motivos para creer que Vernon no se limitará a jugar esa baza. Y los motivos son muy variados. En primer lugar, es muy posible que, si encuentra dificultades para avanzar desde la boquilla, cambie de planes sobre la marcha. Eso, suponiendo que la estrategia que nos ha llegado a través de nuestros servicios de espionaje no constituya de por sí una trampa en la que los ingleses esperen hacernos caer. En segundo lugar, su superioridad numérica es tan grande, que una maniobra envolvente por dos flancos a un mismo tiempo es lo mínimo que podemos esperar de su mando, si es que el enemigo quiere realmente aprovecharse de su gran ventaja. Y en tercer lugar, Vernon es un hombre de mar. Si ha de dirigir una batalla, lo lógico es que se apoye en su medio, en las estrategias y en las armas que mejor sabe utilizar, las de sus navíos de guerra. Slava no se esforzó por reprimir un ostentoso bostezo, acaso forzado, tras el cual respondió con cierta petulancia. Creo que ha dado tantas vueltas al asunto, almirante, que ha perdido usted el norte. En cualquier caso, no se esfuerce por seguir con sus elaborados argumentos. Creo que a estas alturas ni Vernon ni yo vamos a cambiar nuestras posiciones, no era la primera vez que Lezo y Slava discrepaban. Más bien sería la primera de una larga serie. Hasta el punto de que, tan solo un par de días más tarde, Don Blas escribiría en su diario. Hace tiempo que Don Sebastián de Slava no me ha respondido a ninguna proposición y advertencia que le he hecho, conveniente a la defensa de esta ciudad, y todo ha sido callar, y manifestar displicencia. Apenas un mes más tarde a contar desde este primer desencuentro, el lunes 13 de marzo de 1741, volvieron a avistarse algunas velas enemigas desde la ciudad. Era exactamente el mismo día en que se cumplía un año desde el primer ataque de Vernon a Cartagena. Se trataba tan solo de un mergantín acompañado por dos navíos de 60 cañones, pero todo parecía augurar lo peor, que fuera una avanzadilla de la gran escuadra. Habían hecho su aparición por Punta Canoa a las 9 de la mañana. Tan pronto como se acercaron lo suficiente, pudo reconocerse su nacionalidad inglesa. Ese mismo día, el propio Fernando fue el encargado de entregar a Don Sebastián de Slava una carta de parte de Don Blas, en la que éste le exponía las disposiciones que, a su parecer, debían comenzar a tomarse. Aunque todavía muchos querían resistirse a creerlo, lo cierto es que en aquella aciaga jornada se iniciaban los preparativos para el mayor desembarco bélico que la historia hubiera jamás conocido en todos los siglos precedentes. En la ciudad se repitieron algunas escenas de nerviosismo, aunque, a decir verdad, esta vez fueron de un tono muy inferior a las de las dos ocasiones anteriores. La eficaz defensa realizada por Lezo en ambos casos había conseguido serenar a sus habitantes. Al fin y al cabo, el inglés no parecía un enemigo tan temible como se había creído en un primer momento. A pesar de todo, hubo quienes continuaron con las caravanas de desalojo iniciadas durante los ataques precedentes. Fernando y Don Blas habían llegado a compenetrarse bien. Incluso en los momentos de mayor exigencia y tensión, en los que el almirante tenía tendencia a encerrarse en sus profundas reflexiones, la cercanía de Fernando parecía infundirle una cierta serenidad y constituir un sólido punto de apoyo para él. A primera hora de la tarde, el teniente y Lezo se hallaban departiendo en casa de este último. Charlaban acerca de las noticias que iban llegando e intercambiaban impresiones relativas a las más perentorias providencias a tomar. Cuando más concentrados estaban, estudiando un mapa de la bahía, alguien llamó a la puerta. Lo hizo mediante unos golpes tan fuertes, que de ninguna manera habrían podido pasar inadvertidos a nadie en el interior de la casa, a no ser que hubiera estado profundamente sordo. Ese que tan recio golpea, por necesidad de ser hombre de mar, aventuró Don Blas. No se equivocaba. Al poco entró la criada, acompañada por el capitán de una valandra francesa procedente del puerto de Leógano, en Haití. Se trataba de un hombre de unos sesenta años, cuya escasez de pelo en la cabeza compensaba su poblada barba, de color entre gris y blancuzco. En cuanto el forastero abrió la boca, preguntó con una voz marcadamente aguardentosa, propia de quien ha ahogado muchas penas en ron. ¿El almirante Don Blas de Lezo? Yo soy. Mi nombre es Bainet, capitán de la Normandie, con base en Leógano. Me envía el general Brisson. Siéntese, capitán, se lo ruego. Le invitó Lezo. ¿Se le ofrece algo? Si viene usted desde tan lejos vendrá sediento. Gracias, almirante. Si tuvieran algo de ron, este calor le hace a uno sudar como un condenado y griega. Estamos en apuros, pero no tantos como para carecer de ron, gracias. Un trago me sentará a las mil maravillas. Lezo ordenó a la sirvienta que llevara una botella con tres copas antes de hacer las presentaciones de rigor. Este es mi ayudante, el teniente de navío Don Fernando de Castro. Encantado. Fernando acompañó su saludo con una leve inclinación de cabeza. Un placer, teniente. Don Blas invitó al francés a explicarse, pues estaba muy claro que traía noticias de interés. Dígame, capitán, ¿qué le trae por aquí? Bueno, tengo ciertas informaciones que les conciernen a ustedes, no son muy halagüeñas, ¿sabe? Pero espero que al menos les sirvan de alguna ayuda, he venido a toda vela, tratando de llegar a tiempo. Al menos podrán prepararse para lo que se les viene encima. ¿Se refiere a los ingleses? Sí, ingleses. De todo origen y condición. De la Gran Bretaña y de las colonias de Virginia. Y más de los que han podido ustedes ver juntos en toda su vida. He contado más de 130 naves, entre las cuales navegan 36 buques de guerra. Y que me has pensado bien en todos ellos derechos hacia aquí, hacia Cartagena. Las pupilas de los ojos de Fernando y Don Blas se dilataron de manera involuntaria. No esperaban recibir una flota semejante. Sabían que detrás del bergantín vendría una gran escuadra. Pero, 130 naves. 36 buques de guerra. Era mucho más de lo que podían imaginar. Y lo que era mucho peor. Superaba con creces a la fuerza ante la que podrían oponer una resistencia con mínimas posibilidades de éxito. La terrible mortandad producida por la fiebre amarilla había diezmado a los marineros españoles a su llegada a aquellas torridas regiones. En la actualidad, la totalidad de efectivos de la defensa no alcanzaban los 3.000, aún contando con 600 indios flecheros del interior de la provincia, volviendo a dirigirse al francés, el almirante le preguntó. A juzgar por el tamaño de los barcos, ¿cuánta gente de guerra creéis que pueden estar transportando a bordo? No podría dar el número exacto. Pero si he de fiarme de mi intuición, no andarán muy lejos de 30.000. 30.000 contra 3.000 mal contados. Una proporción de 10 a 1, exclamó Fernando sobrecogido. Esa información no debe salir de aquí, Fernando. Debemos mantener alta la moral de nuestros hombres. Una moral de victoria es imprescindible para ganar una guerra, incluso una guerra como esta, donde más que un triunfo sobre nuestros enemigos, lo que debemos esperar es un auténtico milagro. Aquella misma tarde, ya anochecido, Don Blas acudió a casa del virrey. Por esta vez, no quiso que Fernando le acompañara. Deseaba evitar que Don Sebastián pensara que precisaba de ayuda para defender sus puntos de vista. Pues preveía que, una vez más, sus opiniones resultarían contrapuestas. En cualquier caso, deseaba informarle acerca de las noticias recibidas de boca del capitán francés. Fernando aprovechó para correr a casa de consuelo. Quería verla antes de que todo comenzara. De un modo inconsciente, después de lo que había escuchado, el teniente temía por su vida y, acaso, aunque eso ni tan siquiera se atreviera a pensarlo, por la de consuelo. Por eso corría a verla. No quería morir sin que sus ojos la contemplaran y sonrieran por última vez. A pesar del creciente encono que Doña Leonor le profesaba, aún no había verado a Fernando la entrada a las reuniones en su casa. Tal vez por lo mucho que ella disfrutaba viendo cómo el portugués hacía notar su displicencia hacia él. Pues cada vez que aquel le soltaba una puya más o menos ingeniosa, Doña Leonor reía abiertamente la gracia. No hace falta señalar que, con semejante apoyo, Don Gonzalo se crecía y su engreimiento cobraba nuevos vuelos. A pesar de su genio más bien vivo, Fernando hacía grandes esfuerzos por contenerse. Por nada del mundo hubiera querido provocar una discusión abierta. Eso podría acarrearle muy graves consecuencias, ya que Doña Leonor sin duda aprovecharía para impedirle definitivamente la entrada a las reuniones en su casa. Por si todo esto fuese poco, su incertidumbre acerca de si el portugués le había identificado el día en que había saltado del jardín a la calle le obligaba a ser prudente. Sabía que, si Don Gonzalo le delataba, Doña Leonor jamás se lo perdonaría. Era una razón de más para callar. Pero a pesar de todo, la paciencia del joven se iba colmando con el tiempo. Y no estaba lejos de desbordarse. Las tensiones previas a la guerra tampoco contribuían a apaciguarle precisamente. Al llegar a la casa, fue conducido directamente hasta la terraza donde acababa de servirse el café. Además de la familia, allí estaban Don Gonzalo y dos o tres invitados más a los que Fernando apenas prestó atención. Le bastaba y le sobraba con la presencia de Consuelo y, por contraste, con la del Lusitano. Nada más entrar, Fernando reparó en que, si Consuelo tenía muy mala cara, Doña Leonor se manifestaba inusualmente feliz y risueña, al igual que su rival. Se temió lo peor. No tardaron en confirmarse sus malos augurios. Los padres de Consuelo y Don Gonzalo acababan de anunciar formalmente el matrimonio entre éste y su hija, que tendría lugar en la Catedral de Cartagena, en fechas tan próximas como fuera posible. Fernando no se lo esperaba. A la noticia de la proximidad de una formidable escuadra inglesa, se le unía ahora esta nueva desgracia. Por un momento, el teniente creyó que el mundo se hundía bajo sus pies. En su fuero interno, no sabía cómo calificar la actuación de Doña Leonor. Le parecía simple y llanamente una felonía, le parecía que obraba como un auténtico monstruo con su hija, sin tener en absoluto en cuenta sus sentimientos. Consuelo le amaba a él, no a ese opulento fantoche. Bastaba con ver el rostro demudado de la muchacha. El joven hizo esfuerzos improbos por mantener la calma. No era tarea fácil. Pidió una copa de ron. —¿No es maravilloso? Me encantan las bodas. ¡Qué lástima no poder asistir a la de ustedes! —exclamó una de las invitadas en las que Fernando apenas había reparado. Al parecer, se trataba de la esposa de un adinerado terrateniente de Barranquilla, también presente en la reunión. Se hallaban de paso en Cartagena durante unos pocos días, antes de proseguir caminó hacia Santa Cruz de Bogotá. Lo malo no fue su comentario, sino que, ignorante del terremoto que sacudía el interior del apuesto teniente, tuvo el desacierto de dirigírselo a él, culminando su torpeza con una no menos desgraciada pregunta. —¿Y usted, no ha encontrado todavía su consuelito en Cartagena? Para cuando quiso darse cuenta, Fernando ya estaba respondiendo a la pregunta. Pero sus palabras parecían salirle de la boca sin permiso, por su cuenta, como si primero las dijera y después las analizara con la mente, y no al revés. —Señora, le agradezco su preocupación por mi persona. Y le diré que sí, que sí que he encontrado a mi consuelito, como usted dice. Pero los hombres que valen por lo que son y no por lo que tienen, es decir, los que carecen de fortuna, a veces encuentran escollos en su camino. Escollos que, con la ayuda de Dios, a menudo terminan por sortear, pues el verdadero amor no puede ser nunca avasallado, ni sustituido por meros intereses egoístas. Doña Leonor y el portugués supieron muy bien hacia quienes iban dirigidas aquellas palabras, pero su posición les impedía darse abiertamente por aludidos. Doña Leonor había presentado el enlace como el fruto de un profundo amor. También de su hija hacia el portugués. Por su parte, Consuelo quedó horrorizada por lo que acababa de escuchar de labios de Fernando. Temió la reacción de su madre. Lejos de amilanarse, y llevado todavía de la mano de la pasión, Fernando continuó. Además, como ustedes saben, los ingleses están a las puertas de la ciudad. Es sólo cuestión de días, tal vez tan sólo de horas, que dé comienzo una gran batalla. Pues bien, los hombres, iremos a luchar. No es tiempo de amar, sino de batallar. Si a la hora de la guerra todos nos escondiéramos detrás de unas faldas, aduciendo que hemos de presentar a nuestra dama ante el altar, y eso nos impidiera luchar, ¿qué sería de nuestra patria? ¿Qué, de nuestra ciudad? ¿Qué de nuestro honor? El tono de Fernando iba increchendo y adquiría ya los vuelos de un orador. La esposa del terrateniente de Barranquilla, totalmente ignorante de la amardejada que agitaba a los presentes, escuchaba fascinada la brillante retórica de Fernando. ¡Qué militar tan distinguido! ¡Qué gran discurso! Pero llegó un momento en el que don Gonzalo se sintió aludido en tal forma que le era ya imposible callar. Por eso intervino entre acalorado y alborotado. Es inaudito. En mi vida me he visto tratado de semejante manera. Y en el día del anuncio de mi boda. ¿Acaso me está usted acusando de cobardía? Fernando no había pretendido herir ni insultar a su contrincante. En el fondo lo consideraba una víctima más de los tejemanejes de Doña Leonor. Todo cuanto había dicho había sido un desahogo inconsciente de su corazón dolorido. Su indignación le había hecho hablar con las primeras palabras que se le habían ocurrido, como podía muy bien haber utilizado otras. Ahora comenzaba a darse cuenta de que había actuado imprudentemente, y que tal vez se había excedido en sus comentarios. Trató de rebajar la tensión y de no humillar al ofendido don Gonzalo. Nada más lejos de mi intención que acusarle, señor mío. Tan solo he querido explicar a esta señora que, siendo yo un hombre de armas, no puedo preocuparme en estas horas de grave amenaza extranjera por menesteres a los que, otros hombres menos vinculados a la guerra, pueden dedicar su tiempo y sus energías. Sin embargo, si me lo permite, creo que en las actuales circunstancias, en Cartagena el deber de todo hombre está en la primera línea de fuego. De lo contrario, correremos el riesgo de que todo se pierda. También la posibilidad de desposar a las mujeres que amamos. El portugués se sintió aliviado por la rectificación del teniente. Quedaba claro ante todos que lo dicho no podía interpretarse como un ataque directo hacia su persona. Sus ojos se iluminaron súbitamente cuando, con una mirada de fuego, añadió. De todas formas tal vez tenga usted razón, mi querido soldado. Sí, nos veremos en el frente. Yo también participaré en la defensa de la ciudad. Me ha convencido usted. De este modo tendremos ocasión de medir el valor de cada cual. Ahora fue doña Leonor quien intervino conmocionada. Pero don Gonzalo. Piense usted lo que dice. ¿Qué va a decir Consuelo? Ella no podrá soportar su ausencia. La boda se retrasará hasta Dios sabe cuando y. No se preocupe, madre. Sabré esperar. Don Gonzalo tiene razón. Los hombres deben defender la ciudad. Un hombre incapaz de hacerlo por falta de valor sería despreciable a mis ojos. No hicieron falta más palabras. Aquí, también las cartas estaban echadas. Fernando y Consuelo habían conseguido aplazar la boda, pero doña Leonor no olvidaría fácilmente lo que el tenientillo acababa de hacer, echando por tierra todos sus planes, después de meses de fatigosas maquinaciones y esfuerzos. Ese mismo día, al final de la velada, la grave señora se acercó a despedir a Fernando y en voz bajale susurró. No hace falta que se moleste en visitar más esta casa. Dedíquese usted a su guerra y haga el favor de no volver a poner sus pies nunca más por aquí. Y en voz alta, para que le oyeran todos, añadió. Buenas noches, teniente de Castro. Buenas noches, señora, acertó a responder Fernando. Si su voz resonó con normalidad, su alma estaba literalmente destrozada. Ahora tenía un motivo añadido para dudar de que sus ojos pudiesen contemplar de nuevo a Consuelo. Y el capitán Bainet no se equivocaba, o, mejor dicho, sí se equivocaba, pero por defecto. Cuando las tropas inglesas finalmente se dejaron beber en las proximidades de la ciudad, el número total de embarcaciones no resultó ser de 130, sino de 180. En su conjunto, iban equipados con unas 3.000 piezas de artillería repartidas entre varios navíos de dos y tres puentes, es decir, de entre 50 y 90 cañones cada uno. Además, contaban con 12 fragatas de 40 cañones y con dos bombardas. Por su parte, Lezo contaba con seis navíos y 990 piezas de artillería. Ahora sí, el pánico cundió por doquier. Se organizaron nuevas expediciones dispuestas a abandonar la ciudad, al menos hasta que la tormenta descargara. En el otro platillo de la balanza, algunos hombres se presentaron voluntarios para empuñar las armas. Su generosidad no fue despreciada ni desatendida por Lezo. Se les daría instrucción y se les armaría en la medida de lo posible. Lo cierto es que, a la hora de defenderse de tan imponente amenaza, no sobraba nadie. De cualquier modo, el número de fuerzas disponibles en el lado español apenas se vio modificado por este puñado de hombres. Seguían siendo apenas un pequeño reducto que debería enfrentarse a una colosal maquinaria de guerra. En los primeros días, Vernon amagaba tratando de encontrar un lugar desde donde acceder directamente a la ciudad por la costa. Bombardeaba Cartagena desde el mar, con diecisiete de sus navíos y las dos bombardas. Muy pronto se convenció de que sus esfuerzos eran en vano. Sencillamente, porque no había un punto por el que poder desembarcar y porque las defensas de las murallas, sabiamente dirigidas por el almirante Lezo, causaban grex daños a sus barcos. Vernon decidió entonces acometer por el lugar exacto por donde Don Blas había predicho, por la entrada de Boca Chica. El almirante inglés envió ocho barcos a bombardear los castillos que defendían ese paso, en especial el de San Luis. Los navíos británicos se alternaban en su incesante cañoneo, en turnos de cuatro buques cada vez. Así conseguían hacer fuego sin interrupción, día y noche, a un ritmo de algo más de un disparo por minuto. Su objetivo era ablandar, hasta doblegar, los muros de las fortalezas. Los artilleros españoles se batían con bravura bajo la lluvia incesante de balas. Respondían con igual coraje al fuego enemigo. Pero desde el primer momento se comprobó que las fuerzas eran desiguales. Tan pronto como el almirante español apreció los movimientos de la flota británica en dirección a Boca Chica, se personó en el lugar. Lo hizo a bordo de su nave capitana, la Galicia, y lo hizo dispuesto a organizar y dirigir las defensas in situ. Fernando, cabizbajo y carente del entusiasmo que le era propio, hacía una triste figura al lado del coraje y el arrojo de un hombre tan valeroso como Lezo. Mientras los obuses británicos llovían a intervalos, produciendo ese silbido tan característico que precede a una gran explosión y, muchas veces, a la misma muerte, Lezo se interesó por el estado de ánimo de su ayudante. Hijo, ¿puedo preguntarte qué te ocurre? ¿Tienes miedo? ¿Quieres acaso pasar a la retaguardia por unos días, hasta que recobres el ánimo? Oh, no. No señor. No es eso. Entonces solo puede otra la causa de tus males. ¿Estás enamorado, me equivoco? No, no se equivoca. Si me permites un consejo, de hombre a hombre, pon la cabeza en lo que estás haciendo. Mira, Fernando, esto es una guerra y no ha hecho más que empezar. Hay muchas posibilidades de que no salgamos con vida. Si tú y yo, y el resto de los hombres, no ponemos los cinco sentidos en el esfuerzo que ahora se nos pide, ten por seguro que ninguno de nosotros, ni nuestras familias, ni ninguno de nuestros seres queridos en Cartagena tendrá un futuro fácil. Así que, si de veras quieres a esa chica, por el amor de Dios, antes que nada, nada, defiéndela. Y no dejes que otros pensamientos te distraigan. ¿Serás capaz de hacerlo así? Sí señor. Lo celebro. Pues entonces, pon otra cara y acompáñame a tierra. Quiero ver cómo van las cosas dentro de los muros del San Luis. Desembarcaron en una chalupa que les condujo hasta uno de los pequeños embarcaderos de la isla de Tierra Bomba. Allí les estaba esperando don Carlos de Snawks, el castellano, que había acudido a recibirles a la escollera. Bienvenido, señor. Gracias, don Carlos. ¿Cómo van las cosas en el castillo? Hasta ahora bien. Los hombres mantienen alta la moral, y las paredes cumplen su papel. Por ahora resisten. Hemos instalado rampas debajo de todas las culeñas y ha supuesto una gran mejoría. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Los muros son sólidos y parece que podrán aguantar bastante tiempo, pero las esquirlas que se desprenden de las paredes, con gran violencia, después de cada impacto nos están causando muchas bajas. Son como balas de fusil que salieran despedidas en todas direcciones. Esto ocurre en especial cuando golpean contra los merlones, que saltan desechos en mil pedazos. Se hacen amigos hiriendo, cuando no matando, a los hombres más próximos al lugar del estallido. —Lléveme hasta esos merlones, don Carlos. Quisiera calibrar el daño con mis propios ojos. Hubieron de caminar muy despacio, a causa de la irregularidad del terreno y de la pata de palo del almirante. Dedicaron un buen rato a coronar la altura del muro oeste del castillo, aquel donde mayor era el castigo recibido desde los barcos enemigos. El fuerte sol golpeaba sin piedad. En algunos tramos, el camino atravesaba un trecho protegido por la sombra que la copa de una gigantesca bonga, un frondoso árbol tropical, proyectaba. Pero tampoco esta ayuda pudo evitar que, al llegar, estuvieran empapados en sudor. Las bombas inglesas continuaban cayendo a un ritmo constante. Cada minuto, poco más o menos, el inconfundible y mortífero silbido de los obuses ponía a todos los hombres en alerta. Había muy pocos segundos para intentar localizar la trayectoria del proyectil y tratar de ponerse a salvo. Lezo se colocó junto a los soldados más expuestos al fuego enemigo. Una de las balas golpeó contra la muralla, con un estruendo ensordecedor. A consecuencia de la fuerza del impacto, algunos fragmentos se desprendieron, hiriendo a uno de los hombres. Gracias a Dios, el proyectil había golpeado a un metro por debajo de los merlones entre los que asomaban los cañones. Fiel a su modo de ser, y a la transformación que sufría en el combate, Lezo permaneció en silencio durante un cierto tiempo, con el rostro grave, mientras observaba con atención las curas a las que era sometido el herido. Los artilleros españoles respondían con los medios de que disponían, inferiores a los de los atacantes. Solo algunas de sus balas conseguían alcanzar a los navíos ingleses en el casco, produciéndoles daños de escasa consideración. Quienes conocían bien al almirante, sabían lo que los marcados pliegues en la frente significaban. Su mente reflexionaba con la máxima intensidad de que era capaz. Fernando se contaba entre quienes mejor sabían interpretar el rostro de su superior. Cuando, transcurrido un tiempo, le vio relajar los músculos de la cara, supo que había concebido alguna nueva solución para la defensa de Bocachica. Dirigiéndose al comandante del castillo, Lezo le preguntó. Don Carlos, ¿mantienen ustedes en buen uso la fragua en tierra bomba, verdad? Sí señor, se encuentra no muy lejos de aquí, a menos de diez minutos a pie. ¿Sería posible unir las balas de cañón entre sí, por pares, mediante una cadena de un metro de longitud, poco más o menos? Sí señor. Sería posible y relativamente rápido y sencillo de hacer. Bien. Le sugiero que prepare unas cuantas bombas encadenadas, y que, en lugar de apuntar a los cascos, las dirijan hacia los aparejos de las naves enemigas. Creo que con este procedimiento lograremos ampliar la acción destructora de nuestros proyectiles. Y si funciona como espero, el inglés verá sus barcos desarbolados en menos tiempo del que podría esperarse. En cuanto a las esquirlas, el problema se solucionaría protegiendo los merlones mediante costales rellenos de tierra, o de arena. El teniente de Castro y yo regresamos a la Galicia. Le ruego que tan pronto tenga listas las bombas dobles, envíenos un mensaje y volveremos de inmediato a comprobar su eficacia. A sus órdenes, señor. Hasta pronto, don Carlos. A su regreso a bordo de la Galicia, Lezo se encontró con una sorpresa que de ningún modo esperaba. El virrey estaba allí, recién llegado de la ciudad, pues deseaba conocer cómo se estaban desarrollando las cosas en la primera línea de batalla. Comenzaba ya a atardecer. Los dos hombres se sentaron a dialogar en torno a una mesa sobrecubierta, tal y como era costumbre, y casi obligado a causa del inaguantable calor en el interior del barco. Mientras intercambiaban información y pareceres, las bombas continuaban cayendo cercanas, pues los cañones de la nave capitana no habían dejado por un instante de participar activamente en la defensa del castillo de San Luis. A sus bombas, como no podía ser de otra manera, respondían con energía las de los buques ingleses. Como buenos militares, ninguna de las dos autoridades parecía prestar la menor atención, ni conceder la más mínima importancia al fuego británico. De nada valdría asustarse o tratar de escabullirse de unos proyectiles que, rápidos como bólidos, caían de manera continua a su alrededor, en lugares imposibles de prever. En cierto modo, era una prueba de virilidad y valentía la que los dos hombres sostenían entre sí. Pero el peligro era cierto y la conferencia tal vez se estuviera prolongando demasiado. Los obuses continuaban cayendo sin tregua. Hasta que la mala fortuna quiso que uno de ellos alcanzara la vela esta y de perico, dañando el mastelerillo, y yendo a caer con formidable estruendo a los mismos pies de Don Blass. Sin apenas tiempo para reaccionar, un nuevo proyectil llegó silbando a muy baja altura, hasta alcanzar la misma mesa que separaba a los dos hombres, que saltó rota en mil pedazos. Te resultas del vuelo de las astillas, tanto lezo como eslava resultaron heridos. El navarro lo fue en un brazo, y el guipuzcoano en un muslo y en la mano. Gracias a Dios, las lesiones no fueron serias y todo quedó en un susto. Las consecuencias, que duda cabe, podían haber sido mucho más graves. Era un aviso. Había llegado el momento de poner fin a una reunión que duraba en exceso. Durante la noche, los herreros de tierra bomba habían trabajado de firme en la elaboración de los nuevos obuses encadenados, siguiendo fielmente las instrucciones de Don Blass. Por la mañana, tan pronto como amaneció, Don Carlos de Snaux envió recado al almirante, que regresó a la isla en el mismo bote en el que había acudido el mensajero, tal y como había prometido. Se repitió la escena de la primera visita de Lezo, con la única diferencia de que Don Carlos de Snaux había preparado un carromato con el que transportara Don Blass hasta el patio de armas del castillo. Lezo no era amigo de que le trataran como a un lisiado. Fernando temió que lanzara algún pequeño exabruto, o que se negara a subir. Gracias a Dios, nada de esto ocurrió. Al contrario, montó con los demás y, con rostro risueño, comentó. Veamos cómo responden esas balas encadenadas. Es una idea que me viene rondando la cabeza desde hace tiempo. Hoy saldremos de dudas, pero no sé, algo me dice que funcionará, estaba tan ilusionado como un niño con zapatos nuevos. Mientras tanto, el intercambio de metralla de uno y otro lado continuaba imparable. Las balas enemigas volaban sobre sus cabezas, mientras se aproximaban hasta la fortaleza de San Luis. Cuando alcanzaron la altura de la muralla, el almirante comprobó con enorme satisfacción que los merlones habían sido ya convenientemente recubiertos mediante sacos de arena, tal y como había sugerido. Nada le agradaba más que ver que sus órdenes eran prontamente atendidas y puestas en práctica. Sabía muy bien, por experiencia, que la disciplina era un factor esencial en la eficacia de un ejército. El resultado conseguido era óptimo. Los proyectiles, al golpear contra los costales, perdían mucha de su capacidad destructora, hasta el punto de que el desgaste era ahora insignificante en las almenas, donde hasta muy poco antes se sufría el mayor daño. Además, el problema de las mortíferas esquirlas quedaba completamente resuelto. Bien don Carlos. Veo que han trabajado ustedes a conciencia, realizando una gran labor. La idea fue suya, señor. Y en efecto, está resultando de una gran eficacia. Magnífico. Pues probemos ahora las bombas dobles. Don Agustín de Iraola, capitán artillero, se hallaba presente junto a don Carlos. Nadie mejor que él para probar la eficacia del nuevo armamento. Conocedor de su pericia, Lezo le indicó. Don Agustín, se lo ruego, tenga el honor de probar la nueva munición. Pero hágame el favor de no apuntar al casco, sino más arriba, directamente a los mástiles. A sus órdenes, señor. El joven guipuzcoano, paisano del almirante, introdujo las bombas encadenadas junto con la pólvora, ajustó la dirección del disparo y, a una señal del almirante, disparó. Las balas encadenadas salieron catapultadas con un formidable empuje, rotando como dos planetas gemelos que compitieran en velocidad giratoria, uno respecto del otro. Pero el peso de las dos bombas, unido al de las cadenas, era muy superior al de un solo proyectil. Tanto, que el cálculo resultó insuficiente, y las balas cayeron a tres cuartos de distancia de los barcos enemigos. Muy bien, don Agustín. Con esta referencia, en el próximo tiro no se nos escaparán, le animó Lezo. El artillero se dirigió al cañón contiguo, modificó el ángulo de inclinación de la boca, añadió una mayor cantidad de pólvora, cargó la munición, y se dispuso a repetir la operación, corrigiendo el disparo. Fuego. Repitió el almirante en cuanto la pieza estuvo a punto. Nuevamente la doble bomba salió despedida como un torbellino arrollador. No le hizo falta a don Agustín una tercera oportunidad para corregir el tiro, pues ante el asombro y el pánico de los marineros ingleses, el ingenio ideado por don Blas destrozó el palo mayor de una de las naves más grandes, a lo que alcanzó a la altura del mastelero de Gavia. ¡Hurra! Gritaron los hombres, al presenciar cómo el mástil se inclinaba poco a poco, hasta caer al mar, llevándose consigo la Gavia, el Juanete y el sobrejuanete mayores. El artillero, que trataba de mostrarse humilde y digno ante sus superiores, no pudo evitar que una gran sonrisa, de oreja a oreja, manifestara a las claras su satisfacción por haber acertado el tiro. Además de orgulloso, don Blas se sentía profundamente aliviado. Ahora que sabía que su idea funcionaba, veía crecer sus esperanzas, a pesar de hallarse frente a una flota tan extraordinariamente grande y bien equipada. Excelente, don Agustín. ¿Sería usted capaz de repetir su hazaña en el palo del trinquete? Lo intentaré, señor. Incluso los obuses enemigos se detuvieron por algunos minutos. En la escuadra británica, el doble disparo no había pasado inadvertido. Don Agustín volvió a cargar, modificando ligeramente el tiro. Fuego. Volvió a acertar de lleno. Esta vez sobre el palo del trinquete, tal y como le había sugerido el almirante. El disparo resultó un poco alto, tal vez, pero suficiente para llevarse por delante todo el aparejo desde la verga del velachó hacia arriba. Una nueva ovación acompañó al éxito del artillero, que volvió la cara hacia don Blas, esperando instrucciones para el siguiente tiro. Muy bien, don Agustín. Vayamos ahora a por el palo de Mesana. Trate usted de partirlo a la altura de la cofa, los ingleses seguían sin disparar. Dos mástiles partidos en dos tiros era demasiada casualidad. ¿Qué diablos hacían los españoles para disparar con tal acierto y capacidad de destrucción? Don Agustín se concentró en el nuevo objetivo. Fuego. Esta vez la doble bala cayó en el mar, muy cerca de la popa del barco. Bien, don Agustín. El tiro iba bien dirigido. Le ha faltado tan solo un poco más de fuerza. Pruebe otra vez, por favor. El artillero se dispuso a corregir, a su discreción, el ángulo o al que debía apuntar, y repitió el disparo. Hurra. Acertó de lleno en el macho de la Mesana. Cangreja, está ahí, sobre Mesana, Perico y sobre Perico cayeron sin remedio al agua. En cuestión de pocos minutos, todo un navío de dos puentes y setenta cañones acababa de quedar fuera de combate para la flota británica. Lezo estaba tan contento que se permitió dedicar su paisano don Agustín unas palabras en bascuence. Oso hondo Agustíncho, oso hondo. Se giorrela. Zuceragure artillero onena. Dos. Solo en ese día, los cañones españoles lograron desarbolar hasta cinco navíos de guerra británicos. Entre ellos había dos de tres puentes y noventa cañones, qué duda cabía de que era un buen comienzo. En la ciudad, las campanas de las iglesias se lanzaron al vuelo durante un largo rato, celebrando la victoria de aquella memorable jornada. La hazaña había supuesto un gran estímulo no sólo para el propio Lezo, sino para la entera Cartagena. Desde que se avistara por primera vez el impenetrable bosque de velas enemigas y la población se viera sumida en tan profundo desánimo, era la primera vez que las heroicas defensas eran capaces de demostrar lo que valían. Muchos acudieron hasta la hermosa catedral, para dar gracias, y para implorar la protección del cielo durante los difíciles días que, a pesar de todo, deberían afrontar. Y el destrozo de los cinco barcos ingleses tuvo como consecuencia el cese pasajero del fuego enemigo. Era como si los británicos se hubiesen retirado a deliberar. El almirante decretó que, dada la calma transitoria que se había instalado, se produjera el relevo de algunos de los hombres de Bocachica. No estaban sobradas de efectivos las tropas españolas, pero Lezo sabía muy bien que un merecido descanso, cuando las circunstancias lo permitían, redundaba en una mayor eficacia de los marineros a su regreso a primera línea de combate. También Don Blas y Fernando llevaban ya varios días embarcados a la entrada de la bahía, sin ningún contacto con la ciudad. Como otros, recorrerían las casi tres leguas de distancia hasta Cartagena, donde tratarían de rehacerse, gozando de algunas horas de merecido reposo. Además, el almirante consideraba su deber informar puntualmente al virrey de la marcha de las operaciones. Al llegar a puerto, anochecía. Con el regreso a la ciudad, Fernando, que a duras penas había logrado olvidar la gran barrera que se interponía entre Consuelo y él, vio cómo sus fantasmas regresaban ahora con mayor vehemencia que nunca. El teniente trataba de sobreponerse. Nada conseguiría atormentándose con las últimas palabras de Doña Leonor, cerrándole el paso a su casa. Pero entonces, como si sus peores pesadillas se hubieran puesto de acuerdo para tomar cuerpo y presentarse ante sus ojos en forma real, vio en el muelle a un personaje que le recordó vivamente a Don Gonzalo. No se parecía al Don Gonzalo de siempre, aristocrático y delicado. Su indumentaria y sus maneras eran muy otras. Pero su físico era idéntico, y sus rotajes muy parecidos a los que había llevado el portugués el día del inesperado encontronazo a la salida del jardín de los Mairena. El extraño personaje permanecía de pie, y miraba fijamente a Fernando, en una actitud a todas luces desafiante. ¿De quién podía tratarse? ¿Era el mismo Don Gonzalo, o se trataba de un simple curioso más, entretenido en ver arribar a las tropas? La tenue luz crepuscular, mezclada con las titilantes linternas del puerto, creaba sombras que distorsionaban el perfil y la fisonomía de las gentes. De cualquier forma, aquella imagen, real o no, bastó para desatar todas las preocupaciones, angustias y miedos del joven teniente. Él amaba a Consuelo y Consuelo le amaba a él. ¿Por qué debía entonces desposarla un tercero? Tenía que existir algún modo de resolver tan injusta situación. ¿Pero cuál? En estas estaba, cuando el personaje en cuestión se le acercó, clavándole los ojos con la misma fiereza con que lo haría un águila ante su presa. El resto de su cara permanecía oculta bajo un pañuelo. Nunca antes Fernando había visto una mirada semejante. Los ojos que le atravesaban eran tan negros como los del abismo más sombrío y profundo. Y lo que es peor, destilaban odio. Tanto rencor y ánimoadversión como podría albergar el más perverso y ruin de los corazones humanos. Desde luego, nada tenía que ver aquella siniestra y retadora actitud con la del gentil hombre que había frecuentado el salón de los Meirena. En caso de ser la misma persona, debía de tratarse de un actor consumado. El hombre acercó su cara a la de Fernando, hasta que éste se vio envuelto en la desagradable pestilencia de su aliento. Entonces, aquel le susurró en un tono de voz tan frío como amenazador. O te apartas del camino de Don Gonzalo o eres hombre muerto. Puedes intentar acabar con él, si quieres, pero entonces la muchacha lo pagará. ¿Lo has comprendido? Ella sufrirá las consecuencias. A no ser que te olvides de Consuelo y de Don Gonzalo, dichas estas palabras, en las que no era difícil apreciar su claro acento portugués, el individuo apartó a Fernando de un violento empujón, y corrió a escabullirse a grandes zancadas entre la muchedumbre y la creciente oscuridad de las calles. La primera reacción del amenazado fue acudir a casa de los Mairena. Debía prevenirles acerca de la clase de persona que era Don Gonzalo, porque, ya fuese él mismo el autor de las amenazas, o ya fuese un enviado a su servicio, la conclusión era la misma. Se trataba de un hombre peligroso. Consuelo debía ser puesta a salvo de las garras de semejante canalla. Había que alertarla lo antes posible. Fernando voló por las calles como si le fuera en ello la vida. Corrió, a pesar del cansancio acumulado durante los últimos días. Acortó cuanto pudo por las más diminutas callejuelas y estrechos pasadizos, apenas transitados, hasta que llegó, en muy pocos minutos, hasta la casa de Consuelo. Llamó a la puerta con ímpetu. Jadeaba. El criado, al abrir la puerta, se extrañó de verle. Doña Leonor le habría dado instrucciones, ¿está Consuelo en casa? No le sabría decir, señor. Déjese de tonterías, Eliezer, es algo de extrema gravedad. Dígame, ¿está o no está? Sí está, señor. Bien, eso me tranquiliza. ¿Y está bien? Sí, claro, ella se encuentra bien. ¿Y el portugués? Don Gonzalo, quiero decir, no, no vino hoy, señor. Bien. ¿Podría pasar a ver a Doña Leonor? Debo decirle algo de la máxima importancia. Ella está con los invitados tomando el café y no quiere que se la moleste, señor. Mire, Eliezer, le digo que es algo muy urgente, muy importante. Verá usted cómo, después de hablar con ella, nos agradece a los dos que usted me haya permitido pasar a verla. Espere aquí, señor Don Fernando, por favor. Veré qué es lo que puedo hacer. Muchas gracias, Eliezer. Esperaré. Los gritos de Doña Leonor se oyeron desde el piso bajo. Muy indignada debía de estar la obstinada señora con el teniente, cuando no le importó gritar en presencia de sus ilustres invitados. Dile a ese soldadillo de tres al cuarto que no se le ocurra volver a llamar a la puerta de esta casa, o que le denunciaré a las autoridades. Y que no invente más patrañas para tratar de entrar. Ahora Consuelo estaría más indefensa que nunca. ¿Cómo avisarle de la clase de persona que era el portugués? Era demasiado tarde para intentar una entrevista por el jardín. Consuelo no aprobaría una visita a esas horas. Y lo peor de todo era que, a primera hora de la mañana, Fernando tendría que presentarse en el muelle para ser llevado hasta Boca Chica. Señor, debemos realizar una salida desde San Luis para cerciorarnos de que los ingleses no intenten establecer una cabeza de playa en tierra bomba. Si lo lograran, sería desastroso para nuestras posiciones. Si consiguen colocar sus piezas de artillería en tierra firme, ocultos tras la espesa maleza, y comienzan a cañonearnos también desde allí, entonces el castillo tendrá sus días contados. Y si San Luis cayera, los ingleses tendrían ganada más de la mitad de la guerra. Vamos, Don Blas. No me sea usted pregonero de desventuras. ¿No me acaba usted de decir que en un solo día han conseguido desarbolar cinco barcos británicos? ¿A qué viene ahora, entonces, ese repentino fatalismo? No es fatalismo, señor. Es mera estrategia defensiva. Las bombas dobles han supuesto un gran paso adelante. Y mantienen la raya a los navíos enemigos. Pero precisamente esa es una razón de más, para evitar que se establezcan en tierra. Desde tierra firme podrían bombardear cómodamente día y noche las paredes del castillo hasta derrumbarlo. Y entonces, aprovechando su apabullante superioridad numérica, avanzarse en dificultades hasta tomarlo. ¿No me entiende? Es de vital importancia impedirles que se hagan fuertes en tierra, que desembarquen e instalen las piezas de artillería. Le repito lo que ya le he dicho. Ustedes mantengan a los barcos ingleses a raya, y no habrá peligro de desembarco. Es muy posible que hayan comenzado a sentarse ya, señor. Como ya le previne en su día, debíamos haber limpiado la zona de vegetación, desde mucho antes de que comenzaran los ataques, no tenía pelos en la lengua, Tom Blas. Y comenzaba a perder la paciencia. Cuando estimaba que la imprudencia de un gobernante, unida a su altanería, causaba un grave daño a los intereses de la corona y a la seguridad de sus hombres, que se jugaban a diario la vida, lo expresaba con claridad, aun cuando su franqueza pudiera acarrearle graves perjuicios a su persona. Así pues, continuó. Es más, estoy prácticamente cierto de que una avanzadilla británica ha comenzado ya a desembarcar. Y será sólo cuestión de tiempo comprobarlo. Pero entonces será demasiado tarde. Tarde para expulsarlos y tarde para defender la integridad del castillo. Tom Blas, está usted cansado. Retírese a su casa, con su familia. Mañana verá las cosas con menor apasionamiento y con más objetividad. Piense que, de hacerle caso a usted, tendríamos que comenzar a peinar toda la costa y las islas adyacentes, desde la boquilla hasta bocachica, y que, como usted podrá fácilmente comprender, esa es tarea prácticamente imposible, a vida cuenta de nuestra escasez de hombres, necesarios todos ellos en sus puestos de combate. Lezo comprendió que no tenía nada que hacer. Sabía por experiencia que, cuanto más insistiera, peor sería. El virrey era terco como una mula. A veces parecía que todo su empeño se cifraba en dirigir la resistencia, contrariando siempre y en todo el criterio de su bravo almirante. Al día siguiente, a primerísima hora de la mañana, Tom Blas fue someramente enterado de algunas desagradables noticias. Al parecer, las traían dos prisioneros canarios que habían conseguido escaparse de manos de los ingleses. El vasco quiso interrogarlos en persona, por lo que los insulares fueron inmediatamente conducidos hasta su despacho en el almirantazgo. Se encontró con un hombre alto y grueso de unos 45 años, y otro más joven, probablemente su hijo, que no sobrepasaría los 20. Eran civiles. A su llegada, fueron anunciados por el oficial de guardia. Le presentó a don Miguel Teguise y a su hijo, Marcos. Siéntense, caballeros. Les invitó Lezo con una sonrisa forzada en los labios. Estaba preocupado y no era capaz de ocultarlo. Se le hacía difícil sonreír. Gracias, señor. He oído decir que fueron ustedes apresados por los ingleses y que han logrado escapar, ¿es esto correcto? Así es, almirante. El padre era quien respondía por ambos. ¿Pueden por favor relatarme los hechos que consideren más relevantes desde su apresamiento, y sobre todo aquellos que ustedes consideren de mayor importancia para la defensa de estas costas? Verá, viajábamos de Canarias a Curacao en un barco cargado de vino cuando fuimos apresados por los ingleses. Esto ocurrió hace ya varios días. Desde entonces hemos viajado con nuestros captores hasta estas costas de Cartagena. Nos hemos enterado de que los ingleses esperan un convoy de refuerzo y de que ayer un capitán y cinco hombres murieron a bordo de un navío británico. El fuego del día 20 les causó muy graves perjuicios. Al menos les destrozó cinco barcos. Sus intenciones son tomar el castillo de San Luis, desembarcar en Manzanillo y avanzar hacia la popa, de sur a norte. Pero por otra parte también tienen previsto desembarcar en la boquilla y avanzar hacia la popa de norte a sur, en una gran maniobra envolvente por ambos flancos. Hablaban de 14.000 hombres preparados para un rápido desembarco. 14.000 hombres son muchos hombres, comentó Lezo, pensativo. Padre. Se le olvida lo más importante. El correo que se dirigía a la Habana pidiendo auxilio al almirante Torres fue interceptado en alta mar. Torres no vendrá. Lezo, aparentemente sin inmutarse, se enteraba en ese instante de la noticia de que Torres había partido de Santa Marta y de que no podrían contar con él. Así pues, tendrían que apañarse ellos solos como pudieran, con sus seis barcos frente a los casi doscientos del enemigo. Poco más tenían que añadir los canarios a lo ya dicho. Con una nueva y fuerte preocupación en el alma, Tom Blas despidió a los bravos evadidos, no sin antes ordenar que fuesen atendidos y acomodados como mejor se pudiera. Algo más tarde, ya en el muelle, Fernando cruzó su mirada con la del almirante. Ambos presentaban un rostro sombrío. Esta vez Lezo no se atrevió a reconvenir a su ayudante, pues él mismo no constituía un ejemplo de optimismo para sus hombres. Pero, como si ese breve intercambio visual le hubiese bastado para comprender cuánto distaba del papel que debía desempeñar ante sus hombres, no tardó en modificar su actitud. Al momento se esforzó por adquirir la gallardía y fuerza que le eran propias y que tanto contribuían a elevar la moral de la tropa. Fernando quedó impresionado por la lección. Sabía que la víspera habría tenido un nuevo encontronazo con el virrey. Y sin embargo, aquel medio hombre sabía sacar fuerzas de flaqueza en las condiciones más adversas. Viéndose incapaz de imitar el ejemplo de su superior, Fernando se dijo que, más que medio hombre, el almirante Lezo debía ser considerado cuando menos como hombre y medio. —¡Iff, SSSHHT, silencio! Me ha parecido ver algo detrás de esos arbustos, exclamó el sargento navarro, en un susurro apenas perceptible por sus hombres. Los cuatro soldados se detuvieron en seco. Sólo Totuma, como se hacía llamar el indio que hacía de guía, se adelantó algunos pasos sobre el resto del grupo. Totuma había nacido y se había criado en de la propia isla de Tierra Bomba. Conocía el terreno como la palma de su mano. Con los músculos y el rostro en máxima tensión, comenzó a inclinarse hacia adelante muy lentamente. Extendió los brazos y continuó agachándose con la misma imperturbable parsimonia. Se deslizaba muy despacio, muy poco a poco, sin detenerse en su armonioso movimiento, hasta que, finalmente, todo su cuerpo quedó tendido en el suelo boca abajo. El resto de los hombres, todos ellos españoles de la península, inmóviles y rodeados de un profundo silencio, le observaban entre curiosos y asombrados, sin quitarle los ojos de encima. Ahora el indio reptaba como una serpiente en dirección hacia los arbustos. Al otro lado, si es que realmente había algo, también había cesado todo movimiento o señal de vida. El nativo seguía avanzando sigiloso, sin el menor ruido. De vez en cuando se detenía por completo, hasta quedar como muerto. Entonces aplastaba la oreja derecha contra el suelo. Ante el asombro de los peninsulares, parecía estar escuchando algo absolutamente imperceptible para todos ellos. Cuando menos podían esperarlo, Totuma se encogió sobre sí mismo como un muelle al ser comprimido, para a continuación saltar como un tigre por encima de la maleza, lanzando un alarido que heló la sangre de los españoles. En su mano sujetaba un cuchillo, listo para ser empleado. El sargento dio la señal de apoyar al indio en su decidida acción. Los hombres corrieron en dirección a los arbustos. Antes de que pudiesen alcanzar a ver lo que ocurría, un estrépito indeterminado y vacilante, propio de una gran confusión, llegó hasta sus oídos. También el sonido de un disparo. Continuaron corriendo. Al alcanzar la maleza descubrieron a un soldado británico muerto de un profundo corte en la garganta. Otro más, posiblemente el mismo que presa de la sorpresa y del pánico había disparado al aire, corría desarmado e indefenso, perseguido por Totuma. Ingleses. El almirante tenía razón. Ya están aquí. Apuesto a que llevan días y han instalado los morteros en algún lugar de la costa. Si tenemos suerte, todavía estarán comenzando a hacerlo. Pero en la guerra no se puede confiar en la suerte. Hay que confiar en las propias fuerzas, ojalá estemos a tiempo de evitarlo. Si los británicos estuviesen ya asentados, el disparo les habrá puesto sobre aviso, sargento. Y no tardarán en venir hacia aquí. Si, eso me temo, soldado. El indio había dado alcance al fugitivo, al que asestó otra puñalada mortal. Regresaba satisfecho junto a sus compañeros. El sargento Navarro quiso saber su opinión. Muy bien Totuma. Esos ya no nos molestarán más. ¿Has visto indicios de que pueda haber más casacas rojas en la isla? Totuma no saber. Pero creer que sí. Rastros de más pisadas. Poder espiar desde altura, allá en roca. Se refería a un altozano próximo desde el que podrían observar la costa sin exponerse al contraataque de los ingleses, en el caso de que sus tropas en la isla fuesen ya numerosas y estuviesen cercanas. Bien. Subamos hasta esa peña. Gritó el sargento. Démonos prisa. Ese disparo puede traernos muchos problemas. La distancia hasta la cumbre no era mucha, unos 600 o 700 metros de distancia. El indio corría más aprisa y no tardó en distanciarse del resto del grupo. Avanzaba abriéndose paso a través de la vegetación, allá donde ésta fuese practicable. El resto de los hombres tenían dificultades para seguirle. Cuando Totuma alcanzó el punto más alto, se llevó la mano a la frente para hacer de sombrilla, mientras recorría la costa con su penetrante vista. Un par de minutos más tarde llegó el sargento seguido del resto de sus hombres. El oficial, sin esperar a opear el panorama por sí mismo, preguntó al indio. Totuma. ¿Has visto algo? Casacas rojas. Muchos. Desembarcar bocas de fuego en playa. Algunos venir aquí. Saber que nosotros salir desde castillo y atacar amigos. No se equivocaba el lugareño. Aún en su primitivo y elemental modo de expresarse, nadie podía haber hecho un mejor resumen de la situación. Los ingleses habían desembarcado y comenzado a instalar sus cañones en la propia isla. Eran muchos y tenían ya instalado todo un asentamiento, imposible de desalojar por cuatro hombres. Los británicos dominaban ya esa zona de la isla. Además, era evidente que un destacamento salía en dirección hacia donde ellos se encontraban. El disparo de su compañero les había alertado. Demasiado tarde. Observó con pesar y no sin cierta congoja el sargento. Se han hecho fuertes en este lado. Más nos valdrá que aprovechemos nuestra ventaja y regresemos a casa cuanto antes. Nada más podemos hacer ya aquí. Solo nos queda volver con vida para poder informar de nuestro triste hallazgo. Transcurridos algunos días más en Boca Chica, a bordo de la Galicia, Don Blas acudió a visitar de nuevo el castillo de San Luis. Las cosas se estaban poniendo muy feas para la defensa española. El almirante quería conocer de primera mano cómo soportaban sus hombres tan recio bombardeo. También deseaba cambiar impresiones con el castellano, Don Carlos de Snaux. Fernando, algo más entero y dueño de SIC en días pasados, tal vez por la continua atención que le exigían las acciones de combate junto al Ezo, le acompañó en la breve travesía hasta la isla de Tierra Bomba. Viajaban con ellos algunos otros destacados marinos, entre los que se encontraba el artillero Don Agustín de Iraola. Una vez desembarcados, caminaron bajo una incesante lluvia de obuses, ya que el fuego había venido intensificándose considerablemente durante las últimas jornadas. A medida que se aproximaban a la fortaleza, la vista de lo que iban encontrando a su paso les produjo una profunda y vivísima consternación. Muerte y desolación por doquier. El baluarte, que durante la última visita del Ezo mostraba un aspecto todavía sólido, con capacidad de resistencia para largo tiempo, presentaba ahora muy graves carencias. La artillería enemiga había conseguido abrir amplias brechas en los muros oeste y norte, hasta el punto de que ambos estaban a punto de venirse abajo. En cuanto Don Carlos fue puesto sobre aviso, corrió a recibir a Don Blas en el maltrecho patio de armas. A sus órdenes. Buenas tardes, Don Carlos. Celebro verle aquí, señor. El enemigo ha logrado desembarcar y establecer una cabeza de playa. Se han hecho fuertes con tropas y artillería pesada. Ahora el fuego de tierra se une al que nos llega desde el mar. Han logrado convertir este lugar en un auténtico infierno. Aunque una avanzadilla salió a inspeccionar el territorio, y a tratar de desalojar su asentamiento, he de reconocer que emprendimos la acción demasiado tarde. La maleza ha mantenido a los ingleses ocultos y a salvo durante todo este tiempo. En su salida, nuestros hombres fueron repelidos con facilidad. Ahora los invasores se han hecho fuertes, y dominan esa zona de la isla. Debimos limpiar el monte como usted sugirió. Claro que debía haberse limpiado, pero el virrey eslava no lo consintió. Aunque el almirante en realidad no quiso pronunciar estas palabras en voz alta, ni tampoco era su intención que sus hombres las escucharan, su rabia mal contenida hizo que algunos de ellos alcanzaran a oírlas. El incesante fuego combinado, continuó de Snaux, está causando daños en la fortaleza. También las bajas entre los hombres son muchas. No podremos aguantar mucho tiempo más, si los ingleses consiguen rebasar la entrada de boca chica, nuestras posibilidades se deducirán drásticamente. Nos veremos ante una situación límite. Lezo hablaba ahora ante hombres de su entera confianza. Les estaba invitando a resistir. Don Carlos, ¿recuerda usted cuántos días han transcurrido desde que se divisaron las primeras velas inglesas ante Cartagena? Hoy se cumplen tres semanas, señor. Veintiún días exactos. Al menos, el tiempo juega a nuestro favor. Muchos de los nuestros murieron víctimas de la fiebre amarilla al poco de su llegada. Y eso ocurrió en tiempo de paz, cuando podíamos atender a los enfermos con todos los medios a nuestro alcance, y cuando los cadáveres podían enterrarse a medida que los infectados iban perdiendo la vida. A los ingleses les ocurrirá igual. Pero en su caso será peor, pues no tendrán tiempo de sepultar a sus muertos. Y en cuanto a los enfermos afinados en los barcos, no harán otra cosa sino transmitir rápidamente sus enfermedades. Por eso hay que resistir. Tarde o temprano, la peste hará su macabra labor. ¿Me ha comprendido, don Carlos? En ese sentido, el tiempo juega a nuestro favor. Sí, señor. Todos mis hombres están dispuestos a pelear hasta la muerte. Si el espectáculo desde el muelle hasta la fortaleza había resultado descoracenador, en el interior del castillo resultaba sencillamente dantesco. Muertos, heridos y mutilados se acumulaban en condiciones penosas, sin apenas medios para la evacuación de los más graves. Lezo quiso asomarse a lo alto de las murallas, entre los medlones. A lo lejos podía adivinarse la posición de la batería construida por los ingleses. Desde allí, 20 cañones de 24 libras cada uno, ayudados por 40 morteros, abrían su mortífero fuego sin cesar. A pesar de sus palabras, Tom Blass supo que la caída del fuerte de San Luis sería cuestión de horas. De dos o tres días, en el mejor de los casos. Pero era cierto que el tiempo jugaba a su favor y que debían aguantar cuanto pudieran. Cada día que los ingleses se retrasaran en su avance, supondría a la larga un aumento de las posibilidades de victoria de los españoles. Pero el triste espectáculo de tantos valerosos jóvenes, luchando en tan clara inferioridad de condiciones, a causa, en gran medida, de la incompetencia del virrey, supuso un nuevo mazazo para el abatido y dolorido espíritu del valeroso almirante. Sabía mejor que nadie que la ventaja cobrada por el enemigo podía haber sido fácilmente evitable. Lezo iba viendo, una vez tras otra, cómo la falta de actitudes del virrey echaba por tierra las posibilidades de resistencia de la ciudad. Y con ellas, las vidas de sus heroicos defensores. Tal y como Tom Blass había previsto, sólo dos días después, el 5 de abril, tras 19 días de cañoneo continuo, la infantería inglesa se decidió finalmente a atacar el castillo de San Luis. Aunque, en rigor, aquel montón de escombros ya no podía recibir el nombre de tal. Las brechas abiertas en los muros eran de tal magnitud, que los contingentes desembarcados podrían entrar a la carga a través de ellas. Y es lo que hicieron. Mientras los barcos de guerra británicos continuaban bombardeando sin tregua, apoyando el asalto terrestre de sus tropas, un puñado de españoles exhaustos, heridos y hambrientos, disparaba desde los escombros, tratando de detener sin ninguna posibilidad de éxito la marea humana que se les venía encima. Lezo contemplaba la desoladora escena desde la Galicia. Muy mal se ponían las cosas para los intereses de la corona española en Cartagena de Indias. Lejos de contemplar tanta muerte y destrucción inactivo, Tom Blass peleaba y hacía pelear con la proverbial bravura de su magnánimo temperamento. No era la suya la actitud de un loco romántico que decide inmolarse e inmolar a sus hombres en el ara del honor y del heroísmo, en el fuego de una batalla perdida de antemano. Para él cada hombre, cada vida, contaba. Y mucho. Sabía darlo todo, pero sin por ello perder la cabeza. Sus cuatro barcos, el San Carlos, el África, el San Felipe y la Galicia, respondían con fiereza al fuego enemigo. Pero, ¿qué eran cuatro navíos frente a docenas de buques ingleses que se relevaban sin cesar? Las balas enemigas, mortíferos o buses de fuego, silbaban amenazadoras en el aire, antes de dejar caer su fuerza destructora sobre las cabezas de los maltrechos soldados españoles. Y esto era cierto tanto para los combatientes de tierra como para los desdichados marineros que, a bordo de las cuatro naves que trataban inútilmente de defender la posición, veían cómo sus barcos iban siendo reducidos a astillas por la potencia de la artillería enemiga. El paso de Bocachica se estaba convirtiendo en una auténtica ratonera para los españoles. El San Carlos, el África y el San Felipe, desechos en combate, terminaron por arder en llamas. Mientras esto ocurría en la mar, en la isla las tropas inglesas recibían la orden de pasar a cuchillo a toda la guarnición española del castillo de San Luis. Estaba claro que no se podía hacer más. Se había llegado al límite de lo humanamente posible. Era el momento de abandonar la posición. Había que salir de allí cuanto antes, y salvar a cuantos hombres fuese posible. El almirante dio la orden de retirada. Las tropas debían abandonar la isla en dirección a la ciudad, en cuantas embarcaciones útiles pudieran encontrarse. Finalmente, la heroica guarnición del San Luis abandonaba sus posiciones. Hombres ensangrentados, lisiados, exhaustos y heridos se ayudaban como podían entre sí, tratando de llegar incluso a rastros hasta el muelle de la isla. Una vez embarcados, por no decir hacinados, en los pequeños botes y chalupas todavía utilizables, partirían a golpe de remo con las escasas fuerzas que todavía les quedarán, hasta cubrir las tres leguas que les separaban del puerto de Cartagena. La isla de Tierra Bomba se había perdido para España. Y con ella, el hasta entonces infranqueable paso de Boca Chica. La entera bahía exterior quedaría a partir de ahora totalmente libre y expedita para los navíos invasores. En un último y tal vez desesperado intento de detener al inglés, Lezo ordenó incendiar y hundir la maltrecha y ya ingobernable nave capitana en la que él mismo navegaba. El fuego enemigo la había dejado inservible. Ahora el bravo almirante trataría de bloquear el tránsito a los barcos británicos mediante su hundimiento en mitad del estrecho de Boca Chica. Una vez que a duras penas hubo logrado conducir la nave al punto deseado, dio la orden. A los botes. Abandonad la nave. Y, dirigiéndose a Fernando, le encomendó la tarea más difícil y arriesgada. Don Fernando. Tome tres hombres y prenda fuego a la proa, yo haré lo mismo en la popa. Abandonaremos la nave en el último bote. A sus órdenes, señor. Los obuses enemigos caían ahora con mayor frecuencia y estrépito que en ningún otro momento de los vividos hasta entonces durante el largo y duro combate. Y eso, a pesar de que los oficiales del Fuerte de San Luis calculaban en más de seis mil las bombas con las que los británicos habían logrado ablandar el castillo. Tom Blass y sus hombres lograron abandonar la nave y ponerse a salvo, pero a pesar de sus esfuerzos, el fuego tardó tanto en prender en la embarcación que cayó en manos enemigas antes de que los daños a bordo fuesen irreparables. Un trofeo más para las imparables tropas británicas. A pesar de todo, tampoco todo eran alegrías para los ingleses, pues, aunque habían logrado un gran triunfo, el precio había sido muy alto. Sus pérdidas fueron enormes. Las bajas en el asedio al Fuerte de San Luis se calculaban en mil seiscientos hombres, muy superiores a las españolas, de trescientos setenta soldados, contando muertos, heridos y prisioneros. Además, los británicos habían perdido diez navios en la operación. Pero la toma de la entrada de Bocachica suponía tal avance en la ofensiva sobre Cartagena que, a partir de ese momento, Vernon y sus oficiales dieron la ciudad por conquistada. Sabían que ya sólo sería cuestión de tiempo. En medio de su incontenida euforía, el admirante inglés no dudó en enviar una fragata a Londres, anunciado la inminente conquista de Cartagena de Indias para su majestad británica, el rey Jorge II. A bordo de la fragata viajaban como prisioneros dos oficiales españoles, a los que acompañaba el estandarte del buque insignia de Lezo. Una vez más, como ya había ocurrido con la toma de Portobelo, el imperturbable carácter del pueblo inglés perdió temporalmente su flema, para festejar por todo lo alto tan esperada noticia. Cuentan las crónicas que se dispararon salvas desde la Torre de Londres, se echaron a volar las campanas de las iglesias, e incluso hubo fuegos artificiales a orillas del britámesis. Pero no quedó aquí la cosa. Esta vez, dicho en lenguaje popular se vendió la piel del oso antes de cazarlo, pues el parlamento británico ordenó acuñar monedas conmemorativas de tan magno acontecimiento. En algunas de ellas se representaba a Don Blass, como aparecía nombrado en las mismas, de roillas, con dos brazos y dos piernas, entregando su espada al almirante inglés. En el ribete de dichas medallas rezaba la leyenda, el orgullo español humillado por Vernon. V. Doña Josefa recibió a su consternado esposo con el tacto y la delicadeza que le eran propios. Se ha dicho que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer y, desde luego, en este caso era así. Solo ella era capaz de elevar el espíritu de un personaje de tan gran temperamento, pero que, precisamente por eso, por su grandeza, era más difícil de levantar las varias veces en que llegaba a abatirse. Después de agasajarle con una buena comida, durante la cual la buena esposa apenas habló, dejando que Don Blass se desahogara a sus anchas, pasaron a la sala favorita del almirante, en la esquina norte de la casa. Hasta allá llegaban los suaves efluvios del mar, pues la corriente de aire que, a través de las celosías, cruzaba entre las dos fachadas del edificio proporcionaba un ambiente grato y fresco donde poder charlar y descansar a sus anchas. Los niños participaron dichosos del reencuentro con su padre. Lezo amaba entrañablemente a sus hijos, su presencia constituía el mejor lenitivo para su cansado y malhumorado ánimo. Doña Josefa lo sabía bien, por eso se limitó a dejar actuar al añorado ambiente familiar. Más tarde, cuando los esposos se quedaron solos tras acostar a los pequeños, la señora de la casa se encontró preparada para responder a la cuestión que, sabía muy bien, volvería a plantearse en el hogar. Josefa, tenéis que marcharos. Este ya no es un lugar seguro para vosotros. Las cosas se están poniendo muy mal. Los ingleses han logrado entrar en la bahía. Y una vez dentro, va a costar mucho pararles los pies. Para defender la ciudad va a haber que poner toda la carne en el asador. Habrá muchas bajas. No quisiera que ni a ti ni a los niños os pasara nada. No lo podría resistir. Blas, Blasillo, dime una cosa. ¿Cuándo has temido tú a los ingleses o a otro enemigo por formidable que fuera? Creo que nunca, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de... Doña Josefa le interrumpió. ¿Cuándo has perdido una sola batalla en la que fueses tú quien dirigiera a las tropas? Nunca. Pero, mujer, es que no lo entiendes. Aquí no mando yo. Aquí manda Slava y, no sé qué mosca le ha picado, pero es incapaz de seguir mi parecer. No consigo dialogar con él en igualdad de condiciones. Basta que yo diga una cosa para que él ordene la contraria o, lo que todavía me eneroa más, de la callada por respuesta, sinceramente, no sé qué se le ha metido a ese hombre en la mollera. ¿No crees que ha llegado el momento de que le lances un hordago? ¿Un hordago? ¿Albirrey? ¿Qué es lo que quieres decir? Muy sencillo. Tú eres el almirante en jefe de la Armada Española. Si no se viene a aceptar que seas tú quien dirijas a tus propios hombres, pídele que te releve del puesto. Creo que ese va a ser el único camino para hacerle comprender que vas en serio. Y para que, cuando se vea solo e incapaz, te llame de nuevo y te acepte como verdadero mando supremo de las tropas. Tom Blas se quedó mirando atónito a su mujer. Había estado muchas veces tentado de hacer exactamente lo que acababa de oír de los labios de Doña Josefa, pero siempre lo desechó por considerarlo una mala ocurrencia. Lo había tomado como una idea equivocada y fuera de lugar. En definitiva, como un mero fruto espurio de su ira y de su indignación. Pero ahora, de repente, escucharlo de boca de su equilibrada y juiciosa esposa era harina de otro costal. Ella sabía siempre lo que decía. Jamás hablaba por hablar. Visto el problema desde otro ángulo, ¿acaso no estaría pecando de cobardía y debilidad ante el virrey? ¿No debería plantarse ante él antes de que fuese demasiado tarde, antes de que con su incompetencia y falta de decisión continuara enviando inútilmente cada vez más hombres a la tumba? Como en tantas otras ocasiones, su sabia esposa había sabido poner el dedo en la llaga. Le había dado un consejo que, cuando peor se estaban poniendo las cosas, tal vez pudiera actuar como un revulsivo que lograra volver a colocarlas en su sitio. Cuando, a la mañana siguiente, Don Blas acudió a entrevistarse con Slava, se presentó dispuesto a todo. Tras consultar con la almohada los consejos recibidos de Doña Josefa, muy lejos de echarse atrás, el bravo almirante había crecido en el convencimiento de su sabiduría y oportunidad. Además, no era la primera vez que iba a enfrentarse a todo un virrey. En Lima, en su día, hubo de hacer lo propio ante el del Perú. Curiosamente, había conseguido dormir muy bien. La fatiga había hecho su parte. Al llegar a la residencia de Don Sebastián, a primera hora, fue recibido de inmediato. Los británicos estaban a las puertas de la ciudad y no había tiempo que perder. Pase, pase, Don Blas. Gracias señor. Y siéntese, por favor. Fuma usted, almirante. No, no estoy acostumbrado a hacerlo por las mañanas. Se lo agradezco. Tras encender parsimoniosamente un puro, el virrey se dispuso a hablar. Dio una profunda calada al habano y por fin apuntó. Las horas que vivimos son delicadas. Va a haber que armarse de valor. ¿Cómo ve usted las cosas ahora, cuando tenemos a los británicos a nuestras puertas, en el interior de la bahía? Pero, a pesar de haber formulado una pregunta muy clara y definida, el virrey pasó directamente a exponer las medidas que había decidido tomar, sin esperar a escuchar la respuesta del almirante. En mi opinión, estimo que debemos abandonar el castillo de la Cruz Grande. Nuestras tropas son demasiado escasas para defender un fuerte que, tarde o temprano, está llamado a perderse. Para contrarrestar esta pérdida, he estado reflexionando y he llegado al convencimiento de que la mejor solución será hundir el gladón y el conquistador, al objeto de obstruir el paso a los buques enemigos, pues de este modo se les impedirá el acceso desde la bahía exterior hacia la interior. A pesar de sus palabras cargadas de énfasis y de engolamiento, estaba claro que Don Sebastián parecía no haber comprendido todavía la gravedad de la situación. Por su parte, Lezo no daba crédito a lo que acababa de oír. ¿Se había vuelto loco aquel hombre? Abandonar un castillo intacto al enemigo. Hundir dos barcos de 64 cañones en perfecto estado de artillería y navegación. Los dos únicos barcos que les queraban. ¿Por qué no rendirse y entregar la ciudad directamente a los ingleses? Al menos así se ahorraría mucho dolor y, sobre todo, incontables bajas de ambos lados, el vasco no hubo de hacer ningún esfuerzo para responder al Navarro. Señor. Con todos los respetos, las medidas que usted propone me parecen completamente fuera de lugar. Precisamente el fuego cruzado desde el Castillo de la Cruz Grande, en combinación con los cañones del Fuerte de Manzanillo, será el mejor modo, tal vez el único, de detener el avance inglés. Rota nuestra primera línea de defensa en Boca Chica, Manzanillo y la Cruz Grande, que hasta ahora constituía nuestra segunda línea defensiva, pasan inmediatamente a ser la primera. Si entregamos uno de esos dos castillos a los ingleses, no haremos sino regalarles una nueva victoria que no hará otra cosa que acercarlos a paso de gigante a su objetivo final. Y todo ello sin que se vean precisados a realizar ni un solo disparo. Sin que les suponga el más mínimo esfuerzo. A partir de ese momento, ya solo les quedará por tomar el cerro de la popa. No me cabe la menor duda de que ese será su próximo objetivo, pues desde lo alto podrán bombardear a placer la ciudad y, lo que todavía es peor, tendrán a merced al propio castillo de San Felipe de Barajas. Y el día en que caiga San Felipe todo estará perdido para nosotros en Cartagena de Indias. No me ha entendido usted, Don Blas. O no ha querido entenderme. No sé si ha prestado la suficiente atención a lo que le he dicho. De nada les valdrá a los ingleses la toma de la Cruz Grande si sus barcos no pueden acceder a la bahía interior, y eso lo conseguiremos mediante el hundimiento del dragón y el conquistador. Y supongo que eso también les dificultará su avance hacia la popa, a la que usted concede tanta importancia. Señor, conocemos bien la profundidad de la bahía, que es muy superior a la del calado de estos navíos. El hundimiento de ambos buques será incapaz de cerrar el paso al enemigo. Por el contrario, si cometemos el error de hundir el dragón y el conquistador, lo único que lograremos será perder los dos barcos que nos quedan. Y eso, repito que con todos los respetos, es una acción absurda. Mi querido Don Blas, ¿no trató usted de bloquear Bocachica mediante el hundimiento de la Galicia? ¿O es que cuando usted planea una acción es correcta y cuando la planean sus superiores es absurda? El soniquete burlón empleado por el virrey consiguió alterar los nervios del almirante. Una vez más trató de contenerse y de responder con sosiego. Señor, en los fondos marinos de Bocachica existe un estrecho corredor de formaciones coralinas a través del cual deben pasar todos los buques. Si hubiese conseguido cegar ese corredor con el casco de mi nave, sin duda que se hubiera obstaculizado el paso a los barcos enemigos. Pero aquí, en medio de la bahía, la situación es muy otra. La profundidad es tanta, que de ninguna manera se podrá cegar el paso de los barcos. Eso, por no hablar de la anchura, pues incluso en el hipotético caso de que un barco hundido supusiera un obstáculo para la navegación, muy fácilmente podría ser esquivado o rodeado, dada la enorme amplitud de la bahía. Cada día me resulta más difícil hablar con usted, Tom Blas. Mejor será que lo dejemos aquí. Se hará como le he dicho, y usted será el encargado de ejecutar mis órdenes. La cuerda se estaba tensando mucho. Demasiado. Corría el riesgo de romperse y, en efecto, se rompió. Si ese es su parecer, señor, le ruego que, desde este mismo momento, me releve de mi puesto. Continuaré peleando como un combatiente más. Prefiero hacerlo así a colaborar con el sacrificio inútil de la vida de tantos valientes soldados españoles en la flor de la edad. Acepto su renuncia, lezo. No hizo esfuerzos el virrey por mostrar su contento ante semejante decisión. Pero antes deberá usted encargarse del desalojo del castillo de la Cruz Grande y del hundimiento de los dos buques de guerra que le he señalado. Nadie mejor que usted podrá hacerlo. Una vez cumplida esta misión, podrá retirarse a su puesto como simple soldado, si eso es lo que más le satisface. Puede incluso mandar una patrulla y dirigirse a defender el cerro de la popa, que tanto le preocupa. En su larga y rica experiencia militar, el almirante jamás debió de padecer tanto. Ni tan siquiera cuando se vio amputar la pierna, desgajada por un proyectil enemigo. Los dolores morales pueden exceder, y a menudo lo hacen, a los dolores físicos. Don Blas hubo de hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para sobreponerse a la indignación y al dolor, y para ser capaz de responder, siquiera con un escueto. A sus órdenes, señor. Muy de mañana, Fernando había corrido a casa de consuelo. Continuaba muy preocupado por ella. Ahora que sabía qué clase de hombre era el portugués, todos sus afanes y desvelos se encaminaban a prevenir a la muchacha. Resultándole imposible acceder por la puerta principal, volvió a dirigirse hacia el jardincillo lateral desde donde, si todo iba bien, podría conversar a escondidas con su amada. Rezó para que la muchacha se encontrara en su habitación, y para que nadie más de la casa les descubriera. Al igual que el ya lejano día en que se tropezó de bruces con don Gonzalo, se agachó para recoger una piedrecilla, y lanzarla a las celosías. Aguardó impaciente a que produjese el efecto esperado. Pero la ventana permanecía cerrada y no había señales de movimiento en el interior. Lanzó una nueva piedrecita. Las cortinas parecieron oscilar ligeramente. Así era. Y enseguida apareció consuelo por detrás. El joven pudo comprobar de primera mano cómo el bello rostro había perdido buena parte de su lozanía. Grandes ojeras rodeaban sus bonitos ojos claros y su tez, de naturaleza muy blanca, presentaba una palidez enfermiza. Cuando vio que era Fernando, sus ojos recuperaron parcialmente el fulgor y la muchacha, como una cautiva en su propia casa, exclamó en un suspiro. Guay, Fernando. Qué dicha poder verte, aunque sólo sea por unos instantes. Consuelo. Consuelo de mi vida. ¿Qué te ha ocurrido? Pareces enferma, padezco mucho. Mi madre me vigila sin cesar. Está furiosa contigo. Te culpa de que don Gonzalo se haya alistado. Y teme que tú y yo nos veamos. Sólo encuentro cierta libertad aquí, encerrada en mi habitación. Consuelo, escúchame bien. Has de tener mucho cuidado con él, con don Gonzalo. Hace poco le vi en el puerto. A él, o a un hombre a su servicio. Al fin y al cabo es lo mismo. Créeme, no es persona de fiar. No sé lo que pretende, pero sé que no es lo que aparenta ser. Es un hombre peligroso, muy peligroso. Pase lo que pase, debes evitarle. Y debes tratar de convencer a tu padre de lo que te digo. Pero Fernando, no hacía falta que me dijeras eso. Tú sabes que a quien quiero de verdad es a ti. No, no es eso. No me has entendido. Se trata de que permanezcas en guardia. Ese hombre es un canalla, un delincuente. Una mala persona. No sé qué es lo que pretende, pero nada bueno. Si fuera necesario, deberás huir antes que casarte con él. Mi madre está cada día más cautivada por él. Gracias a Dios, hace días que no le he vuelto a ver, pues, como te digo, ha cumplido la palabra que te dio. Se ha presentado voluntario como combatiente. Entonces, ¿no ha vuelto a aparecer por aquí? Hace días que no. Pero yo también he creído ver algo extraño en él. Parece muy seguro de sí mismo, muy convencido de que, pase lo que pase en esta guerra, saldrá bien parado y podrá hacerme su esposa. Consuelo. Eso nunca. No puedes caer en las manos de ese infame impostor. Lucharé, Fernando. Pero cada día temo más a mi madre. No sabes hasta qué punto ese hombre ha conseguido engañarla. Resiste un poco más, Consuelo. Por favor, te lo prometo, en cuanto me sea posible volveré y te rescataré de las manos de ese hombre. Ahora tengo que irme. Nadie debe vernos aquí. Eso podría echarlo todo a perder, adiós, vida mía. Volveré. Adiós, Fernando. Por lo que más quieras, no tardes. Cuando los hombres del Castillo de la Cruz Grande recibieron la orden de abandonar su puesto y retirarse hacia el de San Felipe de Barajas, no podían creer lo que oían. Sabían que era un absurdo, una decisión casi suicida. Para Don Blas, ejecutar una orden de tal falta de sentido resultaba heroico. Ante los hombres, él era el responsable de la decisión. No podía ni debía explicar que, en realidad, estaba radicalmente en contra de semejante medida, y que todo era fruto del ingenio del virrey eslava. Fernando tampoco comprendía cómo el almirante podía actuar así. Pero intuía que, si Lezo lo ordenaba, sería porque detrás de aquella incomprensible maniobra habría algún motivo estratégico que a él se le escapaba. A no ser que fuese una nueva ocurrencia de Don Sebastián. Pero por ahora no podía saberlo. Lezo supo organizar el transporte de los hombres, artillería y dotación desde la Cruz Grande hasta San Felipe con admirable orden y eficacia. Tanto, que consiguió desempeñar su cometido en un tiempo récord. Los ingleses, dueños ya de Bocachica, habían establecido allá sus bases. Incrédulos ante lo que ocurría a mitad de la bahía, tan pronto como hubieron abandonado el castillo, enviaron un destacamento a ocuparlo. Con auténtico dolor, Don Blas pudo contemplar cómo la bandera del Reino Unido no tardaba en ondear sobre las murallas. Fernando alcanzó a oír cómo, de sus labios, se escapaba un desahogo en forma de súplica. De dirigentes incapaces, liberanos domine. Ahora supo que el abandono de la fortaleza no obedecía a una misteriosa táctica estratégica, sino a una nueva veleidad del Virrey. Pero no habían acabado aquí las penalidades para Lezo. Aún tendría que cumplir la segunda y más dolorosa parte de las órdenes recibidas aquella tristísima mañana. Además del abandono del castillo, el Virrey había sido capaz nada menos que de ordenar al mismísimo almirante en jefe de la Armada Española que se encargara de hundir sus propios barcos. Los dos únicos buques que quedaban para la defensa de la ciudad, cuyo estado era inmejorable, y que se hallaban listos para entrar en combate en cualquier momento. Nuevamente, las virtudes militares del admirable Don Blas hubieron de ponerse en ejercicio en grado heroico. No en vano, se ha escrito que el fuego amigo es el que más dolor y daño causa. Mucho más que el enemigo. En este caso, el propio fuego español debería quemar y hundir sus naves. Al igual que en la evacuación de la Cruz Grande, el admirante puso todo su empeño en realizar la operación con la mayor competencia. Sin embargo, tal vez por lo que de antinatural tenía que un magnífico marino prendiese fuego a sus propios barcos cuando ello no era necesario, en esta ocasión se produjo un notable fallo de ejecución por parte de sus hombres. Cuando el conquistador era conducido hasta la mitad de la bahía y preparado para su sacrificio, el enemigo realizó una rápida salida para tratar de apresarlo. Los marineros de a bordo, presionados por la cercanía de los buques ingleses y acuciados por la escasez de tiempo, no fueron capaces de colocar los barrenos con la pericia requerida. Por eso, al igual que ya había ocurrido con la Galicia en Boca Chica, los británicos lograron también hacerse con este barco antes de su total destrucción. Las cosas no podían ir peor para los españoles. Por si fuera poco, y como era previsible, el único barco hundido no estorbó lo más mínimo la superioridad inglesa en la bahía. Pues en modo alguno entorpeció la navegación de éstos, ni siquiera en el punto en el que yacía el casco sumergido. Una vez concluida tan embarazosa misión, tal vez la más dura de cuantas hubiera de realizar a lo largo de su dilatada carrera, el almirante Don Blas de Lezo y Olobarrieta pasó a engrosar las filas de la tropa, donde pelearía, con su pata de palo, como uno más entre los infantes de la corona. El virrey se congratulaba de quitarse de en medio a un hombre de fuerte carácter. A alguien que, lejos de aplaudir a cada rato sus decisiones, se permitía contradecirle y corregirle cada vez que lo consideraba necesario. Y estaba claro que lo consideraba con harta frecuencia, demasiada para el gusto de Slava. Vi a los pocos días, exactamente el tiempo que los ingleses tardaron en reubicarse en sus nuevos dominios y en emplazar sus cuarteles generales en la isla de Tierra Bomba, comenzaron a caer los primeros proyectiles sobre la propia Cartagena. La respuesta defensiva de la artillería de la ciudad fue muy débil. Tanto, que Don Blas llegó a temerse lo peor, que en su interior reinara el caos y el desconcierto, como en verdad ocurría. El almirante sabía muy bien que, si las tropas británicas decidían abalanzarse directamente sobre las murallas, las fuerzas de resistencia que encontrarían serían prácticamente nulas. Pero ante una reacción tan llamativamente débil, los oficiales ingleses se temieron que, en realidad, no se tratara más que de una trampa, en la que de ninguna manera estaban dispuestos a caer. Continuarían avanzando paso a paso. Sin buscar atajos innecesarios. Seguirían el plan trazado de antemano, en movimientos minuciosamente preparados. Ahora que acariciaban la victoria con la punta de los dedos, no querían arriesgarse a cometer un error. Por su parte Lezo, ayudado de Fernando y de algunos de sus hombres más cercanos, trataba de impedir un desembarco enemigo en las inmediaciones del Cerro de la Popa. Para ello contaba con la inestimable ayuda de los cañones que había rescatado de los buques recientemente sacrificados. Pero a partir de ahora era un soldado más. Su ascendencia sobre el resto de los hombres provenía única y exclusivamente de su prestigio y de su acusada personalidad. Por lo demás, estaba claro, carecía ya de la autoridad propia de su rango. Ello no le impidió, sin embargo, visto el cariz que tomaban los acontecimientos, enviaron mensaje escrito al virrey. En él le instaba a cavar una trinchera desde la que las fuerzas de la Popa pudiesen defenderse por su flanco sur, desde el que, sin duda, atacarían los colonos de Virginia. Fiel al modo de proceder seguido hasta entonces, el virrey eslava desoyó una vez más las advertencias y sugerencias del almirante. Así fue como, durante la noche del día 15 de abril, un contingente de 1.500 angloamericanos se lanzó a consolidar una cabeza de playa en la península de Manzanillo. Otro destacamento haría lo propio en la isla de Manga. Sus esfuerzos iban encaminados en última instancia hacia el Cerro de la Popa, pues desde allí podrían bombardear a placer el castillo de San Felipe de Barajas, último bastión español en Cartagena. Por su parte, además de la ciudad, las naves británicas, enteramente libres y dueñas de la bahía, bombardeaban sin piedad el castillo de Manzanillo, aquel que, situado frente al ya perdido de la Cruz Grande, constituía la puerta de entrada a la bahía interior. Las cosas no podían ir mejor para los intereses británicos. Don Blas no cejaba en su lucha por impedir el acceso de los virginianos al Cerro de la Popa. Al menos se lo pondría tan difícil como pudiera. Acompañado por un reducido grupo de apenas 400 hombres, entre los que se contaban algunos granaderos de España, piquetes de marina, e infantes de Aragón, se enfrentaba al colosal destacamento enemigo, que les superaba varias veces en número, y al que no cesaban de agregarse nuevas fuerzas. El combate, por desigual, estaba resultando muy duro. De madrugada, los soldados ingleses desembarcados en la playa eran ya más de 3.000. Por si fuera poco, la artillería enemiga batía la zona sin cesar. Pero nadie estaba dispuesto a rendirse. El almirante de Ezo, con o sin mando en plaza, era una auténtica furia de la naturaleza que, desatada en toda su fuerza, sabía transmitir su entusiasmo y valentía. Había algo en él, tal vez su intrepidez, o la entereza de su carácter, algo que hacía que los hombres que le acompañaban le guardaran una heroica fidelidad hasta la muerte. La lucha con las armas no le impidió tratar de insistir todavía una vez más ante Slava. Era absolutamente necesario reorganizar las fuerzas y, aprovechando la oscuridad de la noche, realizar una embestida que desalojara a los ingleses de la zona ocupada. Pero, una vez más, su petición ante el virrey hubo de caer en saco roto. Fernando jamás se había visto envuelto en un fuego semejante. Ahora comprobaba en sus propias carnes la asombrosa transformación que la furia del combate produce en los hombres. Olvidado de sí mismo y de cuánto le rodeaba, sólo pensaba en la inmediata misión que se traía entre manos. Exponía su vida a la muerte a cada rato, una y otra vez, con la misma despreocupación con que, en otras circunstancias, se hubiera expuesto a mojarse en medio de un simple aguacero. Las balas silbaban sin cesar a su alrededor. Pero, de alguna manera, habían pasado a formar ya parte del paisaje. En su entorno más próximo, sus compañeros de armas hacían lo propio. Disparaban y cargaban, disparaban y volvían a cargar. Parapetados tras lo que se pudiera. Una roca, el tronco de un árbol, cualquier resguardo era bueno para, desde allí, tratar de detener la formidable fuerza de unos atacantes que, a pesar de la feroz resistencia, continuaban avanzando imparables, tomando posiciones de forma lenta pero constante. Los ingleses, muy bien adiestrados, constituían una formidable máquina de guerra a la que sólo un milagro conseguiría detener. Los hombres de ambos bandos caían por docenas. Era mayor el número de bajas británicas, pues era mayor su desamparo, ya que debían exponerse más al fuego enemigo. Pero también los españoles iban cayendo inexorablemente, uno detrás de otro. Algunos morían en el acto. Otros quedaban maltrechos en el campo, sin posibilidad de recibir la asistencia de sus compañeros. De manera inesperada, en medio de la dura escaramuza, uno de los hombres se separó de las filas españolas. Echó a correr hacia adelante como un demente y, ante la sorpresa de todos, se pasó al ejército enemigo. Fernando, aún inmerso en la tremenda tensión de la batalla, pudo seguir con la vista la entera maniobra del desertor. No sólo saltaba a las filas enemigas, sino que, el muy canalla, hizo inmediata entrega de un pliego escrito a uno de los oficiales ingleses. Sin duda debía de contener información sensible acerca del estado de las defensas españolas. Tras despreciar interiormente al traidor, el teniente continuó disparando y luchando por su vida y la de sus compatriotas, sin volver a prestar mayor atención a tan triste acontecimiento. Sin embargo, por unos instantes, creyó haber percibido en aquel hombre algo que se le hacía extrañamente familiar. Tampoco tuvo tiempo de pararse a reflexionar sobre ello. El combate le exigía mantener los cinco sentidos puestos en el campo de batalla. El más pequeño descuido, la menor distracción, podía costarle la vida. Sólo algunos minutos más tarde, como en un súbito relámpago, se hizo la luz en su inteligencia. El desertor corría con la cara semioculta tras las anchas alas de un sombrero. Embozado exactamente de la misma manera que lo había hecho don Gonzalo el día del encontroneazo junto al jardín de los Mairena. Además, sus andares eran inconfundibles, al igual que su desgarbada figura. Era él. No le quedaba la menor duda. El desertor era don Gonzalo de Oliveira. Si es que ese era su verdadero nombre. Poco duró el efecto del sorprendente descubrimiento en la mente de Fernando. Una extraordinaria carga de los ingleses le obligó, junto al resto de los hombres, a emprender la retirada. El mismo lezo ordenó el repliegue. Hacia San Felipe. Hay que retroceder sin romper las filas. Durante la maniobra, algunos de los británicos, excesivamente confiados, se adelantaron tanto que quedaron fuera del amparo de sus compañeros de la retaguardia. Varios de ellos cayeron bajo el fuego español. Unos pocos fueron hechos prisioneros. La sorpresa fue grande cuando, entre estos últimos, alguien reconoció al traidor. Enseguida lo llevaron ante el pezo. Señor. Este es el hombre que ha desertado. Está herido. Es portugués. Parece ser una espía. Custodiadlo bien. Lo llevaremos a la enfermería. Una vez que haya sanado de sus heridas veremos qué hacer con él. La dura refriega se prolongó todavía durante varias horas. Los españoles, desde sus parapetos, conseguían dificultar el avance inglés, pero de ningún modo paralizarlo. Al igual que había ya ocurrido en Bocachica, la situación se hacía insostenible. Todos lo sabían. Y lo peor de todo era que, una vez rebasadas sus líneas, la caída de la popa en manos del enemigo sería mera cuestión de tiempo. Y no mucho. Hacia las ocho de la noche, los británicos efectuaron un toque de llamada y enarbolaron una bandera blanca. No era una rendición, ni mucho menos. Deseaban parlamentar. Uno de los soldados, provisto de un tambor, se adelantó repicando un monótono y acompasado redoble, mientras caminaba despacio, acompañado de otro hombre que ondeaba una bandera blanca bien visible. Se acercaban a paso lento hacia las tropas españolas, que aguardaban en silencio, respetando el alto del fuego. Cuando los emisarios alcanzaron un punto desde el que podían ser oídos, el abanderado exclamó. Solicitamos una tregua para recoger a los muertos y heridos. Tras una breve deliberación por parte española, el encargado de responder fue el comandante Alderete. Podéis recoger a los muertos. Pero no a los heridos, son nuestros prisioneros y serán atendidos por las religiosas del hospital. Durante el breve cese de hostilidades, Tom Blas acudió a interrogar al desertor. Fernando y algunos oficiales presenciaron la escena. ¿Cuál es vuestro nombre? Gonzalo de Oliveira, respondió el aludido, con aire altivo y muy dueño de sí mismo. No era la suya la altivez del noble guerrero que no teme a la muerte, sino más bien la del hombre pendenciero que, a pesar de haber sido descubierto con las manos en la masa, desafía a las autoridades con aire chulesco. ¿Sois portugués? Sí, Portugal es mi patria. ¿Por qué os habéis pasado al enemigo? Continuó interrogándole Don Blas. No me he pasado al enemigo, siempre he estado del lado inglés. Como hombre de armas que sois, deberíais saber que mi nación es aliada de Gran Bretaña desde hace siglos. ¿Sabéis la pena con la que se paga vuestra acción? Con la muerte. Vos lo habéis dicho. No iréis a ejecutar a un hombre malherido. Sabéis muy bien que no. Seréis llevado al hospital y atendido de vuestras heridas. De cualquier forma, cuando yo haya sanado, no seréis los españoles quienes deis las órdenes aquí. Esta vez habló en tono cínico, mientras clavaba, amenazantes, sus ojos en Fernando. Su actitud era tan claramente retadora, que lezo le preguntó a Fernando. ¿Conoces a este hombre? Sí. Lo conozco bien. El portugués no le dejó acabar la frase. No digáis que no os lo advertí, teniente de Castro. Yo ahora me voy a la enfermería, pero vos necesitaréis algo más que eso para recuperaros de la pérdida de vuestra dama, en cuanto los ingleses me la entreguen. Fernando alzó violento su vigoroso brazo para golpear al deslenguado prisionero. Pero, viendo su lastimoso estado, consiguió contenerse a tiempo. Sin perder su maliciosa y provocativa sonrisa, el portugués fue retirado hacia la enfermería. La fugaz interrupción del fuego fue tan solo un breve momento de respiro durante el que el gigantesco engranaje militar británico pareció aspirar todo el aire que cupiera en sus poderosos pulmones, para aprestarse a descargar su última andanada mortal. Una embestida tan terrible que los españoles no podían siquiera imaginarla. En todos los puntos los ingleses atacaban con fuerza reloblada. El cañoneo desde los navíos buscaba el reblandecimiento de los castillos, para hacerlos accesibles a las tropas de infantería, del mismo modo que había ocurrido ya con el de San Luis, en Boca Chica. Los colonos de Virginia lograban abrirse paso en su avance hacia la popa. A la vez que ascendían, transportaban grandes baterías de tierra que, convenientemente instaladas, supondrían un elemento decisivo para loblegar el castillo de San Felipe desde la altura. La propia ciudad se veía por primera vez envuelta en el torbellino de la primera línea de batalla. Un auténtico chaparrón de buses caía sin piedad sobre casas y edificios, destrozándolo todo. La mayor parte de la población corrió a refugiarse a la zona más alejada de las bombas, mientras todos los hombres en edad de combatir trataban de colaborar en la defensa, de un modo u otro, pero con todos los medios a su alcance. Uno de los proyectiles alcanzó de lleno a la iglesia de Santo Torribio de Mogrovejo. En el templo se encontraba un sacerdote anciano que, con gran estupor y agradecimiento a Dios, observó cómo el obús impactaba con enorme violencia contra el bastimento, pero sin llegar a explotar tres. Al otro lado del campo de batalla, en la boquilla, el regimiento de Aragón resistía, e incluso salía en piquetes a hostigar al enemigo. Pero ante lo recio del fuego británico, apoyado en todo momento por la artillería naval, su capitán hubo de acudir de madrugada ante el virrey a solicitar refuerzos. Así las cosas, estaba claro que sólo un milagro podría ya salvar a Cartagena de Indias de caer en manos de la corona británica. Finalmente, el día 17 de abril, los colonos americanos lograron tomar el cerro de la popa. A partir de ese momento, la bandera británica ondearía orgullosa en el punto más alto de la ciudad. Podía verse a una distancia de un par de leguas en dirección hacia cualquiera de los puntos cardinales de la Rosa de los Vientos. Sin esperar más, el mismo día siguiente, Vernon instó oficialmente a los cartagéneros a rendirse. A cambio, les ofrecía el derecho a comerciar con los ingleses, y la promesa de que el libre ejercicio de la religión católica por parte de sus habitantes sería respetado. Por si todo esto fuera poco, la penuria de víveres, e incluso de agua, en el interior del castillo de San Felipe, comenzaba a hacerse notar. Los hombres habían tenido que comerse los famélicos caballos que, teóricamente, habrían debido servirles para la lucha. A estas alturas, incluso el virrey eslava, profundamente turbado, permanecía encerrado en el fuerte, mientras contemplaba impotente como en los alrededores un enemigo muy crecido campaba a sus anchas. Señor, le informó el comandante don Lorenzo de Alderete, la situación es crítica en todos los frentes. No sabemos cuál será el primero en ser desbordado por el empuje enemigo, pero en cualquier caso, en cuanto las tropas situadas a lo alto de la popa consigan armar sus cañones, este castillo estará perdido, y con él, toda cartagena. Eslava miraba a Alderete con una cara que lo decía todo. Se mostraba serio y preocupado, pero a la vez, era evidente, el primero en haber sido desbordado era él. No sabía qué hacer. No tenía idea de qué medidas debían tomarse en semejantes circunstancias. En las profundidades de su conciencia, su angustia libraba otra guerra de enormes proporciones contra su orgullo. Gracias a Dios, aquella se impuso sobre este. Don Lorenzo. Haga usted el favor de llamar a don Blas de Lezo. Quiero hablar con él. El almirante no estaba lejos, pues aunque en aquellas horas difíciles le hubiera gustado acudir a su casa y acompañar allí a su mujer e hijos, permanecía en el lugar en donde estaba el deber de todo hombre de armas, en el castillo de San Felipe de Barajas. A sus órdenes, don Sebastián. El virrey, tremendamente alterado, si bien trataba inútilmente de disimularlo, buscaba las palabras más adecuadas para expresar lo que debía y no se atrevía a decir. Finalmente acertó a hablar de esta manera. Don Blas, quiero reponerle en su puesto al frente de las tropas. ¿Está usted dispuesto? Sí señor. Lo estoy. ¿Me permitirá usted actuar conforme a mi criterio, sin cortapisas ni objeciones que dificulten las operaciones? Obre usted como Stein más oportuno para la defensa de la ciudad. Haga lo que quiera, pero, por el amor de Dios, detenga a los ingleses. No deje que conquisten la ciudad, haré cuanto esté en mi mano. ¿Manda algo más? Nada más. Puede retirarse, y ponerse desde este momento manos a la obra. Sin perder un solo instante, el brillante marino se puso a actuar con la urgencia y determinación que exigían las difíciles circunstancias. Tan pronto como salió por la puerta con la recuperada potestad de nuevo en sus manos, ordenó de inmediato abrir un foso de un par de metros de profundidad alrededor del fuerte, en su lado oeste. Esta era una de las muchas sugerencias en su día desoídas por Slava, que ahora debería realizarse por 300 hombres exhaustos, de noche, en muy penosas y peligrosas condiciones. También pudo ahora Don Blas comenzar la ejecución de lo que desde hacía tiempo venía demandando, una larga y zigzagueante trinchera que rodeara el castillo en sus diversos flancos, sobre todo en su lado sur, aquel que presentaba mayores carencias en la construcción. Además, contrariamente al virrey, el almirante quería dar la batalla en campo abierto, donde los españoles eran especialmente temidos. No quería hacerlo tras el parapeto de unas murallas de piedra que, tarde o temprano, terminarían por ser sometidas a un duro asedio. Incluso las mujeres que se habían quedado en la ciudad, contribuyeron al trabajo de las obras defensivas. Ningún brazo estaba de más. Todos los cartagéneros que, de un modo o de otro pudieran colaborar, eran necesarios y bienvenidos. Pero no todo acababa aquí. El gran estratega que era Don Blas Terezo sabía muy bien que se había llegado a un punto en el que habría que arriesgar, y mucho, si de veras se quería dar la vuelta a la marcha de los acontecimientos. Los británicos seguían siendo muchos más y seguían estando mejor equipados. Y, desde luego, las cosas ya no eran como al principio, cuando todavía estaban en alta mar, a las puertas de Bocachica. Ahora habían alcanzado las mismas puertas de la ciudad, que recibía a cada momento sus destructoras bombas desde las inmediaciones de la bahía. Por este motivo, el almirante hubo de idear un plan ciertamente arriesgado. Encargaría su ejecución a dos de sus hombres de máxima confianza. Al propio Fernando de Castro y a un soldado criollo que durante los últimos combates había destacado por su bravura y determinación. Respondía al nombre de Don Juan Sebastián Romero. Era un hombre joven, soltero, que conocía el terreno a la perfección. Tercera parte. La hora de la verdad y Don Blas se puso tan serio que Fernando casi se asustó. Nunca le había visto así, ni siquiera durante los momentos más difíciles del combate. Tampoco en sus frecuentes desencuentros con el virrey, a lo largo de la ya prolongada contienda. Había una tremenda carga de gravedad en sus palabras. No era para menos. Sabía que iba a enviar a aquellos dos jóvenes, a los que había llegado a tomar un gran aprecio, sobre todo en el caso de Fernando, a un peligro cierto. A las puertas de la misma muerte. En realidad, sabía que sería muy difícil hacer tragar el anzuelo a los ingleses. Sin embargo, había que intentarlo. La situación era tan dramática, se había alcanzado un grado tal de apuro, de aprieto, que cualquier acción con un mínimo de probabilidades de éxito debía ser puesta en práctica. Por grande que fuese el riesgo que conllevara. Porque en realidad ya estaba casi todo perdido. Sería muy difícil dar la vuelta a la terrible posición en la que se habían colocado los defensores de Cartagena. Si hacía un rato era eslava quien tenía que hacer un esfuerzo por escoger sus palabras, ahora era el turno del propio lezo. Fernando y Juan Sebastián, escuchadme bien. Sé que lo que os voy a pedir no va a resultar una tarea sencilla. Supondrá un sacrificio grande. Para vosotros y para mí. Pido a Dios que os ayude a salir con vida, pues no será fácil que lo logréis. Dependerá de vuestro aplomo y sangre fría. Tengo que pediros que corráis hasta las filas británicas y que, una vez allí, os hagáis pasar por auténticos desertores. Es de vital importancia que os crean, que no duden de vuestras intenciones. Les contaréis que en nuestras filas la moral está muy baja, que apenas quedan hombres para el combate y que, previendo la inminencia de la derrota, habéis decidido dar este paso. Diréis que, aunque amáis a vuestra patria, tenéis mujer e hijos, y que no podéis dejarles solos y desamparados. Y como prueba de buena voluntad y de la sinceridad de vuestras palabras, os brindaréis a conducirles hasta la que les diréis que es la parte más accesible y fácil de las murallas de San Felipe. Ante la mirada atónita de sus dos subordinados, don Blas continuó. Si aceptan vuestra propuesta, les llevaréis hasta el muro oriental del castillo, el lugar en donde hemos abierto el foso. ¿Me comprendéis? Es de capital importancia que el grueso del ataque se dirija por ese lado. Es muy probable que no os crean y que os ejecuten de inmediato, sin atender a vuestras razones. Pero el bien de Cartagena y de sus habitantes y la defensa de la corona de España precisan de vuestra colaboración, incluso hasta este extremo. Es necesario que lo intentéis. Antes de terminar su discurso, el admirante quiso hacer una aclaración. No es una orden. No estáis obligados a hacerlo. Podéis rehusar en este mismo momento, y yo seré el primero que lo comprenderá. Sé muy bien que no es lo mismo caer y morir peleando, en el fragor de una intensa batalla, que exponerse indefenso a la incierta voluntad del enemigo, como un manso coderillo que muy bien podrá terminar por ser sacrificado, a sangre fría. Pero si aceptáis, también seré el primero en saber apreciar la importancia de vuestra acción, y en agradeceros la de por vida. En el caso de que logréis culminar con éxito vuestra misión, y por lo tanto lleguéis a acompañar al inglés hasta el flanco oeste, entonces por favor os lo pido, aprovechad las sombras de la noche para escapar antes de que descubran vuestro engaño. Crédme que no podré dormir tranquilo hasta que os vea regresar sanos y salvos. E insisto, ruego a Dios que se apiade de nosotros, y que os conceda regresar sanos y salvos. Llegado a este punto, el discurso alcanzó un grado más de solemnidad antes de formular la pregunta crucial. Ahora, respondedme con toda franqueza. ¿Estáis dispuestos a ir? Yo iré, respondió Fernando, sin ocultar la emoción que las sentidas palabras del almirante le habían producido, en una proporción no menor que el miedo que inevitablemente experimentaba. Yo también iré, señor. Muchas gracias, muchachos. Lo cierto es que no esperaba menos de vosotros. Juan Sebastián, conoces el terreno como la palma de tu mano. Deberás conducir a Fernando hasta el mismo Wenworth, el general en jefe de la infantería británica, si ello te fuera posible. Pero una vez en manos del enemigo, deja que sea Fernando quien dirija las cosas. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor. Partiréis tan pronto como sea posible. En otras circunstancias quizás os hubiese aconsejado que esperarais al anochecer. Pero, tal y como están las cosas, lo mejor será que lo intentéis cuanto antes. Temo que no lleguéis a tiempo de dirigir la ofensiva por donde más nos interesa. Apenas algunos minutos más tarde, Fernando y Juan Sebastián se deslizaban hacia campo abierto desde un lugar oculto tras la frondosa vegetación. Sus compañeros de armas, convenientemente alertados, lanzaron grandes voces que simulaban denunciar su acción, desertores. Dos hombres se escapan. Al mismo tiempo, los arcabuceros dispararon contra los fugitivos, poniendo buen cuidado en no alcanzarles con sus balas. Los falsos desertores corrían como gacelas, atravesando la tierra de nadie entre las líneas de fuego. Debieron batear un par de regatos y sortear algunos otros accidentes del terreno. A ratos quedaban ocultos a la vista de las posiciones enemigas, pero el criollo continuaba siendo capaz de orientarse sin dificultad a través de la espesura. Una vez en la cercanía de las filas inglesas, desplegaron un gran paño blanco con que habían sido convenientemente equipados. Antes de que pudiesen recuperarse de la vertiginosa carrera, todavía jadeantes, fueron capturados por un par de fornidos soldados que les condujeron de inmediato ante la presencia de uno de sus mandos. Posteriormente supieron que se trataba del coronel Grant. Cuando otros oficiales fueron también informados del suceso, todos ellos se reunieron bajo la superior autoridad del general de Guise. Fiel a las órdenes del almirante Lezo, a partir de ese momento fue Fernando quien llevó la voz cantante, y quien hubo de cargar con el peso de las necesarias explicaciones. Interrogado por el coronel Grant, el teniente inició su alegato. Mi nombre es José Avilés, mintió, temiendo que, a través de los espías su verdadera identidad pudiese ser conocida y asociada a la del ayudante de don Blas de Lezo. Mi compañero es Juan Sebastián Romero. Los dos pertenecemos a los piquetes de Marina. Somos buenos españoles, señor, pero el estado de nuestro ejército es calamitoso, la ciudad caerá en cuestión de muy pocos días. Tenemos mujer e hijos y, aunque como soldados que somos estamos dispuestos a morir por nuestro rey, no queremos hacerlo cuando el derramamiento de nuestra sangre ya no es necesario para la defensa de la patria, cuando la guerra está ya perdida. En estas circunstancias, no queremos dejar viuda y huérfanos. Juzgamos que la entrega de nuestras vidas sería inútil tratándose de una causa que es ya imposible defender. Por eso hemos decidido unirnos a las tropas vencedoras. Uno de los oficiales presentes exclamó. No parecen cobardes. Tal vez deba dárseles una oportunidad. Al fin y al cabo, todos tenemos familia e hijos. ¿Y si fuera un engaño? Preguntó un comandante grueso cuyo rostro adusto culminaba en una gran nariz de tintes rojizos. ¿Engaño? Le respondió de Guise. ¿Qué engaño podría haber? Yo no lo veo por ningún lado. El comandante hubo de callar y morderse los labios ante la sencilla respuesta del general. Grant no les quitaba ojo de encima. Trataba de leer la verdad en los rostros de los prisioneros. Pero, tal vez tranquilizado por las palabras de de Guise, también él pareció convencerse de sus buenas intenciones. El general decidió poner fin a la reunión, encargándole a uno de los capitanes presentes que tratará de obtener alguna información de los desertores. Tal vez puedan sernos útiles en algo. Y si colaboran en el rápido final de la guerra, mejor para todos. Son ya demasiados días bajo este sol inclemente, pongamos fin a esta tortura cuanto antes. Como confirmando las palabras de de Guise, Fernando se asombró de ver el mal aspecto que ofrecían muchos de los soldados británicos. Al igual que había ocurrido con los españoles a su llegada a Cartagena, la fiebre amarilla, conocida también como el vómito negro, estaba diezmando a los atacantes. Por eso tenían prisa por acabar. Y por eso Don Blas había querido siempre prolongar la batalla cuanto fuese posible, vendiendo muy caro cada metro que el enemigo pugnaba por conquistar. Desde el principio, él había sabido que el tiempo jugaba en favor de España. ¿Qué ocurriría a partir de ahora? Se preguntó Fernando. Desde el punto de vista de los efectivos militares, los hombres de lezo estaban en las últimas. Pero el desgaste padecido por los ingleses tampoco era desdeñable. El capitán, a través de un intérprete, comenzó con su interrogatorio. Trataba de mostrarse amable. Incluso les ofreció un trago de grog una nueva bebida a base de ron diluido con agua, que había inventado el almirante Vernon. Van a tener ustedes ocasión de demostrar su buena voluntad de acabar cuanto antes con esta absurda resistencia. ¿Cuántos hombres quedan en el interior del castillo? Fernando comprendió que había hecho bien en esperar a que los ingleses le interrogaran, sin haber cometido el error de adelantarse a ofrecer la información que debía hacerles fracasar en el ataque. Le fue fácil dirigir la respuesta al terreno que más le interesaba. No son muchos, señor. Desde el primer momento hemos padecido una gran inferioridad numérica que con el tiempo no ha hecho sino aumentar. Pero si me permite, el problema no es tanto la cantidad, sino la disposición de las defensas en el interior del castillo. En mi opinión, si lanzaran ustedes un ataque por el muro oeste, la toma de la fortaleza se aceleraría grandemente. Aunque es la pared más empinada, es la zona menos protegida. Ahí los muros son más fácilmente accesibles mediante simples escalas, y es donde el edificio presenta las más grex deficiencias de fortificación. El capitán parecía morder el anzuelo con relativa facilidad. Sus informaciones coincidían con lo que estaba oyendo de labios del español. Los muros del castillo no eran verticales, sino construidos con diferentes grados de inclinación. De este modo se conseguía rechazar mejor el fuego enemigo lanzado de esterrás de tierra. Pero, precisamente por ser la pared estela más empinada de toda la fortaleza, era también la que mejor admitía el uso de las escaleras de mano para su asalto. También los ingleses tenían sus espías, como había quedado demostrado con la acción del portugués. Y estos les habían facilitado la altura exacta de los muros de San Felipe. Con la información adicional de que el lado oeste era el más vulnerable, el ataque por esa zona podría preceder a los demás que, tal y como estaba previsto, se realizaría por los cuatro flancos del baluarte. Por descontado, nada de esto trascendió a Fernando y a Juan Sebastián. Los desertores tan sólo fueron informados de que ellos conducirían, marchando por delante, a la vanguardia de las tropas británicas. De este modo, si algo fallara, ellos dos serían los primeros en caer. Tom Blas seguía impartiendo órdenes a diestro y siniestro. No había tiempo que perder. Su dilatada experiencia de guerra le hacía prever que el momento decisivo se acercaba a marchas forzadas. El resultado de la contienda muy pronto se decantaría definitivamente hacia uno u otro lado de la balanza. Por eso continuaba trabajando incansable o, mejor dicho, sobreponiéndose a la extenuante fatiga acumulada. Se esforzaba por adoptar las medidas que debieron adoptarse mucho antes, y que ahora, sólo con una dosis excepcional de esfuerzo, todavía estaban a tiempo de llevarse a cabo. Las trincheras cavadas delante del castillo, en su lado sur, acababan de terminarse y estaban ya plenamente operativas. Su trazado en zig-zag permitiría disparar sobre el enemigo en fuego cruzado, evitando que pudiera ser asaltada en una sola carga. Además, tendría la virtualidad de atraer sobre sí gran parte de los cañonazos que, de otra manera, caerían sobre los muros de la fortaleza. Ahora se hacía necesario defenderla con un número adecuado de hombres. Soldados que, como habían explicado los dos desertores ante los oficiales ingleses, habían escaseado en todo momento, desde el principio de la guerra, y cuyo número no había hecho sino disminuir. Por ese motivo, el almirante hubo de recurrir de nuevo a una medida extrema. Apeló a la reserva de marinos que todavía quedaba en la ciudad, unos 200 hombres, y los trasladó a San Felipe. Con esta maniobra, la ciudad quedaría indefensa. Literalmente vacía de tropas. Hasta tal punto, que Lezo ordenó volar el puente de acceso. 650 soldados defenderían la trinchera en el lado sur, aquel que en verdad era el más vulnerable del castillo, y 500 serían los hombres que defenderían el fuerte desde dentro. Entre estos 500 se contaban los 200 marinos recién traídos de la ciudad. En Cartagena, mientras tanto, reinaba una calma tensa. Apenas quedaban hombres en la ciudad. Tan sólo ancianos y niños. Todos aquellos que, de un modo u otro podían colaborar en la defensa de San Felipe, habían acudido a ayudar. Don Luis, el esposo de Doña Leonor, era de los pocos que permanecían en la ciudad. Desde niño había padecido una grave enfermedad en huesos y articulaciones. Fuertes dolores le impedían realizar movimientos bruscos o cargar con pesos. La práctica totalidad de la población se hallaba congregada en la catedral. Conocedores del peligro que les acechaba, se habían reunido de manera espontánea a rezar por las vidas de sus maridos y por la salvación de la maltrecha cartagena. El obispo de la ciudad, Don Diego Martínez, presidía las rogativas. Invocaba confiado a la intercesión del venerado Pedro Claver, cartagenero de adopción, que sería canonizado algunos años más tarde. La familia de Mairena al completo, desde Don Luis hasta el pequeño Tomás, ocupaban uno de los bancos de la iglesia. A su lado se hallaba Doña Josefa, también acompañada de sus tres hijos. Consuelo padecía lo indecible. Eran muchos los rumores que circulaban por la ciudad. Rumores de todo tipo, y que, a pesar de ser muchas veces contradictorios, le afectaban muy directamente. La desdichada joven no sabía muy bien a qué atenerse. Había oído hablar de la abominable acción del portugués. También había llegado a oídos de su madre. Doña Leonor, que, con todos sus defectos, era una patriota, había prometido a Consuelo que, esta vez podía estar segura, Don Gonzalo había muerto por lo que a ella y a la casa de los Mairena se refería. Jamás permitiría que su hija desposara a un miserable espía y traidor a la patria a la que había simulado defender. Pero, a pesar de todo, Consuelo dudaba. Dudaba de la firmeza de la determinación de su madre. ¿Acaso el portugués no había sido ya condenado por ella en una ocasión? ¿Y sin embargo no habían bastado dos zalameras palabras a su regreso para que el muy bellaco volviera a ganársela? ¿Y qué ocurriría ahora si ganaban los ingleses? ¿Don Gonzalo no tendría una buena posición entre ellos? ¿No interesaría entonces a su madre volver a firmar las paces con él y entregarle la mano de su hija? Pero lo que más preocupaba al angustiado corazón de la joven eran las habladurías que a su vez habían llegado a la ciudad, afirmando que también Fernando había desertado. Y esto hacía parecer a Consuelo un inmenso dolor. Tenía una cruel espina clavada en el corazón, una cruel espina que no le permitía descansar de día ni de noche. Ya ni siquiera era capaz de llorar. Se le habían secado las lágrimas de tanto como lo había hecho. Pero ella no podía creer semejante cosa. No podía, o tal vez, no quería creerlo. Aceptar semejante acción del portugués no le era difícil. Pero, ¿de Fernando? Eso nunca. Le era imposible admitirlo. Sería tanto como aceptar que el mundo había dejado de girar, o que el sol se había detenido para siempre. Qué duro le era luchar contra algo que, a cada hora que pasaba, se iba confirmando de boca en boca. Al salir de la iglesia, Doña Josefa y su prole coincidieron con los Mairena. A pesar del ánimo y la resolución que Doña Josefa mostraba en presencia de su marido, y de la confianza que tenía en él, la esposa del almirante también sufría. Prueba de ello eran las marcadas ojeras que rodeaban sus bellos ojos negros. Don Luis, viendo la sola y desvalida, a cargo de sus tres hijos, quiso expresarle su apoyo. Doña Josefa, hemos oído decir que Don Blas se ha hecho cargo de la defensa de San Felipe. Estamos seguros de que él nos sacará de esta. Su esposo es un gran hombre, y un gran militar. Muchas gracias, Don Luis, respondió la mujer, agradecida. Sobre todo es un buen hombre, y eso es lo que más me importa. Pero creo que tiene usted razón, que Dios, que nos ha probado mucho en estos días, terminará por concedernos la victoria y la paz. Así lo esperamos. Buenas noches, Doña Josefa. Buenas noches. Y de madrugada, poco antes de las cuatro, una columna de soldados ingleses se acercaba sigilosa hacia la negra mole del castillo de San Felipe de Barajas. Se trataba tan solo de la vanguardia de un enorme regimiento. Por detrás, ocultos tras la espesura, les seguía una inmensa muchedumbre de hombres. Gentes entrenadas para dar el asalto final a la fortaleza. Los dos desertores guiaban el avance hacia la defensa este, de acuerdo con las instrucciones recibidas de Don Blas. Caminaron hasta el reborde mismo de la planicie que rodeaba los escarpados muros del baluarte. Allí, ocultos tras la exuberante vegetación, se detuvieron algunos minutos. Antes del asalto, los oficiales deseaban estudiar y contemplar a sus anchas las dimensiones de su ansiado objetivo. Fernando y Juan Sebastián habían caminado siempre un paro de metros por delante del coronel Grant y del resto de los soldados. Nada más detenerse, Fernando hizo una discreta seña a Juan Sebastián. Este sabía muy bien lo que significaba. Había llegado el momento de escapar. Había que abandonar el campo enemigo. Mucho más que en el camino de ida, ahora iban a resultar imprescindibles la pericia y los conocimientos geográficos del soldado criollo. Sin esperar un segundo más de los necesarios, tan pronto como creyó llegado el momento adecuado, Juan Sebastián echó a correr en dirección al suroeste, hacia el lugar en donde se encontraban las trincheras abiertas por el almirante. A pesar de tener las manos esposadas, partió como una exhalación. Tanto, que se diría que había visto al mismísimo diablo tras de sí. Fernando, que desde el mismo momento en que hizo la señal había permanecido alerta y con los músculos en tensión, consiguió también adelantarse a la reacción de Grant y del resto de sus hombres. Ahora no podía perder de vista a Juan Sebastián, le iba la vida en ello. Los ingleses se vieron tan sorprendidos que nada pudieron hacer por detenerles. No podían disparar, pues con ello se delatarían ante los centinelas del castillo, y eso no les interesaba en absoluto. Tampoco podían perseguirles en la intrincada oscuridad de la espesura. Sería inútil. Además, eran tan solo dos hombres. Tarde o temprano volverían a caer en sus manos. Si es que antes no perdían la vida en el campo de batalla, lo que de verdad preocupaba a los británicos era la posibilidad de que la acción de los desertores obedeciese a un plan preconcebido. En definitiva, que les hubiesen conducido hacia una trampa. Grant se reunió de urgencia con el general de Guise y con los otros oficiales. Mi general, los desertores han huido. ¿Cómo han permitido ustedes la fuga? ¿Acaso no estaban siendo convenientemente custodiados? Creímos que no lo intentarían. Entre los suyos les espera la horta, ¿no lo dije? Era una trampa, se apresuró a decir el comandante hueso que desde un principio había recelado. Trampa o no trampa, debemos continuar con el plan previsto, zajó de Guise. De cualquier modo, a lo largo del día de hoy el castillo se verá atacado por los cuatro flancos. Es demasiado tarde para echarse atrás. No podemos cambiar de planes a estas alturas. Vuelvan a sus puestos y prosigamos con el programa que nos habíamos trazado desde el principio. Mientras tanto, Fernando y Juan Sebastián continuaban corriendo veloces. Lo hacían siguiendo las zonas más boscosas y rúpidas, evitando dejarse ver en campo abierto siempre que les fuera posible. Eran plenamente conscientes de estar moviéndose entre dos fuegos. Atravesaban tierra de nadie. Podían ser atacados tanto desde sus propias filas como desde las líneas enemigas. Por suerte, hasta ese momento no habían encontrado dificultades en el camino. Al parecer, tampoco habían sido avistados desde las murallas. El pestífero hedor que la brisa nocturna traía de vez en cuando manifestaba de modo inequívoco que eran ya muchos los muertos que se acumulaban en los campos y en las aguas de la bahía. Las prisas de los atacantes por forzar la rendición o la victoria hacían que nadie se ocupara de enterrarlos. Fernando sabía bien que esa no era una política acertada. Recorro una vez más las palabras de lezo. El tiempo juega a nuestro favor. Cada día que pasa, las enfermedades tropicales aumentarán su mortífera acción contra los británicos. Nosotros pagamos nuestro tributo al tiempo de nuestra llegada, ahora serán ellos quienes deberán satisfacer el suyo. No enterrar a los cuerpos difuntos no haría sino acelerar las cosas, continuaban acercándose hacia los parapetos. Ya no estaban muy lejos. Si arriesgado había sido escapar del campo inglés, no lo sería menos presentarse de improviso, en mitad de la noche, ante su propia gente. Ese sería tal vez el paso más difícil de todo el plan de huida. Apreciando la cercanía de las trincheras, Fernando lanzó una voz a Juan Sebastián, instándole que se detuviera. ¿Qué ocurre, señor? Ya casi hemos llegado. Debemos evitar que nos tomen por ingleses. Sería ciertamente una desgracia, ¿no crees? Quiso bromear el teniente. ¿Cómo podremos acercarnos sin que nos confundan con el enemigo? Por de pronto, dejemos de correr. Lo mejor será acercarnos con sigilo hasta donde podamos hacernos oír sin llamar la atención de los británicos, que tampoco deben de andar muy lejos de aquí. Y confiemos en no tropezarnos con ningún compañero de gatillo fácil, de esos que primero disparan y después preguntan. Esperemos que eso no nos suceda. Continuaron caminando con mayor cautela. Al cabo, hallándose a tan solo un tiro de piedra de uno de los extremos de la trinchera, se echaron cuerpo a tierra y se detuvieron a observar. Todo parecía estar en perfecta calma, como si nada ni nadie alterase la paz de la caliente noche caribeña. Nada, salvo el omnipresente hedor de los cadáveres en descomposición. En la naturaleza, solo su desagradable pestilencia recordaba que estaban en guerra y que la muerte era el triste fin que aguardaba a los que sucumbieran a sus horrores. Pero las trincheras estaban allí. Y desde luego, en ellas había soldados españoles en máxima alerta. De repente, el lejano sonido de disparos desgarró la tranquilidad de la atmósfera. A juzgar por la dirección de la que provenían, debía de tratarse de Grant y de sus hombres, que iniciaban el ataque por el flanco este. Fernando aprovechó la inesperada ruptura del silencio para decidirse a actuar. Desde su posición de cuerpo a tierra, gritó. ¡Hade las trincheras! ¡No disparen! Soy el teniente de Castro, ayudante del almirante Don Blas. Vengo acompañado del soldado Juan Sebastián Romero. Una ronca voz respondió desde el otro lado de las tinieblas. Agáchense y corran hasta el parapeto, mi teniente. Los ingleses están al otro lado del río. Los dos excesertores obedecieron de inmediato. Alzándose, corrieron hasta la trinchera, a la que saltaron felices de hallarse de nuevo a salvo y rodeados de su gente. Bienvenido, teniente. Soy el sargento Vargas, de los infantes de Aragón. ¿Qué les ha ocurrido? No. ¿Se han perdido en medio de la noche? Sería largo de contar. Quítenos las esposas y conduzcanos, por favor, hasta el almirante Don Blas de Lezo. A sus órdenes, mi teniente. El coronel Grant y sus hombres trataban con muy escaso éxito de asaltar el castillo por su lado oriental. Las escalas que habían construido para tal fin medían exactamente la misma altura que los muros de la fortaleza. Los cálculos no habían fallado. Pero no habían contado, porque no podían saberlo, con las zanjas de dos metros de profundidad abiertas por Lezo, casi en el mismo instante en el que había sido repuesto en su cargo. Mientras las tropas de vanguardia británicas se esforzaban inútilmente por alcanzar la cima de las murallas, los arcabuceros y fusileros españoles lanzaban desde lo alto un fuego de tal violencia e intensidad que estaba produciendo una auténtica carnicería entre los ingleses. El propio coronel Grant cayó herido de muerte. Pero los soldados británicos de la retaguardia continuaban acercándose en número creciente, ignorantes de la suerte que les esperaba al alcanzar los pies del fortín. Así continuaron siendo rechazados, durante más de una hora, hasta que, salido ya el sol, al constatar la inferioridad de sus posiciones y la imposibilidad de lograr su objetivo, hubieron de batirse en retirada. Por extraño que pueda parecer, las tropas españolas, que habían llegado a extenuarse de tanto escopetear sin cesar durante un período de tiempo tan prolongado, sabedoras de la importancia de aprovechar hasta el final una ocasión tan favorable, al observar el repliegue enemigo calaron sus bayonetas y cargaron contra los fugitivos, a los que persiguieron hasta las mismas inmediaciones de su campamento. Mientras tanto, algo muy similar ocurría en el flanco oeste, asaltado por las tropas norteamericanas de Washington. También por ese lado el plan de Lezo había funcionado a la perfección, con un altísimo número de bajas por parte de los atacantes, contra prácticamente ninguna del lado de las defensas. Por su parte, la resistencia de San Felipe en su lado norte se mantenía firme. Don Carlos de Snaux, nombrado castellano desde la caída del castillo de San Luis, en Bocachica, dejó escrito en su diario de guerra. Por el frente que mira al norte llegaron hasta la batería baja. Pero con el fuego continuado de la tropa y artillería que estaba apostada en el hornaveco y cortaduras, después de tres horas de porfiado combate no adelantaron ni ganaron puesto alguno. Poco a poco, el gran estratega que era el almirante Lezo, también en tierra firme, tal y como estaba demostrando a cada paso, iba alcanzando su objetivo principal. Dirigir el grueso de los combates hacia el lado sur, el flanco donde había excavado la trinchera, construida a toda prisa, pero que sería capaz de cumplir plenamente su doble función. La de atraer las bombas del enemigo para así ayudar de forma decisiva a mantener la integralidad del castillo. Y la de servir como punto de partida para las sucesivas cargas que, desde allí, se realizarían contra las tropas británicas. A pesar de sus inmensos avances, también entre los mandos ingleses se producían greps disensiones. El general Wenworth, al mando de la infantería, se quejaba ante el almirante Bernón de su total falta de apoyo naval para la toma del castillo de San Felipe. Almirante, sabe también como yo que el fuego de los buques de guerra resultaría decisivo a la hora de desbaratar las frágiles líneas defensivas españolas. No hace falta que insista en la eficacia de una actuación combinada de las fuerzas de tierra y de la artillería de sus barcos. Esa fuerza combinada se reveló insuperable para la toma del castillo de San Luis en Boca Chica. No le falta razón, general. Pero tal vez carezca usted de los elementales conocimientos de estrategia naval que le ayuden a sopesar otros factores de no menor importancia. Por ejemplo, que los fuegos combinados desde los castillos de San Felipe, unidos ahí del pastelillo y los de las murallas de la ciudad, no serán fáciles de contrarrestar. La armada debe avanzar con la máxima cautela, y con prudencia. A no ser que quiera usted ver cómo nuestros barcos son rápidamente enviados al fondo de la bahía, a hacer compañía a los de los españoles. Almirante, esto es una guerra. En la guerra se producen bajas y graves daños materiales. Lo que no podemos es pretender que nuestra armada regrese a Inglaterra con sus barcos intactos y en perfecto estado. Vernon tenía mal carácter. Y a su juicio, las palabras de Wenworth estaban rayando en la insolencia. Mire, Wenworth, ocúpese de su trabajo y yo me ocuparé del mío. Cuando el grueso de las operaciones se concentró en la mar fuimos capaces de tomar boca chica. Solo le pido que, ahora que la guerra se juega en tierra, haga usted lo propio. Puede estar bien seguro de que por parte de mis hombres no habrá nada que objetar. Ellos se baten con bravura. Hemos tomado la popa y hemos avanzado hasta asentar nuestras fuerzas en torno al castillo de San Felipe. Incluso tenemos a todo un regimiento de España sitiado en el Bayón de San Lázaro. Pero avanzamos a un precio demasiado alto en vidas humanas. Demasiadas muertes para apenas obtener unos resultados exiguos. Incluso a veces nos hemos visto obligados a retroceder. Si me lo permite, con todo respeto quisiera pedirle que, si es la fortaleza del pastelillo la que le impide darnos cobertura desde sus buques, acabe cuanto antes con ella. Al igual que ocurría en las conversaciones entre Lezo y Slava, también Vernon y Wenworth a menudo se veían obligados a concluir sin haber sido capaces de ponerse de acuerdo. Tal vez en esta ocasión de manera especial, cuando Vernon, visiblemente irritado, terminó por devolver la moneda a Wenworth, recordándole a su vez sus errores estratégicos. Es posible, general, que usted olvide que en Manzanillo la infantería tampoco hace progresos, incluso con el apoyo de la artillería de los barcos desde la bahía. Mire, Wenworth, ya hemos hablado suficiente por hoy. No me fatigue con más razones. Como le he dicho anteriormente, usted haga su trabajo y déjeme a mí hacer el mío. ¿Le ha quedado claro? Perfectamente, señor. Puede retirarse, general. A sus órdenes. Wenworth se retiró cabizbajo y apesadumbrado. En su fuero interno estaba convencido de la veracidad y del acierto de su planteamiento. Sin apoyo naval, el avance inglés en tierra, cuando se producía, era muy limitado y siempre a costa de grandes sacrificios entre sus soldados. Sin el apoyo de la artillería marina, las condiciones en que se veían obligados a luchar sus hombres, y a las que él se veía obligado a conducirles, vulneraban el más elemental sentido de humanidad. Y en la ciudad, a pesar de que el bombardeo sobre los edificios había cesado, todas las actividades ordinarias estaban, de hecho, suspendidas por completo. Sus escasos habitantes continuaban rogando por el pronto y favorable fin de la guerra. Tan solo las experimentadas religiosas que atendían a los heridos de ambos bandos continuaban trabajando en las tareas que les eran propias. Lo hacían de sol a sol, sin apenas poder concederse unas imprescindibles horas de descanso. Había llegado a oídos de los Mairena que entre los heridos se encontraba Don Gonzalo. Algunos aseguraban acaloradamente que era un miserable traidor, además de espía. Pero otros muchos defendían con el mismo ardor que todo eran vulgares calumnias provocadas por la envidia y que, en realidad, había sido herido en una heroica acción de ataque contra los ingleses. También continuaban llegando noticias confusas acerca de Fernando. Pero en este último caso, crecía con fuerza la idea de que era un ingrato desertor que, a su regreso a filas, se había librado de la horca única y exclusivamente por su amistad con Don Blas. En definitiva, en medio de la terrible zozobra de la guerra y, sobre todo, de la incertidumbre por su desenlace final, las habladurías crecían en amplitud e intensidad. Y como consecuencia, en la misma medida en que esto ocurría, Consuelo y Doña Leonor padecían cada vez más. Lo hacían de modo diverso y por motivos bien distintos, pero ambas sufrían mucho. El ambiente en casa había vuelto a hacerse casi irrespirable. Don Luis, habitualmente sumiso y complaciente con sus esposa, por primera vez en su vida comenzó a ejercer su papel de padre de familia. A todos asombró la repentina fortaleza de carácter que supo extraer de alguna recóndita profundidad de su sorprendente espíritu. Sin duda fue la necesidad la que obró el milagro. Lo cierto es que no le tembló la voz a la hora de prohibir, con una autoridad indiscutible, que madre e hija volvieran a mencionar a Don Gonzalo o a Fernando, en tanto no finalizara la guerra y se aclararan las cosas. Ni qué decir tiene que, semejante medida suponía una carga poco menos que insoportable para ambas mujeres. Consuelo no podía resistir el pensamiento de que su adorado Fernando fuese un cobarde, un vil desertor y traidor a la patria. Lo que en realidad fuese Don Gonzalo le traía sin cuidado. Sólo le importaba en la medida en que pudiera afectar a su madre y, en consecuencia, a su futuro matrimonio. La joven hubiese deseado correr hasta el hospital en donde se hacinaban los enfermos y heridos, e interrogar a cuántos soldados pudiera hasta salir de dudas, hasta disipar la terrible perplejidad que le corroía por dentro. Pero esto no era posible. Le estaba averado terminantemente por sus progenitores. También Doña Leonor quería salir de dudas. Pero en su caso las cosas eran notablemente más sencillas. Le sería fácil burlar la prohibición de su esposo y acudir hasta el hospital con cualquier inocente excusa. Quizás la de llevar algunos víveres y auxilios para los enfermos. Tan pronto como encontró la ocasión favorable, aprovechando el habitualmente tardío despertar de Don Luis, la señora de Mairena ordenó preparar el coche y, conducida por Eliezer, acudió muy de mañana a entrevistarse con Don Gonzalo. El improvisado hospital de campaña donde yacía el portugués era una parte del convento que las buenas religiosas habían tenido que habilitar para atender a tan gran número de necesitados. Cuando la insigne señora accedió al edificio, se encontró con que los enfermos, heridos y mutilados de todo tipo y condición se apiñaban como podían en una amplia sala y en el claustro adyacente. Ingleses y españoles entremezclados sin ningún tipo de barrera ni separación, más bien hermanados por unos mismos padecimientos. Las compasivas religiosas se veían obligadas a sobrellevar como buenamente podían la agobiante estrecher de espacio y de medios. El calor y el alrededor que se respiraban en el recinto eran difícilmente soportables para una dama acostumbrada a una vida fácil y regalada, como era Doña Leonor. El afán por saciar su curiosidad, sin embargo, puro más que su recugnancia. Encontró al portugués tirado sobre un viejo jergón, en medio de la inmensa sala. Tenía suerte. La gran mayoría de los pacientes yacían en el suelo. Sor Matilde, la religiosa que acompañaba a la señora de Mairena, la previno. Doña Leonor, debe usted permanecer aquí un par de minutos, no más. No debe fatigar al enfermo. ¿De acuerdo? De acuerdo, hermana. No se preocupe, enseguida me marcharé. Quiero solamente interesarme por el estado de este buen amigo de la familia y ofrecerle un minuto de consuelo, si es que está en mi mano, perfecto. Tenga presente que, en cuanto regrese con la vacinilla que ahora salgo a buscar, le tendré que pedir que se vaya. No se apure, hermana, haré como usted me ordene. Don Gonzalo estaba lo suficientemente malherido como para no poder escapar por su propio pie, pero, con todo, su estado general, comparado con el triste cuadro que se dibujaba a su alrededor, era relativamente bueno. El enfermo se alegró de ver ante sí a Doña Leonor. Las pupilas de sus ojos se abrieron maliciosamente, como si la presencia de la señora de Mairena le devolviera las fuerzas. La mujer, acuciada por el poco tiempo que tenía, se vio obligada a abordar de inmediato la cuestión que tanto le agitaba por dentro. Don Gonzalo, por nada del mundo quisiera contribuir a empeorar su estado de salud con mi conversación. Pero vengo angustiada, movida únicamente por la gran estima que le profeso, y por un indeclinable deber de conciencia. Tal vez usted desconozca las habladurías que corren por la ciudad. Imagínese, se dice que es usted un traidor que, viendo la superioridad del enemigo, se ha pasado a sus filas. Hay quien ha llegado a afirmar que es usted un espía al servicio de los ingleses. Comprenderá el estado de agitación en que nos encontramos en casa, pues, aunque no podemos conceder ningún crédito a tan indignas informaciones, carecemos de argumentos para poder callar la boca a quienes, de modo mejor o peor intencionado, propalan tales infamias. A pesar del delicado estado en que se encuentra, he decidido venir hasta aquí para poder preguntarle de primera mano. Don Gonzalo, ¿qué ha ocurrido para que esas mentiras corran de boca en boca por la ciudad? ¿Podría usted decirme algo que nos ayudara a acallarlas? El taimado portugués comprendió que, por un motivo o por otro, Doña Leonor deseaba que él le convenciera de que todo eran, en efecto, meras calumnias. Comprendió muy bien que ella se sentía inclinada a creerle. En una palabra, ella quería que él le persuadiese de su inocencia. A su vez, Don Gonzalo sabía muy bien que el poderío británico era tan abrumadoramente superior que sólo un milagro podría salvar a los españoles de una gran derrota. Y sabía que, una vez tomada Cartagena por los ingleses, él sería liberado y rehabilitado. Entonces podría utilizar toda su influencia para, una vez más, ganarse a Doña Leonor. No así Fernando, que, si no moría en el campo de batalla, ya se encargaría él de que lo ajusticiaran. Así pues, el portugués vio una oportunidad inmejorable de volver a jugar sus cartas. Doña Leonor, créame que nada podría confortarme más en un momento como este que su presencia aquí. Qué buena ha sido usted viniendo a verme. Además, así podré descargar mi conciencia ante usted, en quien sé que puedo confiar. Y también sé que usted sabrá deshacer los infundios que, como ya sospechaba, circulan por ahí en torno a mi persona. Pero sepa que no, que jamás he sido desleal a la patria a la que me comprometí a defender. Por desgracia, no podría decirse lo mismo de ese muchacho militar que frecuentaba su casa, Fernando de Castro. Sólo su amistad con Don Blas le ha salvado la vida. Pero por nada del mundo quisiera estar en su pellejo de traidor. No me extrañaría que fuese él quien estuviese propalando las habladurías sobre mi persona. Tengo motivos para creerlo así, guay, Doña Leonor, qué difícil es conocer el corazón de los hombres. Sólo a veces las situaciones límite, las que nos colocan ante la vida y la muerte, son las que al cabo nos dan noticia de lo que de verdad subyacía en el interior del alma de cada ser humano. Llegaba Sor Matilde con la vacinilla. Sin esperar a ser desalojada, pues su orgullo no sería capaz de soportarlo sin padecer un fuerte agravio, doña Leonor se apresuró a despedirse. No sabe usted el peso que me ha quitado de encima. Cómo me alegro de haber confiado en usted y de haber venido a verle. Y descuide, Don Gonzalo, que en cuanto esté en mi mano, no dejaré de reparar su quebrantada reputación. Que se mejore pronto, le estaremos esperando en casa. Adiós, Doña Leonor. Muchas gracias por haber tenido el valor de venir. Y muchas gracias por su franqueza para conmigo. Pero Doña Leonor no sería la única persona que abandonara furtivamente su casa en aquel día. Consuelo también lo hizo. La pobre muchacha tenía los nervios destrozados y a punto de estallar. Eran demasiados días de encierro bajo la estrecha y férrea vigilancia de su madre. Días en que desfilaban ante ella en un tortuoso baile un sinfín de noticias y pensamientos contradictorios. La joven sufría en silencio, incapaz de despejar tantas dudas como le atenazaban. Por eso, tan pronto como vio la primera oportunidad favorable ante sí, no dudó en escapar de su cautiverio, como un pajarillo que repentinamente encontrara las puertas de su jaula abiertas de par en par. Si Consuelo era vigilada por su madre, también ella había aprendido a espiar los movimientos de su progenitora. Y en cuanto la muchacha supo que ella abandonaba la casa, le fue fácil burlar al resto de sus moradores y salir a la calle en busca de un poco de aire puro. En realidad, no pretendía nada más. Tan solo unos minutos de libertad. Se tapó la cara bajo un pañuelo de seda y se encaminó derecha hacia las murallas. Quería contemplar el mar directamente, sin la distancia ni las barreras que lo alejaban desde la terraza de su casa. Desconocía los detalles de la guerra. Por eso se animó a sí misma diciéndose que tal vez Fernando navegara por las cercanías. En realidad, sabía bien que podría ser peligroso, y que sería demasiada coincidencia que su Fernando estuviera por allí. Pero era tanta su fatiga, y tan grande su deseo de verle, que no pudo o no quiso detenerse. Tal y como había decidido, trepó a lo alto de los muros de la ciudad. Pero, además, una vez allá, quiso saltar sobre una prominente peña que sobresalía del agua a muy poca distancia de las murallas. Conocía bien el arrecife, pues de niña lo había visitado a menudo, cuando quería escapar de sus niñeras. Hacía mucho tiempo que no iba a ese islote tan querido y, por alguna extraña razón, repentinamente añorado. Un impulso irracional le movió a hacerlo. Se asombró de la facilidad con que todavía era capaz de saltar y trepar hasta lo más alto, desde donde, lo recordaba bien, podía abarcar con la vista la entera ensenada, hasta la lejana costa de pasacaballos. Hacía el efecto de estar a bordo de un barco, navegando sobre las aguas. Pero para su sorpresa y decepción, esta vez el panorama no resultó tan de su agrado. Dos barcos ingleses, orgullosos y desafiantes, patrullaban por la bahía. No había ninguna nave española que pudiera hacerles frente. Pero, a pesar de ello, sin saber muy bien por qué, Consuelo se mantuvo un buen rato inmóvil, en pie sobre la roca, como si su actitud desafiante y retadora bastase por sí misma para hacer frente a los dos navíos enemigos. Una ráfaga de viento le arrebató el pañuelo de la cabeza. Entonces, un extraño pensamiento se alzó con fuerza en su interior. Algo así como un recuerdo que repentinamente hilara varios fragmentos de conversaciones oídas en su casa y que hasta ese momento hubieran permanecido olvidados. La consecuencia estaba clara. Estos son los amigos de Don Gonzalo. Él sabía desde un principio que vendrían y les ayudó a preparar el terreno, por eso se mostró siempre tan seguro Mu. Todavía se mantendría abstraída, firme en su posición, durante algún tiempo difícil de medir. Hasta que, al cabo, repentinamente consciente del peligro que corría, saltó de nuevo a las murallas y echó a correr de regreso hacia su casa. Afortunadamente, llegó antes de que nadie hubiese podido notar su ausencia. Con la experiencia adquirida en Bocachica y la bravura aquilatada durante tantos días de lucha bajo el intenso cañoneo a la entrada de la bahía, las tropas españolas acantonadas en los fuertes de Manzanillo y del Pastelillo estaban oponiendo una asombrosa y enérgica resistencia a los ingleses. La empresa estaba siendo tanto más heroica y meritoria, cuanto que los medios materiales con los que contaban eran de todo punto insuficientes o, cuando menos, muy inferiores a los de los atacantes. Pero lo cierto era que día tras día estaban siendo capaces de mantener el pabellón español orgullosamente alzado, ondeante en lo más alto de las murallas, a pesar del durísimo martilleo de la potente artillería enemiga. La resistencia estaba siendo tan eficaz que, a pesar de los greps daños recibidos en la estructura de los fuertes, continuaban manteniendo en jaque a los británicos, que no eran capaces de progresar ni un milímetro en sus posiciones. El Castillo del Pastelillo recibía este nombre por su forma aplastada, pues había sido construido así para no entorpecer los disparos de la artillería desde San Felipe, al sur del cual se ubicaba. El fuego cruzado desde los dos baluartes era por el momento insuperable para los ingleses y sus buques de guerra. En cuanto al fuerte de Manzanillo, su situación era, por contra, algo más delicada. El capitán de milicias don Sebastián de Ortega resistía con tan sólo 24 hombres. Para ello debían emplear todos los medios a su alcance. Artillería, fusilo cuerpo a cuerpo, según lo demandaran las cambiantes circunstancias a las que se veían sometidos por el enemigo. En cualquier caso, este desvío de tropas inglesas hacia ambos baluartes favorecía grandemente los intereses españoles en San Felipe, que, a la postre, era donde debería jugarse el desenlace final de la batalla. Más concretamente en su flanco sur, allá donde la trinchera acabada y un extremis corlezo, comenzaba a jugar un papel determinante. Además el lado sur era el verdadero punto débil del castillo. Mediante la maniobra de los falsos desertores y la apertura de zanjas a los lados de las murallas, se estaba logrando que los asaltos por los otros flancos resultando se convirtieran en una auténtica escabechina para los atacantes. La trinchera, además, también atraía sobre sí una gran parte del fuego de artillería que, desde lo alto de la popa, el enemigo empezaba a descargar sobre los defensores. Mediado a la mañana, las bajas atacantes en los flancos norte, este y oeste eran tales que podía hablarse ya de un auténtico desastre para los ingleses. Aunque los soldados británicos que avanzaban desde el sur todavía no lo sabían, comenzaba a vislumbrarse que donde verdaderamente se iba a jugar la resolución definitiva de la contienda iba a ser precisamente ahí. En efecto, forzadas por el ritmo de los acontecimientos y conforme al plan previsto por el almirante Lezo, el grueso de las tropas atacantes se iba concentrando en el flanco meridional del castillo. Desde el amanecer, Fernando había estado dirigiendo el fuego de fusilería desde la posición que ocupaba, en el extremo de una de las alas de la trinchera. Los ingleses, exhaustos, parecían lo indecible. Sufrían un intensísimo desgaste bajo el fuego español y bajo un fuego no menos hiriente, el del sol abrasador del Caribe. Aprovechando un momento de relativa calma, el ayudante de Don Blas llamó a uno de sus inmediatos colaboradores en la trinchera. Sargento. Sargento Navarro. El aludido, tan pronto como descargó su fusil sobre las tropas enemigas, se acercó hasta el lugar en donde se encontraba su superior. ¿Me llamaba, teniente? Sí, sargento. Le he llamado porque me gustaría conocer su opinión. Dígame, señor. Mire, sargento, yo soy un hombre de mar. Usted está mucho más familiarizado que yo con este tipo de acciones en tierra. Quería saber cuál es su sentir respecto a lo que tenemos por delante. Parece que ellos están atascados y que apenas son capaces de avanzar. Nosotros tenemos la ventaja de nuestra posición más elevada sobre el terreno. Pero ellos son muchos, cada vez más, y sabemos que nos superan varias veces en número. Llevamos ya muchas horas bajo este sol terrible, capaz de hacer enloquecer al hombre más cuerdo. Estimo que debería intentarse algo que fuese capaz de romper este mortal equilibrio de desgaste. Si quiere que le sea sincero, y que le diga mis verdaderas impresiones, debo adelantarle que, a pesar de todo, no son buenas. Creo que el tiempo, esta vez, juega en nuestra contra. Como usted dice, ellos no solo son más, sino que son muchos más. Y a cada momento se les van sumando nuevos efectivos. Temo que, en algún momento lleguen a acumular tal cantidad de fuerzas, que sean finalmente capaces de desbordar nuestras filas. Ojalá me equivoque, pero intuyo que haría falta un auténtico milagro para librarnos de una derrota que, a la larga, creo segura. Un milagro o, como usted dice, una acción que rompa este mortal equilibrio de fuerzas. O tal vez ambas cosas a la vez. Una acción genial acompañada de una ayudita desde el cielo, pero ¿qué acción podría intentarse cuando nos vemos rodeados por un valeroso enemigo que nos supera varias veces en efectivos humanos y materiales? Una bala pasó muy cerca de los dos interlocutores. Tan cerca, que le sacó de inmediato de sus reflexiones. Hubieron de volver a poner los pies sobre la tierra para enfrentarse a un peligro que se les presentaba mucho más inmediato, el que amenazaba sus vidas en el instante presente. Por primera vez a lo largo de toda la mañana un soldado inglés había logrado acercarse a tan corta distancia del parapeto, que consiguió dirigir su disparo hacia el interior del foso. Fernando y el sargento Navarro se veían indefensos ante el mismo atacante que, ahora con la bayoneta calada, se abalanzaba imparable hacia ellos. Pero un oportuno y certero disparo acabó con la vida del inglés. Provenía del mosquete del soldado Romero. Gracias, Juan Sebastián, una vez más te debo la vida. El ánimo de Fernando, concentrado otra vez en el intenso intercambio de fuego, volvió a alterarse tan pronto como apreció que un nuevo e importante contingente de refresco se incorporaba a las filas inglesas. Eran al menos cuatro centenares de soldados los que venían a unirse a la CIA de por sí numerosas tropas que pugnaban por abrirse paso en dirección al castillo. Las horas pasaban muy lentamente bajo el ardiente sol. El astro rey parecía deseoso de castigar la maldad de los hombres que, una vez más, peleaban a muerte, los unos contra los otros. Gracias a Dios, acertó a discurrir Fernando mientras mojaba la lengua en el agua caliente de una de las cantimploras, ya casi vacía, a pesar de los refuerzos recibidos, los ingleses continúan estancados. Entonces, inesperadamente, sobre el constante estruendo producido por los disparos se oyó alzarse con claridad un preciso y bien definido toque de corneta. Desde las murallas del castillo, por orden de Don Blas de Lezo, se daba el toque de oración. Era exactamente mediodía. Como consecuencia, en el campo español las tropas detuvieron su fuego. La caballerosidad de los mandos ingleses hizo que también estos secundaran la iniciativa, ordenando a sus hombres el cese del fuego. Y el espectáculo de las tropas españolas recogidas en oración al toque del ángelus resultaba verdaderamente sobrecogedor. Lo hubiera sido para cualquier espectador ajeno que se hubiera encontrado presente, y no lo fue menos para las propias tropas inglesas. Hombres de aspecto tosco, sudorosos, fatigados y sedientos, dirigían una sentida plegaria a su protectora, la Virgen Inmaculada, a la que invocaban pidiendo amparo para sí mismos y para todos los suyos. Esposas, hijos, padres, madres, para todos aquellos seres queridos que, ya fuese en la cercana Cartagena, o ya fuese en la lejana península ibérica, parecían angustiados por su incierto destino. La quietud era tan profunda que hizo que los soldados británicos no sólo respetaran el alto del fuego, sino también el imponente silencio. Seguramente también ellos, los más, dirigirían su particular plegaria hacia el cielo. Pero el deseable alivio que el intervalo de paz suponía, no podía prolongarse demasiado tiempo. La guerra, una guerra que venía desarrollándose en medio de las condiciones más penosas y adversas, debía continuar. Desgraciadamente para todos, el toque de oración hubo de tocar muy pronto a su fin. Cuando, al cabo de pocos minutos, se dio la señal de reanudar las hostilidades, los mandos ingleses ordenaron el ataque a Bayoneta Calada. Esto significaba que su artillería dejaría de disparar. Tan sólo lo haría en los momentos de repliegue de las tropas españolas. Pero también significaba que los británicos tratarían de desbordar y rebasar la crinchera por todos los medios posibles a su alcance. Lezo, a la vista del cariz que tomaba la soberbia ofensiva, ordenó la salida desde el castillo de San Felipe de sus 200 marineros. Debían reforzar las defensas ante el formidable ataque que se les venía encima. En aquel momento, y a pesar de estos 200 hombres de refresco, las tropas atacantes superaban a las defensoras en una proporción de 4 a 1. Había llegado el momento más temido para los españoles. Todos sabían bien que, si el enemigo conseguía superar el parapeto, todo estaría perdido. Entonces muy poco o nada quedaría por hacer. El castillo tendría sus horas contadas, y con él, la entera ciudad de Cartagena de Indias, que pasaría inevitablemente a manos británicas. Definitivamente la guerra se habría perdido. Por su parte, el teniente de Castro jaleaba a sus hombres hasta quedarse bronco. Vamos, muchachos. El momento es decisivo. Hay que resistir con todo. Hay que resistir como se pueda. Los ingleses, que de repente parecían surgir a centenares desde debajo de las mismas piedras, comenzaban a ascender la suave pendiente de la colina en perfecto orden de combate. Viendo su número, algunos españoles se sintieron tentados a abandonar. Pero la bravura y proximidad de sus oficiales se lo impedía. Y sobre todo la cercana presencia del almirante, que desde lo alto de las murallas, seguía dirigiendo a cada paso el curso de las operaciones. Muy pronto, en el sector defendido por Fernando, comenzó a pelearse cuerpo a cuerpo. Allá, como en otros sectores del parapeto, se desataba una encarnizada lucha entre quienes trataban de rebasar la crinchera y sus defensores. Pero el empuje británico era tan superior, que no tardaría en superarla por varios puntos. En la mayor parte de su extensión, sin embargo, los españoles todavía resistían. ¿Por cuánto tiempo? Los defensores empezaban a dar claros signos de debilidad. Eran muy pocos para detener a tan gran ejército. Un ejército cuyas tropas eran disciplinadas y estaban inmejorablemente instruidas. Las cosas se estaban poniendo realmente feas para Lezo y su menguada infantería. Los lúgubres presentimientos que el sargento Navarro expresara apenas algunos minutos antes, comenzaban a cumplirse al pie de la letra. Los ibéricos comenzaban a sucumbir ante el fuerte empuje de los británicos. Faltaba ese golpe de mano que Fernando había buscado y que no había tenido oportunidad de encontrar. Pero lo peor de todo era que, por desgracia, eran muchos los que pensaban que haría falta todavía mucho más, un auténtico milagro para impedir el fracaso total. El ánimo de los hombres comenzaba a flaquear. Si durante toda la mañana ambas fuerzas habían permanecido estables, en una especie de empate continuado, ahora, por primera vez, la derrota comenzaba a amascarse entre las filas españolas. Su proximidad comenzaba a entreverse, y el proceso se aceleraba a medida que pasaban los minutos. Esto no era bueno, no podía serlo, pues menguaba la moral de las tropas y no hacía sino precipitar el proceso de descomposición de las defensas. El almirante Don Blas de Lezo contemplaba la triste escena desde su puesto de observación. Su rostro, ceñudo, permanecía serio y reconcentrado, como tantas otras veces durante el desarrollo de las contienda. Pero, quienes le conocían bien hubieran sido capaces de detectar algunas señales de especial preocupación en su frente, surcada ahora por profundas arrugas. El momento era crucial y el almirante lo sabía mejor que nadie. Todos sus hombres estaban peleando en campo abierto, en el flanco sur del castillo, parapetados tras una trinchera que, aunque aún resistía, comenzaba a ser desbordada en varios lugares. En demasiados, por su parte, en el interior del castillo tan solo quedaba una guarnición de trescientos hombres, todos ellos marinos, que hasta ese momento habían servido en los cañones de las murallas. Entonces Lezo, volviéndose hacia el comandante del castillo, el coronel de Snaux, le dio una orden cuyo tenor resonó entre las piedras de la fortaleza con un timbre de voz firme y templado. Por su tono, el almirante daba a entender que era consciente de la importancia y, sobre todo, de la gravedad, de lo que estaba diciendo. También daba a entender que se trataba de una decisión bien sopesada y meditada y que, por tanto, no admitía discusión posible. Coronel. Disponga a los trescientos hombres de la artillería para que salgan a la carga contra el enemigo. De Snaux, buen militar, sabía muy bien lo que esto suponía. Algo a un mismo tiempo tan sencillo y sublime, tan grandioso, como era el jugarse el todo por el todo. Victoria o derrota. Ganar o perder. Vivir o morir, señor. Son los últimos hombres de la fortaleza. Detrás de ellos ya no queda nadie más. Si ellos caen, nadie podrá reemplazarlos. Lo sé perfectamente, coronel. Haga lo que le ordeno. Esta vez la voz de Lezo ya no sólo sonó firme, sino de todo punto irrevocable. De Snaux comprendió que debía obedecer sin demora, sin perder un tiempo precioso, y que sin duda sería necesario para el buen éxito de la operación. Por atrevida que fuese la orden recibida, venía de un superior sobradamente experimentado, cuya valía había quedado probada innumerables veces en el pasado. El coronel transmitió la resolución a sus inmediatos colaboradores, a fin de que la ejecutaran de inmediato. En cuestión de muy pocos minutos, los 300 marinos formaban ante Lezo, en el patio de armas de la fortaleza. El silencio entre ellos se podía cortar. Eran muy conscientes de la gravedad de la situación y de que el almirante contaba con ellos para algo grande. Don Blas quiso dirigirles unas brevísimas palabras. El enemigo está a punto de rebasar la trinchera. Si eso llegara a ocurrir, ustedes saben bien lo que significaría para nosotros, la derrota. Por eso, no debemos permitirlo bajo ningún concepto. Y aún estamos a tiempo de evitarlo. Seremos capaces de hacerlo si cada uno de nosotros cumple con su deber como sabe, hasta el último aliento. Ustedes son hombres de mar, acostumbrados al abordaje de las naves enemigas. Pues bien, háganse a la idea de que esto es un abordaje. No se pierdan en otros pensamientos que puedan distraerles de su misión y limítense a actuar del modo más efectivo posible. Hoy es de ustedes de quienes depende el desenlace final de esta guerra. Y quiero que sepan de antemano que, ocurra lo que ocurra, cuentan con toda mi estima y confianza. Bien sé que sabrán no sólo detener, sino poner al enemigo en fuga, hasta su total expulsión de estas tierras, que deben continuar ahora y por siempre bajo la soberanía de su majestad, el rey de España. ¿Están ustedes listos? La respuesta fue unánime. Sí, señor. Si las palabras del almirante habían resultado sencillas en cuanto a su contenido, la emoción que dejaban traslucir llegó hasta lo más profundo del corazón de sus hombres, a los que lezo conocía bien. Les había llenado de valor y entusiasmo. Les había hablado con exigencia, pero a la vez, con el mismo cariño con el que un padre hubiera hablado a un hijo ante unas difíciles circunstancias. Así pues, todos los marinos se mostraron unánimemente animosos y dispuestos para la acometida. Desnaux dio la señal y las puertas del castillo se abrieron de par en par. Inmediatamente dejaron ver ante sí, al frente, en un escenario no muy lejano, el desarrollo de la tan reñida contienda. También podía escucharse con facilidad el bronco rumor de la refriega, que la suave brisa marina se encargaba de traer, a través de la ardiente atmósfera caribeña, hasta las mismas puertas de la fortaleza. Sin esperar un segundo más, Don Blas de Lezo puso su alma entera en la voz con la que dio la orden de salida a sus valerosos marinos. A la carga. Por España. Hasta la entera expulsión del invasor. Los 300 partieron a la carrera con formidable bravura. Una bravura que tal vez sólo pueda encontrarse entre unos hombres que llevaban casi dos meses sometidos a los peligros y las privaciones de una severa guerra de desgaste. Tuvieron que endurecerse en una exposición continua a las heridas, al dolor y a las privaciones ocasionadas por el incesante fuego enemigo. Para su sorpresa, y la de los propios oficiales que acompañaban a Lezo, algunos de los atacantes ingleses no sólo habían conseguido desbordar las trincheras, sino que se acercaban ya hasta las mismas puertas de la fortaleza. Pero ante la frescura y el empuje de estos 300 hombres, muy pronto hubieron de retroceder para ponerse a salvo. La formidable carga de los marinos comenzaba a imponerse con brío ante la primera línea del enemigo. Ellos también estaban extenuados y debilitados tras una larga y dura jornada de combate bajo el implacable sol del trópico. Y comenzaban a dar muestras de ello. Sea como fuere, los soldados ingleses de vanguardia jamás hubiesen podido esperar una acometida semejante. Los hombres de Lezo, como toros recién liberados del Toril, embestían con una energía inusitada. Literalmente arrollaban a cuantos enemigos tuviesen la desdicha de cruzarse en su camino. Por eso, víctima del cansancio, o tal vez del terror, o de la sorpresa, la segunda línea de soldados británicos, la más próxima al castillo, también comenzó a retirarse. Tímidamente al principio. A la carrera muy poco después. Contra todo pronóstico, en cuestión de pocos segundos, los 300 perseguían a unos desarbolados atacantes que se veían abocados a descender la lera abajo en clara desbandada. Donde el desconcierto comenzaba ahora a cundir y a contagiarse era entre las tropas británicas. El momento psicológico escogido por Lezo para dar su golpe de mano no habría podido resultar más oportuno. El conjunto de las milicias españolas, a la vista de lo que estaba ocurriendo, recobraba su natural grío, e incluso recuperaba algunas de las posiciones anteriormente perdidas en la trinchera. Lo que se había iniciado como una retirada parcial de un puñado de hombres, iba ahora cundiendo entre sectores más amplios de la infantería británica. Sus soldados, debilitados y desfallecidos, cuando no enfermos, iniciaban una creciente fuga. Decenas de ingleses viéndose desguarnecidos en medio de la contraofensiva hispánica, se agregaban a la desbocada carrera de los fugitivos. El caos comenzaba a desbaratar la formación de las hasta entonces fuerzas atacantes, y la retirada comenzaba a convertirse en la más completa desorganización de las tropas invasoras. Muy pronto pudo hablarse de una auténtica estampida. No era otro el efecto buscado por Don Blas. Y lo estaba consiguiendo. Desde lo alto de las murallas continuaba animando a los hombres a perseguir al enemigo. A por ellos. Hasta el mar. Que se suban a los barcos y no paren hasta Inglaterra. En la persecución, los británicos iban cayendo mortalmente heridos, a merced del empuje de los soldados españoles que, contagiados de la energía de los 300 marinos del Ezo, se veían súbitamente enferborizados y vigorizados. Olvidados de todo cansancio y dolencia, corrían ahora por detrás, imparables, a la caza de los fugitivos. En cuestión de escasos minutos, el curso de las hostilidades había dado un giro de 180 grados. Las tornas habían cambiado por completo. Los hombres del Ezo, siguiendo las órdenes de su almirante, perseguían a los británicos hasta la misma costa. Allá, o en la huida, centenares de ellos encontraron la muerte. En verdad, fue una auténtica catástrofe para las tropas de Vernon. Pero la euforía repentinamente recuperada entre los peninsulares no quedó aquí. Su arrojo ascendió a tales cotas, que Fernando, acompañado de algunos piquetes de infantería, continuó su persecución pendiente arriba, hacia lo alto de la popa. Pues algunos ingleses trataban de escapar en esa dirección. Juan Sebastián, ¿conoce usted el camino más seguro para ascender al cerro y caer de improviso sobre los artilleros apostados a lo alto? Sí señor, lo conozco. Bien, sargento Navarro, persiga usted a lo largo de la carretera a los ingleses que traten de buscar refugio junto a la artillería de la popa. El soldado Romero y el resto de mis hombres lo haremos a través de la arboleda. Nos veremos arriba. A la orden, teniente. Como si por ensalmo hubiera sonado la hora de España, Fernando y sus hombres por un lado, y el sargento Navarro por otro, junto con el puñado de hombres que, en medio de la contraofensiva, se iba sumando a la operación, alcanzaron y tomaron sin dificultad el estratégico opero desde el que se dominaba la entera extensión de la ciudad. Los artilleros de Virginia, asombrados ante lo que veían ante sus ojos, cayeron prisioneros sin posibilidad de oponer resistencia. Las piezas de artillería fatigosamente transportadas hasta allá por los colonos eran ahora tomadas por los hombres de lezo. La bandera británica fue inmediatamente arriada y sustituida por la española, que quedaba ahora desplegada en el punto más alto de la colina. Resultaba fácilmente visible desde toda la ciudad de Cartagena y en sus alrededores, hasta varias leguas a la redonda. Era una señal indiscutible de que los invasores comenzaban a perder terreno. Al contemplar la bandera, al percibir el cambio que se había operado en el cerro, las gentes de la ciudad apenas eran capaces de dar crédito a lo que veían. Algunos se santiguaban, otros caían de rodillas, algunos corrían a la catedral a dar gracias. Durante toda la noche y la mañana, ellos no sabían, no podían saber, lo que estaba sucediendo fuera de sus murallas. Durante horas habían escuchado disparos y más disparos, cada vez más próximos, esperando de un momento a otro el desenlace fatal. La entrada victoriosa de los soldados británicos anunciando la muerte o, en el mejor de los casos, el apresamiento de sus seres queridos. Pero ahora percibían que nada de eso ocurriría. Contra todo pronóstico, lejos de padecer la entrada triunfal del invasor, era la enseña española la que se alzaba orgullosa en lo más alto del emblemático altozano. Las campanas de la ciudad apenas tardaron algunos minutos en repicar en un jubiloso bullicio de alegría incontenida. Las calles, hasta entonces vacías, se llenaban ahora de gentes que se felicitaban unas a otras. Volvían a oírse las risas de los niños, durante tantos días olvidadas. En una palabra, volvía la vida a la ciudad. El nombre del almirante lezo corría de boca en boca entre sus habitantes como el de un héroe. Como el héroe que les había salvado. Y no sólo a la ciudad de Cartagena, sino a toda la tierra firme, como era conocida en aquel entonces la superficie del continente americano, de caer en manos inglesas. Atraída por el incesante repique de las campanas, Consuelo se asomó a la ventana. Pudo ver con sus propios ojos la enseña de España ondeando a lo alto de la popa. De inmediato, sintió que una parte importante de sus preocupaciones desaparecía. Le hubiera gustado dejarse contagiar por el gozo que inundaba las calles. Pero no podía, le era imposible. El dolor que todavía anidaba en su interior, producido por las dudas vertidas en torno a la reputación de Fernando, era demasiado hondo. No conseguiría volver a ser feliz hasta que no lograra huyentar de sí tan pesada incertidumbre. En el hospital, las monjas cesaron por un momento en su abnegado trabajo. ¿Qué ocurre, hermana, que suenan las campanas tan impetuosamente? ¿Es que acaso han entrado ya los ingleses y hacen mofa con ellas? Nada de eso, Sor Matilde. Mire. La bandera vuelve a ondear en la popa. ¿La bandera? ¿Qué bandera? ¿Qué bandera va a ser? La española, la nuestra. Alabado sea el señor. Qué alegría me da, Sor Encarnación. Entre los enfermos, las reacciones tampoco se hicieron esperar. Según fuesen de una u otra nacionalidad, lo celebraba no se condolían de ello. Don Gonzalo sufrió un repentino ataque de ansiedad. Él jamás había contado con esta posibilidad. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo ese manco, cojo y tuerto había podido alzarse contra un ejército tantas veces superior en hombres y en armamento? Más aún, cuando todo estaba ya casi perdido para los españoles, cuando eran apenas un puñado los que resistían en San Felipe. Y sobre todo, ¿qué sería ahora de él? Solo le restaba aguardar a la horca, que no tardaría en llegarle, tan pronto como estuviese repuesto, pequeñas gotas de sudor comenzaron a surcarle la frente. Empezaba a marearse. Apenas acertó a llamar a una de las religiosas. Quería cerciorarse de que no se tratase de una broma pesada, o tal vez, quién sabe, de un desgraciado malentendido. Hermana, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué suenan las campanas con tanta insistencia? Ah. Señor de Oliveira, parece que las cosas empiezan a ir bien para los nuestros. Los españoles hemos recuperado la popa. Ante tan definitiva confirmación, el portugués cayó. Con gran esfuerzo logró dar media vuelta sobre el jergón hasta ocultar su cara contra la pared. No quería que nadie viese su gesto de congoja. A pesar de que sus alterados nervios le impedían razonar con normalidad, trataba desesperadamente de reflexionar, de encontrar una salida a su apurada situación. Era muy consciente de que el suelo comenzaba a hundirse bajo sus pies. Hube ciertamente, el varapalo recibido por los ingleses en aquella memorable jornada no tenía parangón alguno en los anales de la historia. Miles de cuerpos, británicos en su mayor parte, comenzaban a descomponerse a todo lo largo y ancho del mismo terreno en donde, pocas horas antes, se combatía furiosamente. Llegada la noche, Vernon se vio obligado a realizar una petición de alto el fuego. Deseaba solicitar la recogida de cadáveres y el intercambio de prisioneros. Por supuesto, Lezo accedió. El saldo conocido tras el recuento resultaba aterrador. Cuarenta y tres oficiales ingleses habían perdido la vida. Entre ellos se encontraban el coronel Grant y el general de Guise. En total, los británicos habían perdido mil quinientos hombres durante el asalto al castillo de San Felipe. Cuatrocientos soldados más habían sido conducidos hasta el hospital de la ciudad para ser atendidos. Pero además, tal y como Lezo había previsto, las enfermedades tropicales, más o menos larvadas hasta entonces, comenzaban ahora a hacerse notar con fuerza y en toda su crudeza. Vernon llevaba contabilizados dos mil quinientos soldados muertos a causa del paludismo y de la fiebre amarilla. Era un número muy elevado de bajas, demasiado elevado, y lo peor de todo era que su ritmo iba en aumento. En su afán por avanzar con premura contra la ciudad, el almirante inglés había descuidado enterrar a los muertos. Y había omitido tan elemental y necesaria acción ya desde las primeras escaramuzas sostenidas en boca chica. Pero aunque ya era demasiado tarde para las lamentaciones, lo cierto es que el estrepitoso fracaso ante San Felipe, unido a la imprevista emergencia sanitaria, comenzaba a hundir la moral inglesa de un modo tan rápido como inesperado. En tales circunstancias, no es de extrañar que las frecuentes desavenencias entre Wenworth, el general en jefe de la infantería, y el almirante Vernon, alcanzaran su culmen. General. Debo decirle que ha desaprovechado usted una oportunidad irrepetible. Una oportunidad única, cuando los escasos españoles que quedaban en el castillo estaban prácticamente vencidos. Señor. Si los españoles han llegado a encontrarse prácticamente vencidos, no ha sido sino por el notable esfuerzo y la generosa energía derrochada por mis hombres, que, debiendo soportar las penalidades de una fatigosa lucha durante horas, bajo un sol abrasador, han conseguido plantarse ante las mismas puertas del castillo. Con todos los respetos, si no se han llegado a culminar con éxito las maniobras, ha sido única y exclusivamente debido a la falta de apoyo naval. Mire, Wenworth, esta discusión ya la hemos tenido antes. No estoy dispuesto a malgastar ni una palabra más en tratar de convencerle, empresa que considero imposible. Pero si le voy a conceder algo, enviaremos a la Galicia a la bahía interior. Con sus bombas trataremos de castigar al castillo de San Felipe. Podrá usted ver con sus propios ojos el resultado. Al fin y al cabo, el navío que arriesgaremos es uno de los que fue arrebatado a los españoles. Si en tanto estima usted el refuerzo naval desde la bahía, prepárese para ver el resultado. Puede retirarse. A sus órdenes, señor. A pesar de todo, Vernon estaba dispuesto a intentarlo una vez más. En realidad, nadie podía saber si de verdad su general le había convencido de la necesidad de dar apoyo naval a las tropas de tierra o si, por el contrario, todo obedecía a un simple deseo de demostrar con los hechos a Wenworth que estaba equivocado. De cualquier forma, si fracasaban, quedaría patente ante todos que él había tenido razón, y que la toma del castillo debía intentarse con el solo empuje de la infantería. Y si lo lograban, entonces muy poco le importaría a Vernon otorgarle a razón al general. Mientras tanto, Lezo y sus hombres conseguían reforzar sus posiciones en Manzanillo y en el Pastelillo, que habían resistido gloriosamente durante los feroces ataques. Para colmo de bienes, en su avance hacia estos castillos los españoles pudieron fácilmente rescatar al regimiento que había permanecido aislado y asediado, durante días, en medio de las tropas enemigas. Aquella noche Don Blas pudo finalmente regresar a casa a descansar por unas horas. Llevaba varias jornadas sin poder abrazar a Doña Josefa y a sus hijos. Cuando entró por la puerta y su mujer escuchó el familiar golpeteo de la pierna de madera sobre el entarimado del zaguán, bajó corriendo a recibirle. Blas. Querido. Sabía que lo conseguirías. ¿No te lo dije? ¿Cuándo se ha oído decir que hayas perdido una guerra? El intrépido marino apenas tuvo palabras para responder. Toda la tensión y el cansancio acumulados durante aquellos duros y difíciles días se volcaron en un fuerte y cariñoso abrazo a su esposa. Los niños, aunque acostados, permanecían despiertos y atentos a cuanto pudiera ocurrir a su alrededor. Ellos también, tan pronto como oyeron aquellos pasos que les eran tan queridos, bajaron hasta el zaguán. Una vez allí, Blasillo y las pequeñas Josefa y Agustina se fundieron en el abrazo de sus padres. La alegría volvía al hogar. Durante unos segundos, la felicidad envolvió a todos y cada uno de los miembros de la familia. Una felicidad tan intensa, que todos anhelaron que se prolongara durante los días por venir, para nunca más desaparecer. Pero, ¿sería realmente así? ¿Cuánto tiempo podría perdurar aquella dicha tan grande? Ciertamente es doloroso comprobar cómo, a veces, la sencilla alegría de una familia unida y en paz puede ser objeto de tan duros ataques. En medio del entusiasmo producido por la gloriosa victoria alcanzada, Fernando creyó encontrarse en condiciones favorables para intentar un acercamiento a la familia de Mairena. Juzgó, tal vez un tanto a la ligera, que en el nuevo clima de optimismo, las prohibiciones de Doña Leonor carecían ya de sentido. Su ansia por ver a Consuelo e informarle de primera mano de la derrota sufrida por los ingleses era tan grande, que ni tan siquiera quiso desviarse hasta sus habitaciones en el cuartel para acicalarse un poco. Estaba vivo y entero, y con eso bastaba. Tal vez todo obedeciera a que se hallara bajo los efectos de un cierto grado de euforía. Era la hora de después de cenar. Previsiblemente, ese día no habría invitados. Fernando hizo sonar con fuerza la aldaba y aguardó a que le abrieran. Dos pisos más arriba, Don Luis exclamó. ¡Qué extraño! ¿Quién puede ser a estas horas? ¿Leonor, has invitado a alguien? No. ¿Cómo iba a hacerlo en un día como hoy? Solo Consuelo fue capaz de adivinar de quién se trataba. En realidad, más que un presentimiento tuvo casi una certeza. Por eso, sin esperar a que el criado apareciera anunciando la visita, adelantándose a todos, se levantó y se lanzó veloz escaleras abajo. Niña, ¿se puede saber a dónde vas con esas prisas? No es nada, padre. Estoy acatarrada y he olvidado coger el pañuelo. Al cruzarse con Eliezer, que subía parsimoniosamente, ella le interrogó acerca de la identidad de la visita. Es el teniente de Castro, señorita. Consuelo aceleró aún más su presuroso descenso. No se preocupe Eliezer, yo misma me ocuparé de expulsarle. Al abrir la puerta, a pesar de todas sus dudas, su alegría se vio desbordada. Fernando. Consuelo de mi vida. Desgraciadamente, no había tiempo para perderse en excesivas contemplaciones. En cualquier momento podía aparecer Doña Leonor y protagonizar una desagradable escena. Por ello, Consuelo, incapaz de soportar sus angustias ni un segundo más, preguntó a bocajarro. Fernando, escucha, te ruego por lo que más quieras que no me mientas. ¿Verdad que no has traicionado a los nuestros? Dime que no, por favor, dime que no. Existen horribles habladurías circulando por la ciudad y yo, pero, Consuelo. Amor mío, ¿cómo has podido creer algo así? No lo he creído, no lo he podido creer pero mi madre dice que tú, verás, me hice pasar por un falso desertor, enviado por Don Blass y acompañado por un soldado criollo. Nuestra misión era conducir a los ingleses hasta una trampa y lo conseguimos. El mismo almirante te lo podría aclarar, Fernando se mostró ligeramente dolido por las dudas de Consuelo, pero la alegría de la victoria y del reencuentro superaban con crece su pequeño dolor. Entonces, debe tratarse de Don Gonzalo. Aun herido y encerrado en el hospital, sigue tejiendo sus redes, si no es él, hay alguien que ha conseguido hacer creer a media ciudad, y sobre todo a mi madre, que eres un traidor. Ay Fernando, qué alegría me das. No hace falta que Don Blass me diga nada. Me basta y me sobra con tu palabra. Qué feliz soy ahora. Cuánto he tenido que padecer por tantas mentiras. Consuelo. Consuelo. ¿Qué haces ahí? Era Doña Leonor. Bajaba hecha una furia. En efecto, Eliezer había debido informarle, vete, Fernando. Vete, por favor. Pero, Consuelo, yo, ¿cómo quieres que escape como un vulgar delincuente, si todo es una vulgar y burda mentira? Lo sé pero mi madre, su madre llegaba en ese momento. Toda la personalidad y el carácter de la recia mujer cántabra se pusieron en acción. Ya le dije a usted en una ocasión que no volviera por aquí. Ahora que sé que es usted un repugnante desertor, su presencia me es más intolerable y despreciable, si cabe. Créame, no pararé hasta verle a usted prender de la horca. No crea que su amistad con el almirante le ha de valer de mucho. Su caso llegará a oídos del virrey. Me ocuparé personalmente de ello. Ahora, váyase. El contraste entre la euforia con la que se había presentado ante Consuelo, y el jarro de agua helada que acababa de recibir de su madre, hicieron que Fernando quedara desconcertado. Tanto, que no pudo, o no quiso, defenderse. Cayó y, lanzando una triste mirada de despedida hacia la también deshecha Consuelo, optó por retirarse en silencio. Tal vez fuese lo más acertado. La ira es siempre incapaz de medir sus actos y sus palabras. El joven se alejó de la casa con el corazón partido. Y sin el necesario sosiego para poder razonar con claridad. Comenzó a deambular por las calles sin un rumbo fijo. Su rostro ceñudo y cari acontecido contrastaba grandemente con la alegría que se respiraba por las calles. La victoria no era definitiva aún, eso todos lo sabían, pero el castigo que se había dado a los invasores había sido de tal magnitud que, después de los sufrimientos de las últimas semanas, era tiempo de distenderse y de liberarse de las preocupaciones pasadas. Todos querían celebrar lo logrado. La noche, como es habitual en el Caribe, era ardiente. Tal vez por eso Fernando no lograra despejarse. Al contrario, conforme pasaban las horas, y a pesar del cansancio almacenado, su excitación parecía acrecentarse y, con ella, su ira. Tampoco contribuían a calmarle las miradas furtivas que algunos viandantes le dirigían, víctimas tal vez de los infundios lanzados contra su persona. Comprobaba de primera mano la veracidad de cuánto consuelo le había transmitido. Alguien se había dedicado a calumniarle impunemente. No podía ser que las noticias de su deserción hubiesen llegado a la ciudad con tal grado de distorsión, a no ser que alguien se hubiese propuesto hacerle daño. Y, como es natural, todas las sospechas del teniente confluían hacia una única persona. Fernando llegó a ofuscarse de tal manera que decidió encaminarse hacia el hospital. Allí se las vería con don Gonzalo. Le obligaría a retractarse. Le obligaría a reconocer públicamente sus maquinaciones. Decidió que, si el portugués tenía ganas de pelea, la tendría. A partir de ese mismo instante, sus idas y venidas hacia ninguna parte cesaron. Su rostro se tornó más serio y firme, y sus pasos se encaminaron resueltos hacia la enfermería. No parecía que nada ni nadie fuese a ser capaz de detenerle. Al llegar a una cierta distancia del edificio, observó que el convento reconvertido en enfermería se presentaba ante él como una gran mole oscura y silenciosa. Sin embargo, apenas se hubo acercado algunos pasos más, cuando pudo percibir con claridad los lastimeros quejidos de algunos de los heridos. Estos se entremezclaban en una desagradable sinfonía con los fuertes ronquidos de los escasos pacientes que habían conseguido conciliar el sueño. ¡Alto! ¿Quién va? El edificio estaba permanentemente custodiado por un piquete de soldados. Soy el teniente Fernando de Castro, ayudante de don Blas de Lezo. A sus órdenes, teniente. No le había reconocido, baje el brazo, soldado. No se preocupe, cumple usted con su deber. Dígame, ¿se encuentra aquí el desertor portugués al que hirieron durante su apresamiento? Sí señor. Está en lo que llaman convalescencia, en la sala aneja al claustro, donde se encuentran los enfermos menos grapes. ¿Quiere que le acompañe hasta él? No es necesario, conozco bien las dependencias. Muchas gracias, soldado. A la orden, señor. A la tenue luz de las estrellas, Fernando se encaminó hasta la entrada de la sala de convalescencia. Dentro, los quejidos se multiplicaban. Estaba oscuro y en la penumbra era imposible identificar a los hombres. Hubo de esperar a que su vista se acostumbrara a las sombras. Tan pronto como logró distinguir lo suficiente para caminar entre los enfermos sin tropezar, comenzó a deambular muy despacio entre ellos, tratando de identificarlos uno a uno por sus facciones. Comprobó que se entremezclaban, sin discriminaciones de ningún tipo, españoles con ingleses, indios, negros, mulatos, a todos trataban de sanar por igual las buenas religiosas. Sin pretenderlo, Fernando estuvo a punto de apoyar la planta del pie sobre la mano de un hombre que dormía tumbado en el suelo. En cuanto se dio cuenta, evitó pisarle con todo el peso de su cuerpo. Pero la presión fue la suficiente para que el hombre, entre sueños, musitara algo. Desde las cercanías, otro, más despierto, le respondió. Oh, please, shoot up. 4. El teniente se detuvo por un momento. Esperó a que la calma que él mismo había alterado volviera a instalarse en la sala. Iba a retomar sus pesquisas cuando el corazón le dio un vuelco en el pecho. Dos ojos que conocía muy bien le miraban insolentes. Era el portugués y le había reconocido. Fernando se agachó hasta su altura. No quería que nadie más oyeron la conversación. Dando rienda suelta a su cólera, comenzó por interrogarle acerca de su verdadera identidad. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Si lo estaba, el aludido no se mostró asustado ni alterado. Con gran seguridad, respondió. Eso no te importa. Te basta con saber que soy portugués y que sirvo a mi patria, contestó con total aplomo, que no dejó de sorprender a Fernando. Parecía como si el herido no tuviese nada que temer del español. Tal vez porque lo diera ya todo por perdido, o tal vez porque aún esperara una victoria in extremis de los británicos. ¿Eres espía? Sabes bien que lo soy. Tú mismo me viste entregar un mapa a los británicos. ¿Por qué lo has hecho? La irritación de Fernando parecía concentrarse en sus deseos por satisfacer su curiosidad en este punto. Porque mi gobierno es aliado del inglés desde hace siglos. No me refiero a eso. Me refiero a las calumnias contra mí. Muy sencillo, durante mi estancia en Cartagena me enamoré de Consuelo y tú, maldito soldado, me la has robado. No te he robado a nadie. Ella no te quiere, me quiere a mí. Además, sabes que vas a morir, al escuchar estas palabras, el portugués manifestó por primera vez ciertos signos de debilidad. Tienes razón, hasta hoy daba por seguro la victoria de nuestros aliados. Jamás había pensado en su posible derrota. Tal vez todo esté ya perdido para mí. Trató de apelar a una confianza que le abandonaba. Pero mientras los británicos sigan ahí, siempre me quedarán algunas esperanzas, ahora, por unos instantes, Don Gonzalo, o como se llamara en realidad, alteró su tono. De repente no parecía dirigirse a un enemigo mortal, sino a otro hombre, un semejante al que, a las puertas de la muerte, contara sus desdichas. Los ingleses mueren a centenares. Los que no matáis vosotros con vuestras almas, son víctimas de la fiebre amarilla, no creo que sean capaces de rehacerse. De todas formas, nada importa ya. Yo moriré y tú perderás a Consuelo. Doña Leonor está convencida de que eres un cobarde. Nadie podrá quitarle esa idea de la cabeza. ¿Tú podrías hacerlo, yo? ¿Por qué habría de hacerlo? Por recuperar tu honradez, y porque estás a las puertas de la muerte. Nada ganas con mantener esa mentira. ¿Es que no lo has entendido aún, tenientillo? El portugués volvió a cambiar bruscamente el registro de sus palabras. De nuevo hablaba con un rival, con un enemigo al que detestaba con todas sus fuerzas. Te odio. Siempre te odiaré. Desde el infierno seguiré despreciándote por siempre. Tú me has quitado a Consuelo. Pero al menos me queda el triste Consuelo de que yo también te la quitaré a ti. Fernando fue incapaz de contenerse por más tiempo. Se vio súbitamente preso de un fuerte movimiento de ira y, agarrando del cuello a don Gonzalo, le gritó. Eres un maldito sinvergüenza. Sin pizca de honor ni de dignidad. Los gritos despertaron a la mayor parte de los enfermos, entre los que se produjo un gran alboroto. Los soldados y Sor Matilde, la monja de guardia, acudieron a ver qué es lo que ocurría. Vuelto en sí, Fernando abandonó a su presa. Alzándose, se encaminó, profundamente abatido, a presentarse ante el almirante. No tardaría ya en amanecer. Debían estar atentos y prevenidos ante los movimientos del enemigo. Mientras abandonaba el edificio, el portugués, todavía congestionado, acertó a decir. Pudrete, maldito tenientillo. Por fin amaneció el nuevo día. Era el 26 de abril de 1741. Se cumplía casi mes y medio desde que los ingleses iniciaran el ataque a Cartagena de Indias. Don Blas, a pesar de haber dormido pocas horas, mostraba un aspecto envidiable. Grisueño, de buen color y con un amor al tan alta como podía esperarse de un hombre que, cuando todo estaba perdido, había sido capaz de cambiar la suerte de las armas de un modo sorprendente. Fernando, por contraste, tenía grandes ojeras que revelaban que llevaba dos noches sin dormir. Don Blas estuvo a punto de pedirle que se retirara a descansar. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo, pues sabía que aquel día podía ser decisivo. Debían sellar el final de la guerra. Debían derrotar definitivamente a los británicos. Tal y como Vernon había anunciado a Wenworth, el ejército inglés lo intentaría una vez más. Atacarían sirviéndose de la que había sido la nave capitana de Don Blas de Lezo, la Galicia, de 70 cañones. Al bravo almirante español se le escapó un pesaroso suspiro cuando vio que era precisamente su barco el que el enemigo empleaba para volver a la carga. No por ello se detendría en contemplaciones. Además, a lo alto del palo mayor y sobre la escandalosa ondeaban ahora sendas en señas británicas. En cuanto el buque, que había penetrado ya en la bahía interior, alcanzó una posición favorable, Lezo dio la orden de disparar. Fuego. El primero bus alcanzó de lleno su objetivo. Otros cañones imitaron el ejemplo de Don Blas, desde el propio castillo de San Felipe. También desde el fuerte del pastelillo se castigaba la osadía de los ingleses, reduplicando así la capacidad defensiva de los españoles. Pero la Galicia se defendía bien, causando greps daños en las murallas del castillo. Incluso en la propia Cartagena, sus habitantes veían con horror que las bombas volvían a llover sobre sus casas. Aunque lo que el fuego enemigo alcanzaba con auténtica violencia era el más cercano barrio de Getsemaní. El duro intercambio de metrallas se prolongaría durante toda la jornada. Al cabo, la mayoría de los cañones defensivos del castillo, aquellos cuya posición se encaraban más directamente a la Galicia, fueron destrozados por la artillería del buque. Y el resto de las piezas carecían del ángulo apropiado para responder al fuego enemigo. Lezo se vio obligado a intervenir para evitar que los daños fuesen a más. Coronel de Snaux encárguese de abrir otra trinchera delante de la muralla. Debemos proteger las paredes de nuevos ataques por este flanco. Los trabajos de excavación se iniciaron tan pronto como oscureció. Y se prolongaron durante toda la noche. Al amanecer, se reinició el combate. En un primer momento, a ojos de un espectador inexperto, todo hubiera parecido indicar que las cosas discurrían por un derrotero similar al de la víspera. Pero no mucho más tarde, conforme avanzaba la mañana, pudo comprobarse que, una vez más, las medidas tomadas por Don Blas estaban resultando de una enorme eficacia. El fuego español estaba consiguiendo desarbolar a la Galicia por completo. Sobre las once, el viejo navío hubo de iniciar su lenta retirada hacia aguas más abiertas y profundas. Estaba completamente deshecho. A la vista de lo ocurrido, Vernon y Wenworth volvieron a escenificar su enésimo desencuentro. Sin embargo, ambos mandos coincidieron en un punto, en la necesidad de retirarse definitivamente y lo antes posible de Cartagena. Sabían lo que eso significaba. La humillación, la derrota. Reconocer su incapacidad para tomar la ciudad con una superioridad de casi diez soldados británicos por cada español. Pero, como no podía ser de otra manera, en donde discreparon de forma radical fue en el grado de culpabilidad de cada uno en el fracaso. Como ha podido usted ver, Wenworth, de nada ha servido el fuego naval contra el castillo. A esa distancia, la Galicia ha resultado fácilmente pulverizada por la artillería enemiga. Siento discrepar, señor. Si al tiempo de intentar la toma del castillo de San Felipe, hubiésemos enviado cuatro buques de guerra que diesen apoyo a las fuerzas de tierra, a estas horas el castillo y la entera ciudad estarían en nuestras manos. Los españoles nada hubieran podido hacer por contener nuestra fuerza combinada. General, ¿de verdad insinúa usted que debemos atacar de nuevo con los medios que acaba de sugerir? De ninguna manera. Ya es tarde, señor. Mis hombres se mueren por docenas cada día. Creo que debemos retirarnos antes de que todos sucumbamos víctima de las fiebres y del vómito negro. Mis hombres también mueren en grandes cantidades, por una vez lograremos ponernos de acuerdo en algo. En efecto, coincido en que debemos marcharnos de aquí lo antes posible. Cada día que permanezcamos en estas costas, será mayor el número de hombres que morirán sin remedio, cuarta parte. Misería y honor. Y después del episodio de la Galicia, Don Blas presintió que aquella sería la última y definitiva tentativa por parte de los ingleses. A partir de entonces, ya no volverían a acercarse al castillo. No porque hubieran desistido en su voluntad de hacerlo, sino porque les sería ya imposible. El enemigo no estaba en condiciones de regresar. Sus hombres estaban exhaustos. Por duro que pudiera resultarles, no tenían otro remedio que abandonar las costas de Nueva Granada. A pesar de que tendrían que hacerlo con la acusadora sombra de la derrota acompañándoles a sus espaldas, persiguiéndoles de por vida allá donde fueran. Sin embargo, la prudencia y la experiencia del almirante le llevaron a guardarse tan halagüeñas impresiones para sí mismo. No las compartiría con nadie. No lo haría hasta que los hechos viniesen a demostrar su veracidad. Lo cual no impediría que, en su diario, lezo, hombre de profunda fe, consignara. Este feliz suceso no puede ser atribuido a causas humanas, sino a la misericordia de Dios. Pero, gracias también a la misericordia de Dios, no tendría que esperar mucho tiempo para recibir las primeras confirmaciones a sus mejores presagios. La primera señal se produjo el día 28 de ese mes de abril, durante una jornada especialmente lluviosa, cuando la alta humedad, unida al intensísimo calor, producía las condiciones para que el ambiente se hiciera difícilmente respirable. Vernon envió una barquilla con una gran bandera blanca, en la que un emisario portaba una misiva en la que literalmente decía, hemos decidido retirarnos, pero para volver muy pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica. Ciertamente, lezo tardó un tiempo en conocer el contenido de esta carta, pues Slava nada hizo por informarle. Sin embargo, a los pocos días, tan pronto como conoció el tenor de lo expresado por el almirante inglés, Don Blas no vaciló en responderle. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pueden conseguir. En cualquier caso, no mentía Vernon. A su carta siguieron los hechos. Los británicos comenzaban a abandonar sus posiciones. Las mismas posiciones que los españoles se encargaban rápidamente de reocupar. Se repetía la historia ocurrida pocas semanas antes, cuando los ingleses tomaban el castillo de la cruz grande sin disparar un solo tiro, sólo que ahora los movimientos de tropas se producían en sentido diametralmente inverso. Ante tan feliz espectáculo, el almirante lezo ya no dudó. Caminando en medio de otro de los intensos y frecuentes aguaceros propios de la estación de las lluvias, se acercó a la presencia de Slava con paso tan firme y solemne como le permitía su pata de palo, y con la sobriedad que le caracterizaba, le informó de la retirada definitiva de los ingleses en estos precisos términos. Señor virrey, hemos quedado libres de estos inconvenientes. El agua chorreaba todavía del sombrero del marino guipuzcoano cuando el virrey, alzando la cabeza sobre su escritorio, le miró con rostro adusto y, tras agradecerle lacónicamente las novedades, le invitó a retirarse. Al día siguiente, Vernon solicitó un nuevo intercambio de prisioneros que eso no tuvo inconveniente en aceptar. Los prisioneros españoles, al regresar junto a los suyos, relataban el miserable estado de salud de las tropas de su majestad británica. Los hombres morían a puñados, víctimas de la peste. La ictericia y el temido vómito negro se extendían imparables sin distinguir entre oficiales y simples soldados. Además, carecían de agua salubre y de los necesarios víveres. En medio de semejante penuria, nada tenía de extraño que comenzaran a llegar desertores ingleses en número apreciable. Algunos de ellos pedían sinceramente abrazar la religión católica. Sin embargo, el grueso de las milicias británicas se demoraría todavía un tiempo en retirarse por completo. El motivo del retraso se debía a las grandes dificultades logísticas que experimentaban a la hora de organizar la partida de una muchedumbre tan grande, en su mayor parte gravemente herida o enferma. Además, debían hacerlo a bordo de una flota seriamente dañada, cuando no parcialmente desmantelada. Tras días de intenso trabajo en las más duras condiciones, las últimas velas inglesas desparecieron de la vista de los españoles, ocultas tras la línea azul del horizonte, el día 20 de mayo. Así pues, Vernon había logrado permanecer en las costas de Nueva Granada durante poco más de dos meses. A su partida, resulta muy ilustrativo el particular relato de los hechos que hizo John Pembroke, miembro del parlamento británico. Pues no en vano, él fue sin lugar a dudas uno de los más sobresalientes soldados del lado inglés, destacado por su rabura y arrojo. Al soltar a Marras, presumía así el resultado de aquellas semanas de continuas hostilidades y el triste aspecto que ofrecía el paisaje que encontraba a su alrededor. Si hemos de ser honestos en nuestras cuentas, tuvimos 18.000 hombres muertos y, según un soldado español que capturamos, ellos perdieron unos 200. El admirante una pierna con su excelente mando y fuego mató a 9.000 de nuestros hombres, la fiebre general mató a un número parecido. Cuando eché la última mirada al puerto de Cartagena, su superficie era gris, con los cuerpos putrefactos de nuestros hombres, que murieron tan rápidamente que nosotros nada podíamos hacer por enterrarlos. De los agricultores pobres y débiles de nuestras colonias norteamericanas, murieron cuatro hombres de cada cinco. Tan pronto como la noticia de la retirada del invasor comenzó a difundirse por la ciudad, la euforía se desató por doquier. Los más bullangueros saltaban, bailaban o incluso cantaban a viva voz por las calles. Otros, de carácter más sereno, se contentaban con celebrar la victoria en la quietud de sus casas, o simplemente comentándolo con sus vecinos en torno a una buena botella de licor. Pero todos coincidieron, desde los más jóvenes a los más ancianos, en agradecer su glorioso triunfo a la providencia. Qué duda cabía de que, tal y como el almirante había dejado escrito en su diario, la victoria había sido debida a la ayuda de Dios, que socorrió a los cartagéneros cuando más apurados se encontraban. Pero tampoco cabía la menor duda de que esa oportuna ayuda había llegado hasta sus costas en la forma del excepcional hombre que era el almirante don Blas de Lezo. Por eso, al día siguiente, todos, bullangueros y menos bullangueros, se dieron cita en la catedral para entonar un solemne tedeum en acción de gracias por la victoria obtenida. Dirigió las oraciones el obispo don Diego Martínez. Su voz, profunda y grave, resonaba con fuerza entre las venerables piedras de la catedral. La mayoría de los presentes contestaba con igual fuerza a su sentida plegaria. Los que no respondían, era simplemente porque eran incapaces de hacerlo, pues su ánimo se veía de tal modo transido de emoción que, en lugar de las palabras, eran las lágrimas las que hablaban por ellos. Aquel sí fue un día memorable para todos los cartagéneros. Desde una hora antes de la ceremonia, todas las iglesias de la ciudad se habían unido al entusiasmo de su catedral, lanzando sus campanas al vuelo. Aquel día no llovió. La brisa soplaba más fresca y clemente de lo que era habitual. La naturaleza parecía querer unirse a la común alegría de todos. A la salida del templo, el alegre tañido del bronce continuaba invadiendo por completo a la entera ciudad, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Al escucharlo, todos sus habitantes sintieron una vez más un íntimo estremecimiento de gozo, y el júbilo por la victoria y por el fin de la guerra terminó por anegar Cartagena entera, penetrando hasta el último rincón de sus casas. Entonces, el pueblo al completo, de manera espontánea, corrió con infinito agradecimiento a su almirante. Viva Don Blas de Lezo. Viva Eda. Viva el medio hombre. Viva Eda. Don Blas no se molestaba hoy por el consabido epíteto, pues nadie podría haberse lo dedicado con tan gran cariño como sus conciudadanos de Cartagena en aquel memorable día. Al que, curiosamente, parecía molestar mucho el adjetivo fue al virrey. Pero, desgraciadamente, más que el propio adjetivo, era el entusiasmo manifestado en las calles a favor del almirante lo que irritaba sobremanera a Eslava. No era capaz de escuchar aquellas sentidas aclamaciones que el pueblo dedicaba a Lezo sin un puntillo de envidia. Y es que el problema no era sólo que el homenajeado fuese una persona distinta de él mismo, sino que esa persona era precisamente quien, de una manera o de otra, había sido su antagonista durante los días que duró la guerra. Ante lo que a su juicio era una gran impostura, Don Sebastián no podía quedarse de brazos cruzados. No podía permitir que Lezo se llevara toda la honra. Por eso, desde ese mismo instante, el virrey tomó la decisión de actuar. Tomaría las medidas necesarias y procuraría que fuesen contundentes, pero Eslava no era el único que sufría aquel día, también Fernando lo hacía, pues, al no verse ya envuelto en medio de los fragores del duro combate, tenía ahora la mente libre para volar hasta Consuelo. Tal vez demasiado libre y desocupada. Para bien o para mal, al presente tenía todo el tiempo del mundo para reflexionar. Y era por ello incapaz de evitar dirigir todos sus pensamientos hacia la casa de los Mairena y hacia la suerte que correría consuelo. Al contrario que sus padres, ella no había acudido al Tedeum. ¿Se lo habría prohibido su madre para impedirle que le viera precisamente a él? Fernando no paraba de cavilar, buscando el modo de ganarse la confianza de Doña Leonor. Doña Josefa, en cuya casa estaba ese día invitado a comer el teniente, fue consciente nada más verle de que algo nublaba buen ánimo del joven. Don Blas se hallaba pletórico tras la retirada de los ingleses. Parecía estar flotando en una nube. Por este motivo, sin pretenderlo, estaba menos atento a los pesares de su ayudante y amigo. Aunque, a decir verdad, él tampoco se hallaba completamente libre de preocupaciones. No eran grandes, y al menos por hoy trataría de ocultarlas y de no concederles excesiva importancia. Pero había visto el rostro malhumorado de Slava. Sospechaba, no sin razón, que, fruto de sus desencuentros con el virrey, éste almacenaba algunos resentimientos. No sería de extrañar que tales antipatías pudiesen todavía acarrearle más de un disgusto. Pero por lo que a ese día y a ese almuerzo concernían, estaba dispuesto a mantener la cabeza libre de inquietudes, disfrutando del alegre rato de compañía y de charla a la mesa, con su familia y con su buen amigo el teniente de Castro. Terminados los postres, tan pronto como los niños se hubieron marchado, Doña Josefa se las ingenió para averiguar cuál era el motivo por el que Fernando se encontraba tan abatido. Ella se había hecho ya su composición de lugar y, de cualquier forma, trataba de ayudarle. Don Fernando, le veo a usted un poco apagado. ¿Está intranquilo o disgustado por algo? Doña Josefa era una mujer afable. Sabía interrogar sin herir, y sus amables maneras invitaban a la confidencia. Además, junto a su pregunta, le ofreció al joven una copita de licor. Por todo ello, el teniente, muy lejos de sentirse ofendido por lo directo de la pregunta, agradeció poder desahogar sus penas entre amigos. A decir verdad, sí. Estoy muy preocupado. No me había dicho usted nada, se apresuró a comentar Don Blas, con cierta curiosidad. ¿Sigue usted con males de amores? Sí, Don Blas. Me temo que sí. ¿Podemos saber quién es la afortunada? Se interesó Doña Josefa. Claro, Doña Consuelo de Mairena. Caramba. Eso sí que no me lo esperaba yo. Exclamó el almirante entre divertido y asombrado. Pues su madre creo que es de armas tomar, así que lo es, prosiguió Fernando. Ese es precisamente el problema, su madre. ¿No permite que os veáis? No. No me puede ni ver, Don Blas. Queremos casarnos, pero creo que Doña Leonor, antes que verme esposo de su hija, preferiría morir. Ella cree, o quiere creer, no lo sé, que soy un despreciable desertor. ¿Desertor, tú? Es la tontería más grande que he oído en mi vida. Cuando resulta que el soldado Juan Sebastián y tú sois precisamente los que os jugasteis la vida por todos nosotros, al haceros pasar por tales. Si ese es todo el problema, yo mismo iré a hablar con esa mujer para deshacer el equivoco. La cosa es algo más complicada de lo que parece. Hay un hombre extraño mezclado en todo esto. Un portugués, bueno, creo que es el único portugués que conozco por estas tierras, ¿te refieres al desertor que apresamos durante el asalto a San Felipe? Al mismo. Un tipo extraño. Pero al parecer, muy rico. Doña Leonor quería que su hija se casara con él. En tiempos de paz ese hombre frecuentaba a la casa de Rosmairena. En una ocasión, él llegó a amenazarme con hacer daño a la propia Consuelo si yo no me alejaba de ella. Infame. Sí, lo es. Se ha dedicado a difamarme por toda la ciudad y, sobre todo, ante Doña Leonor. Supongo que habrá sobornado a algunos bribones para que propalen todas esas mentiras, que tardarán mucho tiempo en disiparse. Pero todo eso que me cuentas es absurdo, Fernando. Te tranquilizará saber que hoy mismo he cursado ya la orden para que ese hombre sea trasladado a la península junto con otros prisioneros. Me consta que está ya restablecido. Al menos lo suficiente para poder embarcar. Partirán mañana mismo, con la primera marea. Una vez en España peninsular, ese infame traidor será juzgado y, presumiblemente, condenado. Por lo que respecta a la señora de Mairena, yo iré y hablaré con ella. Es un verdadero alivio saber que un hombre tan perverso desaparece de nuestra vista para ser juzgado por sus crímenes, pero en cuanto a su entrevista con Doña Leonor, aunque le agradezco mucho su ofrecimiento, señor, no creo que ella atienda a razones. Usted también ha sido salpicado por las habladurías. Ella piensa, y no hay quien le haga cambiar de opinión, que si a estas horas no estoy colgando de la horca, se debe única y exclusivamente a que usted ha usado de su influencia en mi favor. Pero bueno. Esto ya raya en la locura. Sí, muchas veces he pensado que Doña Leonor no está muy en sus cabales. Si yo tuviera dinero tal vez sería más fácil de convencer, pero me temo que, para ella, casar a su hija con un militar sea, simplemente rebajarse. Doña Josefa, que había escuchado hasta entonces en silencio, me dio infundiendo una cierta confianza en sus posibilidades. Os pido que dejéis este asunto de mi cuenta. Conozco bien a esa mujer. La he tratado durante los días de los bombardeos. Coincidimos en varias ocasiones a la salida de la catedral. Os ruego que me permitáis hablar con ella. Creo que sé cómo tratarla. El virrey eslava releía mentalmente los últimos párrafos de la carta que acababa de redactar. Al terminar, se sintió orgulloso de su composición. La misiva iba dirigida, por vía diplomática, nada menos que directamente a manos de su majestad, el rey Felipe V de España. En ella llegaba a insinuar que Lezo había perdido la cabeza. Se apoyaba el virrey para sostener semejante aseveración en las pretendidas ínfulas de escritor del almirante. Era sabido que Don Blas había escrito puntual y regularmente un sobrio diario 5 de estilo militar, una especie de parte de guerra, en donde reseñaba los hechos más relevantes de cada jornada, durante los días que había durado el prolongado ataque inglés. The Blast Lezo ha dado muestras de una altanería y falta de acatamiento a las órdenes de sus superiores, que han puesto en peligro en más de una ocasión el feliz desarrollo de unas operaciones defensivas que, con tanto esfuerzo, se han desarrollado finalmente con éxito. A pesar de habernos las visto con un enemigo muy superior, tanto en efectivos humanos como en medios militares, el almirante Lezo se ha dedicado durante la entera duración de la contienda a redactar un diario personal. Entiendo que tal actividad es incompatible con los deberes de quien ostenta la máxima autoridad de la armada en tiempos de guerra. Tanta actividad literaria no ha podido sin oír en menoscabo de la necesaria atención que el almirante en jefe de la flota española debía prestar a la contienda. Máxime cuando tantos otros hombres a su alrededor han carecido durante las semanas que han durado las hostilidades, incluso de tiempo para el necesario descanso nocturno, llegando a acumular varias noches sin dormir. Por este motivo, una vez que el enemigo ha sido felizmente rechazado de nuestras costas, tras los innumerables sacrificios y esfuerzos realizados por parte de nuestros heroicos soldados, nos vemos obligados a denunciar ante vuestra majestad la actitud de este hombre, don Blas de Lezo, que a nuestro juicio ha estado en todo momento muy por debajo de sus obligaciones y de cuánto de él podía y debía esperarse. Es nuestro deber solicitar de su majestad un ejemplar castigo para quien tan irresponsablemente ha puesto en peligro la vida de tantos hombres, así como la propia integridad de las tierras de su majestad a este lado del océano. Dado en Cartagena de Indias, mayo de 1741. Firmado. Don Sebastián de Eslava y la Zaga, señor de Guilherme y rey de Nueva Granada. Terminada de leer la carta, don Sebastián esbozó una irónica sonrisa y comentó para sí. Ahora se sabrá en la corte quién es realmente el almirante Lezo. A continuación, llamando a su secretario, le ordenó. Haga el favor de tramitar este correo a su majestad por conducto diplomático. Sobre todo, no demore su expedición. Es de vital importancia que llegue a la corte lo antes posible. Sí, señor. Y Doña Josefa era una mujer diligente. Tan pronto como se le presentó la primera oportunidad, acudió a entrevistarse con Doña Leonor. Esto ocurrió apenas dos días después de que Fernando le refiriera el motivo de sus pesares. Sin embargo, la entrevista resultó un rotundo fracaso. Al menos, esa era la impresión que Doña Josefa tenía al regresar a casa. Al entrar por la puerta, la primera visión que de ella tuvo su esposo fue la de una mujer francamente disgustada. Tom Blas llevaba rato esperándole con una cierta ansiedad, pues deseaba vivamente ayudar a su amigo Fernando y, en el caso de que las noticias fueran buenas, él mismo pensaba acudir hasta el cuartel a transmitírselas personalmente al teniente. Pero nada de esto ocurrió. Doña Josefa, habitualmente inasequible al desánimo, incluso en medio de las mayores dificultades, tal y como había tenido ocasión de demostrarse durante el asedio y los bombardeos a la ciudad, regresaba de muy mal humor. Tanto, que su esposo llegó a inquietarse. Pero Josefa. ¿Se puede saber qué te han dado en esa casa? Nunca te había visto así, o ahí, Blas. ¿Qué mujer? Tenía razón Don Fernando cuando dijo que no estaba en sus cabales. Una cosa es saludarla cortésmente a la salida de la iglesia, pero otra muy distinta es tratar de hacerla razonar. Debieras haberla visto. Y debieras haberla oído. Cuando yo creía, estaba convencida, de que éramos amigas. Si no llega a ser por la oportuna aparición de Don Luis, creo que me acaba pegando, y la pobre chiquilla, Consuelo, tuve ocasión de verla y de saludarla un momento. Con lo linda que es. Y tiene unas ojeras, parece un pajarillo enjaulado. Da mucha pena. Esa madre la tiene atemorizada, en fin. ¿Para qué hablar más? En mi opinión tu ayudante no tiene nada que hacer. Ya puede ir olvidándose de la pobrecilla Consuelo, sólo un milagro haría cambiar de parecer a esa terrible mujer. Un milagro o el dinero. Está obsesionada con las riquezas y con los honores y las pompas. No es capaz de ver el fondo de una persona. Para ella, tanto tienes, tanto vales. Y de ahí no se le puede sacar. Una pena, el almirante, a medida que iba escuchando el vivo relato de los acontecimientos que le hacía su mujer, iba creciendo en dolor y en indignación ante lo injusto de semejante actuación. Además, en su mente se representaba ya al pobre Fernando deshecho, hundido, tan pronto como conociera el fracaso de la mediación de su esposa. Por eso mismo decidió intervenir personalmente en el asunto. Josefa, ese Don Luis, el esposo de esa mujer, es un hombre razonable. Pero, Blas, si tú también lo conoces. ¿No recuerdas que te lo presenté con motivo de la toma de posesión del virrey? Sí, pero apenas intercambiamos dos palabras. Tú, en cambio, has tenido la oportunidad de verle desenvolverse durante la guerra. ¿En tu opinión es un hombre juicioso? Sí que lo es. Está algo enfermo. Padece alguna limitación de salud que, por lo que sé, le impide desempeñar sus obligaciones como sería de desear. Y por lo que he oído decir en alguna ocasión, su mujer se aprovecha de estas limitaciones para manejar las cosas de la familia a sus espaldas y a su manera. Pero, después de lo ocurrido hoy, estoy casi segura de que él desconoce la mayor parte de los enredos de su esposa. Al menos no los conoce con la amplitud suficiente. Como te digo, ella debe de ser la primera que se esfuerza en ocultárselos. Pero, en mi opinión, si alguien ajeno a su casa le abriera los ojos, don Luis sabría reaccionar como es debido. Al menos, eso quiero pensar. Con lo que me has dicho, tengo más que suficiente. ¿Dices que él está ahora en casa? Voy a verle enseguida. Blas, ten cuidado. Eres demasiado impulsivo. Por favor, piensa antes lo que vas a decir. Gracias vida mía. Lo tengo ya todo perfectamente pensado. Y sin demorarse ni por un instante más, el decidido almirante tomó su sombrero y su bastón y, tras despedirse de su mujer con un beso en la mejilla, bajó resueltamente las escaleras en dirección a la calle. Salió tan decidido, que daba la entera impresión de que fuese a vérselas de nuevo él solo con la flota británica al completo. A la hora de comer, don Blas seguía sin regresar. Esto era algo inaudito en su personalidad. El almirante era tan considerado en lo que a la puntualidad se refería, que doña Josefa empezó a temerse que le hubiera ocurrido algo. Carmela, puede, por favor, acercarse hasta la casa de los señores de Mairena, en la playa de la artillería, y preguntar por don Blas? Pero no hizo falta que Carmela saliera. En ese mismo momento, el inconfundible sonido de sus pisadas anunció que el almirante hacía su empleada por la puerta de la calle. Cuando subió, doña Josefa observó que venía pálido y muy serio. Tanto, llegó a temerse que los ingleses hubieran vuelto. Pero no. Ni tan siquiera un nuevo ataque enemigo a la ciudad podría alterar tanto las facciones de su esposo. Algo espantoso ocurría. Algo muy malo debía de ser. La mujer pidió a los niños que salieran un momento del comedor. En cuanto lo hicieron, cerró la puerta tras de sí. Quería serenar a don Blas hasta donde fuese posible, y quería evitar a toda costa que los niños escucharan la desgracia de primera mano. Blasillo, dime, ¿qué te pasa? ¿Tan mal te ha ido en esa casa? No, al contrario, me ha ido muy bien. Tanto, que don Luis me ha prometido formalmente que hablará con su mujer, y que su hija, si así lo desea, se casará con Fernando. Me he puesto tan contento al oír estas palabras, que me he ido derecho hasta la calle del cuartel a darle la noticia al teniente. ¿Entonces? ¿Le ha pasado algo a Fernando? ¿Acaso se ha echado atrás y te ha dejado en mal lugar? No, mujer. El chico está que no cabe en sí de gozo. He tenido que emplear toda mi fuerza de persuasión, e incluso mi autoridad militar, para hacerle desistir de presentarse de inmediato en casa de su prometida, pues don Luis me ha rogado que esperara hasta esta tarde para visitarles. El señor de Mairena hablará con su mujer después de comer. A partir de entonces, hacia la hora de la merienda, es cuando Fernando tendrá las puertas abiertas para entrar de nuevo en esa casa. Pero ahí, en el cuartel, es donde he sabido algo que, al bravo almirante se le quebró súbitamente la voz. De repente, le costaba seguir hablando. Estaba a punto de echarse a llorar como un niño. Y lo hubiera hecho sin reparos delante de su mujer, pero por nada del mundo quería que sus hijos, que no andarían muy lejos, oyeran sollozar a su padre. En realidad, a esas alturas del relato, Doña Josefa ya se había hecho cargo de lo que sucedía. ¿Es eslava, no es cierto? Sí, consiguió continuar don Blas. Ha escrito al rey. Me acusa de desobediencia, de insubordinación y de falta de la atención debida a las obligaciones de mi cargo. Al parecer, dice que durante los días que duraron las hostilidades, me pasé el día escribiendo. Y que tengo ínfulas de escritor. ¿Escritor? Tú. Es lo más disparatado que he oído en mi vida. Lo dice porque escribí un pequeño diario de guerra. Al menos me valdrá para defenderme. Lo enviaré a la corte. Ahí podrán ver que durante la batalla no permanecí mano sobre mano precisamente. ¿Será tu palabra contra la suya? No, Josefa, no. Al parecer el virrey ha conseguido involucrar a más gente. A Desnaux, entre ellos. Es uno de los que le apoya. Jamás lo hubiese creído de él, no sé qué les habrá prometido eslava. Un ascenso, supongo. Doña Josefa sintió también que las fuerzas le abandonaban. La familia atravesaba greps penurias económicas. Se les debían los atrasos de varios meses. Ahora, con un previsible consejo de guerra abierto contra su marido, las cosas se pondrían todavía más feas. La acusación ante él su majestad de todo un virrey no era una cuestión desdeñable. La mujer hubo de apelar a toda su fuerza de voluntad para extraer fuerzas de flaqueza y para no derrumbarse delante de su desolado esposo. Ella debía ser su apoyo. Él la necesitaba. Ahora más que nunca. Y no podía defraudar en tan difíciles circunstancias a quien tanto quería. Blas, Blasillo, anda, vamos a comer. No hables si no quieres, o si no puedes, durante la comida. Yo me encargaré de sacar adelante la conversación. Haré que los niños ni lo noten, y se mantengan al margen. Les diremos que estás cansado después de tantos días de lucha. Por la tarde, a la hora de la merienda, Fernando acudió puntual a casa de consuelo. En realidad, llevaba desde la mañana contando las horas y los minutos que faltaban para tan feliz y ansiado reencuentro. Se había vestido con sus mejores galas, y llevaba un bello ramo de rosas en la mano. Hizo sonar la aldaba de la puerta. Caraspeó y se colocó el corbatín en su sitio por enésima vez, mientras esperaba con cierto nerviosismo a que Eliezer acudiera a recibirle. Cuando el criado le abrió, Fernando comprobó entre asombrado y satisfecho que, en efecto, se había operado el milagro. Esta vez el sirviente no le dio largas, ni trató de impedirle la entrada. —Don Fernando. —Pase, haga usted el favor. Los señores y la señorita le están esperando en el salón. Tenga la bondad de acompañarme. —Gracias, Eliezer. En efecto, en el salón principal aguardaban consuelo y sus padres. Tan pronto como el teniente penetró en la estancia, don Luis se puso de pie con un aire un tanto solemne, y exclamó. —Bienvenido a casa, don Fernando. Tome asiento, por favor. —Muchas gracias, don Luis. ¡Qué alegría, volver a verles, después de tanto tiempo! —Y de tanta lucha, don Fernando. ¡Qué gracias a usted y otros bravos soldados ha terminado tan felizmente para todos nosotros! Doña Leonor, como una colegiala que hubiese sido severamente reconvenida por sus profesores, permanecía sentada en su butaca, con la mirada baja y perdida en algún lugar de la pared situada frente a sí. Consuelo, sin embargo, era todo lo contrario. Su mirada radiante, era incapaz de ocultar su desbordante alegría interior, que asomaba como en fulgores de luz a través de sus bellos ojos verdes. Las ojeras habían desaparecido, como por ensalmo, prácticamente por completo. Don Luis continuó hablando. Estaba claro que era él quien iba a llevar la voz cantante, y que, esta vez, no estaría dispuesto a permitir que nadie se saliera de su papel. —¿Desea usted algo, teniente? ¿Un refresco? ¿Un zumo tal vez? —Sí, gracias. Un zumo, por favor. A pesar de su inmensa felicidad, o tal vez a causa de ella, el joven estaba algo nervioso, y tenía la boca muy seca. La bebida le ayudaría a aclarar un poco la garganta. —Bien. Como ve, teniente de Castro, estamos aquí presentes todos los actores implicados en esta importante cuestión que es el matrimonio de mi hija y el suyo propio. Pero antes de proseguir, debo formularle una pregunta a la que le ruego que me responda con la mayor sinceridad de que sea capaz. ¿Está usted realmente enamorado de mi hija? —Sí, señor. Lo estoy. Nada me haría más feliz que el hecho de que usted me concediera su mano y yo... —Un momento, caballero. Un momento. —Más despacio. La pregunta no es baladí, como verá usted enseguida. Dicho con otras palabras, ¿está usted de verdad dispuesto a sacrificarse por ella a lo largo de toda su vida? Mire que el matrimonio no es un juego. Le pido que considere que nuestra situación económica, aunque próspera hasta ahora, se ha visto muy afectada por esta guerra. Apenas podremos contribuir a la dote de mi hija. Se verán ustedes precisados a vivir con estrechez. A vivir única y exclusivamente de las rentas de usted. Pero eso no es obstáculo ninguno, señor. Al contrario de los señores de Mairena, Fernando era incapaz de conceder relevancia a las cuestiones económicas. Para su enamorado corazón, el dinero no era sino una minucia que de ninguna manera podía interponerse entre él y Consuelo. —Celebro que piense usted así, porque no lo van a tener fácil desde este punto de vista. Por lo demás, no le oculto que esta tarde he tenido una fructífera conversación con mi esposa y con mi hija. Consuelo está también profundamente enamorada de usted y, por lo tanto, dispuesta a casarse tan pronto como sea posible. Mi esposa, Doña Leonor, aunque en alguna ocasión anterior se ha manifestado un tanto reticente respecto a esta boda, ha cambiado de parecer. Además, tengo entendido que, si alguna vez hubo otro pretendiente a la mano de mi hija, ese individuo, un extranjero, está ya rumbo a la península, donde será juzgado por alta traición en tiempo de guerra. Así pues, creo que, si siguen ustedes dos en la misma idea, podremos concertar la boda, en la catedral, naturalmente. No conozco un sitio mejor en toda Cartagena, Fernando hubiera abrazado a Don Luis, de tan agradecido como le estaba. Sin embargo, levantándose, se dirigió derecho hacia Consuelo y, no sin antes pedir la autorización de su padre, le entregó el ramo de flores, y la besó con ternura. Era el día más feliz en la vida de los dos pretendientes que, muy pronto, si nada lo impedía, verían satisfechos sus vehementes, y tanto tiempo retardados, anhelos de boda. Y el afligido Don Blas, preparó una misiva para el rey. La carta acompañaría a la copia manuscrita de su diario. Confiaba en que la detallada relación que en él hacía de todo lo sucedido durante la batalla, puntualmente recogido día a día, bastaría para demostrar su inocencia. Trataba de salvar su reputación, injusta y caprichosamente vilipendiada, precisamente por quien debería haber sido su principal valedor. En su mensaje, el almirante manifestaba, entre otras cosas, lo siguiente. «Señor, por el diario que acompaño reconocerá V. M. la defensa que se hizo en el asedio que padeció esta plaza y sus castillos contra la superior fuerza de los ingleses que la atacaron y que, en conformidad con las reales órdenes de S. M., he contribuido con las fuerzas a mi cargo a la mayor custodia de este antemural». Pero la infamia de Slava llegó a tal punto, que lezo hubo de enviar su correo de manera suprepticia. El virrey permanecía al acecho, y bloqueaba al almirante los conductos de comunicación ordinarios. Por increíble que pueda parecer, don Blas se veía ahora sitiado no por los británicos, sino, lo que era mucho más grave, por las inconcesables insidias de su superior, que llegaba incluso a negarle el ejercicio de su legítima defensa. La pobre doña Josefa comenzaba a preocuparse muy de veras. Si hasta ahora la familia había atravesado por una larga temporada de penuria económica, motivada por los atrasos adeudados por la corona a su esposo, a estas estrecheces había de añadirse ahora algo mucho peor, el rápido deterioro de la salud de don Blas. Este grave empeoramiento se veía favorecido, cuando no directamente causado, doña Josefa no tenía ninguna duda, por los graves sufrimientos que le estaban suponiendo al almirante las abusivas intrigas de Slava. Lezo estaba más abatido que nunca. Lo que no habían logrado las bombas durante decenios de heroica lucha en la mar, lo estaba consiguiendo la envidia y la parcialidad de los suyos. Que cierto es que, en cualquier empresa humana, el mayor enemigo no es el exterior, sino el interior, la desunión entre quienes deberían trabajar unidos en torno a un mismo ideal. Las fuerzas comenzaban a abandonar al afligido marino. Apenas salía de casa lo imprescindible. Muy pronto se le declaró la fiebre, a la que siguieron los fuertes dolores de cabeza. Con las misivas de Slava, el anuncio de la gran victoria llegó a la península. En Madrid la primavera se hallaba bien entrada cuando el rey de España, Felipe V, recibió la noticia con auténtico entusiasmo. 150 años después de que una parte de la armada española, a la que los propios ingleses otorgaron el apelativo de invencible, naufragara en el Canal de la Mancha, una armada británica muy superior resultaba deshecha por un puñado de hombres que supieron ejercer una heroica resistencia frente al invasor. Como consecuencia de tan gran triunfo, el monarca ordenó el ascenso del virrey Slava a capitán general de los reales ejércitos, y el de don Carlos de Snaux a general de brigada. Andando el tiempo, don Sebastián recibiría además el título de marqués de la real defensa de Cartagena de Indias. Por contraste, en Inglaterra, el rey Jorge II de Gran Bretaña y Anover, al conocer la humillante derrota, prohibió severamente a los historiadores británicos hablar y escribir sobre esta humillante derrota, incluso bajo pena de muerte. Al regresar el navío de aviso con las disposiciones establecidas por el rey de España en persona como consecuencia de la memorable victoria de Cartagena, en la ciudad heroica se prepararon muy grandes celebraciones. Una mención honorífica concedida por su majestad, condecoraba a los soldados de todas las compañías. Pero para entonces el almirante Lezo se encontraba ya demasiado débil para poder participar en los fastos. Hacía días que su quebrantada salud le impedía no sólo salir de casa, sino incluso levantarse del lecho del dolor. Además, a pesar de la partida de los ingleses, el peligro de contagio de la peste no había desaparecido. Por desgracia, las menguadas defensas de Don Blas eran fácil presa de la enfermedad. Muy pronto comenzarían los primeros vómitos. Fernando y Consuelo se casarían en la catedral el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen. El oficiante sería el propio prelado de la ciudad, Don Diego Martínez, amigo personal de Don Luis, y del propio Lezo. Los novios aguardaban el esperado día con la ilusión de los auténticos enamorados. Sin embargo, comenzaban a intuir que tampoco ese día sería plenamente gozoso y radiante para ellos. Habría oscuros nubarrones y negras sombras que empañarían la alegría de la jornada, pues sabían muy bien que si a alguien debían agradecer el feliz desenlace de su amor era a Don Blas. Pero él no podría asistir a la ceremonia. Tampoco Doña Josefa, excesivamente afligida y ocupada en atender a su marido. Además, veían cómo, ante la presión del virrey, el almirante iba siendo olvidado y abandonado por muchos, también por sus antiguos amigos. Por eso fueron días tristes también para Fernando y para Consuelo. Sobre todo para Fernando. De hecho, cuando el teniente se reunió con el obispo, Don Diego Martínez, a finales de julio, para ultimar algunos de los preparativos de la boda, la conversación terminó derivando hacia la situación tan dolorosa por la que atravesaba Don Blas y su familia, pues era algo que preocupaba, y mucho, a ambos. Don Diego, yo creo que Don Blas se nos muere sin remedio. Ayer estuve viéndole y la mayor parte del tiempo deliraba. Tuve que hacer esfuerzos por no echarme a llorar delante de su mujer y de sus hijos. Pobrecillos, ¿quién cuidará ahora de ellos? Es un gran dolor ver a esa familia así, tan desamparada y olvidada, después de lo que Don Blas ha hecho por España y por esta ciudad. Además, por lo que yo sé, se encuentran en la más absoluta indigencia. No me extrañaría que Doña Josefa tuviera problemas para pagar al médico. Pero ella no se quejará nunca, es una gran mujer. La digna esposa de un gran hombre. No me explico cómo su majestad ha podido creer una historia semejante. Por desgracia, Slava es el virrey, y su palabra pesa mucho, tal vez demasiado, en la corte. De cualquier modo, esperemos que la corona finalmente haga justicia con esa pobre familia. Esperemos, Don Diego, pero mientras la justicia llega, Don Blas se nos muere. Así es. Yo también acudo a verle a diario. Y no lo diga por ahí, pero yo también estuve a punto de echarme a llorar. Me consuela pensar que Lezo ha vivido siempre como un buen cristiano, de profunda y recia fe, y que como tal morirá. Pero, al igual que usted, sufro viendo a esa pobre familia tan desprotegida. Me gustaría poder ayudarles de alguna manera, puede hacerlo, Don Fernando. Con sus oraciones. Sí, padre. Y sé que eso no es poco, pero me preocupa su situación económica y el caso es que yo, con la boda, no se apure por eso. Mientras esté yo aquí, tenga por seguro que a la familia de Don Blas no le faltará de nada. Pero usted ya tiene a muchos pobres a los que atender. Para eso están las limosnas, para que el que tiene socorra al que no tiene. Y si llegara el caso, nos apretaremos el cinturón, como suele decirse. Cuente usted con que no dejaré de ayudar al almirante y a su familia mientras pueda. Me quita usted un peso de encima. Y se lo agradezco en nombre de la amistad que me une al almirante. Le debo tanto a ese hombre, además de haber aprendido mucho a su lado, estimo como una bendición el haber sido favorecido con su amistad y, si hoy puedo hablar de mi inminente matrimonio, a él se lo debo también. Es un gran hombre, con un enorme corazón, debajo de su apariencia de duro marino vasco. Cada día estoy más convencido de que a menudo la vida prueba con mayor dureza precisamente a aquellos que son más fuertes y que, por tanto, tienen mayor capacidad de sobrellevar las penas. Don Lorenzo de Alderete, el capitán de batallones de marina, fue de los pocos hombres que permanecieron fieles al almirante hasta su muerte. Otros militares también visitaban al moribundo, pero los más temían por su carrera militar. Quienes más arroparon a la familia en aquellos dramáticos días fueron sobre todo algunos de los vecinos y amigos de la familia. Sin olvidar al propio obispo don Diego, que permanecería en todo tiempo al lado de don Blas y de la pobre doña Josefa. Llegó el 15 de agosto. A la salida de la catedral, apenas hubieron recibido los parabienes de los asistentes y de algunos curiosos congregados a la puerta del templo, Fernando y Consuelo se encaminaron directamente a casa de los Lezo. Era sólo un gesto. Pero, en la medida de sus posibilidades, querían hacer partícipe de su alegría al almirante y a toda su familia. Fue aquel, tal vez, el último momento de dicha en la vida del marino guipuzcoano, pues gracias a Dios aquel día el enfermo experimentó una leve y transitoria mejoría, y pudo incluso permitirse bromear con sus buenos amigos. Consuelo estaba radiante. El blanco traje de nopia le sentaba tan bien, que a ojos de las hijas de don Blas, parecía una princesa que acabara de salir de un cuento de hadas. En cuanto a Fernando, durante el reencuentro con su admirado y querido almirante en el día más feliz de su vida, experimentó una satisfacción tan grande que se vio capaz de transmitirle una parte de su contagiosa alegría. Fernando. ¿Quién lo hubiera dicho el día que te presentaste por primera vez ante mí en Cádiz? ¿Hace ya cuatro años, entonces con mucho gusto te hubiera dado un puntapié, con la pierna buena o con la mala? Bromeó el teniente. Con la que más daño te hubiera causado, por supuesto. Figúrate, un ayudante. Entonces todavía me creía yo capaz de comerme el mundo y ahora, ya ves, a las puertas de dar el salto hacia la otra vida. No diga usted eso, don Blas, terció consuelo, esperamos verle pronto en nuestra casa de Santander. ¿Santander? ¿Cómo es eso? ¿No se lo ha dicho Fernando? Le trasladan a la península. Eso es magnífico. Lo celebro por vosotros. Santander es un lugar precioso, como todo el norte, si tenéis ocasión, no dejéis de ir a visitar pasajes. ¿Lo haréis? Lo prometemos. Iremos a visitar su bello terruño a la primera ocasión. Hacéis una pareja estupenda. Espero que Dios os bendiga con muchos y buenos hijos, intervino doña Josefa, olvidada por un momento del triste estado de su marido, y satisfecha de poder compartir ese rato de felicidad con los recién casados. Consuelo, ¿está tu madre ya más, tranquila? Sí. Creo que sí. Quien tenía la rara virtud de influir en ella hasta casi hacerle perder la razón era el portugués, don Gonzalo. Pero ahora que él ya no está, mi madre va recuperando la serenidad y el buen sentido. ¿Cuánto lo celebro, y decidme, ¿cuándo partís hacia Santander? A primeros de octubre. Dicen que es la estación más bonita allí, que el otoño es muy suave, y que en esa época no llueve tanto. De verás abrigarte bien, Consuelo, continuó doña Josefa. Tú que nunca has vivido lejos del Caribe, notarás el primer invierno. Eso me dice Fernando, pero no me da miedo el frío. Además, tengo tantas ganas de conocer la nieve. La nieve, suspiró don Blas. Pero antes de que se pusiera melancólico, el teniente volvió a cambiar de tercio. Dicen que Vernon no se mueve de Jamaica. Que no se atreve a regresar a Inglaterra por lo que pudiera sucederle. No es de extrañar, intervino de nuevo más animado el almirante, ha conseguido que la flota inglesa quede totalmente desmantelada. Gran Bretaña tardará muchos años, decenios, en recuperarse de ésta. De repente, don Blas volvió a ponerse serio y dirigiéndose a Fernando le dijo. Hijo, sé siempre un gran soldado al servicio de tu patria, como lo has sido hasta ahora. Pero, por nada del mundo desatiendas jamás a tu familia. Recuérdalo bien, ellos deben ser siempre lo primero. Si alguna vez tu mujer se queja un poco de que la tienes un poco relegada, acuérdate de las palabras de este viejo. Continuaron hablando durante un buen rato. Pero los recién casados tenían que atender a los convidados y, al cabo, hubieron de marcharse antes de lo que a todos les hubiera gustado. Durante los días que siguieron, visitaron a diario al almirante, cuyo estado de salud continuaba deteriorándose a ojos vista. Doña Josefa no se apartaba de la cabecera de su lecho. Su hijo mayor, Blasillo, de 14 años, en ausencia de su madre, era quien se ocupaba durante aquellos últimos días de sus hermanas pequeñas. El zagal sufría viendo cómo su padre, con tan solo 52 años de edad, se iba separando de este mundo. Pero el chico apuntaba en manera así, si tal vez hubiera querido desahogar su dolor llorando, procuraba ocultarlo con gran entreza. No quería acumular más penas sobre los recargados hombros de su extenuada madre. El final se precipitaría a partir del día 5 de septiembre. Doña Josefa llamó a Don Diego por la mañana. El prelado acostumbraba a visitar al enfermo por las tardes. Había tenido tiempo de sobra para confortarle espiritualmente y para prepararle para la muerte, pero ese día el proceso pareció acelerarse. Por eso, el obispo le confesó por última vez y le volvió a administrar la unción de enfermos. Don Blas, sabiendo que el fin se acercaba, pidió que le trajeran su crucifijo, que apretó entre las manos y aferró con sincera devoción. Por primera vez en su vida, sus hijos vieron cómo a su padre se le saltaban dos grandes lagrimones. Su mayor dolor era dejar a su queridísima familia en el más absoluto de los desamparos. Sin embargo, confiaba en que, con la ayuda de Dios, saldrían adelante. Al día siguiente, el 6, alguien llamó a la puerta de casa. Por la hora que era y la forma en que lo hizo, Doña Josefa se sobresaltó. No podía tratarse de una visita corriente. Y en efecto, no lo era. Un mensajero traía una carta oficial lacrada. Cuando la mujer abrió el sobre y leyó su contenido, sintió una vez más que le faltaban las fuerzas. Estuvo a punto de caer desmayada al suelo. Un amigo de la corte les prevenía de que, ante las informaciones recibidas en torno a la defensa de Cartagena, el rey había decidido castigar a Don Blas. Era la gota que colmaba el vaso. Pero la propia muerte vino en defensa del heroico marino y de su familia. Pues pocas horas más tarde, el crucifijo se escurría de las manos del moribundo, que entregaba su cansada alma a Dios a la misma hora en que, seis meses antes, habían sido avistadas las primeras velas inglesas frente a las costas de la ciudad. Doña Josefa acudió deprisa, alertada por el ruido de la cruz al caer al suelo. Se abrazó con fuerza al cadáver de su marido y allí se quedó, desahogándose en mansas lágrimas de dolor, hasta que, transcurrido un largo rato, hubo de separarse del cuerpo frío y comunicar la noticia a sus hijos. Era la mañana del 7 de septiembre de 1741. No hubo dinero para las exequias, ni para el entierro. Pero fiel a su palabra, y conmovido ante la situación en que quedaba aquella desafortunada familia, el buen obispo Don Diego Martínez corrió con todos los gastos. También quiso entregar una cantidad suficiente a la viuda para que pudiera mantener a su familia durante el tiempo que tardase en recibir los pagos atrasados que se les adeudaban. Y por supuesto, además de oficiar el funeral, ofreció varias misas de difuntos por el eterno descanso del defensor de la ciudad. Durante el funeral, la misma catedral, que pocos meses antes se había abarrotado de fieles que querían agradecer la victoria y que, a la salida habían coreado con entusiasmo el nombre de Don Blas de Lezo, estaba ahora medio vacía. Entre los militares, solo Fernando de Castro, acompañado de Consuelo, y Lorenzo de Alderete se hallaron presentes. Las últimas voluntades de Lezo fueron muy simples. Quiso que se le enterrara en la capilla de la Vera Cruz de los militares, junto al convento de San Francisco. Y quiso que en algún lugar visible se pusiera la inscripción. Ante estas murallas fueron humilladas Inglaterra y sus colonias seis. El 21 de octubre de 1741 a una real orden destituía a Don Blas de su puesto de comandante. Se le ordenaba regresar a la y laboriosas gestiones, su hijo mayor, Don Blas de Lezo y Pacheco, al que hemos visto con catorce años llorar a escondidas a su padre moribundo y cuidar de su madre y de sus hermanas, logró esclarecer la verdad de los hechos y con ella, reivindicar el buen nombre y la memoria de su padre. Fue en 1760, cuando finalmente el rey Carlos III rehabilitó la figura del insigne almirante, al que otorgó el marquesado de Obieco a título póstumo. Este título se ha mantenido y subsiste en sus descendientes hasta el día de hoy. De Blas de Lezo y Olavarrieta In Memoriam Descanse en Paz Epílogo En un libro de estas características, me ha parecido importante insertar un epílogo que aclare algunas cosas al lector interesado en profundizar en la vida de Blas de Lezo y en la batalla de Cartagena de Indias. Pero antes de continuar, quiero pedir a ese mismo lector que, si está empezando a leer el libro por aquí, haga un pequeño esfuerzo y se detenga. Leer este epílogo antes que el resto del libro es como empezar una comida por el postre o, empleando una imagen más habitual, comenzar a construir una casa por el tejado. Quien inicie su lectura por aquí no entenderá del todo el epílogo, porque le faltarán elementos para comprenderlo, y destrozará en un cierto porcentaje el disfrute de la historia, del mismo modo que el que en una novela policíaca comienza por el final, buscando quién es el asesino. Por eso, le pido que se detenga y que, como todo el mundo, empiece por la primera página, que para eso está. Hecha esta advertencia preliminar, sigamos. Esta es una novela histórica. O, por lo menos, el autor, que es el mismo que escribe este epílogo, ha pretendido que lo sea. Es decir, en primer lugar es una novela, en segundo, es histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Simple y llanamente que, como es lógico, no pretendo enmendar la plana a los historiadores. No pretendo quitar ni poner nada que no esté en los libros de historia o, con mayor motivo, en las fuentes. Si algo he hecho a lo largo de este libro, ha sido simplificar, pues sería tedioso reconstruir en un relato de ficción todos y cada uno de los datos que de esta batalla, relativamente reciente, han llegado hasta nuestros días. Pero esta es una novela basada en hechos reales. Lo que he pretendido es divulgar, difundir, hacer popular, a un personaje que, por distintos avatares, ha pasado al olvido no ya entre los ingleses, lo cual sería hasta cierto punto lógico, sino, incomprensiblemente, entre los propios españoles, que tanto le debemos. Ni siquiera es suficientemente conocido en su país vasco natal. Personalmente, puedo decir que el día que fui a ver la casa familiar de Blas Terezo en Pasajes de San Pedro, a escasos 6 o 7 kilómetros de la mía propia, en San Sebastián, comprobé lo desconocido que es este gran personaje entre su propia gente. Una lugareña que leía un libro en la calle, sentada en un banco a escasos 100 metros del lugar del nacimiento del glorioso almirante, no supo indicarme dónde se encontraba el edificio. Sencillamente asombroso. Donde, gracias a Dios, es más conocido nuestro héroe es en Colombia. Pero ni siquiera en todo el país. Tan solo en Cartagena. Pienso que Don Blas se merece una calle principal en toda ciudad española que se aprecie. Para lo cual aún estamos a tiempo. Y, desde luego, se merece también una lección de historia en las aulas de nuestros centros docentes. Pasemos a datos más concretos. ¿Qué es históricamente cierto y qué no lo es en este libro? Podemos decir que, en líneas generales, todo es histórico, con la única salvedad de los personajes ficticios que he introducido, para hacer el relato más cercano al lector. Estos personajes ficticios son la familia de Mairena al completo, así como los personajes invitados a su casa, incluido el propio Don Fernando de Castro, que es otro de los personajes fruto de mi imaginación. En efecto, Don Blas no tuvo ningún ayudante al estilo de Fernando, al menos que yo sepa. En conjunto, todo lo demás es cierto. Es cierto todo lo que Villarouge, otro personaje ficticio pero que bien pudo existir, cuenta a sus compañeros en la caverna del puerto de Cádiz. Con ello he querido, ya que me iba a limitar a contar la última batalla del Ezo, introducir un breve resumen de las hazañas más reseñables ocurridas a lo largo de su asombrosa vida. Por supuesto, son reales los personajes de Slava, de Snaux, Lorenzo de Alderete, Agustín de Ibaola, Vernon, Wenworth y cualquier otro militar de cualquiera de los dos ejércitos que aparezca citado por su nombre. Las únicas excepciones a esta regla son Juan Sebastián Romero y el Sargento Navarro. Del portugués hablaré a continuación. Juan Sebastián Romero es un joven ingeniero natural de Cali y afincado en Cartagena de Indias, que tuvo la amabilidad de acompañarme a visitar de arriba a abajo el castillo de San Felipe de Barajas. Por cierto, a día de hoy la fortaleza es mucho más grande de lo que era en 1741. Entonces sólo estaba construida la parte más alta. Tomando una cerveza al final de la visita, Juan Sebastián me pidió salir en el libro. Si quieres me matas, pero por favor, sácame, me dijo. Yo así se lo prometí, y he cumplido mi palabra, incluso respetándole la vida. El Sargento Navarro no es nadie en concreto. Es un nombre y personaje completamente ficticio. También es cierto que Lawrence Washington intervino como personaje principal en la batalla, al mando de las tropas coloniales, y que era medio hermano nada menos que de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. No en vano, la casa donde vivió y murió George Washington en Virginia, se llama, todavía hoy, Mount Vernon, nombre que proviene de la gran estima y ascendiente de que gozó el almirante inglés entre los Washington, especialmente ante Lawrence. Los dos canarios que escaparon de los ingleses son reales. Y también es cierto que fue precisamente a través de su relato como Don Blas supo que Torres estaba en La Habana y que no vendría. Lo único ficticio son los nombres que he dado a estos dos personajes, así como el hecho de que fuesen padre e hijo. Pasemos a Don Gonzalo. Hubo un desertor portugués. Desde luego no se llamaba Gonzalo de Oliveira, pero he urdido toda esta trama amorosa con consuelo que, como ya he dicho, es también ficticia, para descargar un poco al libro de lo que podríamos llamar temática militar, en definitiva, para diversificar y no cansar al lector. Respecto de los ingleses, hay que decir que sus intenciones bélicas no se limitaban a Cartagena de Indias. Iban mucho más allá. Pero una vez parecida tan terrible derrota, quisieron minimizar por todos los medios la importancia de la conflagración. Por de pronto, la historiografía inglesa le ha concedido el pintoresco nombre de guerra de la oreja de Jenkins. Desde luego, es un modo elegante de rebajar su categoría. Pero es que, en efecto, el rey Jorge II de Gran Bretaña prohibió severamente a los historiadores ingleses mencionar esta batalla. En varios lugares he leído que incluso llegó a amenazar bajo pena de muerte a quien osara asaltarse esta prohibición. Por el contrario, he de decir que mi buen amigo Borja Martínez, de San Sebastián, gran experto en temas navales en general y locales en particular, me dijo que, hasta hace 100 años aproximadamente, los buques ingleses que navegaban frente al puerto de pasajes lanzaban siempre a su paso una salva en honor del almirante Don Blas de Lezo. Es un dato que no he podido contrastar, pero si fuese cierto, honraría de veras a la marina británica y a su sentido del honor. Volviendo al propósito que me ha movido a escribir este libro, he de decir que ha sido, sobre todo, el deseo de contribuir, con otras obras que han ido saliendo, a rescatar del olvido a una figura tan grande y tan injustamente olvidada. He de decir que son también ciertos los inventos de Lezo reseñados al hilo de la historia. También es este un libro que creo que en España es hoy más necesario que nunca, pues nos enseña que los españoles, cuando trabajamos unidos en una empresa común, somos capaces de lograr cosas grandes, muy grandes. ¿Qué más me queda por decir? Pues que la cronología de la batalla fue como la cuento. La toma de Bocachica se produjo tras el prolongado bombardeo desde los barcos ingleses y desde la posterior cabeza de playa. Las diferencias entre Lezo y Slava existieron desde el principio y fueron muy grandes y en aumento. Lógicamente, los diálogos, salvo los que aparecen entrecomillados, que si son textuales, son imaginarios. Respecto a la muerte de Lezo, a día de hoy, septiembre 2012, no se sabe dónde está enterrado, es decir, no se sabe si finalmente se le enterró en el lugar que manifestó como última voluntad. Si se sabe que, efectivamente, fue el obispo don Diego Martínez quien corrió con todos los gastos, pues la familia estaba en la más absoluta indigencia. Contrasta la muerte de don Blas con la de Vernon. Pues aunque éste tardó año y medio en regresar a Inglaterra, por miedo a las consecuencias que su humillante derrota pudiera acarrearle, murió a los casi 73 años en su folk. Está enterrado en Westminster, con una placa que, tratando de ocultar su fracaso, dice que, conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus barcos y, para terminar, quiero citar aquí cuáles han sido las principales fuentes de las que me he valido. Pablo Victoria, el día que España derrotó a Inglaterra. Editorial Altera, Barcelona, tercera edición, julio 2008. Mi propia visita a Cartagena de Indias, en mayo de 2012, en donde tuve ocasión de documentarme, visitar los principales lugares relacionados con la batalla, y charlar con expertos en la materia, como el investigador don Adolfo Meisel Roca, o don León Trujillo Vélez, presidente de la Academia de Historia de Cartagena. José Manuel Rodríguez, el vasco que salvó al Imperio Español, Editorial Altera, Barcelona, primera edición, febrero 2008. Diario de don Blas de Lezo, copia del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Cartas de don Blas de Lezo y testimonios oficiales de la Marina, en relación con el comportamiento de éste durante el sitio, sacadas por orden personal de don Ernesto G. de Piñérez, Madrid, mayo de 1956. Http dos puntos, barra, barra, www, punto www.elgualidadegoix.com barra blas guion de guion lezo www.http2.com barra barra hispanismo.org barra biografías barra 650 guion blas guion de guion lezo guion 2.html www.http2.com barra barra www.euscomedia.org barra unamendi barra 81070 Agradecimientos Sin duda debo comenzar por quienes también me atendieron y acompañaron durante mi breve e intensa visita a Cartagena de Indias, Colombia, en el mes de mayo de 2012 Si por olvido o despiste omito a alguien, vayan desde ahora mis sentidas disculpas Así pues, debo agradecer su solicitud durante mi estancia a Regino Navarro, Chechefi Fuentes, el padre Nacho Gómez, fallecido en el mes de agosto Rip, el padre Vicente Prieto, Roger Padilla, Juan Sebastián Romero, ahora inmortalizado como falso desertor en la novela Eliezer Díaz Carballo, ilustre y sabio guía en tierra bomba, Adolfo Meisel, León Trujillo Vélez, presidente de la Academia de Historia de Cartagena, así como Jorge Pérez Villa y Gloria Benedetti, también miembros de la Academia de Historia de Cartagena. Y, en general, al pueblo cartagenero, donde, de verdad, me he sentido acogido y tratado como en casa Tampoco puedo omitir a Chema García, de Torrelavega, insigne estudiante de ingeniería en Tecnún, San Sebastián, cuya ayuda a la hora de transcribir el diario de guerra de Don Blas de Lezo ha sido inestimable Gracias a todos Acerca del autor Juan Pérez Fonsea nació en San Sebastián, España, en 1965 Después de licenciarse en Derecho en la Universidad de Navarra, una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores le permitió especializarse en Derecho Internacional y Europeo en las Universidades de Lovaina y Vieja, Bélgica Desde el final de sus estudios ha trabajado como abogado de empresas en España y Francia Comenzó a escribir, casi sin saberlo, de un modo enteramente casual, el día 3 de abril de 2002, la fecha quedó grabada en su ordenador, y desde entonces no ha dejado de hacerlo hasta hoy Esta es su primera novela histórica Hasta ahora lleva cuatro títulos publicados, con ventas que alcanzan varias decenas de miles de ejemplares Todos ellos son de épica fantástica, y todos ellos han sido editados en España por la editorial Libros Libres, Iván de Aldenuri Estos libros han sido además traducidos a otros idiomas y publicados en distintos países de Europa y de América Más información en www.ivandealdenuri.com y en www.perezfoncea.com Y en el correo electrónico, info arroba perezfoncea.com Apéndice Diario de lo acaecido en Cartagena de Indias desde el día 13 de marzo de 1741 hasta 20 de mayo del mismo año, que remite a S.M. Tom Blas de Lezo Copia sacadas del Archivo Histórico Nacional de Madrid Copia del expediente de la sección de Estado, Legajo 2335 Lunes 13 de marzo Pareció un bergantín por punta de canoa a las 9 de la mañana con dos navíos de 60 cañones, y a las 12 dieron fondo detrás de la encenada de la misma punta y se reconoció ser ingleses Escribí este día a D.S. Wastián de Eslaua exponiéndole mi dictamen, sobre que diese orden al gobernero R. de Santa Marta, para que no saliesen de aquel puerto para este, como lo solicitaban el nauio español, y holandés, que conducía víveres para la escuadra de DN. Rodrigo de Torres Martes 14 El comandante de estas tres embarcaciones ha practicado varias señas con banderas, y un cañonazo con lo cual salió una lancha de hacia la boquilla, la que fue a bordo del comandante, el que puso, parra, una bandera holandesa debajo de los baos de Belachoa riando las demás, y luego se puso bergantín a la vela, y no sé si por don Sebastián de Eslava se ha dado algunas providencias para resguardo de las costas y observar los movimientos de los enemigos. A las tres y media de la tarde llegó a mi casa VN capitán de Navalandra francesa despachada de Leogano por el general de aquella colonia, quien me participa que daba la armada inglesa prolongada en aquella costa desde el caúo tiburón. En número de más de 130 velas, y entre ellos 36 navíos de guerra, y que según lo que comprende se dirigen a esta ciudad así por su derrota, como por lo que se le comunica de Francia, y que tomada, y demolida deben pasar a la Veracruz, y quedarse con aquella cuidad. Pasé luego a ver ADN. Sebastián de Eslava, y le comuniqué estas noticias, y me respondió, que las mismas le comunicaba el general de Leogano. Dixele pues que hacemos con estas noticias, porque es tiempo de que VE barra, vaya dando sus providencias en los castillos, y plaza, y lo principal es sour como estamos de víveres, a que me respondió. Por lo que toca a los castillos allá se los llevarán, y lo que les faltase lo darán los navíos. Respondile que sí, y todo lo demás que hubiere en ellos, y fuere necesario. Dixele porque no enviaba a alguna gente hacia la boquilla para impedir que los botes y lanchas de los enemigos no fuesen a tierra, ni se acercasen de aquella costa como lo hacían. Respondiéndome yo no lo he sabido pero mañana daré orden para que vayan pidióme gente para guarnecer los castillos y respondile, bien sabe VE que los navíos apenas tienen la necesaria para su defensa por la mucha que ha muerto, y desertado, que si cuando se lo propuse me hubiese dicho la que quería, estaría todo arreglado, pero nunca me respondió en el asunto, ni otros puntos importantes sobre la defensa de esta plaza, pidióme cuarenta hombres para montar en Castillo Grande la artillería que hizo desembarcar del Nahuio San Felipe con sus municiones, y demás pertrechos necesarios para su uso, Dila, barra, orden inmediatamente con de Manuel Briceño para que del mismo San Felipe fuesen cinquenta hombres a este fin con los contestables, y oficiales mayores para que con la brevedad posible los montasen, respecto de que por la plaza no había que esperar providencia ninguna, y las que se puedan dar tan lentas como hasta ahora se ha experimentado, reparando que de mucho tiempo a esta parte de Sebastián de Eslava, no me ha respondido nunca a ninguna proposición, y advertencias, que le he hecho convenientes para la defensa de esta ciudad, y Castillo y todo ha sido callar, y manifestar displicencia. Miércoles quince. Envíe a pedir a don Sebastián de Lava una nota del agente de mar, que necesita para guarnecer el castillo de S.N. Luis, y baterías de Bocachica, y me pidió doscientos cuarenta y dos hombres, y quince mil oraciones para aquellos sitios de cuyo pedimiento colixo, que no se ha hecho cargo de la gente, que necesitan aquellas fortalezas, lo que el tiempo lo manifestara, barra, si llegare el caso de que los enemigos las ataquen, ni tampoco son correspondientes las quince mil oraciones para aquellos sitios así, porque les corresponde a proporción de la gente que han menester, como por la distancia de tres leguas, que hay hasta la ciudad, y ser difícil su conducción, y por estas consideraciones el año pasado cero puse cuarenta días de víveres en todas aquellas fortalezas y castillos, y duplicada gente. A las tres de la tarde de este día, se descubrieron por el noroeste siete navios, y las cuatro más de ciento, que todos fueron a dar fondo detrás de la encenada de Punta Canoa frente de la boquilla, y a puestas del sol con T-135, los 36 de guerra, y los demás fragatas, embarcaciones de transporte, brulotes y bombardas. Parece que esta gente se inclina a hacer su desembarco en la boquilla y cruz grande según lo que manifiestan, pasé a huera al virrey, y habiéndole dicho que hacíamos me respondió, que hemos de hacer, replique e impedirles el desembarco, enviando gente, barra, y con efecto envió dos piquetes de cinquenta granaderos, me despedí para irme a Bocachica, a lo que me dijo, me quedase hasta la mañana, para ver lo que estos hombres hacen. También respondíle, que estaba bien, con lo que me retire bastantemente mortificado de ver que nada se mueve, ni que se admite advertencia. Jueves 16. Este día a las seis fui a huera de Sebastián de Eslaua, y le dix si tenía que prevenirme algo, que me iba a bordo de los nahios de Bocachica, respondióme que había puesto para comandante de San Luis, y demás baterías al ingeniero mayor don Carlos de Enaut, para que todos acudiesen a el en lo que se les ofreciese, y el angui, con esto me despedí, y di orden peque lsn. Felipe vaxase a Bocachica, y el nahio de Trechuelo a Boca Grande para que se incorporase, el uno, cero, con los tres que están en Boca Chica, y el nahio de Trechuelo a el uno, cero, con los tres que están en Boca Chica, y el nahio de Trechuelo a Boca Grande, que es el segundo, que hice armar de los treinta cañones con los dos que se hallan en Boca Grande para cerrar, barra, mejor ambas bocas, luego que llegué a Boca Chica me informe, del estado en que estaban los castillos y baterías y los hallefaltos de un todo. Inmediatamente di providencia de enviar a todos víveres, gente, pólvora, balas, cartuchos, atacadores, lanadas, metralla, y todo lo demás correspondiente para su defensa. Participe todo esto a de Sebastián de Eslau en papel de este día, del estado en que está la batería nueva por si quisiese dar algunas providencias, y le pedí gente para estas fortalezas. A las dos llegó el navío San Felipe el que no pudo ponerse en su lugar por la fuerza de la brisa. Viernes 17. Fui continuando en enviar balas, pólvora y otros pertrechos a los castillos, y asimismo cien hombres a SN. Felipe y Santiago, los cinquenta de infantería, y los restantes de mar, al comando de DN. Lorenzo de Alderete. A las cuatro de la tarde me avisaron venían cuatro navíos recorriendo la costa dirigiéndose para este puerto, pero solo vimos no de setenta cañones, y se le dispararon tres cañonazos de, barra, SN. Felipe, y Santiago, y después que hubo reconocido los castillos y navíos, viró la vuelta de fuera con todos los rizos tomados a las gavias, que dándose los otros tres dados fondo entre Punta de Icacos, y Chanda, esta tarde llegó la balandra de D. Pedro, más con ciento cinquenta y cinco hombres, que me envía de Sebastián de Eslava, y luego les di orden para que se incorporasen con la tropa de marina que se hallaba destacada en la costa, pero me escribe don Sebastián de Eslava, que solo se hallaba con trescientos hombres dentro de la plaza, por tenerlos todos destacados fuera de ella, y que me componga con la que me envía. Sábado 18. Este día me avisa el oficial destacado en Santiago, que anoche una lancha inglesa vino, sondando hasta la ensenada que está junto a aquel baluarte, y que la gente avanzaba le hizo fuego y se retiró, me escribe de Sebastián de Eslava, diciéndole faltan víveres y gente pidiéndome le envíe la tropa, lo que executé devolviéndole los ciento cinquenta y cinco hombres, que ayer vinieron y le respondí dando, barra, le a entender, que de no y otro tenía la culpa. Fui continuando mis providencias en componer estos castillos, reforzándoles con la gente de estos nauyos, hoy dio fondo en frente de Boca Grande VN nauyo de cañones desarbolado, y vino otro del mismo porte a visitar la entrada del puerto. Domingo 19. Este día se llevaron ocho nauyos de los que estaban anclados en frente de la boquilla, y vinieron a la inmediación de la encenada de Chanda, quedándose los demás frente de la boquilla. Di orden a los cuatro nauyos para que veinte y cinco hombres de infantería de cada uno estuviesen prontos a marchar a Chanda, por si intentasen hacer algún desembarco en aquel paraje, destacando antes VN oficial con cuatro soldados para observar sus movimientos, y toda la noche se estuvo con vigilancia. Lunes 20. Amanecieron los ocho nauyos dados fondo en el mismo sitio, y se me acusó, de que de los que estaban en la boquilla, se habían destacado a las nueve y media nueve nauyos gruesos que venir a este sitio. Cuyos movimientos me hacen, barra, creer, quieren atacar por esta parte, y no por la boquilla, y a las diez y media se me acusó, que todos los nauyos de guerra bajaban para abajo, con efecto a las once prolongadas por toda la costa, empezaron a batir con el cañón desde Chamba hasta SN. Felipe y Santiago, a esta misma hora dos nauyos de setenta cañones, y no de ochenta a distancia de medio tiro de fusil empezaron a batir a SN. Felipe, y Santiago y turó el fuego hasta las dos y media de la tarde, que se retiró el capitán de batallones de marina de Lorenzo de Alderete, después de haber clavado su artillería, y defendidose con la mayor honra, en aquella batería, en la que sólo pudo manejar tres cañones por el fuego de fusilería, que le hacían los nauyos de las gauías, y bordas, y al mismo tiempo las balas de los enemigos llegaban a bordo de la Galicia, y San Carlos. También se de exuvenir otro navío de tres puentes para el mismo fin, pero ahuyéndole agarrado su ancla se vino sobre el castillo de SN. Luis en donde aguantó, y empezó a batirlo pero se le correspondió como a los, que batieron a Santiago y San Felipe, durando el fuego hasta la noche, barra, y quedaron muy maltratados que fue menester viniese en los botes y lanchas, especialmente para el que batió a San Luis, que recibió el fuego de parte de la artillería baja del nauyo SN. Felipe, batería de San Josef, y la que se construyó en punta de abánicos. Tuvimos a bordo de estos nauyos algunos muertos y heridos. Así que en Ochesio empezaron dos bombardas, a bombear el castillo y algunas dirigieron a estos navíos. Probeí el castillo nuevamente, cureñas, ruedas, exes, y pólvora reemplazando a sí mismo los muertos, y heridos, a las ocho quedaban dentro, quinientos y once hombres, y los carpinteros necesarios para componer las cureñas que se habían rompido, y poner en estado todo, por si quisiesen volver a batir mañana estos nauyos y castillos, continúan en bombear toda la noche y vn cuarto de hola antes de amanecer, hice retirar la lanchas y botes, que guardaban la cadena. Martes 21. Amanecieron cuatro navíos de guerra hacia la boca, más arrimados a San Felipe, pero fuera del tiro que son los mismos, barra, que ayer combatieron y especialmente el de Tres Puentes se reconoce todo desguafado, y se retiró más afuera como también los demás. Prosiguen las bombas y a las once y media dio fondo toda la armada, desde la punta de Chamba hasta la batería, que el año pasado hizo fabricar, que de orden de D. Sebastian de Eslava, se excluyó a persuasión de D. Agustín de Ibaola, cuya falta ahora se ha echado menos, y porque si se hubiese mantenido no hubieran batido a Santiago y San Felipe, ni se hubieran acercado a aquella costa. Se le hizo tal fuego del castillo a un nauyo de ochenta cañones, que se hallaba detrás de Santiago, que le fue preciso largar sus amarras y ponerse a la vela, no obstante detener sus masteleros, y velgas arriadas, largando sus velas de esta, y el foquicebalera a las dos de la tarde de más de las dos bombardas, empezó a bombear una fragata de cuarenta cañones con dos morteros, y una bomba cayó a una braza de la popa de este nauyo, y la proa del San Carlos y otras dos, reventaron al costado de este nauyo, cayó otra raspando la proa del San Felipe, lo que me motivó a sacar en lanchas y botes el resto de la pólvora que había encartuchada, arra, en estos nauyos, para que mediante esta precaución no volasen. A puesta del sol llegó el capitán Agresote con trescientos y cinquenta hombres de tropa, y retiró el destacamento de Alderete, que después de la función del Santiago de Mi Orden se entró dentro del castillo, a cuyo comandante previno buscase algún negro baqueano para ir a reconocer estos montes, y ver si podía coxar algún inglés, a cuyen recompensaría con cinquenta pesos porque absolutamente ignoramos lo que hacen los enemigos, y no se da providencia para saberlo, y lo mismo encargué al capitán de Juan de Agresote, para que echase algunas partidas a este fin pero nada hicieron, toda la noche muchas bombas en el castillo y nauyos. Miércoles veintidós. Continúa la fuerza de bombas, y llamé al comandante del castillo y a do Juan de Agresote para ver si convenía hacer alguna salida, y fueron de parecer que Agresote con ocho hombres saliese para reconocer el monte, y saber lo que executaban los enemigos, porque tengo la sospecha de que trabajan dentro del bosque en forma sus ataques y baterías, a las seis, barra, lo executó, y a las siete, y media volvió, diciendo, a huía encontrado a tiro de fusil de San Felipe VN puesto avanzando de doce hombres, con los cuales se escopeteó, y que no vido trabajos ningunos. Hoy llegaron algunos pertrechos, que el comandante del castillo pidió a la plaza. A las cuatro y media se elevó un navío de tres puentes a la vuelta de afuera con todos los rizos tomados a las gavias pudiendo llevar los juanetes, y es no de los que entraron en combate, que va muy maltratado, y le sigue otro de cinquenta cañones, y con EC son cinco fuera de combate, dos de tres puentes, dos de setenta y uno de sesenta y seis, y se reconoce que el de tres puentes, que ha quedado fuera del tiro del castillo, tiene todo el costado de estribor desguazado por los rumbos, que la maestranza le está poniendo. Desde mediodía se reconoce que los enemigos, han puesto baterías de doce morteros en tierra, porque desde esta hora han empezado a tirar con ellos. A las cinco y media de la tarde llegó don Sebastian de Eslaua a este bordo, y se quedó en él, esta noche le hablé en punto de que se haga una salida para atacar a los enemigos, y halló algunas dificultades en esta importante execución, también se habló para que fuese el capitán, barra, de N. Miguel Perol, a reconocer lo que los enemigos hacían por tierra, lo que este capitán le facilitó, pero no dijo de Sebastián de Eslaua si ni no, y con estas omisiones vamos dejando a los enemigos, que hagan lo que quisieran. Esta noche continuaron las bombas como la pasada. Jueves 23. Este día pasó don Sebastián de Eslaua al castillo antes de amanecer y volvió a las seis de la mañana a este bordo, y se habló sobre atacar a los enemigos, y porque los oficiales de tierra le han dicho, que por ahora no conviene, no lo quiere hacer, a esto respondí, que cuando lo quiera no podrá. A las siete se fue a Cartag sin haber dado más disposición, que la de que saliesen a la noche algunos piquetes del castillo, a las barracas de esta plaza, continúan las tres bombardas, y lo mismo la batería, y una de ellas cayó en el almacén de los víveres del castillo, que destruyó todos los que ahuían, por no haber en el ninguno a prueba de bomba, por lo cual, le puse doce días más para la guarnición, y reemplacé como todas las noches los muertos y heridos. Viernes 24. Barra. Este día continúa el fuego de las bombas, y llegó a Cartagena de Agustín de Iraola, capitán de artillería al que envía al castillo, para que viese todo aquello y me avisase si algo faltaba, a las siete y media llegaron dos desertores españoles de islas de Canarias, que estaban a bordo de VN en aullo de 70 cañones, y refieren que el fin de enemigos era tomar el castillo, y forzar el puerto, y que se decía comúnmente traían de doce a catorce mil hombres de desembarco. Que desde el día 22 hasta hoy, han estado desembarcando tropa la que estaba apostada detrás de Santiago, que hay tres nahuíos desarbolados, y dos muy maltratados de la función del día 20, y que se les mató mucha gente en ella, y ayer un capitán y cinco hombres, que después de tomada esta plaza, quieren ir a la Vera Cruz. Que fueron tomadas en un rexistro de Canarias, que iba acurazado cargada de vino, que hay algunos prisioneros españoles y franceses en sus bordos, y que últimamente tomaron una balandra de esta nación que venía de Portobelo, con ochenta mil pesos cuyo dinero quedaba a bordo del comante. La balandra en, parra, jamaíta, repartida su tripulación en los nahuíos, que la escuadra de Pizarro llegó a Santa Cruz de Canarias, por tenerla y Puzco a su timón maltratado, que luego que se compuso volvió a salir para su viaje. A las dos de la tarde recibo carta de Deseguastián de Eslaua, en que me participa vienen de mar afuera treinta. Nahuíos más de los enemigos, cuya noticia viene bien con la de los desertores, que dicen esperan por horas un convoy, y añade en su carta que me le falten los víveres, y le respondí mi sentir sobre este asunto, dándole a entender que si se hubieran tomado las precauciones con tiempo, no se hallara con esos recelos, también le digo me prevenga el tiempo y modo, de dejar sin confusión este sitio en el caso forzoso de a huarse de retiro, para que esta tropa y gente de mar, y la del castillo, y baterías puedan servir para la defensa de la plaza, porque merece lo que si los enemigos, ponen batería de cañón en tierra se pierde todo esto, teniendo presente lo dificultoso de conseguir la retirada, en el caso forzoso respecto de, que según el fuego que había hecho y hacia el castillo, no podía durar a otro ataque de cuatro nahuíos, como lo expresó su comandante por escrito, y según el conocimiento q, barra, tengo de la ciudad haría mucha falta la tropa y gente de mar para su defensa, a cuyo punto, le digo, es digno de la mayor reflexión. Sábado 25. Los enemigos continúan en batir con doce morteros por tierra, este día por la mañana recibo carta de Deseguastián de Eslaua en respuesta de la mía de ayer, en que me dice conviene mantenerse todo lo que se pudiese, para dar más tiempo porque de esto depende de la seguridad de aquella plaza, me conforme con el dictamen, pero es menester que el castillo aguante, y para esto era preciso, que lo hubiese puesto en otro estado, haciendo su glasis, poniéndole su paralizada, echándole los merlones afuera que son compuestos de ladrillos, caracoles, y piedras que sólo sirven para destruir la gente, como está sucediendo, y no se hubieran experimentado a huerecho de faxina, y tierra bien pisonada, pero nada quiso asentir en punto de ejecutar estas obras, por más que se lo dicho el ingeniero de Carlos de Enauto en el mismo Bocachica delante de mí, mucho antes que los enemigos vinieran a estos mares, barra, como también, que se desmontase la arboleda a tiro de cañón del castillo respondióle, que no tenía gente ni dinero de que resultara, que dentro del mismo bosque formaron los enemigos sus baterías sin que sean vistos, y una vez que lo consigan se perdió el castillo sin dificultad, lograrán el quemado echar a pique estos nauyos, y la pérdida de sus tripulaciones, que harán grave falta para la defensa de la plaza, esta noche continuaron su fuego los enemigos. Domingo 26. Este día reparé que los enemigos a Uy han quitado los 12 morteros, y los han puesto en la bajada entre San Felipe y Santiago, repartidos hacia la derecha, y otros a la izquierda. Mudé la gente de mar que tenía en el castillo para el manejo de la artillería para que descansase, y entré otra de refresco en su lugar y se haga mejor el servicio. Vino VN oficial esta mañana de parte de DN Miguel Pedrol diciendo que ha reconocido anoche, y esta mañana desde Chamba hasta Santiago, y que solo ha encontrado dos avanzadas, que están a tiro de fusil de los nauyos de guerra, y que estos, y los de transporte tienen todos vigías en los topes, barra, que así que los descubrieron, hicieron seña y empezó un navío de guerra, a hacerles fuego que por la mañana haría VN ataque por aquella parte, y que por esta la hiciese Don Juan de Agresote, a quien llamé y previne lo conveniente para este efecto, entró dentro de la encenada del varadero, VN Paquebot donde dio fondo, y sondó todo aquello. Todo el día y noche mucho fuego de bombas y se les correspondió con cañón. Lunes 27. Los enemigos han hecho esta mañana poco fuego con los morteros, y parece los han retirado más atrás. A las 11 vino de la ciudad ese Wastián de Eslaua, pasó al castillo de donde vino a bordo y Dixo en la conversación, que tuvimos que siendo este el refugio de la plaza, era menester hacer la última defensa. Asegúrele que por nuestra parte no habría dificultad, y que para esto nos tenía el rey, y éramos vasallos, y que si todo se ahuía de sacrificar lo haríamos con gusto, pero que diese providencias para que el honor de las armas del rey, y el nuestro no padeciesen que aunque era tarde, no obstante mucho se podía hacer todavía, comió aquí, y se volvió a las 4 sin decir más, ni disponer, barra, otra cosa, cuyo cauteloso silencio me ha dexado espré en la mayor perplexidad sin sabor a que atribuirlo. Los enemigos han despachado VN Nahuyo de 62 de 26 y VN de 30. Hacia las Islas del Rosario, el fuego de hoy ha sido más lento y lo mismo el de anoche. Martes 28. Los enemigos han retirado las bombardas hacia la encenada de Chamba por porción de Nahuyo, que han hecho la misma faena. Las bombas que se han tirado hasta hoy a mediodía por los enemigos por tierra y mar son 2.100. A las 12 desertó un soldado irlandés que se trajo a este bordo, y preguntándole del estado de los enemigos Dixo, que estaban construyendo una batería de 20 cañones de 20 y 4 y otro de morteros a dos tiros de fusil del castillo dentro del bosque para batirlo. Que tenía puestas las explanadas y que al mismo tiempo de batirlo debían forzar el puerto, que toda la tropa está en tierra, y que para la formación de las baterías de cañones y morteros trahuajaban 600 hombres. Que hay porción de artillería en tierra, que el general de la tropa también lo está, que en rocamión y bombas les han hecho, barra, grande estrago. Que esperan más tropas, y víveres que a tiempo del ataque general quieren ataxar la comunicación de esta costa hasta tierra bomba para que no se escape ninguno a socorrer la plaza. Despache al virre y el desertor con de Pedro de Elizagárrate participándole estas noticias, para ver si con ellas toma otras providencias. Miércoles 29. Hoy solo quedan 17 varicas de carne y tocino para estos cuatro nauyos, castillo, y baterías después de aguar metido el castillo. Ocho días de víveres que con ellos, y los que envía el día 23 a Doquenta tendrá para 20 días, lo participe a don Sebastián del Agua, quien envió este día algunas balas para el castillo, respecto de que ya no las podía suministrar de estos nauyos. Envíe al castillo porción de pipas para llenarlas de tierra y sirvan de parapeto, y resguardo a la gente, me avisa el comandante del castillo, que una bomba agüía rompido 12 atacadores de 24 y 13 de a 18 los que inmediatamente les reemplace. Llegó este día don Miguel Pedrol destacado por D. Sebastián de, barra, es la agua con 60 hombres, debiéndosele agregar el número de 150 de los de la guarnición de San Luis para ir a reconocer los trabajos de los enemigos, y por si hallasen cañones, como no lo dudo, les ofrecí clavos para clavarlos, pero no los admitieron, continúa el fuego de ocho morteros, a las doce y media de la noche se reparose hacia fuego de cañón, y fusilería en la batería del varadero, y inmediatamente despaché dos botes con gente de infantería, y de mar para sostener aquel sitio, pero ya los enemigos se ahuían amparado de él, respecto de que en el camino lo encontraron al alférez de Nahuyo de Loizaga, que se retiraba, y a la dna subcedió lo mismo en la batería nueva de Punta de Abánicos, a donde envía luego socorro por el camino de comunicación del castillo de San Josef, pero ya la tropa se ahuía retirado, a esta batería, confirmándome no y otro subseso de Josef Campuzano, y de enejerónimo Loizaga, y a la dna y media vimos quemar ambas baterías, faltando en el número de la gente que ahuía en la nueva un teniente de artillería, cinco soldados, cinco marineros, y tres negros, quedándose don Josef Campuzano de los últimos. Acuyen ya, barra, tenían agarrado, y según la relación de estos oficiales, desembarcar más arriba del varadero en número de trescientos hombres y después de haber atacado aquel sitio, que tenía cuatro camiones clavados estos, se retiró el oficial de Jerónimo Loizaga, que la mandaba a bordo de una balandra, que puso en aquel sitio P estos casos, desde donde se les hizo fuego con los cañoncillos, a metralla y obligó a los enemigos a retirarse, y pasaron estos a la batería nueva y según el camino, que llevaron por el monte debían tener buenos prácticos, respecto de ser todo VN Pantano dividiendo al mismo tiempo, su gente, por la orilla del agua para conseguirlo por dos partes, como lo lograron, así porc. Se abandonó aquella batería nueva por la gente como por haber quedado ésta sin los resguardos correspondientes, desde que se formó, por más que se le hizo presente a de Sebastián de Eslaua, y al CAO. De la artillería, a Cuyen se le dio esta comisión. Jueves 30. Envíe al reconocimiento de las baterías así que amanecia, y desde la del varadero hasta la nueva se hallaron 30, barra, hombres de los enemigos muertos con un oficial, a las 8 se oyó mucha fusilería en el monte, y al poco rato vimos correr a los enemigos hacia San Felipe y Santiago. A las 8 y media se retiró nuestra partida la que en substancia no hizo otra cosa, que disparar sobre los enemigos y retirarse los dos y los otros, de orden se tomase posesión de las baterías perdidas, y se traguajase en desenclavar la artillería y la hice reforzar de gente de mar y infantería de marina a las 3 de la tarde vino de Sebastián de Eslaua de la ciudad, y fue al castillo y vino a bordo a las 6, a donde se quedó aquella noche instele mucho sobre una salida, para demoler las obras de los enemigos no hubo forma de asentir ni dar los motivos de lo contrario no debiéndose dudar de que los enemigos están formando su batería de cañones para batir el castillo y navío como lo dice el desertor y no se como se conviene esta negación cuando antes le hemos oído decir tratándose de esta materia que si los enemigos formasen batería haría que se les echase encima y hoy no lo quiere ejecutar por eso tendrá esto el paradero que se debe esperar barra viernes 31 este día al amanecer se volvió de Sebastián de Eslaua a Car desde las 6 hasta las 8 anduvo VN bote de los enemigos sondando frente de la boca del puerto y se elevó a esta hora el nauyo de tres puentes que quedó maltratado desde el día 20 y se fue a incorporar con los demás a la encenada de Chanda se hizo mucho fuego desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche con bombas a la batería nueva por haber visto se trabaja en ella haciéndole igualmente a los navíos y castillo sábado 1 0 de abril antes de amanecer envié más gente para adelantar las obras de la batería nueva y finalizarla en todo y envié a sí mismo al castillo de San Luis 20 y 4 atacadores de A20 y 4 y 18 y ya no quedan en estos nauyos sino lo muy preciso y si de la plaza no los envían nos quedaremos todos y ningunos los enemigos destacan varios botes para reconocer lo que se hace en la batería nueva por lo cual barra será preciso reforzarla esta noche a las 12 del día recibí un papel del oficial que se halla en pasacaballos destacado de la plaza en que me participa que los enemigos venían para el estero con intento de ir a aquel sitio el que siendo paso preciso de los víveres que vengan del Sirú y de Tolú destaquen 4 botes armados con 120 hombres al mando capitán de fragata don pedro de el izagárate y a las 2 recibí otro papel en que me dice que daban los enemigos a legua y media de pasacaballos vn navío que está enfrente de santiago ha hecho la seña de largar su foque y contrajo que y han venido de tierra varias lanchas cargadas de gente y siendo esta seña la misma del día 29 en cuya noche atacaron la batería nueva y la del varadero inmediatamente que anocheció hice reforzar aquellos puestos dando las órdenes convenientes para rechazar los intentos de los enemigos y empezó la batería nueva a hacer fuego con su cañón domingo 2 este día se elevó el segundo comandante de 80 cañones que trae su bandera azul en el palo de mesana y se puso enfrente de sn felipe fuera de tiro de cañón y se le incorporó a otro navío de 70 a las 7 y cuarto de la mañana empezaron barra los enemigos a batir el castillo con 16 cañones de 20 y 4 y 12 morteros por tierra con cuya demostración no se dudara ya de lo que tantas veces he prevenido a deseguastían de eslava y luego que reconocí el paraje del bosque de donde salía el fuego me atrevesé con este navío para batirla no obstante el que me hacen de cañón y bombas y no continúe ht las 6 de la tarde que cesé por tener varias quereñas rompidas y necesitar de componerlas y hacer cartuchería por haber disparado este día 760 tiros pegué fuego a su batería y les hice suspender el fuego 2 horas y media y a las 3 y media volvieron a continuarlo el resto de la tarde se trabajó en hacer cartuchos y llenarlos a puestas de sol se llevó un navío de 60 cañones y se puso al sudoeste del puerto disparando a la batería nueva y reparé concurrieron a bordo del segundo comandante muchas lanchas y fuese para atacar la batería nueva la hice reforzar con 300 hombres dando las órdenes y providencias convenientes para rechazarlos para la lunes 3 amanecieron los enemigos en la misma situación y una hora antes del día envió la orden para que se retirase la gente que puse noche en la batería nueva a las 6 de la mañana continuaron los enemigos su fuego de cañón y bombas contra el castillo hizo atravesar al San Felipe para que hiciese lo mismo contra ella a las 8 y media vino de Nicolás Carrillo capitán de compañía del regimiento de España que exerce de oficial de órdenes de ese huastían de Eslaua a saber lo que había de nuevo y le dice que si no lo veía que me parecía muy regular el permitir a los enemigos fabricar baterías sin haberles hecho oposición ninguna no obstante mis repetidas instancias y que así se lo dijese de mi parte respondíome que el señor Eslaua hallaba dificultad por el monte y desfiladeros para conseguirlo respondíles pues para ellos no ha huido dificultad ni desfiladeros y si ellos lo han hecho porque no lo hemos de hacer nosotros teniendo más conocimiento de estos sitios y vaqueanos que nos dirijan y por fin que para perder barra lo todo mexor sería con las armas en las manos y ver si se puede conseguir el fin vino el comandante del castillo y me dijo que aquella fortaleza estaba en muy mal estado y que el ángulo de la parte de la marca era hoy o mañana y que era preciso el tomar el partido de hacer una salida para clavar la artillería a los enemigos respondíle que bien saúía que mi dictamen ha sido expre este y que días más o días menos estaba esto perdido si se les permite batir con su atillería que arruinaría el castillo sin poderlo remediar y que después harían lo mismo con los navios replicó me estoy muy cierto que así sucederá y se lo participó a ve para que lo ponga en conocimiento del virrey a que le respondí hágalo vm porque yo no lo haré para que no se crea exproposición mía que hartas le tengo hecho sobre esto y otros asuntos sin conseguir los fines a las diez y media se elevaron ocho navios de los enemigos dos de tres puentes y los de más de setenta corriendo vm bordo para afuera y luego vilaron para acercarse al segundo comandante de donde se fueron barra prolongando para batir estos navios y castillos de san luis trayendo solo el velachó y sobre mesana el fuego fue recio de una y otra parte y duró hasta las siete de la noche tuvimos bastantes muertos y heridos en el castillo y navios y en este varios cañonazos debajo del agua tres que pasan el palo mayor dos el trinquete y echa pedazos la cámara y camarotes a las cinco de la tarde fue preciso que un navío de tres puentes se pusiese a la vela y lo remolcase en botes y lanchas por lo maltratado que quedó y pasaron otros dos navios a huatir la batería nueva que precisaron a que se abandonase con bastantes muertos y heridos que hubo en ella y ver que los enemigos hacían un desembarco considerable por la parte del varadero al abrigo del camión de sus navios a las ocho vino de ese huastín Andeslaua a bordo en donde durmió toda la noche muchas bombas y entre ellas incendiarias martes 4 este día a las seis de la mañana volvieron cuatro navios a va barra tir el castillo y estos navios juntos con las baterías de tierra de 18 cañones de a 20 y 4 y la de morteros a las nueve fui herido en un muslo y en una mano hemos tenido muchos muertos y heridos que mandé llevar a una balandra francesa para que los dirigiesen a la ciudad asimismo mandé que el bergantín del cargo de de juan de almazán y la balandra de de josef mozo que tenía cargaduras de pólvora se lavasen y se dirigiesen para la ciudad quedándome con la correspondiente a la batería que ahuía en estos bordos y sirviese la pólvora que tenían las embarcaciones para la plaza los cuatro nauyos ingleses quedaron bastante maltratados pues se retiraron fuera del tiro antes de anochecer con el fuego que les hicimos a las 2 de la noche se retiró a la ciudad ese huastían de eslaua a dar providencia de enviar embarcaciones para retirar la gente del castillo y nauyos porque ya conoce que esto está de mala calidad y que el castillo no puede resistir más ni los nauyos tampoco toda la noche mucha bomba flechas incendiarias y bombas de lo mismo miércoles 5 a las 5 y media empezó el fuego de los enemigos con 18 cañones y 20 morteros por tierra y con 4 nauyos de guerra por mar de 70 cañones y reconociendo que el castillo cuasi no hacía fuego aplicaron el todo a los nauyos una bomba cayó en la toldilla sobre un barraiganete la que se abrió en dos pedazos y fue a la mar dispararon también balas rojas pegaron fuego dos veces a este navío que tiene desde la lumbre del agua para arriba toda la proa por la banda de vabor hecha un agujero y todo el costado de suerte que apenas ha quedado rumbo tiene muchos cañonazos debajo del agua unos que pasan para adentro que se procuraron tapar y los demás metidos a la mitad de la vela sin que haya sitio en el navío que no esté de la misma suerte a las 11 vino el comandante del castillo a participarme que todo el parapeto desde el ángulo de tierra hasta el de la mar con toda la cortina había caído de la brecha barra estaba practicable para que los enemigos diesen el asalto y que con la gente que tenía no la podía defender ni podía hacer cortadura pareció me conveniente participarle a de seguastían de eslaua por si tenía alguna providencia que dar sobre este asunto cuya carta hice en el castillo junto conmigo y en vista de esta relación y reconocimiento cu hice comprendí que ahuía de ahuera una gran confusión en el castillo sobre el modo de retirada de aquella tropa y aunque previne a su comandante que al anochecer le enviaría las lanchas y botes para recoger la gente a estos navíos en caso que los enemigos dilatasen dar el asalto hasta por la mañana y esperar que providencias y determinaciones tomaba de seguastían de eslaua en vista de lo que esta mañana se le participó quedando acordado esto se fue al castillo y yo pasé a bordo de una canoa que tenía a tiro de fusil del navío cargada de cartuchos de pólvora a formar las órdenes de lo que debían practicar los capitanes de los cuatro navíos las que barra hice distribuir a las cuatro de la tarde a las cinco vi salir castillo huyendo hacia el camino de las barracas de la playa gritando que nos cortan y echándose al agua de suerte que fue preciso enviar varios botes para recogerlos y al mismo tiempo repare que del navío s n carlos hacia lo mismo su tripulación tomando la lancha y el bote y habiendo despachado embarcaciones para atajarlos y volviendo con efecto a su navío reparando estos que los del áfrica y s n felipe ejecutaron lo mismo retrocedieron los de s n carlos y siguieron para cartagena a este tiempo llegó ese guastián de eslaua y fue testigo de esta confusión repare que el s n carlos y el áfrica iban a pico y que ahuían pegado fuego al maullo s n felipe y que a los de s n felipe cuyo capitán estaba en tierra desde el día antes sin atender los unos y los otros a las órdenes que esta tarde anteriormente les ahuía distribuido pero poseidas las tripulaciones de la fuga del castillo y haber visto más de 50 botes y lanchas que enviaban los enemigos cargadas de gente a la encenada del baradero y que al mismo tiempo parra venían como dos mil hombres de tropa a dar el asalto marchando desde san felipe por el camino de la playa nada tuvieron presente sino abandonarlo todo viviéndolos de la batería de san josef a los enemigos dentro del castillo arbolada su bandera y que los nahuíos continuaban practicaron lo mismo enviade feliz el drán a bordo de la fragata el jardín de la paz dándole un hacha para que la echase a pique en donde ahuía hasta unos 40 barriles de pólvora pero le pegó fuego di varias providencias para recoger la gente y nos dirigimos de seguastián de es la hue y yo hasta boca grande a donde llegamos a las 9 de la noche y di orden a los capitanes de los dos nahuíos del rey y el del trechuelo para que sin perdida de tiempo le basen sus anclas y se dirigiesen para el canal entre el castillo grande y manzanillo lo que ejecutaron y de allí pasamos a la playa de aquel castillo a reforzarlo y hallándonos dando estas providencias llegó de manuel moreno de bocachica y preguntándole si toda la gente de la galicia se ahuía retirado me respondió venía en busca de embarcaciones para este efecto porque en la que tenía solo había cuatro remos y que barra aún quedaban en galicia su capitán y el de infantería con 40 hombres le di orden que luego pasase con dos botes a recoger aquella gente y habiendo vuelto cerca de las 4 de la madrugada me dijo que ya los enemigos se ahuían apoderado del nahuio según la calidad de botes y lanchas que de el salían para tierra y de tierra para el nahuio pero cuya relación y su obseso vengo en conocimiento que las prevenciones que hice a ese guastián de eslaua los días 20 y 4 y 25 del pasado para arreglar sin confusión esta retirada fueron fundadas a las 4 de la mañana me restituí a la ciudad después de 21 días de bocachica 17 de combate continuo de noche y de día de fuego de cañón bombas flechas y balas roxas cuyo suceso no esperé y se hubiera terminado la empresa de los enemigos en aquel sitio si de ese guastián de eslaua como lo solicité hubiera querido oponerse al desembarco formación de baterías y aún después de hechas si se hubiese dispuesto una salida general para destruirlas porque reconocí muy del principio que los enemigos no intentarían forzar el puerto hasta que no hubiesen arruinado el barra castillo y nahuio con sus baterías de tierra no obstante de que no había más de 4 que no defendiesen y tener ellos 38 desde 60 hasta 80 cañones sin compreender las fragatas y sin duda si se hubiera dado las providencias de evitar el daño que se originó de tierra ni el castillo ni nahuio se hubieran perdido y los enemigos se hubieran retirado de aquel paraje según se reconoció por sus operaciones y recelo con que entraban a atacarnos quedando como claramente vimos 10 nahuio imposibilitados de poder hacer fuego ni entrar más en combate creyendo también haber perdido mucha gente en los 17 días así de sus nahuios como de la tropa y no se creerá que un armamento tan formidable haya tardado todo este tiempo para rendir un castillo que en substancia no es más que un mal cuadrado revestido de 4 baluartes imperfectos suman postería y parapetos muy malos como queda referido sin tener un sitio a prueba de bomba ni camión donde abrigar la gente pólvora y víveres como la experiencia le ha manifestado cuya fortificación y nahuios en el tiempo de su sitio han disparado 6 mil y 68 bombas y más de 18 mil cañonazos y pocas veces se habrá visto que los nahuios vayan en brecha y si no hubiera sucedido la precipitada fuga de la guarnición del castillo sin duda ninguna no hubieran entrado en él si se hubieran dado las providencias a tiempo conveniente de enviar gente para la defensa de la brecha añadiendo que si cualquiera hubiese atacado aquel castillo la misma noche del día 20 de marzo o 21 a más tardar se hubiera aloxado al pie de su muralla y le hubiera pegado el mismo para volarlo o rendirlo pero no lo hicieron así por esto los socorros diarios que tuve cuidado de meterle de gente víveres pólvora y balas pudo dilatar su defensa 17 días jueves 6 por la mañana entró un nahuio y un paquebot por bocachica pasé en casa de ese guastián de eslava a ver si se ofrecía algo y a solicitarse distribuyose la gente de mar con sus condestables y oficiales en los baluartes y badres para el manejo de la artillería y que la tropa barra de marina se reduzca a piquetes de 50 hombres para que hagan el servicio a donde convenga y ahuyendo que dado de acuerdo pase al convento de san francisco a donde acuartele toda esta gente y deje formados 8 piquetes de 50 hombres y 200 marineros con sus fusiles con 250 para el servicio de la artillería los dos nahuios del rey y marchantes amanecieron acordonados por la parte de adentro del castillo grande hasta el manzanillo para cerrar aquel paso a los enemigos en el caso forzoso viernes 7 este día por la mañana fui a ver a de seguestián de eslaua para ver si se le ofrecía algo y los halle con el capitán de la artillería quien me pidió cañones balas y los demás pertrechos correspondientes di luego la orden para que del dragón se sacasen como se executó pidió también 200 hombres de marmas con sus condestables y artilleros de brigada lo que se executó y día de seguestián de eslaua la relación de los 8 piquetes para destinarlos a donde convenga y puse en los almacenes del rey 100 y más fusiles y barra pistolas a la disposición de seguestián de eslaua a quien volvía a ver a la 1 del día para ver si se le ofrecía algo todo este día se ha trabajado en perfeccionar la línea del nahuio del castillo grande y manzanillo faltándome embarcaciones he hecho mano de dos balandras vn bergantín por no haber otras mayores sábado 8 a las 6 pasé en casa de ese huestián de eslaua a ver si se ofrecía algo y hallándose con el de fernando gustillo que exerce de ministro le manifieste las órdenes que huía dispuesto para los nahuios del rey y marchantes de castillo grande para cuando llegue el caso de echar estos a pique y que los del rey se mantengan hasta lo último pareció le bien esta disposición y la despache con de manuel briceño para su cumplimiento alabna del día vino a mi casa de hermenegildo de orbe a representarme de parte de don francisco obando de juan ignacio salaverría de francisco ugarte que las tripulaciones de esos nahuios ahuían dicho que luego que los enemigos lleguen a medio tiro abandonarían los nahuios aunque fuese echándose al agua y que así dispusiese su retirada díxele que materias de esta importancia se representaban por escrito barra y con fundamentos correspondientes pues no hay o los haya ahora para semejante disposición comunique esta novedad a se huastían de eslaua y ambos determinaron pasar a bordo de los dos nahuios como lo ejecutamos yendo primero a bordo del dragón a donde llame toda la gente arriba a quien hice mi oración la que oída por ellos respondieron unánimes y conformes y delante de su capitán no habían hablado palabra y que estaban prontos a cumplir con su obligación pasamos a bordo del cong 0 r y subsidio lo mismo a la oración me enviaron los capitanes referido su representación por escrito sobre lo que verbalmente ahuían avisado con don hermenegildo de orbe la que manifestó a don se huastían de eslaua y pareció conveniente que esta noche se echen los nahuios marchantes a pique como se ejecutó domingo 9 pasé en casa de ese huastían de eslaua a las 6 de la mañana y se dieron varias providencias de tapear las puertas que caen al boquete santo domingo y la barra merced de retirar toda la madera del boquete y desembarcar pertrechos de los nahuios para la plaza a la tarde volví en casa de ese huastían de eslaua y me pregunto que sentía sobre la representación que los capitanes de los nahuios del rey hacían sobre echarlos a pique a que le respondí que no era de parecer el que lo hiciesen hasta el último extremo y que hubiesen cumplido con su obligación defendiendo todo lo posible y auxiliando al castillo grande y que lo demás era una ignominia respondiéndome que a él le parecía lo mismo lunes 10 este día pase en casa de ese huastían de eslaua quien llamó a de feliz el dan y de pedro de el izagárate como también a de carlos en auto ingeniero mayor para ver si convenía o no echar los dos nahuios del rey a pique y los tres fueron de parecer se hiciese que de esta suerte se conseguiría el cerrar la canal porque no podrían aguantar el fuego de los navíos que los pueden batir dice a esto que era de parecer contrario y que debían esperar a defenderse todo lo que pudiesen por el crédito de las armas del rey barra y defender el castillo grande de ese huastían de eslaua fue de este parecer y despacho a de carlos de en auto reconocer el citado castillo para ver la defensa que puede hacer y en vista de eso tomar las providencias de echar o no los nahuios a pique hoy se ha empezado a hacer los parapetos y merlones el baluarte de santa isabel de facsina y tierra lo mismo en el reducto lo que debiera estar hecho muchos días hace volvió el ingeniero de hacer su visita del castillo grande y dixo de ese huastían de eslaua que su parecer era que no podía durar el castillo dos días y eso con gran trabajo exponiendo la nulidad de su construcción con cuya relación envió de ese huastían de eslaua la orden por escrito al castellano para que clavase la artillería echase la pólvora en el aljibe y se retirase con su gente y a mi medixo enviase la conveniente con de pedro el izagárate para que se echasen a pique los dos nahuios del rey respondíle que no era de ese parecer y que me era muy sensible se abladonas en el castillo y nahuios sin la defensa correspondiente y sin que los barra enemigos nos precisasen a los que me respondió que siendo el remedio único como todos los decían de que echándose a pique los dos nahuios se cerraba el canal para que no pudiesen entrar los enemigos dentro en la bahía abatir esta ciudad no huía más tiempo que perder y cu era preciso hacerlo vixe entonces a de pedro el izagárate mi mayor de órdenes vaya vm y prevenga a los capitanes lo que se acaba de decir con lo cual se fue y dio orden de ese huastián de eslau a de carlos de enaut pase al castillo para dar cumplimiento a la orden por escrito que envió aquel castellano a las 7 de la noche me envió a pedir de pedro de el izagárate canoas grandes para tapar algunos huecos las que envié y a la ma de la noche voluyó después de aguardado cumplimiento a la orden que se le dio y que toda la gente a huía retirado sin confusión con lo cual ya ese huastián de eslau ha conseguido la ruina de todos los nahuios tirando a la marina de que se ha declarado enemigo capital y de los más opuestos a ella martes 11 fui a las 6 en casa de se huastián de eslau a huer si se ofrecía algo a las 10 y media cerca de las 11 vinieron dos botes a tomar la fragata francesa llamada el león que trajo víveres barra para los nahuios de la escuadra de de rodrigo de torres que se hallaba cerca del pastelillo salí al baluarte de san ignacio y con alguna de poca de gente que estaba allí apunte yo mismo los cañones y hice fuego sobre los botes que se volvieron a sus bordos llegó de ese huastián de eslau y le dice que ahuyendo dado más de 400 hombres de mar para el capitán de las artillerías los dirigiese en las baterías era cosa sensible no estuviesen en sus puestos para estos casos ni hubiese cosa con cosa para el servicio de la artillería a la misma hora de las 10 se acercó un nahuio de 70 cañones y se puso a tiro de cañón del castillo grande y empezó a hacerle fuego y viendo que no le correspondía fueron botes y lanchas y arbolaron en el castillo la bandera inglesa con cuya demostración todos los nahuios de guerra se fueron acercando lo que antes no hicieron mientras reconocieron había gente en él y se mantenían los nahuios del rey escarmentados del trato que recibieron en boca chica y con justa razón me opuse a que se abandonase el castillo y se echasen a pique los nahuios pero he reconocido que muchos meses a esta parte ha despreciado este barra caguallero todo cuanto le he dicho esta tarde volví a su casa a huer si se ofrecía algo pero nada me dijo ni me ocupó y los enemigos tomaron posesión de la batería del manzanillo que es prea estado abandonada miércoles 12 este día los enemigos dispararon algunos cañonazos de castillo grande sobre la fragata francesa que está cerca de pastelillo a las 6 pase en casa de ese huestían de eslaua a huer si se ofrecía algo y estando con el vino de fernando bustillo y delante de mi le dio orden para que del cuartel de marina sacase gente de mar y enviase cabos callé y me salí a la antesala a donde después de dos horas vino el citado bustillo a llamarme de parte de ese huestían de eslaua y a huyendo ido a huer lo que se le ofrecía me dijo que era menester pasase afuera a mandar la tropa que se hallaba distribuida en varios piquetes a media legua de la ciudad respondíle a su proposición que deseaba me ocupase como diese las correspondientes providencias con lo cual me despedí y me dio manota de los puestos que ocupaban los piquetes y a las doce monte a caballo y fui a visitar y reconocer los parajes de la ensenada del manzanillo y albornos por donde los enemigos podían hacer desembarco barra y después de haber apostado la tropa en los sitios convenientes y dado las órdenes correspondientes me retiré a la quinta a las siete de la noche como sitio oportuno para asistir a todas partes dexando por mis espaldas en el texar de gabala tres piquetes uno en la quinta otro en el desembarcadero de alcibia dos en gracia y no en el preceptor por ser todas precisas avenidas de los enemigos jueves 13 di parte a ese guastián de eslava con de manuel briceño de todo lo executado ayer y ha ocurrido esta noche los enemigos han metido dentro de la bahía dos fragatas y dos bombardas franqueando este paso con haberse atracado al conquistador un navío de 70 cañones y suspendido su popa con un pescante arrimándolo hacia castillo grande a las 9 y 3 cuartos de la mañana empezaron a bombear la ciudad con dos bombardas de dos muerteros caramá sin que de la plaza se le haya disparado más de tres cañonazos a las lanchas que tendían las espías y han remolcado los enemigos una fragata de 20 cañones hacia el texar de gracia en donde tengo aportados 150 hombres parra sin duda será para cañonear este sitio por lo que di orden se mantuviesen toda la noche y que antes de amanecer se retirasen al bosque hoy se han empezado a formar los medlones del reducto del caño de la media luna viernes 14 al amanecer la fragata empezó a cañonear el texar de gracia de donde se ha huy ha retirado la tropa como queda y prosiguen las bombardas en bombear la ciudad esta mañana distribuí las órdenes convenientes a todos los capitanes de los piquetes de lo que debían observar en caso que los enemigos los cargasen cuya copia remitía de ese huastián de eslaua para su inteligencia y me la devolvió respondiéndome estaba bien se arrimó otra fragata que hace fuego a este sitio y al texar de gawala este día escribía de ese huastián de eslaua proponiéndole se hiciese una trinchera desde el caño de gawala hasta la quinta y de la quinta hasta cien haga y que reforzando este puesto con tropa se esperase al enemigo el que no dudaba según el fuego que hacían las fragatas querían hacer su desembarco respondió me que mañana vendría al cerro de san lázaro y que pasaría a este sitio las fragatas continúan su fuego todo el día y las bombardas toda la noche barra sábado 15 amaneció otra fragata más y vn paquebó de seis cañones y ocho pedreros que entró dentro del caño de alcibia y poniendo a tiro de fusil de su embarcadero empezó a cañonear aquel puesto que estaba guardado por un piquete de marina mandado por de joseph de roxas el que se defendió con la fusilería rechazó un boque que venía a hacer el desembarco en aquel sitio pero hubo de abandonar lo motivado del continuo fuego del cañón pedreros y fusilería que se le hacía también se atrocó un audio de sesenta cañones a la costa que llaman de manga y batió este sitio de la quinta texar de gabala y playón de san lázaro a las siete de la mañana vino de se huastían de eslaua a este sitio gixele me enviase cañones para batir este belgandín y fragatas y apartarlas de estas cercanías por lo mucho que incomodaba nuestra tropa pero no se dio por entendido a mi proposición ni de la que ayer le hice en punto a tomar la trinchera y reforzar este importante puesto y se fue a huer los piquetes y se retiró a la ciudad a las dos de la tarde viendo este abandono llamé al capitán de fragata de pedro el izagárate mi oficial de órdenes y le dicse barra vaya vm a ver a deseguatían de eslaua y dígale de mi parte que teniendo presente las ningunas providencias que me dio en boca chica para impedir el desembarco a los enemigos y formación de sus baterías desconfiome de las que ayer le pedí por vm papel y los que le he repetido hoy verbalmente en este sitio y así me diga lo que quiere que haga porque para retirarme con ignominia envíe a cuyen quisiera y así supiese su última determinación porque lo demás era vivir engañados debajo de aparentes disposiciones nada convenientes al servicio del rey yo honraré los hombres de mi carácter y que nunca sería yo responsable de sus descuidos y ahuyendo vuelto de pedro de el izagárate me dicso que a los principios de mi recado respondió que el haberme enviado a aquel sitio fue porque vm sujeto le dicso que yo lo deseaba que en cuanto a la trinchera que le había propuesto que no lo tenía por conveniente porque necesitaba de días según se lo había dado el ingeniero y que enviaba al teniente coronel de pedro casellas comandante del batallón de aragón a cuyen podía dar las órdenes de lo que podía practicar y me retirase a la plaza en donde deseaba estuviese más que afuera vino de pedro barra casellas a cuyen previne las órdenes que ahuy ha dado a los piquetes y providencias que ahuy ha pedido a deseguastían de eslaua las que halló por precisas innecesarias pero sin haberlas podido conseguir a las siete y media me retiré a la ciudad y fui al baluarte de san ignacio a donde estaba deseguastían de eslaua y me mantuve con él hasta las diez que se retiró domingo 16 este día amanecieron las fragatas haciendo fuego a la que se retiró de los puestos avanzados hacia la quinta y los enemigos formados en número de mil y quinientos hombres en el texar de gracia los que sin duda desembarcaron anoche y tomaron posesión de aquel sitio de donde vinieron marchando al texar de alcibia y su desembarcadero con siete banderas y con las demás que se juntó comprerían tres mil hombres con los granaderos al frente luego que llegaron al playón entre la quinta y el texar de gawala a donde se incorporaron nuestros piquetes empezó el fuego a las ocho y media de la mañana y la compañía de granaderos de españa a excepción de catorce hombres huyó toda como también parte de la tropa del batallón de la dotación de la plaza parra y aguantaron el fuego los piquetes de marina y aragón los que se retiraron con alguna confucción sin que se diese providencia de sostenerlos habiendo el corto número de cuatrocientos hombres que compodrían ratropa y los enemigos se apoderaron de la quinta y texar de gawala y los nuestros se retiraron al playón de san lázaro hoy dio providencia ese huastián de eslaua para reforzar la muralla de la derecha de la media luna y hacer una batería nueva va a la falda del castillo de san lázaro que mira hacia el texar puerta de lozano pero me parece que estas providencias pueden servir de poco en la situación presente respecto de que los enemigos están en postura de formar las suyas y de subir a san lázaro y aloxarse en aquel cerro y batir la ciudad sin oposición además de que ya ha cortado el paso de los viveres por la quinta y haciendo su destacamento para la boquilla y cruz grande que es el segundo que hay conseguirán el tomar la ciudad por hambre sin disparar un cañonazo porque en ella no ni se ha pensado en darla con anticipación continúan las bombas toda la noche lunes 17 prosiguen las bombas y yo en salir con de se huastián de eslaua barra fuera de la ciudad las obras dentro y fuera de ella van muy despacio los enemigos amanecieron posesionados del convento del cerro de la popa y todas las providencias y órdenes a la tropa y gente del mar de marina se distribuyeron por de se huastián de eslaua sin que de mi se haga caso ninguno y continuó mis salidas a todas partes con él sin darme por entendido toda la noche echaron muchas bombas martes 18 este día trajeron un negro que los puestos avanzados cogieron con un pliego que en la quinta le dio el comandante de la tropa de los enemigos a un clérigo de esta ciudad llamado de tomas lobo en el que cual incluye un manifiesto impreso franqueando a todos los vasallos de cualquier esfera que fuesen al aire libre comercio con los ingleses y ejercicio de la relicción exhortándolos a que diesen la obediencia con otras diferentes cláusulas atacaron los enemigos a la boquilla y cruz grande se enviaron algunos piquetes y se retiraron los enemigos continuó su fuego el nauyo de 60 cañones al playón de san lázaro y al cerro y las bombardas en echar bombas a la ciudad barra miércoles 19 continúa el fuego de cañón y bombas y en la boquilla y cruz grande los enemigos su ataque y se les mató 15 hombres y vn oficial sin los heridos quedándolos nuestros ocupando aquel puesto jueves 20 este día a las 3 y 3 cuartos de la mañana los enemigos atacaron el cerro de san lázaro por la parte que mira a la quebrada del cabrero ocupaban este puesto 5 piquetes 2 de marima y 3 de aragón y españa el fuego fue grande de una parte y de otra y luego que lo hoy me dirigí hacia el playón y viendo que de la media luna la gente de mar hacia gran fuego con la artillería subí aquella batería para que lo suspendiesen respecto de no ser de día y reconocer que el fuego de nuestra tropa y la de los enemigos estaban muy inmediatos y aún no se distinguían uno del otro y que pudiera incomodar a los nuestros el que se hacía con nuestro cañón hasta que aclaró que se continuó con bastante estrago de los enemigos hice marchar a la misma hora que empezó el fuego 200 hombres de mar con sus oficiales todos armados por lo que pudiese suceder y se fueron reforzando los del cerro con algunos piquetes más y faltando las municiones de cartuchería y fusil y metralla para barra el cañón se fue manteniendo el fuego con los piquetes que subieron mientras se daba providencia para los que habían gastado sus municiones me mantuve en el rastrillo del playón del cerro en donde estaba ese huastián de eslava a las 7 los enemigos huyeron precipitadamente abandonando sus escalas algunos manteletes sacos de estopa palas picos y muchos fusiles dexando la quebrada por donde atacaron llena de muertos y heridos a las 8 y cuarto hicieron llamada a los enemigos con una bandera blanca y se les correspondió y el pedimento fue la suspensión de armas para retirar sus muertos y heridos se les concedió lo primero y se le dixo que por lo que miraba a los heridos que estaban ya en la ciudad se les asistiría con cuidado a lo que se conformaron y se enviaron milicianos mulatos y indios para llevarles los muertos y que según el número que se les entregó y los que ellos retiraron de la función pasaron de 600 y con los heridos de mil fue tan precipitada la fuga de los enemigos y la confusión que manifestaron que propuse de ese huastián de eslaua se hiciese vn destacamento de 300 hombres por debajo del cerro acortados en el playón con cuya providencia se hubieran escapado muy pocos pero no asintió el número de gente que los enemigos enviaron para el ataque fueron 4 recimientos de 800 hombres cada uno y se vieron venir a la mitad de la función para sostenerlos como el número de 400 os que huyeron desde la entrada del playón así que el castillo de san lázaro les hizo fuego con el cañón este feliz subceso no esperado según lo consternado que estaba la tropa no lo debemos atribuir a causa humana sino a las misericordias de dios porque en lo natural debían con la fuerza que trajeron y la poca que había en el cerro haberse hecho dueños de él como no lo dudaron según la relación de desertores y prisioneros los cuales también aseguran que todos los granaderos que vinieron a la función sólo volvieron 14 que tienen muchos enfermos y falta de víveres toda la noche dispararon muchas bombas viernes 21 continúan la bombas fui con ese huestían de eslaua a las 5 de la mañana al pie del cerro de san lázaro el que se peinó a instancia del ingeniero y se dispuso a hacer un trincherón a manera de herradura hacia la quebrada obras que debieron estar hechas de que se reconoció el intento de los enemigos pero todo va tan lentamente que sólo se piensa en no gastar y cuando se quiera este recelar no se haya tiempo los enemigos han desembarcado hoy morteros y alguna gente y según sus movimientos y disposiciones se recela vuelvan esta noche a hacer segundo ataque por lo cual se quedó en la media luna ese huestían de eslaua y yo con él no obstante las instancias que me ha hecho para que me retire a la ciudad a lo que no quise asentir no obstante la disciplina que manifestó sábado 22 a las 7 de la mañana nos retiramos de ese huestían de eslaua y yo esta mañana leíste para que se ahorcase un soldado portugués granadero del recimiento de españa que había desertado y pasado a los enemigos y tomado partido vino al ataque con ellos en donde fue herido y tomado prisionero pero lo dirigió hasta que se culase a las 8 de la noche empezaron a hacer fuego con dos mueteros por tierra dirigiéndose las bombas al castillo y ciudad y lo mismo hacían de las bombardas barra domingo 23 este día continuaron las bombardas su fuego y no ocurrió otra cosa particular lunes 24 pidieron los enemigos se les permitiese pasar a curar sus heridos se les concedió pero el pedimiento ha sido con la condición de que hayan de volver después de haberlos curado lo que se les denegó esta tarde salí con ese huestían de eslaua a ver el trincherón que se ha empezado a formar desde la huerta de san lázaro hasta la falda del cerro y le propuse fuésemos a reconocer los sitios de la huerta de balsaín y gaviria en donde están las últimas avanzadas y que se quemasen aquellas chozas y texares y se desmontase que el monte porque al abrigo de él podrían los enemigos volver a atacar el cerro como lo hicieron antes por fin a pura instancia lo conseguí y fuimos hasta encontrar con dos centinelas avanzados de los enemigos quienes nos dispararon algunas bombas de su batería de tierra y nos retiramos con el ingeniero que también vino a este reconocimiento martes 25 este día continúan las bombas y cañón de los nauyos lo que hizo suspender la obra y retirar los trabajadores hasta la noche y los enemigos han perfeccionado su paralela que coxe desde el texar de lozano hasta el pie del cerro de la popa y han aumentado los mostreros en la isla de manga y se ha reconocido que están recorriendo todos los nauyos de transporte dándoles péndoles y cebo cuyos indicios son de aprontarse para salir toda la noche ha continuado el fuego de las bombas miércoles 26 hoy continuaron el fuego de las bombas y se ha reparado que los enemigos entran en galicia por el cong 0r y dragón jueves 27 amaneció la galicia arrimada al carenero a medio tiro de cañón de la plaza y empezó a hacer fuego batiendo el reducto baluarte de santa isaüel y boquete se le correspondió de estos sitios y del de san ignacio con dos cañones solos respecto que los demás aún no estaban montados ni puestas sus esplanadas desde que se hicieron los meblones los enemigos desmontaron un cañón en santa isaüel rompieron barra otro de un balazo por el tercio y a otro le quitaron un muñón en el reducto se reventó uno a otro insalto el urano que tenía dixelea de se huastían de eslau a estos inconvenientes para que se remediasen pero todo se siente y nadie le puede decir nada como me subsidio anoche por haberle dicho que era menester tener cuidado desde esta catarina hasta la merced porque por su playa por varias partes se podía subir encima de la muralla y que los cañones que el año pasado puse para evitar este inconveniente que flaqueaban toda aquella avenida los ahuían quitado y que solo ahuía dos pero sin gente ni providencia y cuando creía admitiese mi proposición con agrado me respondió con displicencia que conviente hombres estaba guardado aquel paraje reíme y callé esta mañana hallándome en su cuarto y viendo el fuego q hacia la galicia le dije delante de de carlos de en out ingeniero mayor que era preciso hacer un trincherón con faxina y tierra que coxa desde la muralla de san francisco hasta el reducto de gexemaní para reforzarla porque parece que es de nauyo quiere hacer recha por este paraje y lo conseguirá porque el fuego que se le hace por falta de estar montada la artillería y puesta en su lugar es poco respondió el ingeniero esta obra es precisa y es menester empezarla desde luego y viendo que callaba de ese huastián de eslaua barra dicsele junte ve los montunos y saque los 200 hombres de mar de san francisco cero con sus oficiales y vayan desde luego a ejecutar este trabajo tan preciso a esto respondió de pedro de el izagara tele dicsebe a vm lo que el señor eslaua tiene que mandar sobre esto respondió en la orden general de trabajadores haré que se comprendan 150 marineros para esta obra como con efecto lo hizo así y se la dio al ayudante palencia a las 11 los enemigos cortaron los cables a la galicia y se dexaron ir con la brisa sobre el bajo del manzanillo y las bombardas se han puesto a la vela y se han incorporado con los demás nauyos y creo que los enemigos desisten ya de su empresa así por estas maniobras como por otras que se reconocen a las 3 volvía a reconocer los baluartes y ayer estaban componiendo las embrazaduras del san ignacio y sirviendo la artillería que estaba en la plazuela de la compañía a las 5 vino un desertor que dijo que la mitad de la tropa que se halla en la quinta se había embarcado con todo su tren y 6 cañones y que solo habían quedado 2 morteros que son todos indicios de retirada visité esta noche a ese guastián de eslaua no dijo nada barra viernes 28 este día los enemigos abandonaron la quinta exares y las trincheres sin que con esta noticia y la de ayer se haya practicado diligencia ninguna de caerles encima anoche ni esta madrugada esta mañana vino un prisionero marinero del aviso de de santiago salaberría y confirmó la retirada de los enemigos de la quinta exares se avanzó en la tropa a ocupar aquellos puestos en donde se han hallado muchos fusiles cartuchos armazones de tiendas machetes picos azadas carros y víveres todo lo cual indica una precipitada retirada de los enemigos y si se hubiera destacado alguna tropa sin duda hubieran conseguido el exterminarlos pero todo se de exa a mañana a las 11 vino un bote con bandera blanca y me aviso de ese guastián de eslaua enviase otro y persona para ver lo que quería y enviade pedro de el izagarate y trazo una carta para ese guastián de eslaua de cuyo contenido nada es ahuido ni de su respuesta sábado 29 esta mañana a las 6 y media volvió de pedro de el izagarate a llevar la respuesta al pastelillo y por el estado que llevaba y me enseño de 68 prisioneros incluso 36 marineros que tenía barra en esta cárcel y comprendí que la carta de ayer trataba de canxe y que se le noticiaba a los prisioneros que ahuían hoy han pegado fuego los enemigos al maui o la galicia porque no lo han hallado en estado de poderlo llevar y han empezado a demoler el castillo grande y lo mismo el manzanillo y bocachica domingo 30 prosiguen los enemigos en volar el castillo grande y el de bocachica a las 8 vino un bote de los enemigos con varias lanchas que conducen los prisioneros españoles con cuya noticia con cuya noticia dio a orden el virrey a de pedro el izagárrate fuese y llevase los ingleses lo que ejecutó en las lanchas de los navíos del rey y estando practicando esta disposición se fue al pastelillo de nicolás carrillo ayudante de ese huastián de eslaua suponiendo iba al mismo fin lo que oído por don pedro el izagárrate le dijo que se retirara lo que ejecutó ahuyendo dado parte a ese huastián de eslava le respondió no le huían dado tal orden a de nicolás carrillo lunes 1 0 de mayo continúan los enemigos en hacer su aguada y volar el castillo grande y el de san luis de bocachica y se han tomado varios prisioneros por la tropa avanzada de los que habían entrenado barra a robar el país y volviendo para incorporarse con su gente fueron aprehendidos martes 2 vino un bote a bordo del almirante bernón pidiendo por una memoria que envió el factor que fue en esta ciudad se le enviase la ropa de de juan jordan y la de de lorenzo algerete según lo que dexaron prevenido para enviársela a londres hoy las 4 y media de la tarde se fueron 7 navíos de transporte para bocachica miércoles 3 han amanecido 3 navíos de guerra dados fondo en punta de canoa y a las 5 y media de la tarde vino un bote al pastelillo a traer varias cartas abiertas que envía el almirante bernón cogidas en 2 navíos que salieron de cádiz por fines de enero y principios de febrero y a las 8 de la noche vino de pedro mur y de parte de ese huastián de eslau a me trajo un lío de ellas en las que hay algunas para mí y otras para diferentes particulares barra jueves 4 esta mañana vino un desertor marinero español aviso de pre santiago salaberdí a el que refiere lo mismo que los demás en punto enfermedades muertes escaseces de víveres que tienen los enemigos quienes continúan en hacer volar el castillo grande y el de san luis viernes 5 han venido varios prisioneros españoles que han desertado de los navíos ingleses y se han ido este día muchos navíos de transporte para boca chica continúan en volar los castillos sábado 6 este día no ha ocurrido cosa particular sino ha venido varios prisioneros españoles que han hecho fuga de los navíos ingleses continúan en volar los castillos domingo 7 por la mañana vino un boque al pastelillo y condujo una carta para don segustián de eslaua de parte de eduardo bernon barra lunes 8 bajaron para boca chica 18 navíos de transporte con tropa y salieron afuera con bollados de un navío de 70 cañones a las 4 y media se elevó bernon para boca chica martes 9 hoy no ha ocurrido cosa particular sino que los enemigos continúan en volar los castillos de boca chica miércoles 10 salieron para afuera 40 embarcaciones de transporte con bolladas de dos navíos de guerra jueves 11 este día salieron 18 navíos los 16 de transporte y 2 de guerra viernes 12 no ocurre nada sábado 13 este día salieron 40 embarcaciones de transporte y entre ellos 6 de guerra y 2 bombardas domingo 14 el convoy de ayer queda a la vista lunes 15 parra han salido 13 navíos de boca chica con bollados de una fragata martes 16 salieron 3 navíos de guerra y se vieron los 13 que ayer salieron miércoles 17 salió el almirante bernón con 6 navíos de guerra un bergantín y una balandra jueves 18 salieron 6 navíos de guerra y 2 fragatas que se han incorporado con los de bernón y según se reconoce han estado quemando en boca chica algunos navíos de los suyos viernes 19 continúa la quema de embarcaciones en boca chica y han salido 6 embarcaciones con un navío de guerra sábado 20 salieron 11 velas de boca chica los 7 navíos de guerra y 4 balandrás y no quedan ya ningunos en este puerto pero al mismo paso que quedamos libres de estos inconvenientes quedamos expuestos a los que pueden acaecer respecto que desde el día 27 que cesó el último fuego de los enemigos parra cesaron también los trabajos y reparos de dentro y fuera de esta ciudad y se han despedido los trabajadores quedando estos en el mismo estado con poca diferencia que lo estaba en el mes de marzo sin que se reconozca ninguna diligencia para formar ninguna batería en boca chica y castillo grande dejando este puerto franco a los enemigos para entrar y salir cuando quisieran Blas de Lezo firmado archivo histórico nacional sección de estado legajo 2335 edificio alcovega carretera de Fuencarral 14 bloque 1 oficina F 8 28108 alcovendas madrid teléfono 9159409 22 correo arroba libroslibres.com www.libroslibres.com copyright 2012 j perez fonsea copyright 2012 copyright carlos mateo marco autor del mapa de las guardas diseño de cubierta rudecindo de la fuente primera edición octubre de 2012 depósito legal m 34657 2012 ISBN 978 84 15570 15 8 composición francisco j arellano impresión cofas impreso en españa printed in spain notas 1 el de armada invencible no era el verdadero nombre de la armada española enviada a las costas de inglaterra por españa en el siglo 16 este fue el nombre que los ingleses le dieron con la finalidad de hacer ver que si habían salido aerosos de un enfrentamiento con semejante flota ellos eran los verdaderamente invencibles aquella armada española contaba con 127 buques de los cuales solo 122 llegaron efectivamente a las costas de gran bretaña pues los otros 5 hubieron de darse la vuelta por el mal tiempo en el propio golfo de vizcaya 2 muy bien agustín muy bien sigue así eres nuestro mejor artillero 3 esta bala de cañón puede todavía hoy contemplarse en dicha iglesia de santo toribio en el centro amurallado en la plaza fernández madrid 4 por favor cállate 5 al final se incluye como apéndice el texto íntegro de dicho diario 6 la primera de las voluntades del hecho no es posible a día de hoy saber si se realizó en cuanto a la segunda han debido transcurrir 270 años justos para que se cumpliera pues en septiembre de 2011 en las murallas de la ciudad se colocó una placa cuyo tenor literal redactado por don león trujillo director de la academia de la historia de cartagena reza así ante estas murallas fueron humilladas inglaterra y sus colonias reza la última voluntad del teniente general de la real armada don blas de lezo o la barrieta fallecido el 7 de septiembre de 1741 tras el asedio británico del 18 de marzo al 20 de mayo de 1741 en el año del bicentenario de la independencia de cartagena de indias la heroica en homenaje a 2830 soldados de españa y milicianos criollos compañía de negros y mulatos libres indios infantes y marineros quienes con 6 navíos y bajo el mando heroico de don blas de lezo impidieron la toma de la ciudad por la armada inglesa venciendo y expulsando el 9 de mayo de 1741 a la fuerza de 23.600 hombres de guerra y 190 navíos comandados por los almirantes E. Baird N. Ony C. Ogle y el general T. Wenworth colocada en esta plaza por voluntarios colombianos y españoles cartagena 7 de septiembre de 2011 en el 270 aniversario de don blas de lezo cin de los almirantes de los almirantes de los almirantes Gracias.